Entonces, eso obviamente es discriminatorio. Están asumiendo que no tenés, que sos inferior o que tu respuesta no va a llegar al nivel que puede llegar en un hombre que se supone que sí conoce de economía. Ahí tenemos ejemplos claros de discriminación. El tipo de preguntas que se hacen estereotipadas tienen que ver con eso. Por eso, doña Michelle Bachelet siempre pone el ejemplo de que cuando ella le hacen en la primera conferencia de prensa, cuando queda electa la primera vez, le preguntan que ella tenía como cuatro o cinco hijos, creo, ¿verdad? Entonces le dicen que cómo va a manejar ahora su hogar con la tanto que le va a requerir el puesto de presidente de la República, que cómo va a manejar eso a su hogar. Entonces ella le responde a quien le preguntó. Esa pregunta es absolutamente discriminatoria y es violenta, porque usted esa pregunta no se la haría a un hombre que estuviera en este lugar. Entonces, ojo, ¿verdad? Analicemos esas preguntas. Y luego, siempre hay una manera de juzgar lo que hacen las mujeres en el mundo público que es más fuerte. Se dice muchas veces que es el doble o el triple de dura que como se le juzgaría a un hombre. Y eso es cierto, tiene también que ver, ¿verdad? Eso lo han sufrido, lo sufrió doña Laura muy cotidianamente, ¿verdad? El hecho cuando una mujer se equivoca, y lo vemos que es parte de la violencia política de que hablábamos, ¿verdad? A la mujer no solo se le tolera menos, sino que se le lanzan epítetos, ¿verdad? O sea, machistas, entonces no solamente es discriminada, sino que es violentada. O sea, realmente, entre más alto, entre más arriba esté la mujer en un puesto de dirección, va a ser más duramente juzgada. Entonces, eso desalienta que las mujeres también quieran aceptar puestos de gerencia, de dirección, de presidente ejecutiva, etc. Yo instaría a las personas que nos están escuchando, pues, a analizar, ¿verdad? Cuando sucede un problema con una autoridad, que pensemos, así se hubiera juzgado un hombre, igual que se está juzgando esta mujer. O al revés, se estará bajando el nivel de la crítica porque es hombre, se estará subiendo el nivel de la crítica por esa mujer. Es un ejercicio que podríamos hacer para darnos cuenta de esto, ¿verdad? Es muy difícil ser mujer en la política. Felicitamos a todas las mujeres que se han atrevido a participar en esta contienda. Y esperamos que al final de la jornada tengamos la mayor cantidad de alcaldesas, síndicas, concejalas de distrito. Y también instamos a la gente que aprecia, que valora y que realmente lucha también porque las mujeres puedan estar en esos lugares. Porque también conocemos algunos colectivos que tienen esa conciencia que independientemente de que el tribunal lo considera una obligación o no, piensan en la paridad, piensan en el reconocimiento de los temas prioritarios para los sectores femeninos. Sobre todo recordemos que Costa Rica es un país altamente femenino en su voto, ¿verdad? En su voto. Entonces, también es políticamente conveniente colocar mujeres con las que otras mujeres se pueden identificar para las papeletas. Y ahí tal vez para cerrar, es como para que se entienda mejor de qué se trata la lucha, ¿verdad? La lucha es que realmente las oportunidades sean iguales. Estos obstáculos que hemos estado, a los que nos hemos estado refiriendo, solo los tienen las mujeres. No los debería de tener ni hombres, ni mujeres, ni jóvenes, porque también las personas jóvenes son discriminadas de otra manera. Entonces, aquí la lucha es porque realmente las oportunidades que están establecidas formalmente en las leyes se cumplan. Que tengamos el mismo derecho tanto a elegir de ser electas en condiciones de dignidad, de participar como cualquier ciudadano en esto. Entonces, yo quiero como cerrar con eso para que se entienda bien de qué se trata este cambio cultural. De que se tiene que empezarse por la cultura política. Y muchas gracias por la invitación. Claro que sí, Rocío Chávez, socióloga, directora del Instituto de Estudios de Género de la UNED, nos acompañó en este bloque especial de transmisión día e elecciones municipales. Continuamos con más información aquí en Onda UNED. Adelante. Muchísimas gracias amigos y amigas de Onda UNED. Seguimos en esta transmisión donde usted también puede ser parte, donde su voz, la voz de su comunidad también puede ser parte. Les recuerdo, si nos envían videos al 6006-1866 en posición horizontal, pues así podremos también tener la participación de ustedes. Y les recuerdo que, por favor, que no sean mensajes de personas candidatas. Queremos que sean personas de la comunidad, votantes. Queremos líderes de la comunidad, personas destacadas, personajes. Así que, pues, usted puede participar también a través del 6006-1866. Y en esta transmisión que hemos iniciado desde hace ya cerca de hora y media, acá en Onda UNED y en compañía de Élite Radio en Coronado, Upala TV, Canal 14 de San Carlos, Colosal TV en OSA y Turrialba Digital. Toda esta transmisión la podrán seguir a través de estos medios regionales, porque queremos estar también con ustedes en sus comunidades. Así que, seguimos. Vamos a ver si podemos tener con ustedes uno de los pases que nos ha hecho nuestro compañero Armando Gómez Ordóñez, que desde muy temprano se fue a caminar por diferentes lugares de nuestra capital, de San José, y pudo obtener también el mensaje del presidente de la República, Carlos Alvarado. Vamos a ver si podemos tener ese video que Armando nos grabó cuando el presidente fue a votar cerca de las 8 y 30 de la mañana. Así que vamos a ver si podemos tener la imagen. Bueno, enviarles un gran saludo a quienes nos ven por Onda UNED, llamarlos a votar a todas las personas. Es nuestra democracia, permite que sean las personas las que elijan quienes lideran. En Costa Rica no son las armas, no es, aunque se respeta, pero no es una monarquía, no es otro poder despótico, ¿no? Es la gente la que decide. Pero a veces puede que lo olvidamos y después cuando pasan los meses y los días y hay decisiones, la gente se pregunta, ¿y por qué pasa esto tan bueno o por qué pasa esto que no es tan bueno? Bueno, mucho tiene que ver con nuestros gobiernos nacionales y locales. Entonces, ahora, hoy es cuando se deciden esas cosas. Entonces, nada nos cuesta el domingo salir un momento, informarnos quiénes son las personas que se están postulando, qué están proponiendo, cuál es su hoja de vida, preguntar un poco y, bueno, y buscar tomar la mejor decisión que podamos para el país. Ese es el llamado a todas las personas, ejercer esa decisión que es elegir a nuestros gobernantes. Por eso también es tan importante ver quiénes van a ir a esas instituciones, a esas instancias, porque van a administrar tan bien la plata de los costarricenses. Y de nuestra parte, con la parte de transferencias, se está haciendo un gran esfuerzo, sobre todo como se ha hecho en los proyectos del BID cantonal, para transferir recursos a aquellas rutas cantonales. Pero creo que ese es uno de los grandes retos. ¿Por qué? Porque en efecto los municipios administran muchos fondos también. Y eso hay días, veces que los costarricenses no lo conocen. Su dinero, sus impuestos de la comunidad, los administrarán tanto la alcaldesa o el alcalde que esté electo, así como los regidores. Presidente, botarán una bodega es en los vecinos que la escuela tiene más de seis años esperando que se construya. En esos momentos está en completo abandono. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué le va a hacer a las autoridades del Ministerio de Educación para que se construya rápidamente ese centro educativo? Bueno, conozco bien el caso porque es la Escuela Carlos Sanabria, que es la escuela donde siempre he votado. Esa escuela, dichosamente, tiene un proyecto ya de infraestructura que está en ejecución. Entonces, el que hoy tenga que votar en la bodega, pues es una incomodidad que vale la pena, porque antes de que termine nuestra administración, ese centro emblemático que es la Carlos Sanabria, ya tendrá una escuela nueva para todas las personas en Pavas. Muchísimas gracias a nuestro compañero Armando Gómez Ordóñez, quien nos enviaba este mensaje del Presidente de la República, que, como les decía, él ejerció su voto a las 8 y 30 de la mañana, y pues ahí, a través de nuestro compañero Armando, pudimos conversar con él. Quiero destacar también que algo que decía el Presidente de la República, y es que seamos votantes informados. Busquemos informarnos, todavía tenemos unas horitas de tiempo para poder informarnos bien. Y les puedo recomendar, el sitio web del Tribunal Supremo de Elecciones tiene una sección que se llama Voto Informado, en la página tse.go.cr, y ahí buscan voto informado, ahí pues tendrán toda la información relativa a estos comicios, a estas elecciones municipales 2020. Y pueden comentar también a través de nuestro Facebook, y pues pueden seguirnos a través tanto del Facebook como de nuestro sitio web ondownet.com, y pues la señal de los diferentes medios de comunicación que están enlazados. En esta transmisión ciudadana que realiza Onda UNED, de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED, el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local, Agenda Joven, las escuelas de la UNED, los centros universitarios, y pues gente de todas las regiones del país que nos están enviando sus reportes al 6006-1866. Vamos a continuar en esta transmisión con más de la información que nos llega desde las comunidades. Vamos a escuchar ahora el reporte de Héctor Rojas de Aguasarcas de San Carlos. Así que adelante, don Héctor. Muy buenos días, compañeros de Onda UNED. Nos encontramos hoy en el Centro de Votación de los Chiles de Aguasarcas, de la Escuela de la Comunidad. Estamos conversando acá con la compañera Patricia Esquivel. Ella nos va a comentar un poco cómo ha visto la dinámica del día de hoy. Cómo ha visto usted toda la participación de las personas en esta elección. Ya, y de momento ha estado bajo. Ha estado bajo porque en realidad yo siento que el clima no nos ha ayudado. Porque está desde que amaneció agua y agua y agua. Pero tenemos la fe de que ahorita ya empiece a mejorar esto, ¿verdad? De momento ha estado bajo. Siento que hay poca participación del pueblo. Un día lluvioso. Ha sido una mañana bastante congelada. No solamente el clima, sino también en la participación electoral. Sí, yo siento que sí. Vamos a esperar a más tardito, a ver, por ahí de mediodía, a ver. Porque el tiempo yo creo que mejorar no. Pero tal vez la gente, quien quiera volver a participar y responder mejor, ¿verdad? Es que sí, de momento ha estado bajo. Bueno, muchísimas gracias. Volvemos al estudio central de Onda UNED con más de esta cobertura especial de las elecciones municipales 2020. Informó para ustedes Héctor Rojas. Muchísimas gracias, Héctor. Gracias. Y un saludo muy afectuoso a toda la gente de Aguasarcas, de San Carlos. Un lugar que a mí personalmente me gusta mucho visitar cuando tengo tiempo libre. Así que un afectuoso saludo a todos allá en Aguasarcas. Estamos en esta transmisión en vivo. Muchísimas gracias por su fidelidad. Les recuerdo los medios regionales que están conectados a esta transmisión. Élite Radio de Coronado, Upala TV, Canal 14 de San Carlos, Colosal TV, allá en Osa y Turrialba Digital. Y ahora que menciono a Colosal TV, allá en Osa, pues tenemos también un pase desde esta región, desde Palmar Norte. Tenemos a la administradora del Centro Universitario de Osa, Pamela Hidalgo, a quien pues le damos el saludo y pues escuchamos su reporte. Así que adelante, Pamela. Buenos días, seguimos en Palmar Norte. Estamos con Nidia Miranda, que acaba de terminar de ejercer su derecho al voto por las elecciones municipales 2020-2024. Doña Nidia, cuéntenos, ¿qué sería lo que le pide a las nuevas autoridades municipales que el día de hoy estamos eligiendo como principal acción para Osa? Como principal acción para Osa, bueno, primero que todo, buenos días a todos, ¿verdad? Lo principal para Osa serían fuentes de trabajo, que acá tenemos el mayor problema de que no tenemos trabajo. Los jóvenes andan mucho en droga, en alcoholismo, prostitución, todo lo que se llame vicios por no tener fuentes de trabajo. Entonces yo creo que eso sería lo primordial para Osa. Y tratar de que seamos honestos. La honestidad es lo mejor que puede suceder para este cantón y no solo para el cantón, para todos los cantones. Y eso es lo que yo les pido al que quede. No importa quién quede, no veamos colores políticos. Aquí yo creo que tenemos que ver con nuestro cantón. Que seamos honestos, que seamos sinceros. Y que de verdad cuando vengamos a ejercer nuestro voto, sea con amor. Y para darle preferencia a lo mejor que haya. Yo creo que aquí hay muy buenos candidatos. Todos son buenos candidatos. Entonces por eso analizar un poquito a quién se le va a dar el voto. Muchísimas gracias doña Nidia. Seguimos con más de Onda UNED. Hola, muy buenos días. Estamos transmitiendo en directo desde Río Claro, del distrito de Guaycara, Golfito, para Onda UNED. Y nos encontramos con la señora Mesbel Espinosa, quien acaba de emitir su voto. Y nos va a contar qué es lo que le pide ella a las autoridades municipales electas el día de hoy. Bueno, muy buenos días. Uno como ciudadano lo único que le pide es que cumplan con lo que prometen. Que normalmente eso es lo que cuesta, ¿verdad? Y que informen a los ciudadanos de las cosas positivas. No solo de lo negativo, que es lo que casi siempre pasa. O sea, siempre nos damos cuenta solo de lo negativo, de lo que pasa dentro de ese plan de gobierno. Entonces, bueno, eso es lo único que de parte de mí, de mi persona, eso es lo que me gustaría que nos informen. Gracias. 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 Vamos entonces a escuchar a Sebastián Fournier en la cabina. Muchas gracias compañeros y compañeras en el estudio central y volvemos con más entrevistas acá en Onda Uned en este Día E, Día de las Elecciones Municipales 2020, este 2 de febrero. Muchísimo se decide y uno de los temas que realmente preocupan a la población y lo hemos escuchado a lo largo de los debates que hemos tenido por todo el país es el tema del empleo, especialmente en las áreas rurales. El nivel de desempleo y subempleo es altísimo y aprovechamos la presencia de el investigador del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, SIGDE André Vadilla, que se encuentra con nosotros acá y ha estado estudiando ya durante dos años la crisis de la caja a profundidad con datos y demás. Así que es un gusto contar con su presencia y además que nos vaya contando un poco. Bueno, primero hacer un panorama del empleo en Costa Rica, cómo estamos en tema del empleo y cómo afecta eso en nuestro sistema de seguridad social. Bueno, muchísimas gracias a Onda Uned por invitarme en esta ocasión. Es cierto, el empleo en Costa Rica es uno de los temas más difíciles a tratar en este momento. El panorama no es nada alentador. Actualmente Costa Rica enfrenta una tasa de informalidad de aproximadamente el 45% del total de la fuerza de trabajo. ¿Qué significa la informalidad? Vamos a utilizar la definición que utiliza el INEC. La informalidad se refiere a aquellas personas que no contribuyen a la seguridad social por razones de que no están inscritos ante el registro de la propiedad o no llevan una contabilidad formal. Son personas que trabajan pero que no cotizan a la seguridad social. El grande rasgo es eso. Se han ensayado otro tipo de definiciones de informalidad relacionadas con aquellos trabajos de baja productividad. Pero sobre ese segundo yo tengo mis propias reservas. Teniendo presente este tema, hay que leer el dato de la siguiente manera. 45% de la fuerza de trabajo significa 45% de personas que no contribuyen a la seguridad social. Si a eso le sumamos, por ejemplo, el 12% del desempleo, nuestro 45% ya supera el 50%. Ya se convierte en un 57% de la fuerza de trabajo de Costa Rica que no logra contribuir por razones de informalidad o de desempleo. Hay una tercera variante que es otro de los temas especiales que se refiere a la tasa de desempleo, perdón, de subempleo. El subempleo se refiere a aquellas personas con capacidad de trabajar jornadas completas, pero trabajan jornadas parciales, medio tiempo u octavo de tiempo, y aquellas personas que están recibiendo menos del salario que deberían percibir por las labores realizadas. La primera se llama subempleo por jornada horaria y la segunda se llama subempleo por insuficiencia de ingresos. Este es un escenario que en Costa Rica ha tendido a agravarse en los últimos años. Y los gobiernos locales no están exentos de esto, dado que los gobiernos locales son las instancias que mejor conocen las necesidades de las comunidades. Conocen no solamente las necesidades del comercio, sino las necesidades de empleo y a su vez también la cantidad de patentes disponibles para promover empleos o servicios. Este es un grandísimo problema. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de la promoción del empleo o de pensar en las políticas públicas relacionadas con el empleo no es una responsabilidad exclusiva de los gobiernos locales, sino que también es una responsabilidad del Estado en general. Sin embargo, hay ciertos márgenes de acción con los cuales cuentan los gobiernos locales en los cuales pueden intervenir. Y uno de ellos es, por ejemplo, en la promoción de los pequeños emprendimientos o de los emprendimientos en general. ¿Qué pasa con los emprendimientos? Los emprendimientos en Costa Rica son muy difíciles. Bueno, hay muchas razones para ello. Una de ellas es, por ejemplo, la excesiva cantidad de trámites necesarios para poder acceder a un préstamo para financiar el proyecto o bien ante los trámites a las otras instancias involucradas. Sin embargo, contamos actualmente con algunos tres ejemplos en tres municipalidades de emprendimientos que son muy exitosos. El cantón o la comunidad que tiene más éxito en emprendimientos es San Pedro. Pero San Pedro cuenta con una oficina de desarrollo económico local y ha logrado alianzas estratégicas con otras instancias a nivel nacional que promueven los emprendimientos como a través de capacitaciones, a través de acompañamientos y a través de pequeños impulsos. O sea, la municipalidad los acuerpa en su proceso de desarrollar emprendimientos. Ahora, vamos a ver, San Pedro es la zona universitaria del país. ¿Eso también tiene que ver o el nivel de escolaridad tiene que ver? Wow, ese es un tema muy difícil por varios aspectos. Los indicadores de desarrollo humano y los indicadores de desarrollo económico más bajos del país se localizan en la periferia. Esto está bien documentado y parece que la informalidad o las condiciones de la vulnerabilización de la población están territorializadas. En el sentido de que, por ejemplo, las zonas de la periferia del país son las zonas donde también el Estado tiene la menor inversión en infraestructura o en servicios básicos. Esto hace entonces que las oportunidades que tienen las personas de crecer, por ejemplo, a través de la educación para poder acceder a mejores trabajos, son más difíciles y se convierten en trabajadores de baja especialización. Esto los relega a trabajos de baja especialización como, por ejemplo, los trabajos del sector primario, generalmente crios relacionados con la agricultura o la construcción. Es bien sabido que los trabajos relacionados con el sector agrícola están localizados, por ejemplo, en Limón, en la zona norte del país o en la zona sur, particularmente de las piñeras, las bananeras y otras producciones agrícolas. También tenemos que recordar que posteriormente a la crisis del 2008, Costa Rica ha tenido un declive en el sector construcción. Ha tenido un pequeño levantamiento, un pequeño resurgir, pero no alcanza los niveles históricos anteriores a la crisis del 2008. Sí, lo que vos señalás es correcto. Hay una estrecha relación entre la formación de profesionales o, perdón, de trabajadores de alta especialización y acceso a mejores condiciones de trabajo y a mejores salarios, y aquellos que son de baja especialización, que tienen que recurrir a trabajos de baja especialización. Sí, querés, vamos a, porque precisamente me interesa profundizar en ese tema, pero antes vamos a escuchar más de las voces que vienen desde las comunidades que están ejerciendo su voto en este momento, este domingo 2 de febrero, y ya regresamos con una discusión que sabemos especialmente a quienes nos sintonizan en el sur y en el norte, en Upala TV y Colosal TV, que es, bueno, empleo en áreas rurales, piñeras, bananeras, es esa la respuesta, zonas francas, ya volvemos con ese tema. Adelante compañeros y compañeras con más información. Gracias a ustedes por seguir en sintonía a través de OndaUNED.com y nuestro sitio de Facebook, a través del streaming de Facebook Live. Nosotros vamos a continuar escuchando esta entrevista con André Ibadilla, investigador del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, pero antes tenemos algunos pases. El primero es de una estudiante de la UNED que es candidata síndica desde Palmar Norte y luego viajamos hasta La Fortuna de San Carlos, que tenemos otro corresponsal desde una escuela. Adelante compañero Fernando. Buenos días, estamos en Palmar Norte a la par de la escuela Eduardo Garnier, la principal escuela de centro de votación para este distrito de Osa. Estamos con Deilin Montiel, quien es estudiante de la UNED de Osa, pero también esta vez en estas elecciones municipales se ha postulado como síndica. Deilin, buenos días, muchas gracias por la entrevista. Quisiera preguntarle cuál fue su interés o por qué fue que decide postularse como síndica por el distrito de Palmar. Buenos días, en estas elecciones municipales mi mayor interés fue porque hay mucha desigualdad. Yo siento que hemos visitado, bueno, en primer lugar hemos visitado casi todo el Cantón de Osa, desde Piedras Blancas, Uvita, todo, y en distintas partes he visto desigualdad, digamos. Hay personas que no tienen caminos hechos, que se los han prometido desde hace mucho tiempo. Hay personas que viven en casitas demasiado deterioradas, o sea, hay demasiado y hay demasiado desempleo. Hay personas mayores de 40 años, no tienen un empleo, me dicen, ya yo no puedo trabajar, ni tampoco soy beneficiario de una pensión. Entonces, eso me motivó a mí a entrar a la política, las ganas de ayudar al pueblo y a la comunidad. Si quedara electa Deilin, ¿cuál sería una de las prioridades, de las principales acciones que usted llevaría a cabo, o impulsaría desde su puesto político? Ok, yo trabajaría mano a mano con las comunidades. ¿Por qué? Porque, como te digo, ellos son los que saben las necesidades que tiene cada uno. Yo sé de Palmar, pero hay muchas personas, el de Tinoco sabe la necesidad que tiene, el de sus pueblos. Yo trabajaría de la mano con ellos para impulsar empleo. Más que todo, nuestra propuesta es de empleo, ya que tanto le hace falta a este cantón y que las igualdades nunca se han dado por acá. O sea, están muy escasas. Muy bien, muchísimas gracias Deilin. Seguimos con más de Onda UNED. Reporte número 1, 10 de la mañana, Observatorio Político Electoral Juvenil del Centro General. Mi nombre es Marjorie Guadamuz y estoy en la Escuela de la Fortuna de Ciudad Neili. Como pueden ver, hay poca participación de la ciudadanía y en este momento los partidos políticos que están representando en la escuela son Restauración, Nueva República y Liberación. Toda la mañana ha tenido una dinámica en la que vienen pocos ciudadanos en diferentes momentos. Las personas indican que la mayor participación va a ser después del mediodía, cuando ya hayan salido de las iglesias y cuando ya hayan almorzado. Continuamos aquí desde la UNED en Sabanilla en esta transmisión especial del día E de las elecciones municipales. Y nuestro corresponsal Armando se encuentra en Pavas. Vamos a tener las palabras, un pase con el señor Abel Pacheco. Muchísimas gracias. Hay que salir a votar, si la gente quiere vivir bien, si la gente quiere calles sin huecos, aceras transitables, seguridad en los parques, parques bonitos. Bueno, entonces que vayan a votar por el alcalde de su gusto, por los regidores y síndicos. Si no, después que no se queden. Continuamos con la entrevista del investigador del Instituto de Investigación en Cultura y Desarrollo SIGDE de la UNED, el señor André Padilla. La entrevista nuestro compañero Sebastián Fournier. Adelante. En sintonía de esta transmisión de Onda UNED y gracias compañeros por traernos información de lo que está ocurriendo en todo el país. Conversamos con André Padilla. Él es investigador del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo SIGDE de nuestra UNED. Y además que lleva dos años investigando a profundidad el tema de la crisis del seguro social en Costa Rica. Y precisamente uno de los temas que salían en varios de los cantones en los cuales logramos hacer debates en conjunto con el Instituto Municipal es el tema del empleo. Recordamos que uno de los grandes temas que se discutió, por ejemplo, en OSA era, ok, piñeras o proteger el Delta del Cierpe. ¿Verdad? Ese fue el tema de ese debate y sigue siendo uno de los temas de debate. En la zona sur-sur, en Neili, en la zona norte, Upala, por ejemplo, la migración por trabajo fue uno de los temas más importantes de la discusión. Partiendo de ese escenario en que el empleo claramente para la ruralidad es un problema, una de las soluciones que escuchábamos frecuentemente era, ok, ampliemos las piñeras, bananeras o más bien quitemos. O el otro tema es, traigamos zonas francas. ¿Cómo suenan esas respuestas para solucionar los problemas de empleo? Son alternativas, francamente, muy difíciles por los siguientes motivos. Tal vez es importante entender la transformación económica que se vive a nivel mundial. La economía mundial ha tenido un proceso de transición de una economía basada en la producción industrial que hemos tenido durante una gran cantidad de años, hasta una economía posindustrial. Y actualmente estamos hablando de una fase de transición conocida como el capitalismo posindustrial. En términos muy sencillos, ¿qué significa esto? En el capitalismo muy industrial, la industria representa uno de los principales empleadores. Las maquilas de baja especialización, por ejemplo, llegan a representar en Costa Rica una gran fuente de empleo. Durante muchísimas décadas eso fue así. Sin embargo, con la automatización de la producción, eso significa en términos muy sencillos, la aplicación de robots para la producción de bienes, sobre todo de bienes, van desplazando los empleos. Y esto ha provocado entonces que en el capitalismo posindustrial, la industria automatice la producción y los servicios empiecen a adquirir cada vez más relevancia. Pero ¿por qué esto es importante y por qué es tan jodido? Porque en los servicios se requieren niveles de especialización mucho más altos. Se requiere el manejo de paquetes ofimáticos, o sea, maneja hojas de cálculo, procesadores de texto y otras procesadoras. También se requiere el manejo de un segundo o un tercer idioma, particularmente del inglés, del mandarín y del alemán, que han sido como los idiomas más hablados del mundo. Bueno, creo que eso sí. Y sobre todo también formación superior, universitaria superior. ¿Por qué esto es tan importante? Porque eso nos permite entender por qué los empleos de baja especialización representan el núcleo o el sector donde las personas que no han podido, por razones estructurales, porque nadie es pobre porque quiere, nadie excluye el sistema educativo porque quiere, por razones de carácter estructural no han podido formarse en ese tipo de capacidades o en formaciones superiores, tienen que recurrir a trabajos de este tipo, pero esos trabajos son generalmente con remuneraciones muy bajas. Esa tendencia también está presente en Costa Rica. La mayor parte de los empleos que se solicitan actualmente en las zonas francas de Costa Rica tienen algún tipo de estas características. Es necesario el manejo de paquetes ofimáticos de distinta índole, es necesaria la formación en segunda o tercera lengua y además es necesaria alguna formación en carreras de alta demanda, generalmente aquellos relacionados con tecnologías de la información y la comunicación o ciencias de la salud. Y entonces, ¿qué hacemos con la gente que no pudo estudiar? Porque estudiar en este momento para una persona de 40, 50 años que se preparó para ser una persona de campo o una persona que vio su vida en las maquilas o en otro tipo de trabajos, ¿qué hace hoy? Esta respuesta es muy difícil, en el sentido que, por ejemplo, las piñeras y las bananeras, no las estoy defendiendo, vienen a ofertar trabajos en sectores del país donde la inversión estatal o la promoción del empleo o las políticas de reactivación de la economía han sido insuficientes, pero viene con un costo asociado. Ese costo asociado viene con una producción depredadora de la naturaleza o condiciones laborales de cuasi-esclavitud. Jornadas extenuantes de más de 8 horas, cercanas a las 12 a 16 horas. Claramente hay muchas violaciones de los derechos laborales. Esto está bien documentado por el centro de investigación en el que yo trabajo. Por otra parte, también hay otro problema, que es con la relación con la naturaleza. Es imposible no tener consecuencias ambientales y ecológicas en la expansión de un mundo cultivo como esta, que además requiere, Costa Rica es el primero o segundo país en el mundo con más uso de agroquímicos por área producida, con nefastas consecuencias para la naturaleza y también con nefastas consecuencias para la salud. Creo que el mejor caso, el que mejor ilustra esto, es la contaminación de los mancos acuíferos o de las fuentes de agua en Siquibres. Entonces las comunidades no pueden acceder al agua porque esta se encuentra contaminada por múltiples razones, pero mayoritariamente por la producción extensiva y el uso de los agroquímicos de este tipo de empleos. Y el agua está directamente relacionada con la calidad de vida de las personas y con la salud. Y esto me lleva a lo siguiente, que es que hay una estrecha vinculación entre los gobiernos locales, el empleo y la seguridad social. No solamente en la promoción de políticas públicas del empleo, sino también en acciones básicas para la promoción y prevención de la salud. ¿Cómo? Por ejemplo, muchos municipios tienen a cargo el agua. Muchos municipios además tienen a cargo la recolección de desechos y los centros de acopio. Porque la salud y la seguridad social no solamente se refieren a la prevención y la promoción de la salud, sino también se refiere, por ejemplo, a la opción material exigible de un derecho, que es el derecho a un medio ambiente sano. Es imposible lograr salud sin salud mental. Es imposible lograr salud sin acceso a agua de calidad. Es imposible lograr salud, por ejemplo, si usted está en una comunidad altamente violenta. O es imposible mantener condiciones básicas de higiene si no se tienen apropiadas políticas de recolección de la basura o bien apropiados centros de acopio. De alguna manera, si bien los gobiernos locales no tienen una relación directa con la seguridad social, sí tienen relaciones indirectas como estas que voy mencionando. Y otro de los temas también que veíamos y que se relaciona de alguna forma con estos es el tema, especialmente en la zona norte, se habló mucho del tema de migración. ¿Cómo la migración, especialmente proveniente ya sea de los indígenas noes o de Nicaragua, a trabajar aquí en el país? Número uno, la gente dice que les quita los empleos a los y las costarricenses. Esa es la primera cosa que la gente asume dentro del discurso. Y la segunda es que la seguridad social está quebrada porque tenemos que atender un montón de migrantes y que no aportan nada a la seguridad social. ¿Hay algún dato sobre estos dos, digamos, premisas que la gente tiene tradicionalmente y si son ciertas o son una fake news más? Ok, ambas son falsas, contundentemente falsas. Vamos a ver, la primera tiene la aportación, en mi trabajo sobre la crisis de la caja, yo presento datos sobre ambas cosas, sobre las ambas características o cuestionamientos que vos haces. Empecemos por el segundo. La aportación total de las personas migrantes en Costa Rica a la seguridad social superó los 120 mil millones de colones. Pero lo importante aquí es cuánto usaron. usaron aproximadamente 40 mil millones de colones, lo que nos da un balance positivo de 80 mil millones de colones. Esto es tremendamente beneficioso para Costa Rica. ¿Por qué? Porque Costa Rica ha tenido un cambio generacional muy grande, cada vez tenemos menos hijos y somos una población cada vez más vieja. Entonces, ¿cómo logramos mantener un sistema de seguridad social basado en las aportaciones cuando la fuerza de trabajo tiende a disminuir y avejentarse cada vez más? La población migrante en Costa Rica ha venido a aportar la fuerza de trabajo que Costa Rica necesita y su balance de aportación a la seguridad social es positiva en 80 mil millones de colones. Pero además, en el caso particular de la población migrante nicaragüense, generalmente tienen un perfil de baja especialización. Entonces, se insertan en trabajos de baja especialización. Generalmente, aquellos relacionados con el sector construcción o aquellos relacionados con labores agrícolas, los sectores en los que particularmente los costarricenses no quieren insertarse debido a que su especialización, debido a la exitosa política de educación de Costa Rica, no quieren realizar porque están sobrecalificados para ello. En el sentido de que la mayor parte de los costarricenses goza de un título de formación secundaria o bien actualmente la población, más del 10% de la población, creo que es alrededor del 20% de la población de Costa Rica, goza de algún título de formación. Perfecto. Bueno, por ahora hacemos una pausa, volvemos a escuchar más de las voces regionales de nuestro país, votando en todo nuestro territorio. Y ya casi regresamos con más con Andrey Vadilla, investigador del CICDE de la UNED, acá en esta transmisión el día E. Adelante, compañeros. Gracias amigos y amigas de Onda UNED, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de esta transmisión que le estamos llevando a usted hasta donde usted está, ya sea en su comunidad, ya sea en otro país inclusive, porque también tenemos reportes de gente que nos escucha y nos mira a través de Onda UNED en otros lugares y también a través de los medios regionales como Élite Radio de Coronado, Opala TV, Canal 14 de San Carlos, Colosal TV en Osa y Turrialba Digital. Muchísimas gracias por permanecer en sintonía de estos medios regionales, que son los que, precisamente los medios regionales los que fortalecen la democracia en momentos en que los grandes medios a veces ignoran a las comunidades. Tenemos más reportes, les recuerdo que ustedes nos pueden enviar su reporte al 6006-1866. Les recordamos que no sean reportes de personas que están postuladas a algún cargo de elección como primera condición y la segunda condición es que sea en modo horizontal el video. 6006-1866 para que nos reporten si quieren entrevistar a algún líder de la comunidad, si quieren conversar con algún votante, todo eso lo recibimos con mucho gusto y les agradecemos el cariño y la preferencia por seguirnos. Vamos a continuar con más pases que nos llegan desde diferentes zonas del país. Tenemos Bribri, Pacuare de Limón y Talamanca, esta zona que a veces las autoridades del gobierno nacional a veces pues olvidan un poco y eso pues provoca a veces el surgimiento de otro tipo de fanatismo, ¿verdad? Así que pues vamos entonces con estos reportes desde Bribri, Pacuare de Limón y Talamanca. Hola, buenos días. Hoy nos encontramos aquí en la Escuela Líder de Bribri, y al ser las 6 y 50 am tenemos al señor delegado del tribunal, Santos Chávez, que nos va a comentar un poco cómo ha estado el día de hoy, el movimiento y a pesar de la lluvia, cómo se ha manejado el día de hoy hasta este momento. Bueno, gracias a Dios, al ser las 6 en punto de la mañana, se tiene abierta esta mesa con todas sus juntas receptoras de votos, con muy buena participación de los partidos ya instalados, con nuestros puntos asignados y con un orden, aunque la lluvia ha estado presente, ha habido mucho movimiento a ser tan temprano, eso pues resalta la democracia, del quehacer de los portarricenses, y avanzamos muy bien, y muy buena esperanza este día. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Rodolfo Artuño, tengo 43 años, he venido a ejercer mi derecho al voto por primera vez en Costa Rica, tengo 10 años de vivir en el país, soy nacido en Nicaragua, naturalizado costalicense, doy gracias a Dios de poder participar en mis primeras elecciones votando, ejerciendo mi derecho libre, un derecho que se ve muy, muy, muy cortado en un país como Nicaragua, que sufre mucho en estos procesos democráticos. Tengo la dicha de disfrutar de esto desde el primer año que vine, la elección del 2010, y la fiesta cívica que se vio en este país es impresionante, la verdad, soñé toda mi vida participar en este evento como este, y hoy para municipalidades de Adaguela participar, para mí ha sido todo un honor, la verdad es que invitaría a toda la gente que aproveche la oportunidad que le da este país, y la democracia que tiene, para poder ejercer su derecho y poder exigir a las autoridades que están siendo nombradas o van a ser nombradas a partir de ahora, así que los invito a que vengan a votar, yo lo hice y prometo hacerlo todo el tiempo como un derecho cívico. Nos encontramos aquí en la Escuela Centro Educativo Puerto Viejo, ya con condiciones meteorológicas mejoradas, se viene un ambiente festivo, poca gente, lo que nos indican es que el ambiente se empieza a calentar ya en la tarde, y más como ya paró la lluvia, entonces ya la gente se está acercando un poquito más, pero hay más participación de personas adultas o adultas mayores que se han acercado a las urnas. Muchísimas gracias amigos y amigas de Onda Onet, estamos en esta transmisión llevándole a ustedes la mejor información desde diferentes zonas del país, así que son las 12 con 7 minutos, estamos a la mitad de esta jornada electoral que empezó a las 6 de la mañana y estará hasta las 6 de la tarde, nosotros estaremos hasta que haya resultados, hasta que el tribunal emita por lo menos un comunicado oficial, así que pues pueden seguirnos a través de Onda Onet.com, a través de nuestro Facebook y pues les recuerdo que esta transmisión de Onda Onet está a cargo de nosotros como Onda Onet, el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local y el apoyo también de Agenda Joven, que a través de sus 14 corresponsales en diferentes zonas del país nos están enviando también buen material. Vamos entonces ahora, nuestro compañero Sebastián Fournier, estuvo en la mañana también haciendo un recorrido por Tres Ríos, él es votante de este cantón, así que él estuvo antes de esta transmisión pues dando una vuelta por el centro de Tres Ríos y pues algunos centros de votación, así que vamos a escuchar y ver a Sebastián entrevistando a algunas personas de Tres Ríos. Bueno, nos encontramos aquí en la Escuela Central de Tres Ríos y estamos con don Luis Piedra que acaba de ejercer su voto acá en la Unión, cuéntenos don Luis, ¿cuáles son las principales preocupaciones que usted tiene y que le pide al próximo alcalde o alcaldesa que resuelva en este cantón? Es que el alcoholismo y la adicción a las drogas no permitidas, sinceramente aquí en Tres Ríos no hace falta un centro de rehabilitación porque hay muchas personas y muchas familias que tienen problemáticas en este sentido y sinceramente esa es la preocupación principal para mí que un alcalde debería ejercer en este programa. ¿Y siente que en sus propuestas alguno de los candidatos abordó este tema? Sí, hay como dos o tres candidatos, entre ellos uno es verde ecologista que creo que está muy metido en este sentido, entonces yo le doy mi apoyo a esta persona y creo que ojalá le ponga a ejercer al problema. Muchísimas gracias don Luis y continuamos con más de Onda UNED. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Onda UNED, estamos muy contentos de el apoyo y la participación que hemos tenido de todos ustedes a través de diferentes formas y bueno, ahora estamos con el Tribunal Supremo de Elecciones, tenemos la conferencia de prensa, vamos a escuchar un poquito, gracias a SINART, Canal 13, porque ellos han accedido pues a brindarnos su señal que también es parte del convenio SINART-UNED, así que adelante compañeros con la señal desde SINART. Arranca con el escrutinio definitivo, teniendo todo el material electoral en nuestras bodegas aquí en la sede central del Tribunal Supremo de Elecciones. Obviamente una tula como la de la Isla del Coco sí, no llegará el día lunes, sino que se atrasará hasta que arribe por vía marítima, no sé si tenés martes o miércoles de la próxima semana ingresa esa tula. Continuamos con más consultas. Gracias, Tatiana Gutiérrez para IM Prensa. Hemos recibido en la... Permisión de los resultados, entonces, ¿a qué horas empezarían a entrar? Si las urnas cierran a las seis de la tarde de cada una de las comunidades. Sí, gracias. Empiezo con esto último. Tan pronto, tan pronto como concluyan de escrutar, las dos primeras papeletas hacen la transmisión de esos resultados por alguna de las vías que comunicábamos en su oportunidad. Esto hace que, depende del lugar, seis y media empiezan quizás a fluir los primeros datos, pero que esto se intensifica a eso de las ocho, entre ocho y nueve de la noche, donde el tráfico es el más intenso. Sí, gracias. Hemos recibido un par de... Nos han alertado sobre esta situación también. Por ejemplo, en cuanto a la app, revisamos el sistema, pudimos monitorear lo que todo está bien, sin embargo, seguimos monitoreando la causa de una persona que nos dice que no pudo obtener alguna información por la aplicación, de voto informado CR, la estamos atribuyendo probablemente a que la persona tendría alguna mala conexión de internet en su teléfono, porque sí, no hemos tenido otras por esa vía. También en la mañana, sobre todo, tuvimos algunos reportes en cuanto a 10-20, que ya estamos analizándolos con el ICE, completamente, es la respuesta interactiva de voz, pero estamos, de todas formas, direccionando a través del 800 selector las consultas y hasta el momento me indicaron que por ahí también estaba fluido el servicio, pero de todas formas, tanto el sistema de respuesta interactiva de voz, ya tenemos la falla que en algún momento se puede estar presentando, como le digo, la contingencia la tenemos por el 800 selector, a través de nuestra plataforma en la página web. En los dos casos, se han estado monitoreando y no tenemos ningún problema que se haya deshabilitado la información por esas vías. En síntesis, cualquier persona que quiera información, especialmente donde le corresponde a votar, puede hacerlo sin ningún tropiezo ni ninguna dificultad a través de la página web institucional, uno. Segundo, a través de la aplicación Votante Informado CR y tres, llamando al 800 selector. Las dificultades que hemos experimentado transitoriamente es únicamente con el número 10-20, pero por eso se diseñan vías alternativas para que las personas tengan acceso a esa información. Repito, sin ninguna dificultad pueden obtener la información en Votante Informado CR, que es la aplicación para teléfonos y dispositivos móviles en general, la página web del Tribunal Supremo de Elecciones y el teléfono 800 selector. Gracias, muy buenas tardes. Don Héctor, quería saber de estas... Perdón, mi nombre es Criscia Mórez, periodista de Diario Extra. Don Héctor, yo quería saber de estas 70 denuncias a las cuales usted hace referencia, ¿qué es lo que sigue, digamos, en el proceso de este de valga redundancia de seguimiento que va a hacer el tribunal? Y no sé si a los partidos se les podrá hacer alguna prevención al respecto, tomando en consideración la fiesta electoral. Sí, claro. Muchas gracias. Esto es algo, digamos, que usualmente lo tenemos. La gran mayoría de estas denuncias es desconocimiento. Como le decía, actividades que comúnmente se les denomina volanteo, es decir, que van casa por casa dejando alguna publicidad de los partidos o perifoneo, no están incluidas dentro de la prohibición legal, lo que comúnmente se le llama veda, ¿verdad? Entonces, la gente lo confunde, entonces lo denuncia en ese sentido. Una vez que se verifica o de la misma denuncia nos dicen qué es eso, pues se les aclara a las personas que eso no estaría prohibido. Cuando sí nos dicen que hay algún tipo de actividad ya en algún lugar público, recordemos que aquí también hay jurisprudencia del tribunal en el sentido de que y si es por la propia, es algo espontáneo que surge, no organizado por el partido, pues tampoco habría ninguna infracción. No obstante, sí damos parte a los cuerpos nacionales de delegados para que investiguen y de estas 70 que han ingresado a través del 800 elector, le repito que no, por lo menos nuestros delegados no nos han confirmado que alguna sea una violación que merezca abrir algún tipo de procedimiento o investigación preliminar, sino básicamente descartando que estemos, digamos, sin ningún problema en cuanto al cumplimiento de la veda que estábamos mencionando. Buenas tardes, don Héctor, don Luis, Daniel Céspedes de Telenoticias. El tema del abstencionismo siempre preocupa. Un día como hoy ya se ha dicho bastante acerca del tema, sin embargo, hay algunos medios que están en vivo, los que no estamos en vivo pronto vamos a estar en vivo. Mucho dinero que se invierte en estas elecciones y aún faltan muchas horas para que cierren las urnas. Tal vez ustedes, un último mensaje a las personas que no están decididas por qué ir a votar, ya que estamos todos los medios acá, me parecería que sería muy bueno para todos. Excelente la excitativa que hace su medio porque nunca es sobreabundante insistir en la importancia que tienen las elecciones del día de hoy y la mejor razón de ir a votar es ir a votar por nuestro pueblo o por nuestro barrio. Estas son elecciones que se viven de cerca, que están concebidas para renovar los gobiernos locales, aquellos que atienden necesidades específicas de 82 comunidades de todo el país y, por tanto, la selección de un buen gobierno municipal es crucial para mantener o incrementar la calidad de vida de nuestros barrios y de nuestros pueblos, así como para tener una situación de mayor bienestar y progreso en nuestras comunidades. Así que invito a todos los costarricenses, a todos los municipios que son los vecinos del Cantón, para que se incorporen al proceso electoral, este día de votaciones, para que tomen en sus manos el destino del lugar donde viven y que de esa manera puedan aspirar a un mejor futuro para ellos y para su propia familia. Estamos justamente a la mitad del día de votaciones. Llevamos seis horas y quedan otras seis horas. Todavía hay mucho tiempo para cumplirle, no solo al país, sino especialmente a la comunidad donde se vive, y de hacerlo cerca de su casa, en paz, en tranquilidad y con una plena garantía de la libertad electoral para todos. Así que yo estoy seguro que la mayoría de los costarricenses atenderán este llamado, un llamado que no les hace el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, sino es un llamado que les hace la democracia costarricense y las comunidades que habitan, que obviamente tienen problemas, que demandan soluciones inmediatas por parte de estos gobiernos comunales. Gracias. Continuamos con las consultas de los colegas de prensa. Sí, muy buenas tardes nuevamente y disculpen. El llamado de atención tal vez para los miembros de mesa, tal vez recapitular un tanto el protocolo a la hora del conteo para enviarlo justamente al Tribunal Supremo de Elecciones. Únicamente las personas encargadas deberían de estar en este conteo de votos para enviarlo posteriormente al tribunal. ¿Cuál es el protocolo, el procedimiento que deben seguir justamente los miembros de mesa? Sí, muchísimas gracias, don Alex, por su pregunta. En esto, pues, ya se ha escapacitado no solo a los miembros propuestos por los partidos políticos, sino a nuestros auxiliares electorales. E incluso se les dan una serie de formularios de paso a paso cuál es el procedimiento que deben seguir a la hora del cierre de la mesa. Eso, por un lado, ellos tienen la responsabilidad de hacer el primer paso para obtener la información de la venta receptora de votos, es que ellos realicen el conteo de los votos depositados en las urnas que están en su junta o en su mesa y llenen el acta. Hay un acta que va a la información de la votación de la elección de a por alcaldías y por regidurías. Una vez que llenen esa acta, en cada centro de votación hay un encargado de transmisión de datos. Son más de 2.000 encargados de transmisión de datos en todo el país que tienen la responsabilidad de hacernos llegar esa información, ya sea a través de una llamada telefónica a números previamente enrutados, ya sea a través de un dispositivo, llámese un teléfono inteligente o una computadora. Eso está debidamente planificado y cada uno de esos encargados de transmisión pues tiene sus códigos de validación para saber que el mensaje es válido. Entonces esperaríamos, entre más eficientes sea o entre más rápido empiecen a cerrar las mesas, pues más rápido tendríamos el mensaje, ¿verdad? Pero hemos insistido, hemos subrayado más ciertos pasos a seguir a la hora de hacer el cierre, pero también hay que comprender una situación acá, ¿verdad? Tenemos una importante cantidad de juntas receptoras de votos donde al cierre habrán por lo menos dos personas nada más, ¿verdad? Entonces, y recordar que son tres elecciones en la gran mayoría de juntas, salvo en los ocho lugares, los ocho distritos donde hay consejo municipal, donde hay una cuarta, ¿verdad? Que es la intendencia. Entonces, por supuesto que les va a tomar tiempo, porque tienen que hacer el reporte, primero hacerla, por ejemplo, este es el protocolo, primero hacen el conteo de la elección de alcaldes, llenan el espacio correspondiente en el acta y acto seguido hacen el conteo de la elección de regidorías. Hay tantos, por ejemplo, Goico Echea, que ya es conocido, que son 17 opciones, tanto en regidorías como en alcaldías. Esto les toma más tiempo a ellos a la hora de hacer la clasificación y conteo. Entonces, estas son situaciones que estimamos que es después de las ocho de la noche donde van a estar fluyendo ya más, en mayor cantidad, la cantidad de mensajes, pero hemos hecho pruebas y simulacros del sistema. La última prueba participaron una gran mayoría, un porcentaje importante de estas personas que están debidamente investidos como encargados de transmisión de datos. Termino de redondear la información de Donirco, recordando que los únicos que pueden manipular el material electoral son los miembros de las juntas receptoras de votos. Sin embargo, en las mismas y durante la fase de escrutinio están presentes los fiscales de los partidos políticos, inclusive observadores pueden participar de lo mismo, como también la prensa, debidamente incorporada también a esta manera de transparentar esta delicada fase también de la jornada de votación. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Luis Antonio, Alejandro Meléndez, de CRC 89.1 Radio. Nos han llegado reportes de gente que abordan a las personas una vez salen de votar, identificando los centros de investigación, preguntando, me imagino, temas de por quién votaron y demás. Quería saber si eso se puede hacer, si no se puede hacer, si el tribunal tiene contemplado ese tipo de actividades y que nos expliquen, por favor, la legislación un poco más clara y precisa al respecto. Gracias. Gracias. Muchas gracias, don Alejandro, porque este tipo de preguntas conllevan una manera de aclarar a la ciudadanía lo que se puede y no se puede hacer. Las encuestas a boca de urna en Costa Rica no están prohibidas. Lo que sí está prohibido es difundir esa información antes de que concluya la sesión solente. Pero el tomar ese tipo de información y llevar un pulso, inclusive mediante esta técnica de encuesta a boca de urna, no está prohibido por el ordenamiento. Lo prohibido es su divulgación antes de que concluya la sesión solemne a cargo del tribunal. ¿Alguna otra consulta? Don Antonio, ¿no hay más consultas? No habiéndola, les insisto, nos vemos a las 4 de la tarde y les recalco la importancia que tiene la labor que ustedes hacen, que contribuyen a llevar claridad y a motivar a los costarricenses para cumplir con nuestra responsabilidad cívica y comunitaria. Como he dicho en otros momentos, no hay ninguna buena razón para no votar. Lo cierto es que el abstencionista no castiga a nadie y lo único que hace es dejar que sean otros los que escojan votos. Así que seamos responsables y incorporémonos a esta actividad democrática del día de hoy. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, amigos y amigas de Don Tauner. Y muchísimas gracias a CINAR 13 Televisión, que muy amablemente han compartido la señal con nosotros. Gracias a la presidenta ejecutiva, doña Lorna Chacón, que ella nos gestionó la autorización. Así que gracias a los compañeros. Y esa es la información que teníamos desde el Tribunal Supremo de Elecciones. Y vamos a continuar ahora con más de la programación que tenemos en esta transmisión. Todavía está Sebastián Fournier con Andrey Vadilla. Él es el investigador del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, SIGDE. Así que vamos a darle el pase para este tercer y último bloque de la entrevista con Andrey. Así que adelante, Sebastián. .com transmite para todo el globo terráqueo. Un mundo, una sola señal. Onda UNED.com, verdaderamente acortando distancias. Gracias, compañeras y compañeros. En el estudio central tenemos el gusto de estar conversando con Andrey Vadilla, investigador del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la UNED. Y estábamos hablando del tema de la seguridad social y el empleo. Planteamos, si han estado siguiendo la discusión, planteamos una paradoja. Por un lado, tenemos una población migrante que viene a Costa Rica atraída por empleos, digamos, en que para ellos se les paga bien porque vienen de economías, digamos, con un ingreso inferior. Población nicaragüense, población indígena no, vienen aquí a hacer labores agrícolas, labores de baja calificación. Y entonces la gente dice, le están quitando el empleo a los costarricenses. Pero por otro lado, ya vimos que eso no es cierto. Y que en realidad los costarricenses quieren empleos que no son esos y no existen. Entonces, ¿cómo explicamos esa paradoja? Sabemos que no es un tema que se va a resolver en una discusión y no sabemos siquiera si alguien tiene una respuesta a esa paradoja. Pero, ¿qué elementos podríamos observar como país para mejorar esta situación que tanto nos complica? Bueno, lo que señalas es correcto. Durante muchísimos años el Estado costarricense ha incentivado una política de inversión extranjera directa. Si bien es cierto que esta política ha venido a mejorar las necesidades de empleo del país, es insuficiente para suplir las necesidades actuales. Veamos los datos. Actualmente las zonas francas en Costa Rica producen cerca del 4% del empleo total del país. Pero vimos que la tasa de desempleo es del 12%, superior del 12%. En otras palabras, la cantidad de empleos producidos por las zonas francas es insuficiente para satisfacer las demandas de empleo del país. No significa esto que hay que deshacer las zonas francas, no. Pero sí significa que hay que repensar la política que tenemos porque es insuficiente para satisfacer las demandas de empleabilidad que tiene Costa Rica. Pero además, esta política ha sido tremendamente vallacentrista. Por ejemplo, zonas estratégicas de Costa Rica que contienen ventajas comparativas como limón, al ser nativa, ángulo parlante, que perfectamente podrían trabajar en los centros de atención y servicios en segunda lengua, están localizados mayoritariamente en el Valle Central, desaprovechando la ventaja estratégica que tiene una provincia como limón al hablar una segunda o tercera lengua de manera nativa. Por otra parte, la estrategia está tan tremendamente focalizada, tan centrada en el Valle Central, que incluso cantones del centro del país se han convertido en cantones dormitorios, agravando así otros problemas relacionados con las municipalidades, como por ejemplo el tránsito. Claro, tenemos por ejemplo Occidente o el Este de Cartago, son lugares donde vive un montón de gente y hay un crecimiento urbano enorme, pero todos se tienen que movilizar por la misma carretera, San José, todos los días entrar y salir. Convirtiendo distancias de 20 kilómetros en tiempos de hasta dos horas de espera. Creo que esto, además, ahora que mencionamos esto, la pérdida de tiempo que representa, por ejemplo, pasar en las presas todos los días, también se asocia con otra estrategia que es equivocada por parte del gobierno de la República. Costa Rica es el segundo país en el mundo donde más horas se trabaja al año, después de México. Sin embargo, la cantidad de horas trabajadas y según la riqueza producida nos da una razón, es la cantidad de riqueza que produce un trabajador por hora de trabajo producida. Y esta es muy baja. No recuerdo el dato ahorita porque no lo traje, pero si lo comparamos con la cantidad de horas trabajadas de nuestros padres chilenos, ellos trabajan un promedio de 600 horas menos al año, pero producen casi mil dólares más por trabajador al año. Sí, aquí lo que tenemos es una población, la que puede trabajar y la que tiene opciones de empleo, agotada, cansada, reventada, que no está produciendo lo suficiente precisamente por esa condición y a cambio otro montón de gente buscando trabajo que podría ocuparse en esas horas y reactivar la economía. Incluso es más complicado lo que creemos, porque no solamente se trata de la cantidad de empleos producidos, sino también de la calidad de los empleos. Cuando digo empleos de calidad, se refiere a empleos que estén bien pagados. Ahora bien, ¿por qué esto es importante? Porque ambas cosas son importantes. Digamos, tener más empleos nos permite disminuir la informalidad, esperemos nosotros, empleos formales, la informalidad y también el desempleo. Pero tener empleos de mejor calidad, de mejor pagados, también significa que los niveles de aportación son mejores y ambos benefician a la seguridad social en Costa Rica. Otra, y tal vez para cerrar esta parte, creo que uno de los grandes problemas es que la política de reactivación económica que el Estado ha implementado durante los últimos años no ha privilegiado el desarrollo de los emprendimientos locales, sino que ha estado muy focalizada en la atracción de inversión extranjera directa. Y sabemos que más del 60% de los empleos producidos en Europa son producidos por pequeñas y medianas empresas. Tiene una importancia, los pequeños y medianos emprendimientos tienen una importancia enorme en la producción y en la satisfacción de las demandas de empleo de un país. Y sin embargo, en Costa Rica nos ha costado muchísimo hacer esa transición. Sí, me llama la atención, por ejemplo, en el ámbito europeo uno va a un súper, por ejemplo, y la cantidad de productos que dicen producidos en el mismo país en el que uno está es altísima. Aquí casi todo viene de afuera. Entonces, claro, y esa es una muestra más de otro montón de cosas en las que nosotros dependemos altísimo de franquicias, de empresas extranjeras que vienen y traen y amplios monopolios, oligarquías, digamos, de unas cuantas empresas que manejan amplios sectores que podrían estar ocupados por empresas más pequeñas y que redistribuyan mejor la riqueza. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Tal vez poner un par de ejemplos de... Sí, eso, eso, tal vez ya íbamos a eso. Bueno, hemos hablado de lo malo, pero también hay que reconocer que hay acciones buenas. Tal vez mencionabas fuera de micrófono dos ejemplos de cómo relaciones entre municipalidades y la caja han mejorado tanto la empleabilidad como el acceso a la salud. Sí, creo que el ejemplo más exitoso es el convenio suscrito entre la municipalidad de Escazú y la caja para poder facilitar la construcción de nuevas clínicas de servicios en salud en los cantones, bueno, en los distritos del cantón de Escazú. Este convenio ha sido muy exitoso y ya le permitió a la municipalidad de la juega y a la caja arrancar de lleno con el proyecto, con unidas a la construcción de un segundo, de una segunda clínica o un segundo espacio para la orientación de servicios en salud. Porque recordemos que una de las funciones básicas de las municipalidades es la creación de plazas y servicios necesarios según las necesidades de cada cantón y los gobiernos locales a ser la instancia que mejor conoce las necesidades de un cantón y la población y de sus habitantes logra hacer un intermediario exitoso con otras instancias, en este caso con la caja, para poder facilitar tal vez los recursos, el terreno, los trámites necesarios para la elaboración, por ejemplo, de clínicas en atención en salud. Hay dos ejemplos más exitosos ahora sí relacionados con la empleabilidad. Ya mencioné uno que fue la municipal de Monte Udeoca, donde San Pedro, por las particularidades de San Pedro, tal vez lo hacen incomparable con otras, pero que es tremendamente exitoso a través de esta oficina de desarrollo económico. Y la segunda es Heredia Emprende. Heredia Emprende, así se llama la estrategia, es más o menos una estrategia similar a la de San Pedro, en la cual se le brinan capacitaciones y acompañamiento a todos los emprendimientos que los pequeños productores, pequeños y medianos productores, desean realizar en el cantón de Heredia. Y ambos son tremendamente exitosos. Hay otros cantones que han venido también realizando políticas de desarrollo de empleo medianamente exitosas o bastante exitosas. Y entre ellas se encuentra también la de Belén, San Pedro, bueno, Montes de Oca, la Municipalidad de Heredia y la Municipalidad de Belén. Sí, y en temas de salud también las municipalidades pueden tener gestiones exitosas, ¿no? Sí, se ha venido también enseñando las posibilidades de cooperativas de salud. Las cooperativas de salud son instancias semi-privadas donde se ofertan servicios de salud, algunas veces con fondos públicos, otras con no, pero sobre todo con miras adoptadas de servicios de salud a la población de bajos ingresos. Por ejemplo, una de ellas que es muy exitosa es Acemvis. Acemvis ha sido una cooperativa de salud que brinda servicios de salud, de ciertos servicios de salud que son como muy costosos o cuyas listas de espera son muy largas en la seguridad social a costos muy bajos. Sin embargo, hay otras cooperativas de salud en alianzas con la seguridad social y con las municipalidades que han logrado brindar o dotar de ciertos, no todos, de ciertos servicios de salud a muy bajo costo a ciertos cantones. Bueno, muchísimas gracias, André, por tu participación acá en Onda Unel. Y pues continuamos. Es un tema sin duda que daría para más, pero en este día especial en que Costa Rica vota, primero lo invitamos a votar y lo invitamos a reflexionar, a pensar su voto. Están este tipo de propuestas en las hojas de ruta del candidato por el que usted va a votar el día de hoy. ¿Lo sabe? ¿No lo sabe? Le invitamos a informarse y a involucrarse. Además, no solo hoy, sino durante el periodo que esté esta persona que quede electa el día de hoy. Se está cumpliendo lo que nos prometió, no se está cumpliendo porque una ciudadanía activa es definitivamente uno de los elementos centrales para una municipalidad exitosa. Volvemos así al estudio central. Muchísimas gracias y quien te acompañó, Sebastián Furnier. Gracias, gracias por estar con nosotros aquí en Onda Unel. Estamos en esta transmisión en vivo desde todas las regiones del país con corresponsales y pues con un equipo también aquí de producción que estamos trabajando para llevarles a ustedes la mejor información. Vamos ahora a pasar a ver un material llamado Cabildo 21. Es una producción del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local. Es una producción que nos enseña un poco cómo es que funcionan las municipalidades, los consejos municipales y pues es un material sumamente educativo. Es importante que sepamos cuáles son los márgenes de acción que tienen los municipios, los gobiernos locales. Es muy importante que nos informemos de las personas que están siendo presentadas a la elección popular. Así que le invitamos a ver este programa del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local, nuestro aliado en esta transmisión en conjunto y también con el apoyo de Agenda Joven. Así que pues vamos de una vez. Bueno, quiero antes de que pasemos a ese material, pues agradecerles también a todo el equipo que hemos estado durante esta mañana transmitiendo esta información a cargo de Catalina Montenegro, de Wendy Naranjo, de Fernando Quironi, Armando Gómez, Sebastián Furnier, un servidor José Navarro y pues en las próximas horas se nos estarán sumando otros miembros y miembras del equipo de Onda Uneda. Así que vamos entonces con Cabildo 21, este material del Instituto y ya pronto seguiremos con más de la información en vivo aquí en Onda Uneda. Les damos la más cordial bienvenida a este, su programa, Cabildo 21. Les saluda Javier Ureña Picado del equipo de trabajo del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la UNED. Con este programa vamos a contribuir en la formación política de la ciudadanía costarricense, ayudando sin duda alguna a la misión de nuestra universidad de educar a través del uso de los medios de comunicación social. El programa del día de hoy es un tema altamente relevante para todos nosotros. Se trata de la planificación municipal participativa en Costa Rica. Sin duda alguna sabemos que lo van a disfrutar. Cantón de Mora, Distrito, Ciudad, Colombia. El Cantón de Mora, ubicado al oeste de la capital costarricense, ha elaborado un proceso de planificación municipal para el desarrollo y una serie de proyectos y propuestas que han mejorado la calidad de vida de sus vecinos y vecinas. Muy bien, nos encontramos en el boulevard de Villa Pacacua, acá en el centro de Colón. A mano derecha tenemos el edificio de la Casa de la Cultura. En el pasado este edificio era la Municipalidad de Mora y en el 2005 esto ya cambió, se constituyó formalmente el programa Casa de la Cultura. A continuación tenemos el edificio de la Casa de la Juventud. En el pasado también este edificio formó parte de lo que era la delegación de policía aquí de Colón. Pasó a formar parte de uno de los programas de mayor trascendencia que tenemos en este momento, acá en la Municipalidad. A sus espaldas tiene lo que es la instalación del Mercado Viejo de Colón, que es un lugar también muy pintoresco, donde hay espacio para que la gente venga y participe de muchos eventos, entre esas ferias y una muy en particular y de especial resonancia a nivel nacional como es la Feria Verde, que es un convenio que se logró establecer el año pasado. Entonces ya esta Feria Verde todos los martes está aquí en el Cantón y eso nos ha permitido atraer a gran cantidad de personas y dinamizar la economía. A mano derecha, de aquí del Boulevard Villa Pacacua, está lo que se conoce aquí como la Palestra Cristiana, que es un lugar en donde se desarrollan infinidad de actividades artísticas, culturales, músicas, recitales, conciertos, en fin, actividades innovadoras, actividades llenas de magia, música y todo esto hace que el Cantón realmente tenga una cultura donde se construye paz. ¡Gracias! ¡Gracias! El plan de desarrollo municipal es un instrumento de planificación que guía la acción de la municipalidad en el mediano plazo. Se basa en la visión del programa de gobierno de la Alcaldía Electra y la priorización de este realizada por el Consejo Municipal, así como los diferentes planes y programas nacionales, regionales y sectoriales que impactan el desarrollo del Cantón. El encargado de planificación en las municipalidades tiene, digamos, la responsabilidad de hacer la articulación y el alineamiento con los diferentes instrumentos de planificación que existan en la municipalidad para garantizar que esas prioridades que se establecen a nivel cantonal se reflejen, ¿verdad?, en la gestión y en la ejecución, porque el plan de desarrollo municipal es exactamente eso, es la parte programática que tiene el gobierno local para la gestión en su periodo. Los beneficios de la institución de contar con un plan de desarrollo municipal debidamente actualizado y aprobado por el Consejo son múltiples, en realidad, fundamentalmente, que tiene, digamos, una fuerte vinculación con el tema presupuestario, es decir, que vamos a tener mejores posibilidades de canalizar y maximizar los recursos, los escasos recursos que tenemos sobre la base de una agenda de trabajo previamente establecida que nos va a permitir focalizar bien nuestra gestión. Después, tener un plan nos permite ampliar las prácticas de convivencia democrática en el Cantón, eso nos permite tener mayor alianza con la comunidad, con las comunidades. Al contar con un plan, ya hemos subsanado uno de los requerimientos más importantes que solicita en materia de planificación la Contraloría. Entonces, esos son, tal vez, algunos de los beneficios más importantes que la municipalidad, en el caso de Mora, obtiene al contar con su plan debidamente actualizado. El Plan de Desarrollo Municipal permite establecer las políticas y prioridades para el desarrollo cantonal e institucional de los próximos cuatro años, formular los planes anuales operativos y el proceso presupuestario anual, alinear las acciones municipales con las aspiraciones y demandas que formula la ciudadanía. La planificación estratégica facilita a los gobiernos municipales la labor de definir un horizonte de desarrollo que permita prever, jerarquizar y priorizar las acciones de corto y mediano plazo, maximizando los recursos económicos, materiales y humanos. Bueno, mi nombre es Jonathan, yo soy el coordinador del Clubhouse Casa de la Juventud, que es este espacio donde estamos ahorita. y básicamente el Clubhouse es un lugar donde los chicos y las chicas pueden venir y explorar tecnologías desde una metodología un poco más horizontal, más libre. Básicamente se intenta generar como una alianza estratégica con el Museo de Ciencias de Boston y con el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que fueron, digamos, los pioneros en cuanto a estos espacios desde lo local, ¿verdad? Entonces, en este caso, el Clubhouse de Mora es impulsado por la municipalidad en conjunto con estas dos organizaciones. Y en el proceso se van uniendo patrocinadores, ¿verdad? Como Intel, como Google, como Adobe, por ejemplo, Lego. Es un lugar donde ellos se negocian, donde ellos trabajan en equipo, donde ellos pueden aprender a tolerar la frustración, desarrollar una idea. Ahorita tenemos casi 400 jóvenes involucrados en el proyecto. No es un proyecto que se cierre solo de la tecnología, sino que desde la tecnología se trabajan otros temas. Entonces, creo que eso es como el logro principal. El Plan de Desarrollo Municipal se orienta a impactar o provocar cambios en las siguientes áreas municipales. Desarrollo Institucional Municipal, Equipamiento, Desarrollo Económico Local, Medio Ambiente, Política Social Local, Infraestructura, Servicios y Ordenamiento Territorial. Bien, nos encontramos en las instalaciones del Gimnasio Municipal de Ciudad Colón, aquí en el Cantón de Mora. Y lo que ustedes están viendo son parte de las mejoras que como parte de un proyecto de la institución se le hicieron a la instalación. Así que, bueno, ha sido una inversión bastante significativa de la municipalidad, de unos 24 millones de colones en dos años ya. Y este es el producto final, ¿verdad? Y aquí tenemos la oportunidad de ver un taller de estimulación temprana en donde también se están haciendo uso de algunos dispositivos y artículos necesarios para que niños y niñas de edades muy tempranas puedan desarrollar sus primeros pasos, ¿verdad? Sus primeros procesos de enseñanza-aprendizaje. Bueno, este hermoso lugar es la Casa de la Cultura. Hablando un poco de su historia, en principio fue la primera escuela del Cantón, luego pasó a ser la Municipalidad de Mora y en el 2005 regresó nuevamente a hacer escuela por medio de la Casa de la Cultura, que es una escuela dedicada a la cultura y al arte. Acá a la gente le encantan las mascaradas, la cimarrona, los turnos. Entonces se vio la necesidad de crear un espacio donde las personas se puedan apropiar de él y a su vez recibir clases de violín, de trompeta, en música en general, artes plásticas, artes coreográficas, visuales, todo un estema de cultura y arte unido en un solo espacio. La Casa de Justicia es un centro alternativo de resolución de conflictos por el cual las personas que tengan algún tipo de problemas pueden venir acá y resolverlo por medio del diálogo, promoviendo eso, la cultura de paz y que ellos busquen otras formas de hacerlo, no solamente con violencia, no solamente con golpes, sino que resuelvan sus conflictos de una manera positiva. El Plan de Desarrollo Municipal es mucho más que un instrumento de planificación. Es el depositario de anhelos y necesidades de la ciudadanía. Permite el monitoreo y evaluación de la gestión de las autoridades municipales y la gestión municipal en general. Constituye la base para la participación ciudadana en la formulación de los presupuestos participativos. Es fundamental para la coordinación interinstitucional y de otros actores de la sociedad. Y además, promueve y fortalece los conceptos y prácticas de desarrollo humano local. Los planes de desarrollo municipales se convierten en una herramienta muy importante para la gestión de las autoridades y los gobiernos locales porque permite trabajar de manera conjunta con otras instituciones, proyectos, que se hagan viables los diferentes proyectos, permite maximizar los esfuerzos, se garantiza que las necesidades y las prioridades del cantón se vean reflejadas y se puedan gestionar de una manera óptima desde todas las perspectivas y de los ángulos que existan a nivel del desarrollo local. Gracias a la planificación municipal, gobiernos locales como el del cantón de Mora logran hacer una gestión estratégica de sus recursos, concretar proyectos y generar cambios importantes en la calidad de vida de sus habitantes. Un plan de desarrollo municipal permite trabajar de forma ordenada y eficiente. Aún así, presenta una serie de desafíos, tales como liderazgo, visión a largo plazo, capacidad de ejecución y seguimiento al logro de las metas planificadas. En Costa Rica, aproximadamente 7 de cada 10 municipalidades no articulan los planes de corto, mediano y largo plazo. La mayor parte de las municipalidades del país no cuenta con mecanismos de evaluación y seguimiento de los planes. Un importante número de municipalidades no utilizan los planes para articular su gestión a lo interno y externo del gobierno local. Un porcentaje importante de los planes de mediano y largo plazo son elaborados por consultores externos a la municipalidad, quedando las capacidades y aprendizajes fuera de la institución. Cualquier municipalidad que en este momento carezca de estas herramientas de planificación, en particular del plan de desarrollo municipal, es importante que a lo interno se haga una reflexión. Yo, como mensaje, le podría decir a estas municipalidades, a estas municipalidades hermanas, que trabajen el tema, que busquen la asesoría, pero que más allá de esa asesoría, realicen el trabajo a lo interno, que es una experiencia, es una construcción, y poco a poco en esa construcción se van a ir dando cuenta de que pueden desarrollar las cosas con sus propios recursos, con sus propios esfuerzos. Les agradecemos que nos acompañen en este programa Cabildo 21. Vamos a compartirles esta sección que hemos denominado En el tapete, en la cual vamos a colocar nuestro tema de fondo sobre la planificación municipal participativa en Costa Rica con el análisis de dos especialistas. Para ello, el día de hoy tenemos como invitada especial a la licenciada Marielos Segura Rodríguez, quien es jubilada, ha sido vicealcaldesa de Belén, así como expresidenta del Consejo Municipal en dicho cantón. Muy bienvenida, doña Marielos. Muchas gracias, y más bien gracias a ustedes por invitarme a participar en este tipo de actividad tan importante para las municipalidades. Muchas gracias, doña Marielos. También tenemos a don Gerardo Barrantes Moreno, quien es máster en política económica, actualmente director del Instituto de Políticas para la Sostenibilidad, y pues obviamente también, don Gerardo, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes y los felicito por esta iniciativa para poner en el tapete un tema de mucha relevancia. Así es. Vamos a analizar, a discutir sobre la planificación municipal en Costa Rica en dos elementos. Primero, si existe planificación municipal en nuestro país. Y en una segunda parte, vamos a hablar si es participativa. Como ya todos sabemos y esperamos que muchas de las personas que nos acompañan lo hayan vivido, el país en los últimos años, nuestro país ha tenido una evolución interesante de instrumentos de planificación, producto en gran parte por un charlado de competencias y de recursos, sobre todo a las municipalidades. Y aquí tenemos temas de gestión de residuos, gestión del riesgo de desastres, la gestión vial, obviamente, el tema, obviamente, de la planificación local en general con diversos instrumentos, como el plan de desarrollo humano local, el plan estratégico municipal. Bueno, en fin, podríamos decir que hay una diáspora interesante de instrumentos. En ese sentido, doña Marielos, a partir de su experiencia como autoridad local, ¿considera que en nuestro país planificamos municipalmente? Sí, sí, sí se planifica. La municipalidad planifica desde todo ámbito, porque desde el inicio la municipalidad divide según las áreas, en diferentes áreas estratégicas, donde esas áreas estratégicas tienen un eje transversal que es género y también ahora está incorporado toda la parte de personas en condiciones con discapacidad. Desde esos tres ejes principales se planifica todo lo que son planes y proyectos, metas a corto, a mediano y a largo plazo. Además, el Consejo Municipal, como ente encargado de dictar las políticas, también dicta las políticas y dice cuáles son las prioridades dentro de cada una de esas áreas para llevar a cabo. Últimamente se dice que la municipalidad tiene como encargo en el Código Municipal, en el artículo 5, fomentar la participación activa y democrática del pueblo en las decisiones del gobierno local. O sea, desde ahí ya se tiene que involucrar toda la participación de todos los ciudadanos del cantón. Ahí es donde entran todos los consejos de distrito. Cada distrito tiene su consejo, su consejo distrito, que está formado por cinco miembros. El consejo distrito también le corresponde, por ley, por el artículo 57, fomentar la participación activa, consciente y democrática de los vecinos. Un momentito, disculpe, doña Marielos, pero antes de entrar al elemento más participativo, déjeme un momentito. Sí, hay planificación. Para usted, sí la hay. ¿Qué opina usted, don Gerardo? ¿Hay planificación municipal en Costa Rica? Tengo que discrepar de mi compañera Marielos. Yo considero que no hay planificación municipal. Lo que hay es un instrumento para aprobar presupuestos desde la Contraloría como un requisito. De lo contrario, no les aprueban presupuesto. Pero, llamar eso planificación, para mí está lejos. Lo que hay es más una programación financiera anual para responder al POA, pero muchas veces si uno revisa la programación anual, no se corresponde con las aspiraciones que se previeron en el plan de desarrollo necesariamente. Y eso, para mí, es una deficiencia. Además, normalmente en el plan de desarrollo se ponen aspiraciones que no necesariamente son malas, pero no se corresponden tampoco con la capacidad financiera para alcanzar esas aspiraciones. Por lo tanto, tenemos unas peticiones en un plan de desarrollo y tenemos unos recursos que no alcanzan para lograr esas aspiraciones. Eso, para mí, es una discrepancia, una incoherencia, un defecto en el marco de lo que nosotros llamamos planificación. Es obligación dentro del gobierno local hacer los planes de desarrollo humano. O sea, eso lo hacen con participación. O sea, en todos los distritos se hacen esos planes. Cuando yo estuve, se hizo un proyecto muy bonito que se llamó Belén 2030. O sea, se planificó cómo queríamos visualizar a Belén en el año 2030. Para mí, eso es planificación. Y sobre eso se montan todas las demás planes, proyectos, metas. Y sí, claro, don Gerardo tiene toda la razón. No, necesitamos ponerle plata, ponerle presupuesto a esas metas que tenemos dentro de los planes que se dan. Entonces, de ahí sí, ahí sí tiene que jugar mucho la administración municipal de ver cuáles son, dentro de eso, las prioridades que hay según la capacidad financiera que haya para ir sacando toda esa planificación. Ahora, doña María López y don Gerardo, el Código Municipal, en su puro inicio, en sus primeros artículos, dice que el gobierno local administra los intereses de los vecinos y vecinas, de las personas que, como usted y como nosotros, vivimos en un cantón. Administrar los intereses significa, de alguna manera, conocerlos. Conocerlos, sí. Y podríamos hablar entonces de que realmente hay una participación, no solamente tomando en cuenta los intereses de la gente, sino que realmente encontramos modelos, esquemas, prácticas de planificación participativa en nuestro país. Bueno, rapidito, es muy importante para que haya una verdadera planificación, una participación comunal que conozcan y todo, eso no nace así de la noche a la mañana. Hay que empezar con dar talleres de capacitación a la población para que, en primer lugar, conozcan qué es la municipalidad, para qué sirve la municipalidad, en qué nos puede ayudar la municipalidad. Ya cuando ellos conocen qué es la municipalidad y para qué está ahí la municipalidad, es muy importante que los enseñemos a que conozcan su comunidad. Al conocer su comunidad, ellos pueden ver cuáles son las necesidades reales que tiene su comunidad y de ahí programar, hacer sus proyectos, sus metas y plantear cómo hacer un proyecto sobre tal necesidad que haya en la comunidad. Y de ahí el Consejo Distrito lo recoge, ve y los puede priorizar, ver cuáles son las necesidades porque siempre hay muchas necesidades y elevarlos al Consejo Municipal. Claro. Don Gerardo, me imagino que obviamente estas experiencias o estas posibilidades que brinda el Código suena muy bien. ¿Usted qué opina? O sea, en esencia, desde el Código se le da al pueblo el poder para organizarse y buscar cómo resolver los problemas y por eso tiene un gobierno. Si uno revisa la participación incluso en la elección municipal, ya desde ahí uno ve que no es participativo. La gente no participa prácticamente. Estamos hablando de más o menos el 20 y resto por ciento que eligen a los representantes de los gobiernos. Esa es una brecha bien grande. La gente no confía en los municipales. La participación se convirtió en reuniones, pero no en considerar lo que el pueblo quiere, sino que se hace lo que el Consejo a veces quiere o lo que el alcalde quiere. De esa manera, yo no veo que la gente esté satisfecha de que se le tomen en cuenta sus intereses. Por lo tanto, hay una contradicción entre lo que es el Código y lo que es la práctica. Para mí hay una divergencia muy grande y ojalá más bien le demos espacio a las comunidades, a la gente de expresarse, de ser tomada en cuenta, de ser incluida dentro de las preocupaciones a la hora de decidir y de que los gobernantes municipales respondan a los intereses del pueblo realmente. Yo no siento que haya participación comunitaria en las decisiones municipales, aunque el Código Municipal está impregnado de participación. De acuerdo. Nos quedan como un par de minutizos. Sí, lo que dice don Gerardo en parte tiene razón, pero ¿qué nos cuesta a nosotros como ciudadanos, como líderes comunales, cambiar eso? No tanto hasta para las elecciones, o sea, que haya más participación y que escojamos el mejor candidato, en fin. Y dentro de eso, pero si nos enseñan a que nosotros mismos seamos los que hagamos nuestros proyectos y no nos sean impuestos de arriba hacia abajo. O sea, si a mí me hacen un proyecto que lo inventó la alcaldía o lo inventó el Consejo Municipal y ni siquiera se le tomó en cuenta a la comunidad, más bien pueden tener un problema serio cuando lleguen a hacer ese proyecto en la comunidad. Pero si el proyecto comienza de abajo y sale de esa participación ciudadana, que ya les digo, hay que enseñarlos a que conozcan qué es lo que la MUNE hace y qué es cómo desarrollar un proyecto, todo eso puede llegar a cambiar. Por eso, tengamos fe que todas las municipalidades pueden llegar a ser de verdad nuestros gobiernos locales que nos van a resolver nuestros problemas. Muchas gracias, doña Marielos. Don Gerardo, un breve cierre, por favor. No, que los ciudadanos no deben ser un voto. O sea, deben ser los fines para los cuales están los gobernantes. O sea, yo creo que el gobernante tiene la obligación de ganar la confianza del pueblo y no el pueblo, la confianza de los gobernantes. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, doña Marielos, don Gerardo, por habernos acompañado en esta sección del programa Cabildo 21 que hemos denominado En el Tapete. En vivo por la red, OndaUned.com transmite para todo el globo terráqueo. Un mundo, una sola señal. OndaUned.com, verdaderamente acortando distancias. Referente a lo que me están haciendo la pregunta, que la municipalidad, la planificación ha sido participativa en la municipalidad, pues yo como simple ciudadana puedo decir que no tengo noción de si es participativa o no porque no me ha llegado la información. Si la recomendación hacia la municipalidad sean más participativas, definitivamente que tiene que serlo. Porque el ciudadano se debe enterar los planes que tienen las municipalidades, ya sea para darle seguimiento o simplemente para tener conocimiento de hecho. ¿Existe participación en los procesos de planificación municipal? No, nunca nos han invitado, ir a invitar a la gente, informarle. ¿Qué recomendaría entonces para que estos procesos sean participativos? Que informen a la gente, que hagan a la gente participar. ¿Existe participación en los procesos de planificación municipal? No, muy poco. Muy poco porque cuando van a hacer proyectos, es muy poquita la gente que se da cuenta de que va a haber una actividad, entonces como que no lo comunican. Deberían tener como tipo de un periódico que se haga todos los meses y la gente participe porque si uno no sabe, nadie llega. Hablar de planificación municipal es hablar de un ejercicio administrativo que indudablemente convoca el valor de la democracia, ya que la participación activa de los ciudadanos se debe ejercer desde un rol de deber y de derecho, tanto un deber del gobierno local de hacer el llamado a los ciudadanos y un derecho de los ciudadanos que debe ser exigido. El cantón de los chiles, al ser un cantón joven aún, con alrededor de 40 años, situado en la periferia, zona fronteriza norte, con índices bajos de desarrollo, no contempla como parte de su identidad la participación activa en los procesos de planificación municipal. Sin embargo, creo que una opción es establecer alianzas entre el gobierno local, distintos actores sociales y empresa privada, donde a través de la divulgación y la educación se logre la participación activa de los habitantes en los procesos de planificación, de ejecución y control de la administración pública. Liderado, por supuesto, por parte del gobierno local, que es el actor principal, con autoridad y poder suficiente para hacer el llamado a la ciudadanía. Con respecto a si existe en nuestra municipalidad algún plan de desarrollo, efectivamente así es, existe el plan, los planes estratégicos y los PAOS. Sin embargo, me parece que no existe la representatividad de toda la población, entiéndase la diversidad. Y diversidad me refiero a personas con discapacidad, personas con algún tipo de orientación sexual diferente, o adultos mayores incluso. No hay actividades específicas o son muy escuetas en los PAOS que existen para este tipo de población. Me parece que la convocatoria debe mejorarse, se hace a través de las instituciones y se hace a través de los líderes o lideresas comunales. Sin embargo, hay personas en las comunidades que son, digamos que pilares importantes para que se puedan representar, sobre todo esas poblaciones que, insisto, no están representadas en nuestros planes. Me parece que lo que debe mejorarse es el tipo de convocatoria y las personas a las que se convocan. A las 18 horas con 20 minutos, damos inicio a la sesión extraordinaria número 45, con un único punto en agenda, que es el análisis y discusión de la propuesta de plan de desarrollo municipal planteado por la Alcaldía Municipal. Con la presencia de los señores regidores, la regidora Vargas Víquez, el señor síndico Jiménez Pinto, y el señor alcalde municipal. Sin más temas por tratar, vamos a dar inicio a la convocatoria del día de hoy. Para referirse al tema y a su propuesta para la discusión del plan de desarrollo municipal que debe ser aprobado por este Consejo Municipal de conformidad con lo que establece el artículo 13, inciso K del Código Municipal, tiene la palabra, hasta por un término de cinco minutos, el señor alcalde municipal. Muchas gracias, señor presidente. Señora regidora, Señor síndico, tengan ustedes muy buenas tardes. Me complace presentarles el plan de desarrollo municipal de nuestro cantón, que es un instrumento resultado de un proceso de planificación en la municipalidad, en donde tenemos dos grandes componentes. El primero está orientado a atender una situación interna en la municipalidad, y el segundo, a resolver las problemáticas o las necesidades que hemos identificado en nuestras comunidades. Esto, por supuesto, a la vista del plan de gobierno, del programa de gobierno que se presentó en el proceso de elecciones. Estamos muy contentos porque creemos que se ha hecho un gran esfuerzo, especialmente en esta parte, el proceso interno de formulación del plan desde la municipalidad, porque creemos que la municipalidad ha estado fallando esencialmente en el componente de gestión de cobro. Imagínense ustedes que recién llegamos ahora y nos damos cuenta que la municipalidad tiene un pendiente de cobro del 50%. Es decir, de lo que se pone el cobro en un año apenas se recauda la mitad. Eso no puede ser. De manera que hemos enfocado todas las baterías a la parte interna de la municipalidad, porque creemos que si no hay recursos, sin cacao no hay chocolate. El tema aquí es que las comunidades necesitan más recursos y la municipalidad necesita más recursos para resolver los problemas de las comunidades. Si no resolvemos el tema interno, no va a haber más recursos. Por otra parte, nos parece muy importante pensar en la capacidad de ejecución presupuestaria. Porque vean ustedes, cuando llegamos a la municipalidad había un superávit del 40%. Es decir, además de que se recolectaba menos de lo que se ponía el cobro, no se gastaba todo lo que se cobraba. La municipalidad presenta una seria deficiencia en la ejecución de recursos. ¿Qué quiere decir? Que estamos quitándole los impuestos y los recursos al pueblo, pero no le estamos devolviendo la plata. Esa plata se está quedando en las arcas de la municipalidad. De manera que este plan obviamente va a atender las necesidades de las comunidades, pero está muy enfocado a fortalecer la gestión municipal, como les repito, para recaudar más, pero ejecutar mejor el gasto. No vamos a seguir guardando la plata aquí sin hacer nada. La verdad es que eso lo merecen las comunidades y se lo tenemos que devolver. Hay, por supuesto, otros objetivos, los que se refieren a la parte externa, en donde pretendemos atender el problema que tiene nuestra sociedad, nuestro cantón en especial, con el problema de los jóvenes. Dice el Estado de la Nación que el factor común de la pobreza es la ausencia del título de bachillerato. Y nos damos cuenta que la deserción estudiantil va en ascenso en nuestro cantón. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener más pobres en nuestro cantón. De manera que tenemos que destinar recursos para programas para impedir la deserción estudiantil, para impedir el embarazo adolescente y para impedir que precisamente el consumo de las drogas saquen a los jóvenes del estudio. Entonces tenemos varios programas orientados a la juventud para mejorar las condiciones sociales de nuestro cantón. Hay otros proyectos como por ejemplo mejorar el acueducto. Hay escasez en algunos distritos y eso no puede seguir pasando. Otro de los proyectos que tenemos contemplados en este proceso de planificación que creemos muy importante es el manejo o la recolección de los desechos sólidos. Miren, ustedes en nuestro cantón han visto cómo hay un montón de botaderos clandestinos botaderos hacia el oriente. Eso tenemos que terminarlo y lo estamos proponiendo. ¿Cómo? Bueno, el sistema de recolección de basura tradicional va a funcionar como siempre pero vamos a agregar aquí está en el plan un sistema de recolección de basura no tradicional para que la gente tenga cómo recogerlo y dónde ponerlo porque como no hay un servicio que presta la municipal y lo tienen en cualquier parte pero nuestro plan también implica o este plan que estamos presentando el desarrollo municipal implica también que le pongamos según el artículo 75 del código municipal a los que producen desechos especiales no tradicionales como esos que reparan teles o licuadoras los que también tienen talleres de desezada y pintura como esa gente no tiene dónde poner esa basura no tiene dónde disponer no hay sistemas de recolección de esa basura tenemos que cobrarles pero que se recojan que no los vayan a tirar ahí bajo las cabras ¿conocen ahí? esa vuelta ahí abajo el distinto que está allá ahí es un botadero ¿y por qué? porque la municipalidad en primer lugar no ofrece el servicio pero en segundo lugar resulta que no cobra multas ni hace nada y eso ya tiene que eso está contemplado en este plan entonces hay una serie de propuestas ¿verdad? que creemos que sin lugar a dudas van a mejorar después de los cuatro años que trabajemos nosotros acá juntos van a mejorar las condiciones sociales ambientales y económicas de nuestro canto por eso les pido que por favor esta noche voten y aprueben este plan de desarrollo municipal muchas gracias señor presidente gracias señor alcalde para referirse al tema tiene la palabra hasta por un término de cinco minutos la regidora Vargas Víquez bueno me parece que pretender ya que aprobamos el plan de gobierno el plan de desarrollo municipal sin que este documento haya sido conocido con suficiente tiempo no me parece la mejor manera de empezar también me parece que si bien si bien es cierto la gestión de cobro es un elemento esencial para nuestras arcas municipales no es la razón de ser de una municipalidad porque la razón de ser de una municipalidad es defender los intereses de los habitantes del canto entonces eso es muy importante también es importante lo que dice el señor alcalde claro está muy bien la capacidad de ejecución eso es primordial pero no encuentro que haya un suficiente desarrollo de los programas que llama externos que yo llamaría la razón de ser de esta municipalidad porque este hablamos solamente de programas de jóvenes pero no decimos cómo son esos programas hay poco desarrollo dentro del mismo plan de desarrollo municipal de cómo se van a llevar a cabo esos programas sociales o esos programas de promoción social solamente se desarrolla con mucha claridad la gestión del cobro la capacidad de ejecución todavía no está muy claro también me parece que dentro del texto al menos no se vislumbra que se haya tomado en cuenta las prioridades establecidas por el consejo y tampoco se hace referencia al resto de la planificación por ejemplo el plan de desarrollo humano que hace un par de años costó tanto en este cantón ni el cómo se va a articular con el plan estratégico a mí me gustaría saber cómo se va a lograr todo eso porque el plan no habla mucho de cómo se logra sino que parece una lista de asuntos y falta el procedimiento cómo se va a lograr quizás se puede ampliar o también hay que tomar en cuenta que no se establece por lo menos en el texto cuál fue el porcentaje de participación en este plan de la ciudadanía y de qué manera se logró eso señor presidente gracias regidora Vargas Víquez por el orden tiene la palabra el síndico Jiménez Pintos por un término de cinco minutos con posterioridad del señor alcalde podrá hacer su intervención muchas gracias señor presidente primero que nada déjeme decirle que me parece muy correcta las explicaciones que da el señor alcalde muchas gracias me parece que sí doña Lorena nuestra compañera señala que es importante defender los intereses de la ciudadanía sí pero también si no tenemos la platica cobrada tiempo y cada uno no la paga formalmente qué difícil es trabajar y llevar proyectos nada más que aquí hay un asunto donde yo sí no estoy de acuerdo y es que este plan ha sido hecho de forma unilateral sin la participación de los ciudadanos y eso a mí me tiene muy disgustado y yo no estoy hablando por mí estoy hablando por el distrito que yo represento porque nosotros ya nos reunimos para conocer este asunto a nosotros no nos llegó la notificación para conocer de esto para participar y tan es así y yo lo voy a presentar como prueba lo que estoy diciendo que en ningún momento hemos escuchado nosotros problemas particulares de los distritos ¿dónde está el agua de nosotros? nosotros tenemos un gran problema con la asada porque la fuente de agua que teníamos y resulta ser que ahora no está dando y tenemos que generar una ampliación del acueducto ahí no está no oigo tampoco como están priorizados los problemas de las calles que tenemos nosotros y cómo se van a aplicar los recursos del 81-14 ¿por qué? ¿por qué eso no lo tenemos ahí? porque no hubo participación nosotros los ciudadanos pudimos saber perfectamente en el distrito priorizado nuestras necesidades y a veces las entregaba el señor alcalde con muchísimo gusto para que fueran elevadas al plan pero con la participación de nosotros como ciudadanos no voy a extenderme más porque creo que ha sido claro para dejar también que el señor alcalde hable lo que tenga y eventualmente poder hacer otra intervención pero me parece que esos puntos que he dicho son muy claros y son ciertos gracias compañeros gracias compañero Jiménez Pinto para hacer uso de su derecho a réplica tiene la palabra el señor alcalde muchas gracias señor presidente definitivamente creo que el señor síndico lleva la razón en lo que he dicho y ahora voy a explicar por qué ocurren estas cosas pero no comparto la posición definitivamente de la señora regidora y me da mucha pena porque el documento lo entregamos ya hace una semana en el consejo municipal y bueno ahí está clarísimo cómo nosotros pretendemos atender el problema de la deserción estudiantil cómo pretendemos el tema del manejo ambiental ahí está muy claro está el plan el programa de gobierno del alcalde lo tenía como propuesta de ahí salen esas y se montan en el plan de desarrollo municipal y se tiene sectorizado cómo se va a cumplir esa aspiración del plan de desarrollo por medio de los planes operativos de la municipalidad entonces hay una clara vinculación hay una alineación con el programa de gobierno por el cual votaron los ciudadanos y por el cual con todo respeto y no quiero ser jacto ansioso pues me eligieron como alcalde la gente lo que espera es que se haga el programa de gobierno del alcalde todos esos planteamientos que están en el plan de desarrollo municipal vienen del programa de gobierno y precisamente lo que me lleva a la posición del señor síndico bueno y tengo que reconocer que bueno es cierto no convocamos a las comunidades ni a los consejos de distrito pero señor presidente déjeme explicar déjeme explicar porque porque la contraloría exige como un requisito para probarnos los presupuestos que ustedes saben que ya estamos en la formulación del presupuesto anual ¿verdad? el pago que le llaman normalmente el plan anual operativo y el presupuesto anual tenemos que entregarlo en septiembre ustedes deben saber eso acabamos de ser electos y para presentar ese presupuesto tenemos que tener el plan de desarrollo municipal y si yo me pongo a hacer un proceso participativo entonces no tengo el requisito que me pide la contraloría entonces espero que me comprendan por qué lo hicimos así a la carrera pero uno va entendiendo cómo es esto uno viene llegando al puesto y le piden requisitos y ahí está ustedes lo pueden buscar es un requisito que exige la contraloría entonces bueno y teníamos que correr y teníamos que hacer el presupuesto y tener antes del presupuesto el plan de desarrollo municipal esa es la razón esencialmente por la cual no pudimos convocar a los consejos de distrito gracias señor alcalde mire muy bien la explicación que usted da sin embargo lo que a mí no me cabe en la cabeza es el tema de la participación yo sé que hay plazos establecidos pero como bien lo señaló el señor síndico quien tiene el uso de la palabra la solicitud en el uso de la palabra y la señora regidora Vargas Víquez hay un tema de participación ciudadana que al margen de los plazos que establece la contraloría y demás no puede ser obviada si me tomé el rato de leer la propuesta que usted entregó al consejo formalmente hace una semana hay algunos puntos muy interesantes pero creo que la preocupación general que tenemos en el marco del consejo municipal tanto regidurías como síndicos y síndicas es el tema de la participación como hacemos que el documento refleje efectivamente el sentir de los vecinos y vecinas del cantón de los municipios entonces tal vez quisiera que los compañeros nos orientáramos en alguna medida a propuestas en ese sentido porque el plan tiene temáticas muy interesantes se formuló con base en el programa de gobierno que a su vez se tuvo que haber formulado con base en un diagnóstico de la realidad cantonal pero lo que en el fondo nos preocupa es el tema de la participación entonces quisiera que tal vez las intervenciones que siguen del síndico Jiménez Pinto y de la regidora Vargas Víquez se enfocaran en ese sentido ¿cómo podríamos revitalizar este plan y legitimarlo no con lo que nosotros pensamos con que somos representantes sino con lo que las vecinas y vecinos los municipios plantean en este sentido cedemos la palabra al síndico Jiménez Pinto a mí lo que me parece es que debemos evitar a costa de lo que sea necesario que sea un requisito o sea más que un requisito va a ser un instrumento para que nosotros trabajemos para que guiemos todo nuestro trabajo a lo largo de estos cuatro años entonces es un documento muy importante que por encima del requisito que pide la Contraloría tenemos que hacerlo de participación ciudadana y yo pienso que si nosotros lleváramos esto ahora en este momento a la consulta de los ciudadanos los ciudadanos podemos todos opinar sobre el documento si hay alguna modificación que hacerle incluirla y al final tendríamos el documento avalado por las diferentes comunidades yo creo que es posible si todos nos lo proponemos para referirse al tema tiene la palabra la regidora Vargas Víquez bueno con el ánimo de colaborar en esto yo creo que es muy importante que recordemos que aquí todos hemos sido electos el caballero síndico ha sido electo yo regidora también he sido electo compañero presidente ha sido electo y el señor alcalde también entonces aquí todos somos autoridades y tenemos que tratar de ponernos de acuerdo en ese sentido este esa es mi propuesta hay que ponernos de acuerdo yo creo que todavía es posible ¿verdad? hacer algún tipo de cabildo o ese otro tipo de proceso para eso pero eso no quita que no podamos tratar de articular mejor quizás tomando un poco más los ejes de los anteriores planes y este integrar alguna de las referencias a las prioridades dadas y este por supuesto sin ninguna duda el asunto de la participación pero la articulación es también importante ¿verdad? porque se hizo un trabajo previo que no puede quedar este sin vinculación entonces quizás evidenciar un poquito más la vinculación que no dudo que la haya pero hay que evidenciarla quizás es una cuestión de forma y también totalmente de acuerdo con el caballero con el señor síndico el documento no es solamente un documento es una herramienta de trabajo una guía del trabajo de este gobierno local todo entero tanto el consejo como la alcaldía como los funcionarios y es más de los consejos de distrito sobre todo que están aquí representados a través del compañero síndico ¿verdad? entonces yo creo que es cuestión de tratar de que nos pongamos de acuerdo me parece interesante la propuesta de la regidora Vargas Víquez sin embargo el tema de Cabildo como que me asusto me parece que refleja algún tipo de complejidad entonces en ese sentido si alguno de los compañeros y compañeras presentes en el seno del consejo tiene una propuesta que pueda integrar todo esto porque parece que el espíritu es que queremos fortalecer la participación señor alcalde para referirse al tema sí señor señor presidente muchas gracias primero que sí creo que un cabildo no es procedente porque resulta que se convoca aquí en la cabecera de Cantón y los distritos como por ejemplo el que representa el señor síndico acá son alejados y les va a costar participar entonces me parece que lo que conviene y creo que tienen toda la razón ha sido un error de la administración haber hecho un plan a la carrera un plan de desarrollo municipal por la premura presentarlo ¿verdad? como es un requisito pero debe ser un instrumento de trabajo estoy completamente y debe ser participativo pero entonces yo me he leído el código municipal y el código municipal establece clarísimamente en el apartado de los síndicos que este proceso debe ser participativo claro convocando que los consejos de distrito convoquen a la comunidad en un consejo ampliado mi propuesta sería que los síndicos acá representados en el consejo municipal asuman la coordinación con la administración para convocar en un consejo ampliado a la comunidad se les presente este plan de desarrollo y se valide o se apruebe con la participación de la gente ¿verdad? obviamente se puede mejorar porque creo que de eso se trata que se mejore para que posteriormente validado por las comunidades por medio del procedimiento que establece el código municipal y los consejos de distrito ampliados regrese nuevamente el consejo para que sea aprobado por este consejo entonces presento esta moción para que sea conocida y aprobada por ustedes ¿qué les parece? gracias señor alcalde me parece excelente porque esta propuesta recoge dos de los elementos cumplimos con los plazos de la Contraloría pero también damos un espacio de participación y me parece que el espacio más genuino de participación es a través de los consejos de distrito y especialmente ampliados en donde participan todas las organizaciones de base comunitaria que están en los distritos no sé si les parece la propuesta del señor alcalde y la podríamos enriquecer regidora Vargas Víquez una pequeña consulta podemos evidenciar un poquito más lo de la articulación es una pregunta solamente para que se integre sí señora más bien con la participación de la comunidad se va a evidenciar la capacidad que podemos tener como municipalidad con las organizaciones comunales y con las instituciones públicas también que están ahí entonces la propuesta sería para desarrollar talleres en cada uno de los distritos en el marco de los consejos distritales ampliados para aprobar y analizar el plan de desarrollo municipal y que este regrese enriquecido al consejo municipal las señoras y señores regidores que estén de acuerdo con apoyar la presente iniciativa se servirá a manifestarlo levantando la mano aprobado aprobado por unanimidad sin más temas por tratar pero pido que se le dé firmeza magnífico señor presidente señor alcalde atendimos dos la solicitud del señor alcalde para darle firmeza acuerdo definitivamente aprobado muchas gracias sin más temas por tratar y agotada la agenda del día de hoy damos por levantada a las 19 horas 20 minutos la sesión número 45 del consejo municipal les agradecemos haber participado en este programa del día de hoy cabildo 21 hemos hecho un recorrido por el tema de la planificación municipal participativa para ello tuvimos un primer espacio donde comprendimos una experiencia municipal sobre los procesos de planificación luego escuchamos a diversos vecinos y vecinas los y las municipios con diversas expectativas sobre si hay o no planificación municipal en nuestro país sobre todo local luego escuchamos a dos especialistas donde encontramos diferencias sobre si existe o no la participación en estos procesos y también de manera muy muy importante hemos intentado que haya una especie de simulación de lo que es un consejo municipal en Costa Rica y en particular lo que esperaríamos que fuera su posición con respecto a que la planificación municipal sea más participativa con estos elementos pretendemos que ustedes y nosotros hayamos fortalecido estas capacidades sobre todo primero de informarnos de conocer cuáles son los diferentes roles los diferentes mecanismos las posibilidades que hay reales de planificar participativamente a nivel municipal no nos cabe la menor duda de que la planificación en nuestro país es una de las grandes debilidades que tenemos no nos cabe la menor duda tampoco que los gobiernos locales tienen muchas oportunidades de mejora sin embargo este siglo XXI es un siglo en el cual la participación de la gente va a ser fundamental y la gestión pública desde lo local se va a convertir si no en el principal en uno de los principales promotores potenciadores del desarrollo local esperamos haber contribuido con la formación política de nuestra ciudadanía así que les esperamos en nuestro próximo Cabildo XXI Cabildo XXI Cabildo XXI Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta transmisión de Onda UNED el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local y Agenda Joven además del apoyo que tenemos de todas las instancias de la UNED muchísimas gracias por continuar con nosotros y vamos a seguir con esta transmisión recordándoles las personas que estamos acá colaborando para llevarles a ustedes toda la información estamos con ustedes Fernando Quironi en el Control Master Sebastián Furnier en la producción general Catalina Montenegro está en las entrevistas Wendy Naranjo también está en las entrevistas también Diana Bokenford estará dentro de unos momentos también haciendo algunas entrevistas los compañeros de Onda UNED Giselle García Ángela Ramírez Danilo Chávez todos estarán también en el transcurso de la tarde brindándonos más información estamos a través de la señal de Onda UNED y pues algunos medios regionales como lo son Élite Radio de Coronado Upala TV Canal 14 de San Carlos Colosal TV allá en Osa Turrialba Digital y Orotina Online así que un saludo para todas las personas que están conectadas también a través de estos medios regionales que pues son los medios regionales los que ayudan a fortalecer la democracia así que pues un saludo a todos ustedes allá en sus comunidades también quiero hacer un anuncio que nos están llegando algunos reportes de que en algunos momentos en Facebook se congela la imagen estamos tratando de solucionar este problema pero les invito si tienen problemas con Facebook que visiten el sitio web ondownet.com donde la transmisión se está viendo pues un poco más fluida así que pues tienen estas dos opciones sin embargo en Facebook es solo la imagen o sea van a seguir teniendo el audio y toda la información va a seguir estando completa pero la imagen hay momentos en que se congela así que pues pueden tener esa otra alternativa ahora vamos a hacer otra ronda de pases a las diferentes comunidades del país vamos a iniciar en esa tierra bendecida que es Briuri donde se encuentra la compañera del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local Marquesa Chamorro así que pues démosle las gracias y la bienvenida a Marquesa y allá con la gente de Briuri al ser la una de la tarde aquí en la escuela Honkrid las condiciones han mejorado ya no está lloviendo la gente se está acercando un poquito más sin embargo el delegado del tribunal don William Méndez Salazar nos indica que aproximadamente solo el 25% de las personas que están empadronadas solo ha venido el 25% o sea un alrededor de 450 personas que esto significa que hay poca participación de las personas que uno de los temas o las causas posibles es el clima verdad que amaneció lloviendo y que está lloviendo intermitentemente a veces con lluvia a veces no aún se ve la participación de los jóvenes con signos externos ayudando diferentes partidos tanto cantonales como partidos más tradicionales también nos indica el delegado que una de las razones puede ser la partida que se entran en estos procesos de elecciones reporte número 2 de Marqués Achamor González para la investigación de la joven buenas tardes nos encontramos aquí con la señorita Milenia Sarabia de 20 años que ya ejerció su voto aquí en la escuela centro educativo Honkri y ella nos va a dar un poco las impresiones la importancia que es votar y sobre todo ella siendo una persona joven bueno para mí como le dirá no le pido mucho al alcalde sino simplemente que ayude al pueblo se preocupe por los más vulnerables y que vea las necesidades del pueblo de lo que de lo que tiene y salí a votar porque ya hay que era una mejoría para el pueblo muchas gracias hola buenos días hoy nos encontramos aquí en la escuela líder de Bribri a ser las 6 y 50 m tenemos al señor delegado del tribunal Santos Chávez que nos va a comentar un poco como ha estado el día de hoy el movimiento y a pesar de la lluvia como se ha manejado el día de hoy hasta este momento bueno gracias a Dios al ser las 6 en punto de la mañana se tiene abierta esta mesa con todas sus puntas receptoras de votos con muy buena participación de los partidos ya instalados nuestros puntos asignados y este con un orden este aunque la lluvia ha estado presente este ha habido mucho movimiento a ser tan tan temprano este eso pues este resalta la democracia del quehacer de los puertarricenses y este avanzamos muy bien y muy buena esperanza este día muchas gracias nos encontramos aquí en la escuela centro educativo puerto viejo ya con condiciones matológicas mejoradas se viene un ambiente festivo poca gente lo que les indican es que el ambiente se empieza a calentar ya en la tarde y más como ya paró la lluvia entonces ya la gente se está acercando un poquito más pero hay más participación de personas adultas o adultas mayores que se han acercado a las urnas buenas tardes nos encontramos con Andrés Blanco él nos va a comentar ya él ejerció su derecho al voto estamos aquí en la escuela líder de Bribri y él nos va a comentar un poco la importancia de este día de las elecciones municipales yo considero que estamos hoy haciendo acto de presencia a estas elecciones cantonales porque estamos viendo a ver si se puede mejorar día a día la situación en nuestro cantón muchas gracias hay que cargar y después no pero por atrás gracias a los compañeros que nos han enviado estos reportes desde diversas zonas del país y pues vamos a seguir con más pases a otras zonas nos vamos ahora para Buenos Aires Buenos Aires de Punta Arenas donde nuestra compañera de Onda UNED Priscila Jiménez tiene también alguna información muy importante de esa región así que adelante Pris nos encontramos con Roger Castro Don Roger cuéntenos ¿cuál cree usted que son las necesidades que más tiene Santa Marta? Bueno gracias buenos días yo siento que una de las necesidades que más tiene Santa Marta es lograr el asunto de las citas en el país se están quedando muchos pacientes sin atender debido a falta de un médico más si pudieran echarnos una ayuda con eso sería importantísimo porque muchas citas están haciendo falta en esta comunidad y alcanzó a los presidencias al distrito Brunca entonces ocupamos que nos echen una ayudadita con eso es muy importante para la comunidad del distrito ¿qué espera usted del nuevo alcalde? lo mismo realmente yo siento que ellos han venido trabajando bien hace tiempo que en este pueblo se ven mejorías buenas desde que él llegó entonces yo siento que por ese lado estamos caminando bien y la fe en Dios es que Dios lo ilumine y que ellos sigan trabajando así como están trabajando hasta ahora perfecto muchas gracias continuamos con ustedes buenas compañeros nos encontramos en la escuela de Santa Marta de Buenos Aires con doña Dalí Rojas nos va a contar un poquito de cuáles son las necesidades que usted cree que hay aquí en Santa Marta para mí tenemos muchas necesidades pero una suma muy importante es que en Santa Marta se pueda tener un cajillo por ejemplo para hacer este gestión o algo aquí en el Banco de Buenos Aires estamos necesitando la comunidad y ser relacionado con adultos mayores de la comunidad yo he trabajado con adultos mayores pienso que hay grandes necesidades en la comunidad con adultos mayores porque tenemos porque tenemos un local sumamente pequeño recibimos personas de todo el distrito y también personas de Buenos Aires el local es sumamente pequeño tenemos entre 41 a 18 de la casa de la urna del hogar de uno que estamos asistiendo por 7 meses con ayudas casi solo de los adultos mayores porque el gobierno no nos está ayudando entonces vemos la gran necesidad también porque necesitamos un espacio más grande tanto para construcción como una área de terreno más grande en el cual haya se puede haber áreas verdes parte para adultos mayores y otras necesidades en el cual una de las ideas es hacer casitas para adultos mayores donde ellos puedan comer y subsistir ahí en el mismo salón de uso que vamos a tener si Dios quiere sé que eso es un hecho que se va a llegar a realizar otra de las cosas es que quiero decirles que ojalá como ahora se acuerdan mucho de los adultos mayores y les agradezco un montón también se acuerdan siempre porque no solo cuando hay votaciones hay personas muy lindas que nos han ayudado personas que se olviden los adultos mayores así es que esperamos de cualquier persona que quede que no nos olviden que sigamos siempre en el recuerdo de ellos pero no que también en el mismo momento ellos van a ser adultos mayores y esperamos montones de ellos perfecto muchas gracias una bendición para todos volvemos al estudio compañeros nos encontramos en la escuela de Santa Marta de Buenos Aires uno de los centros de votación y también nos encontramos con un joven votante Steven Noguera bienvenido cuéntenos para usted cómo ha sido el trabajo realizado para el alcalde de Buenos Aires José Rojas este bueno a criterio personal José ha logrado concluir varios proyectos a nivel de lo que es socorro para arriba aquí en Santa Marta se han concluido varios proyectos también como es lo de la cancha que se ha cerrado y se está en un proceso un proyecto que es la acera continúa la acera ya hay una parte un tramo que eso fue de contribución de la municipalidad de este gobierno de José y a mi criterio este se ha visto a nivel de lo que es nuestra región se han visto varios proyectos muy importantes y fundamentado que ha sido una buena participación de ellos en este gobierno que han tenido en la municipalidad ¿y qué espera usted del nuevo alcalde? bueno en sí queda el que vaya a quedar el pueblo demanda una gran irresponsabilidad porque usted sabe que en todas las comunidades tenemos problemáticas pero como joven como joven este yo sí que me gustaría que el que quede comience a trabajar en una nueva generación de jóvenes porque la parte juvenil ha estado muy abandonada necesitamos un apoyo enorme a la parte juvenil para ver jóvenes más preparados jóvenes con liderazgo jóvenes con capacidades porque tienen mucho talento lo que falta es un apoyo sí me gustaría de mi parte apoyar 100% a la parte de los jóvenes en nuestro Cantón de Buenos Aires perfecto muchas gracias volvemos con ustedes seguimos acá en Onda Unet muchísimas gracias por permanecer con nosotros en esta transmisión a través de OndaUnet.com a través de el Facebook también de Onda Unet si tienen algún problemilla con la imagen en Facebook recuerden nada más que estamos en OndaUnet.com con una señal fluida nos vamos para Turrialba un cantón bastante importante en Turrialba tenemos algunas características como por ejemplo la población total de 73 mil 656 personas de las cuales 60 mil 753 conforman el padrón electoral y un dato importantísimo en las elecciones del 2016 solo participó el 36% de los electores así que Turrialba por favor movámonos hacia las urnas y elijamos vamos a votar gente de Turrialba tenemos a los compañeros de Turrialba digital quien nos tienen pues alguna información desde allá así que les damos el saludo primero que nada y las gracias por estar conectados con nosotros escuchan los compañeros de Turrialba digital adelante estamos en vivo hola que tal amigos de Turrialba digital noticias estamos en este momento en vivo desde el sector de la Margot en Turrialba centro donde en esta hora de la tarde pues hay movimiento un poco lento de lo que son los votantes para estas elecciones para estas elecciones a la alcaldía 2020 es importante mencionar que en el transcurso de la mañana y como algunos seguidores estuvieron viendo nuestro primer reporte gráfico donde indicamos de que ha sido una mañana bastante fría ventosa con lluvia pues aparente eso también se ha trasladado hacia el elector que la mañana pues algunos decidieron estar en sus iglesias tal vez otros en la casa y la lluvia no los motivaba pues a salir a votar en este momento vamos a pedirle a nuestro compañero Steve Álvarez que está haciendo el uso de la cámara que pues se nos haga esta panorámica esta imagen de lo que son los toldos de información que tienen los diferentes partidos es importante mencionar que es hora de almuerzo que ya pues acá se está repartiendo lo que es la alimentación pero si hay gente que se está acercando hacia el sector de la entrada así que vamos a ir al recinto electoral rápidamente por lo menos si podemos ver el movimiento que hay dentro del recinto electoral como vemos decimos en este momento pues las elecciones para alcalde también para regidores y concejales de distrito ha sido fría fría igual que el clima igual como Turrialba amaneció hoy pues así ha estado y esperemos que en el transcurso de esta tarde se pueda romper el abstencionismo que en el dos mil dieciséis generó que fue de un sesenta y cinco por ciento y que pues prácticamente sólo un aproximado a veinte mil votantes fue lo que se acercó en el dos mil dieciséis en todo el cantón de Turrialba como decimos estamos en vivo desde la escuela La Margot donde está uno de los centros de votación del cantón de Turrialba y podemos ver tal vez en esta en esta imagen de nuestro compañero donde no hay filas la gente puede ingresar busca su nombre y prácticamente estará votando en cuestión de dos minutos que prácticamente es el tiempo que podrían estarlo haciendo vamos a a dar informes de lo que va a estar pasando en el cantón de Turrialba así que amigos de Turrialba Digital Noticias manténgase con nosotros vamos a estar dando información sobre los diferentes centros de votación y cómo se desarrolle las elecciones para alcalde regidores concejales de distrito en el cantón turrialbeño somos Turrialba Digital Noticias estamos donde tenemos que estar con el apoyo de Steve Álvarez en cámara muchísimas gracias a los compañeros de en vivo seguimos ¿verdad? sí estamos ahora con información de Orotina un cantón que tiene una población de 23 mil 467 personas y de las cuales 16 mil 883 votan en las elecciones del 2016 hubo una participación de 43.8% un poquito mejor que en algunos otros que hemos visto pero igual es una participación todavía escasa tenemos que mejorar la Orotina así que pues nos vamos directamente a Orotina bueno en Orotina tenemos bastante información tenemos a los amigos de Orotina Online pero en este caso vamos a tener a nuestra compañera del Instituto de Formación Municipal y el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local Mariel Mena quien pues nos tiene un reporte que ella ha realizado allá en Orotina así que adelante como están soy Greta el Montero aquí vecina de Coyolá disfrutando la gran fiesta que tenemos el día de hoy que disfrutamos como costavicenses que somos disfrutar esta fiesta electoral que tenemos aquí local y estamos viendo que es muy lindo tenemos muy lindo aquí queremos motivar a la gente que venga a votar porque tenemos que mantener la democracia realmente y entonces comenzar a avanzar y a crecer como cantón como distrito comenzar a avanzar como pueblo comenzar a avanzar y comenzar a hacer cosas nuevas en este lugar que es tan precioso Orotina entonces los invito a que puedan venir a votar y a integrarse a esta fiesta que tenemos nacional en todo el país en todo el océrito vinimos a Coyolá un distrito también del cantón de Orotina estamos acá dentro de la fiesta igual de la democracia muchísima gente también en uno de los distritos más pequeños del cantón de Orotina impresionante la presencia de todos los partidos como les mencionaba en Orotina hay seis posibilidades de elección a alcalde en realidad en este momento no existe la posibilidad de una reelección actualmente contamos con una alcaldesa en la municipalidad sin embargo ella no optó por hacer reelección entonces básicamente la persona que esté en las autoridades locales de Orotina va a ser una nueva persona con las propuestas planteadas hay mucha opción mucha gente participando y bueno por lo que dice la gente de acá de la zona desde temprano hay muchísimas personas que ya ejercieron su voto aquí en esta localidad muy buenas tardes mi nombre es Cintia de la junta cantonal de Mastate queremos invitarlos a que se acercaran a votar que es de suma importancia para nuestro cantón y el desarrollo de él el ambiente ha estado muy bonito muy tranquilo y esperamos que en la tarde todos se aproximen a ejercer su derecho al voto y que esté con nosotros y cada uno escoja su partido preferido tenemos participación de la mayoría de los partidos así que aquí los esperamos buenas tardes a todas las personas que están conectadas en este momento a la gente allá en sede central estamos haciendo un pase desde el distrito de Mastate uno de los distritos del cantón de Orotina viendo un poco cómo se está viviendo esta fiesta democrática desde la zona del pacífico central acá en el distrito de Mastate pues hay una gran representación de todos los partidos políticos Orotina en este momento tiene una disputa entre seis partidos políticos diferentes ha sido una una un largo camino hay muchas opciones hay mucho para elegir para decidir muchas propuestas el ambiente el ambiente acá se vive de forma muy muy pacífica la gente muestra un gran respeto por esta fiesta quiero más bien mostrarles un poco cómo se vive acá desde la zona desde el distrito un poco la fiesta como les comentaba hay una representación importante de todos los partidos políticos la gente muestra una intención importante de elegir este a un nuevo gobernante Adrián quiere construir un apartamento en el patio de su casa y por eso fue a la municipalidad de su cantón a pedir los permisos de construcción él sabe que entre las responsabilidades de su gobierno local se encuentra el velar porque se cumplan los planes reguladores que tienen como objetivo ordenar el territorio planificando el desarrollo residencial y comercial mientras se conservan las zonas más fértiles y las áreas protegidas luego de considerar si la construcción cumple con las condiciones del plan de uso de suelos en la municipalidad han decidido otorgarle el permiso a Adrián y es que las decisiones que se toman en la alcaldía o en el consejo municipal afectan a todas las personas que vivimos en el cantón incluso a usted más vale prevenir que lamentar infórmese sobre las propuestas de las personas candidatas sobre ordenamiento de su territorio gestión de desastres y todas aquellas decisiones que definirán cómo se desarrollará su cantón recuerde en las próximas elecciones municipales infórmese analice y vote en vivo por la red onda uned.com transmite para todo el globo terráqueo un mundo una sola señal onda uned.com verdaderamente acortando distancias seguimos con esta transmisión de onda uned y pues varios medios como lo son élite radio de coronado upala tv colosal tv en la zona de osa turrialba digital orotina online y le damos la bienvenida y el caluroso saludo a la gente de san carlos a través de tvn canal 14 un saludo afectuoso a esta tierra tan hermosa de san carlos a la que le tenemos un gran cariño así que pues gracias por estar con nosotros en sintonía de onda uned y de su canal local tvn canal 14 muchísimas gracias vamos a continuar con más de las informaciones que nos llegan desde diferentes partes del país ahora vamos a escuchar a rebeca campos con el reporte que nos tiene desde golfito así que adelante rebeca hola muy buenas tardes estamos transmitiendo desde golfito en el distrito primero golfito y nos encontramos a doña silvia doña silvia cordero transmitimos para onda uned y doña silvia ya emitió su voto pero doña silvia cuéntenos que considera usted que las autoridades actuales hicieron mal en esta en este periodo de cuatro años saliente bueno te voy a contestar honestamente nada han hecho bueno nada nada por golfito no han hecho nada porque yo soy golfiteña pero no han hecho absolutamente nada ojalá que los que adentren otra ahora esta otra gente que viene estas otras personas puedan aportar algo a golfito pero que vengan con alma con vida con corazón con ganas de ayudarnos con ganas de poner nuestros hijos a trabajar porque es lo único que ocupamos que ya está bueno golfito necesita gente que le ayude y ellos que están y que pueden son los que pueden ayudarnos a nuestros hijos eso es lo que le pido a este gobierno que viene a esta nueva gente ojalá nos den trabajo a este pueblo pero que ayuden de verdad que ayuden que ayuden trabajo ¿cómo cree usted que estas autoridades pueden acercarse a nosotros al pueblo para trabajar? no nos trabaja ellos pueden ellos pueden abrir fuentes de trabajo ellos pueden hacerlo perfectamente ellos pueden abrir fuentes de trabajo porque ellos tienen están en el poder ellos pueden ya vienen para el poder y pueden hacer y el que queda debe ser algún golfiteño que conoce muy bien golfito por ende va a saber lo que tiene que hacer en golfito y si no lo hace pues entonces no tenemos nada que hacer también otros años sufriendo los golfiteños como estos años atrás que este gobierno saliente no hizo absolutamente nada que agradecerles pero nada en absoluto muchas gracias doña Silvia Cordero desde Golfito para Onda UNED hola muy buenas tardes estamos transmitiendo para Onda UNED desde el centro de votación del distrito de Golfito es el mayor centro de votación y estamos con el señor Abraham Vallecillos y le hacemos una consulta a don Abraham que espera usted de las nuevas autoridades municipales bueno primero que todo un saludo a todos ustedes y agradecerles la oportunidad yo voy a ser muy claro lo que les pedimos a las futuras tanto como lo he dicho anteriormente son dos cosas compromiso que vaya acompañado con progreso eso sería lo más don Abraham que considera usted que es la mayor problemática de este distrito trabajo no hay trabajos directos los trabajos que tenemos ahorita digamos dependen de la parte gubernamental y necesitamos la creación de nuevas formas de que la gente en Golfito y no solo Golfito cuando hablamos de Golfito es todo el cantón y el distrito entonces es una forma digamos para obtener que las personas tengan una forma de obtener divisas pero no directamente el gobierno la creación de nuevas formas de trabajo muchas gracias don Abraham hemos transmitido para Onda UNED Rebeca Campos desde Golfito hola muy buenas tardes seguimos transmitiendo desde Golfito en el distrito primero del cantón le habla Rebeca Campos para Onda UNED y aquí estamos con el señor Daniel Villalobos don Daniel que le pide usted a nuestras nuevas autoridades municipales muy buenas tardes gracias por la oportunidad saludos para todos éxitos y bendiciones esos mismos éxitos para la población a los futuros directores del destino de esta comunidad es que es comunidad es que es entre todos yo lo que pido es comunicación diálogo la gente que piensa que se la sabe todas y posiblemente tenga razón pero siempre hay ideas nuevas dando vueltas yo lo que le pido es comunicación apertura escuchar al ciudadano les toca administrar sí pero y los administrados siempre tenemos algo que decir entonces en ese punto comunicación apertura diálogo independientemente de quien esté todos vivimos aquí y todos tenemos ganas de hacer las cosas bien y que las cosas sean mejor cada día entonces más comunicación don Daniel cuéntenos usted que considera que estas autoridades ahora son las salientes que considera usted que han hecho mal en que se han equivocado las autoridades salientes han habido éxitos ha habido éxitos nuestra condición humana a veces o mal asesorados o de mala voluntad o un tema que la verdad no es de mi convencia voy más al acierto y sí muy a pesar de que en lo personal he sentido esa deficiencia yo digo que se ha debido un poco a la falta de interés de la misma comunidad de acercarse y promover ese cambio satisfacción de necesidades entonces me quedo en ese punto muchas gracias don Daniel y hemos transmitido para onda UNED Rebeca Campos desde Golfito son las 2 de la tarde con 8 minutos aquí en la transmisión de onda UNED el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local Agenda Joven Centros Universitarios y Corresponsalías en todas las regiones del país así que muchísimas gracias por estar con nosotros tenemos enlaces también con Elite Radio de Coronado Upala TV TVN Canal 14 en San Carlos Colosal TV en Osa Turrialba Digital y Orotina Online además de todas las personas que están compartiendo nuestra señal les recuerdo que estamos en Facebook y estamos en onda UNED.com donde pueden seguir esta transmisión ahora me hacían un reporte de que en Barrio Las Cañas en Cañas Guanacaste todavía la gente está muy apagadita no han ido a votar así que pues les invitamos a que se sumen y vayan a ejercer su voto es muy importante que todos ejerzamos el voto ya les he dicho en varias ocasiones que la abstención lo que hace es favorecer a los mismos de siempre a los que siempre han estado ahí así que salgamos a votar y cambiemos la realidad de nuestras ciudades de nuestros cantones de nuestros pueblos ahora vamos a ir con un pase con nuestro compañero Armando Gómez Ordóñez quien tuvo hace un rato la posibilidad de conversar con el expresidente de la república Oscar Arias Sánchez así que vamos con Armando pero ya está muy viejo ya tengo 79 años y entonces yo lo que quisiera es ver más caras nuevas en la política nacional en todo lado digamos a mí me duele que los candidatos alcalde sean cincuentones hay gente de 30 años o menos y la verdad es que yo tuve la fortuna de comenzar en la vida política de este país recién llegado de doctorarme de Inglaterra gracias a Armando que nos pasaba este reporte con el voto de Oscar Arias Sánchez expresidente de la república ahora pasamos a otros temas de fondo como los que les hemos estado presentando a lo largo del día en esta ocasión nuestra compañera Ana Catalina Montenegro tiene una entrevista con Ana Cecilia Echeverri Echeverri del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local está en vivo en nuestro estudio así que adelante Catalina ¿Qué tal? Muchísimas gracias por seguir en sintonía de nuestra transmisión hoy día importantísimo elecciones municipales y llevamos más de cuatro horas al aire en esta transmisión especial gracias por seguir con nosotros se une a nuestra transmisión la audiencia de TV Norte de San Carlos y sabemos porque hemos reportado sintonía nos han reportado sintonía también Upala TV Canal 14 de San Carlos Colosal TV y Radio Élite de Coronado y justamente muy felices de recibir tantísimas intervenciones tantos pases de diferentes comunidades con nuestros corresponsales y queremos precisamente hablar de la participación ciudadana pero también reflexionar sobre la rendición de cuentas para esto nos acompaña Ana Cecilia Echeverry ella es educadora del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local también Ana Cecilia ha sido responsable de dos años de trabajo extenso del Instituto en Capacitación de Personas en todo el país en un programa de formación de liderazgos donde se acompañó a quienes hoy están en sus papeletas a tener planes más responsables a reflexionar sobre el rol de las municipalidades el rol de los alcaldes el rol de cada uno de los diferentes puestos que se ocupa y sobre todo reflexionar sobre la participación ciudadana así que te doy la bienvenida Ana gracias por acompañarnos ella nos trae un material sobre la participación ciudadana del instituto que queremos compartir con ustedes así que estudio por favor si podemos ver el video volvemos ok tuvimos algunos problemas técnicos con el video pero bueno justamente queremos conversar sobre la definición de la participación ciudadana que se define como la intervención de las personas ciudadanas en la toma de decisiones respecto al manejo de los recursos y las acciones que tienen un impacto en el desarrollo de sus comunidades no obstante muchas personas consideran que la participación no es solo ir a votar además Ana bienvenida además de ir a votar cuáles otros procesos o mecanismos de participación se pueden fortalecer en las distintas comunidades muy buenas tardes para todos y todas muchísimas gracias a Onda UNED por tener este espacio de información y de formación para toda la ciudadanía costarricense creemos que aporta muchísimo y hemos estado también con ustedes en otros procesos sobre todo en todo lo que tiene que ver con los procesos electorales de verdad mis agradecimientos y felicitaciones a Onda UNED por esto y a todos los medios locales que se nos han unido a esta transmisión muy bien hablar de participación ciudadana en Costa Rica la verdad es que es muy importante y es la esencia de su democracia ¿verdad? y por eso nosotros en este momento pues creemos que hay que puntualizar muchos aspectos que tienen que ver de la participación de la participación ciudadana como lo decía Catalina no es solo salir a votar que es muy importante porque es digámoslo así la forma en que se materializa digámoslo así la participación ciudadana pero previo a esto al voto a emitir el voto hay muchos otros aspectos que son importantes que no solo son responsabilidad de las fuerzas políticas los partidos políticos sino de la ciudadanía en particular y tiene que ver con toda la importancia que tiene informarnos ¿sí? analizar todas las propuestas y por último participar en la elaboración de las mismas porque para nosotros no es que le estemos dando un voto a la representación política sino que nosotros también tenemos que ser responsables en el sentido como ciudadanía de participar en la elaboración de las propuestas que se ponen a discusión en el momento de la votación por tanto para el instituto y para la UNED en general el ejercicio responsable de una ciudadanía tiene que ver con todos estos aspectos de analizar de informar y obviamente de votar como lo estamos haciendo hoy Ana ¿a quién le toma a quién le toca la decisión de que la ciudadanía se involucre? ¿las personas por interés propio o la municipalidad invitándolos a participar en estos procesos cómo ven ustedes la relación entre la voluntad singular y la responsabilidad institucional? Ajá bueno la responsabilidad es una corresponsabilidad o sea la ciudadanía tiene que participar y ser consciente de que tiene que participar de distintas formas como lo dije anteriormente pero las municipalidades las autoridades locales en particular que estamos viviendo hoy que es la elección de alcaldes de vicealcaldías de regiduría de concejalías y de sindicaturas es muy importante que también desde los centros de gobierno se promueva la participación ciudadana eso es una correspondencia o sea nosotros cuando en ese proceso de formación que tú mencionabas al inicio y que es muy importante de pronto darnos la posibilidad de conversar con él formamos y capacitamos en todos los aspectos de la democracia que tiene que ver desde conocer cómo se hace la participación política en Costa Rica todo lo que tiene que ver con los partidos políticos que tiene que ver también con los aspectos de cómo se comunican en la política cómo nos comunicamos en la política y realmente ya última cómo es que los partidos políticos tienen que participar entonces ahí es muy amplia la forma en que debemos hacer para el instituto en particular ha venido digamos así haciendo una apuesta por fortalecer la democracia desde los consejos de distrito creemos que los consejos de distrito es la forma o el mecanismo el gobierno local son gobierno desde ahí es muy importante que ustedes sepan que en los consejos de distrito son gobierno y son gobierno local con responsabilidades con fusiones con derechos y demandas que también tienen que atender de la ciudadanía y es el elabón más cercano a la ciudadanía como tal entonces en este momento nosotros el instituto tiene inicia un proceso de formación a partir del mes de abril de todo lo que tiene que ver con las nuevas autoridades en los consejos de distrito pero es desde ahí también donde tenemos que fortalecer la participación ciudadana y a través de muchos mecanismos por ejemplo haciendo las demandas al consejo de distrito y por ende a su municipalidad pero también aportando propuestas y ideas de cómo sacar adelante los distritos que es la comunidad digámoslo así que atiende un consejo de distrito y el cantón por supuesto entonces hay muchas formas de participación ciudadana y todas son responsabilidad tanto de la ciudadanía como de los gobiernos locales una buena cantidad de gobiernos locales tal vez carece de mecanismos efectivos de transparencia y acceso a la información pública o mecanismos y procedimientos para la rendición de cuentas ¿por qué pasa esto y por qué muchas municipalidades no cuentan con esos mecanismos? muy bien hay muchos elementos que discutir en el código municipal se plantea que es obligación de los gobiernos locales dígase alcaldía consejo municipal y consejo de distrito de hacer una rendición de cuentas lo deja a cada año ¿sí? nosotros hemos planteado una nueva visión de lo que es la rendición de cuentas la rendición de cuentas es permanente es un mecanismo permanente que debe estar en toda la gestión y la administración pública local digámoslo así para estos casos entonces estamos tratando de promover de que haya esa posibilidad y esa rendición de cuentas no una rendición de cuentas de que hizo sino que fue lo que prometió que iba a gestionar durante su ejercicio su mandato entonces para nosotros ahí hay un aspecto muy importante decir primero de participar a la ciudadanía de hacer planes de gobierno de hacer su plan de gobierno después de que fue aprobado en las urnas y fue refrendado en las urnas y queda la persona electa tiene que hacer una rendición de cuentas constante con su ciudadanía para nosotros entonces estamos apostándole a que haya no un momento en especial que puede ser cada año que se habla en marzo sino de que constantemente se le esté informando a los municipios de que cómo está la gestión atendiendo también todas sus necesidades porque es posible que se haya planteado un plan de gobierno y con eso le eligieron pero le quiere atender constantemente todas las necesidades y demandas de la ciudadanía por eso es muy importante entrar a un concepto nuevo y aquí más adelante de pronto lo podemos detallar que tiene que ver con gobierno abierto con un gobierno no solo digital no solo que tenga medios de comunicación no solo que tenga una página web no solo que tenga Facebook sino de que haya una verdadera transparencia una verdadera participación ciudadana y un tercer elemento que es muy importante dentro de lo que se considera un gobierno abierto que tiene que ver con participación y tiene que ver con rendición de cuentas que es la colaboración o sea hay colaboración tanto en términos de todo la demanda que implica tramitar datos información de la ciudadanía hacia el gobierno local y el gobierno local hacia la ciudadanía entonces son tres elementos muy importantes de ese concepto de gobierno abierto que tiene que ver con participación ciudadana y con transparencia y con rendición de cuentas muchas gracias Ana y usted ya fue a votar recuerde que puede encontrar su lugar de votación a través del teléfono 800 elector o la página del tribunal supremo de elecciones www.tse.go.cr y vamos a ver el video ahora sí para poder seguir dialogando sobre este tema participación transparencia y rendición de cuentas la municipalidad de San Ramón ubicada en la provincia de La Juela creó la oficina de iniciativa comunal que promueve mediante la facilitación de trámites capacitación y ejecución de proyectos la participación ciudadana desde los consejos de distrito las asociaciones de desarrollo integral y otras formas de organización a escala local bueno la oficina de iniciativa comunal nace como un proyecto para tratar de acercar la municipalidad a las comunidades el primer paso a la hora de la creación de la oficina fue identificar todos los presidentes de asociaciones nosotros contamos con 111 asociaciones de desarrollo a nivel de cantón también era darle capacitación tanto a asociaciones y a síndicos y a consejos de distrito enseñarles un poquito cómo son las funciones de ellos porque muchos llegan o son elegidos en el consejo de distrito pero no saben qué es lo que ellos tienen que hacer o qué hace un consejo de distrito entonces parte de nuestra tarea fue darles esas herramientas ese conocimiento decirles bueno ustedes estas son sus funciones ustedes a través de ustedes se deben de canalizar todas las inquietudes de los distritos de las comunidades la problemática los problemas que se presentan se va a canalizar a través de los de los síndicos de los síndicos un líder capacitado es un líder empoderado es una persona que puede tener la posibilidad de ser partícipe del crecimiento de su comunidad es una persona que puede facilitar procesos conocimiento es poder estos procesos facilitan eso un liderazgo participativo un liderazgo motivado una persona que explota sus ideas eso es lo que pretende y ya existen espacios municipales reglamentados y demás pero que no han estado siendo explotados por falta de motivación de pronto por falta de involucrarme estos procesos hacia las personas nos van a permitir eso crecer conjunto con la comunidad proponer desarrollar crear ¿verdad? y también monitorear porque somos responsables de ese proceso de crecimiento y también nos implica responsablemente ver dónde se están aplicando los recursos dónde se están ejecutando los proyectos y también que se visualicen mis necesidades en mi comunidad en mi territorio en mi familia pero participativamente el personal municipal y los nuevos líderes locales deben capacitarse y apropiarse de los mecanismos de participación como lo son los consejos de distrito ampliados los presupuestos participativos y las oficinas de participación ciudadana para promover la ejecución de proyectos en sus comunidades además deben conocer el código municipal para una adecuada gestión de sus funciones y uso de los recursos públicos anteriormente los vecinos se acercaban a la municipalidad y tenían un trastorno en cuál oficina iban a buscar ahora hay una oficina específica en donde atiende el asunto comunal concretamente con relación a la administración la oficina de iniciativa comunal ha sido un instrumento para nosotros como consejo distrito ella funge como un filtro ante la administración en donde nosotros ya como consejo distrito y con los proyectos ya en mano de las diferentes comunidades se las hacemos llegar y ellos en coordinación con la administración les van dando la respectiva programación para la ejecución de los proyectos y de las diferentes eventualidades que se presentan en el cantón esta calle está programada es una prioridad de proyecto que tiene la asociación de desarrollo de santiago y nos lo ha hecho llegar a nuestro consejo distrito como proyecto prioritario estamos respetando y le hemos pedido a todas las asociaciones del bloque que maneja el consejo distrito que son 11 que designen un proyecto prioritario entonces la asociación integral de santiago ha direccionado el proyecto hacia esta calle concretamente calle El Tronco en donde el próximo año estaremos arrancando a ejecutar este proyecto los consejos de distrito las asociaciones de desarrollo funcionaban como muy distantes de las comunidades los síndicos los presidentes de asociaciones de desarrollo nos decían que ellos ni siquiera sabían muchas veces las funciones que les correspondían que ellos sabían que tenían que firmar unas becas que tenían que firmar repartidas específicas pero hasta ahí entonces por medio de ese gran desconocimiento fue que nos dimos a la tarea de funcionar como oficina de iniciativa comunal y coordinar con diferentes instituciones para cada vez capacitarlos más y así poder llevar a cabo proyectos de una forma más fácil y más rápida para nosotros ha sido sumamente importante escuchar a mucha gente preguntando entonces ahora tengo que integrarme a una asociación de desarrollo comunal para canalizar todas las necesidades y las propuestas de la participación ciudadana entonces nosotros les decimos exactamente ahora tiene que integrarse a alguna organización de la sociedad civil eso no quiere decir que un ciudadano no pueda llegar a plantear alguna situación pero lo ideal es que nos vayamos formando una nueva cultura de participación ciudadana y que de alguna manera empecemos a darle cuerpo a todas estas estructuras de los consejos de distrito ampliado y que las asociaciones de desarrollo y los comités vecinales también participen activamente y en esa medida el ciudadano la persona individual como ciudadano se va integrando a estos procesos estamos ubicados concretamente en calle Arias de Santiago de San Ramón aquí existe una asociación de desarrollo integral la cual ha priorizado un proyecto que tienen ante la municipalidad nuestra de San Ramón y es concretamente un alcantarillado que tenemos aquí a mi lado aquí anteriormente era un lugar bastante solitario la población ha incrementado enormemente en los últimos 10 años y este creemos y la asociación así lo tiene presente la importancia de comenzar a canalizar las aguas de comenzar a proteger también por medio de una acera peatonal a todos nuestros pobladores de esta comunidad y así emprender día a día el proyecto y los diferentes proyectos en beneficio y en pro del desarrollo de esta comunidad los procesos deben ser participativos verdad esa es la importancia de que la ciudadanía se involucre no ser solo agentes externos la dinámica de los territorios nos compete a todos y todas entonces estar involucrados favorece un mejor control de los recursos favorece una mejor planificación que mis necesidades sean visualizadas que mi comunidad tenga esa posibilidad también de surgir y yo también desde mis capacidades como ser humano poder aportar al desarrollo del territorio y no solo mirar que hacen por ellos sino también involucrarme bueno hay mucha gente que tienen todo el ánimo tienen toda la madera y tienen toda la potestad y tienen todo el gusto de participar y de ser y son grandes líderes que eventualmente podrían desarrollar una comunidad pero en vista de tan de tan engorrosa o de tan complicada mecanismo para desarrollar proyectos mejor se hacen al margen y no no participan de nada entonces mucho de lo que se ha hecho ahorita es como acercar más bien la municipalidad a las comunidades sino a las comunidades a la municipalidad la importancia que tiene el darle conocimiento a las personas verdad es que ellos reconozcan y que ellos vean que también que se puede trabajar conjuntamente con la municipalidad verdad que se puede sacar proyectos adelante verdad que ellos vuelvan a creer en las municipalidades a través de la municipalidad donde resolvemos todos nuestros problemas verdad aquí hay que recalcar la responsabilidad de todos la responsabilidad del ciudadano y la responsabilidad municipal y ver que trabajando conjuntamente se pueden lograr cosas muy grandes verdad esta experiencia de San Ramón muestra como los gobiernos locales pueden incidir en la capacitación y fortalecimiento de nuevos liderazgos y gobernantes locales sin embargo la mayoría de las municipalidades no cuentan con espacios formales de capacitación y fortalecimiento de nuevos liderazgos que fomenten una democracia real y participativa una buena cantidad de gobiernos locales carece de efectivos mecanismos de transparencia y acceso a la información pública fortalecimiento de las capacidades comunitarias reglamento de funcionamiento de consejos distritales ampliados mecanismos y procedimientos de rendición de cuentas la ciudadanía aún no se ha apropiado de herramientas claves como presupuestos participativos y los consejos de distrito ampliados yo siento que esta oficina ha venido haciendo un aporte sumamente importante para fortalecer en este caso los consejos de distrito las asociaciones de desarrollo las fuerzas vivas de todo el cantón por cuanto en administraciones pasadas en tiempos pasados no habían tenido este soporte que esta oficina les está les está contribuyendo y los está informando y yo siento que esto viene a mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades y los Estamos en Onda Unet, muchísimas gracias por continuar con nosotros en esta transmisión que hemos tenido desde las 10 de la mañana en vivo a través de diferentes medios como son Onda Unet.com, el Facebook. Hemos tenido también, bueno, estamos conectados con Élite Radio en Coronado, Upala TV, TVN Canal 14 en San Carlos, Colosal TV en Osa, Turrialba Digital y Orotina Online. Son algunos de los medios regionales que están compartiendo con nosotros esta transmisión que es organizada por Onda Unet, el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local y también Agenda Joven. Estamos con más información de algunos de los cantones como por ejemplo Limón. En Limón tenemos una población de 99.545 personas, de las cuales 72.723 ejercen su derecho al sufragio y en el año 2016 hubo una participación de 39.8%. Y precisamente el pase de Limón lo tenemos en este momento con, me dicen Jesús Alvarado, ¿es verdad? Vamos con Jesús Alvarado desde Limón, así que adelante. Les informamos desde el Cantón Central de Limón, especialmente estamos ubicados en la Escuela Rafael Iglesias Castro, donde hoy es el centro de votación del Cantón Central de Limón, donde por supuesto sin lugar a duda la fiesta ha sido una fiesta de Algarabía, donde ustedes pueden captar con las imágenes que prácticamente las 13 agrupaciones políticas que han estado hoy presentes en las votaciones de esta mañana y tarde acá en Puerto Limón, en el Cantón Central de nuestra provincia acá en Puerto Limón, donde sin lugar a dudas podemos decir que ha sido muy tranquila la votación, a pesar de que la lluvia acaeció durante la noche y parte de la madrugada, incluso mañana donde se iniciaron dichas votaciones, sin lugar a dudas la gente no dejó de asistir al centro de votación acá en la Escuela Rafael Iglesias Castro, también conocida como Escuela de Niñas, acá en el Cantón Central de Puerto Limón. Otros centros de votación sin lugar a dudas como Barrio La Colina, Limoncito, Barrio Santo de Urije, Los Corales, Pacuare, también tuvieron su fiesta, también los distritos de Matama, Liverpool y el Valle La Estrella. Así que podemos decir acá desde el Cantón Central de Limón que la fiesta se vivió en paz y lógicamente todo fue exacto, fue espectacular y mucha tranquilidad, cada quien apoyar a sus partidos políticos. Hay que rescatar que el partido Nueva República, que prácticamente debuta en estas votaciones para alcalde como un partido nuevo, también tuvo presentación en Puerto Limón. Nueva República, sin lugar a dudas, también captó la atención de muchos votantes que asistieron al centro de votación aquí en la Escuela Rafael Iglesias Castro. Para los televidentes, para los que nos siguen en las redes sociales como Onda UNED, les informamos desde Puerto Limón. Un saludo y muchas gracias a los compañeros de Onda UNED desde el estudio central. Estamos transmitiendo un video desde la provincia de Cantón Central de Limón en la Escuela Pacuare. Estamos con el joven y torino Espinosa, quien nos va a regalar sus impresiones con respecto a lo que opina a la participación de la persona joven en los partidos políticos, así como lo que esperaría de las autoridades municipales que serán electas el día de hoy. Saludo a Onda UNED. En primera instancia, la primera pregunta sobre la participación joven noto que es muy escasa en estos partidos políticos que se están presentando para este domingo. Yo creo que se debe un poco a la clásica apatía que a veces vamos encontrando en la política, un poco desgastada, y ahora le agregamos un poco redes sociales, tecnología y estas características, y vemos como que la gente en lugar de motivarse hacia la política, más bien se desmotiva tantas denuncias, tantas cosas, y puede ir creando un poco de apatía en la población joven. Entonces siento que por ahí pueden estar las cosas, y a lo que se debe que exista muy poca población joven en este momento. Y con respecto a lo que espero de las autoridades que queden en el poder, es que ojalá se continúen buenos, perdón, ojalá que se continúen con los procesos que han estado dando resultados, y que se minimicen las características negativas que han aparecido en los gobiernos anteriores. Que sean un poco más transparentes, que den la cara, que se manejen un poco mejor los recursos, y que exista más control sobre la gestión municipal. Entonces yo espero que el gobierno que quede, tenga la fortaleza también de luchar contra la oposición, que va a ser muy fuerte la que va a tener este gobierno, porque ahora cada vez las elecciones son más mediáticas, y ya la gente va planeando las elecciones siguientes en seis años. Entonces espero que tenga mucha sabiduría, que sepa manejar, que sepa administrar, y que tenga transparencia y haga bien las cosas. Muchas gracias al joven Itorino Espinoso, le devolvemos al pase a los compañeros del estudio central de Onda UNED, para que continúen con más de este reportaje especial de las elecciones 2020 para candidatos municipales. Son las dos de la tarde con cuarenta minutos, muchísimas gracias por seguir con nosotros en Onda UNED, a través de todos los medios también regionales, Élite Radio en Coronado, Upala TV, TVN en San Carlos, Canal 14, Colosal TV de Corredores, que cometí el error anteriormente, Turrialba Digital y Orotina Online. Así que aclaramos, Colosal TV de Corredores, un saludo a toda la gente allá, un abrazo fraternal de todo el equipo de Onda UNED. Vamos ahora con nuestra compañera del Instituto de Formación Municipal y Desarrollo Local, María Almena, que está ahora desde Hacienda Vieja, me dicen. Buenas tardes, equipo. Ahora nos vinimos, ya pasamos toda rotina, hicimos toda la parte más al sur, por decirlo así, del cantón. Nos vinimos hacia el otro lado, que es Hacienda Vieja, otro de los distritos del cantón. Aquí, pues, el ambiente es muy, muy tranquilo. En Orotina, este es uno de los cantones que menos participación tiene a nivel de cantón. Es uno de los distritos en donde menos participa la gente y es algo, pues, que se puede ver, ¿verdad? El ambiente es muy tranquilo. Nos comentan que, si bien es cierto, ha habido un ambiente muy solidario, la gente está muy contenta, los partidos han estado unidos en esta fiesta de la democracia, pero, sin embargo, la participación por las horas de la mañana ha sido poco frecuente y, por la tarde, este, ya, pues, como pueden ver, el clima un poquito mejor, ya no está haciendo tanto calor. Entonces, pues, es posible que la gente, ya luego de almuerzo, quiera aproximarse a los centros electorales a emitir su voto. Esto es un pase desde el cantón de Orotina, distrito Hacienda Vieja. Más o menos así se vive en este momento el ambiente. Mostrarles, hay representación acá en este distrito de tres partidos políticos. Mi nombre es Flora Madrigal. Estoy acá para compartir esta fiesta de hoy. Es una fiesta de unión. Muy bien, gracias. Es una fiesta de unión con todos, ¿verdad? Un pueblo que está gozoso y estamos disfrutando esa libertad que en Costa Rica hay que gozarse en este sentido político, ¿verdad? Porque no tenemos color político, sino simplemente el unirse todos. Casualmente sacamos una foto todos los partidos que están ahí y salimos todos en unión porque realmente es un gozo, una alegría ver que la comunidad se une aquí en Hacienda Vieja de Orotina, ¿verdad? Así es que yo estoy contenta y todos los demás están bastante contentos, ¿verdad? Por este motivo de hoy. Es una fiesta. Es un día patrio, ¿verdad? Es una bandera, una sola bandera, Costa Rica con bandera, ¿verdad? Así que pasen, pasen, pasen. Muy bien. Bueno, aquí estamos muy felices, muy contentos de ver la participación de la gente. Esta es una fiesta electoral y lo peor de una fiesta es perdérsela, así que no se la pierda usted. Así que únase a esta fiesta, a esta fiesta nacional, donde cada cantón elige el futuro de ese lugar, de su cantón. Así que lo peor que usted puede hacer es abstenerse de votar, abstenerse de participar. Si usted participa, pues tiene todo el derecho después de ir a reclamar. Así que vamos a seguir con esta transmisión de Onda UNED y el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local y también Agenda Joven, algunos centros universitarios y personal de la UNED corresponsales en todo el país, todos trabajando con un solo objetivo y llevarle a usted la mejor información. Vamos a seguir con nuestra compañera Ana Catalina Montenegro y nuestra invitada, que también es del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local, Ana Cecilia Echeverry Echeverry. Así que seguimos con ustedes, compañeras, adelante. A ustedes que siguen en sintonía de Onda UNED, aquí desde la UNED, en la sede central en Sabanilla. Muy interesantes las intervenciones de nuestras corresponsales en todo el país y a la espera de resultados con ansias, pero tratando de tener una conciencia nacional. ¿Qué es lo que está pasando en las otras comunidades y qué tiene que ver esto con los gobiernos locales y la participación ciudadana? Conversábamos que el gobierno local debe asumir los problemas y los intereses de la sociedad y tiene la tarea de generar políticas eficaces en el desarrollo de diferentes ámbitos para las comunidades, considerando el derecho a la ciudadanía, potenciar sus capacidades, posibilitar el control y la responsabilidad, la rendición de cuentas, etc. Entonces, a lo largo de estas casi seis horas de transmisión, hemos hecho un análisis desde diversas perspectivas. Ana Cecilia Echeverry es educadora del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local, ha estado trabajando con los gobiernos locales y de alguna manera reflexionando y trabajando con las mismas comunidades, lo que significa la ciudadanía y la rendición de cuentas en los diferentes gobiernos locales. Conversemos sobre los principales retos que estos gobiernos locales tienen a la luz de los resultados de hoy en adelante, a dónde deberían priorizar su trabajo. Muy bien, Ana Catalina, déjame resaltar algo del video que me pareció importante con el tema que hablábamos ahora de formas o expresión o mecanismos de participación ciudadana. Ahí se hablaban de dos mecanismos muy importantes que tienen que ver con los presupuestos participativos y los consejos ampliados. De verdad que este ejercicio, sobre todo estos dos mecanismos, no son muy aprovechados por las comunidades y los gobiernos locales no lo promueven. Es muy importante que los consejos ampliados, para dar un poquito de contexto, es el consejo de distrito que estamos eligiendo hoy con su sindicalía y más la comunidad, a todas aquellas instituciones, organizaciones comunales o personas no organizadas en ninguna organización que participen en los consejos ampliados. Más adelante, o en proceso de formación, nosotros vamos a proponer una oferta educativa y aquí quiero aprovechar también para invitarles a ustedes a entrar a la Academia Municipal, que es nuestro espacio abierto del instituto, donde toda la capacitación de liderazgos va a estar en esa plataforma o la estamos montando en esa plataforma. Y ahí el próximo curso va a ser precisamente la gestión, cómo se hace la gestión distrital del desarrollo, donde los consejos ampliados vienen a jugar un papel muy importante y todo lo que tiene que ver los presupuestos participativos, como lo explicaba la persona que allí participaba en el video. Ahí les dejo esa invitación y esa inquietud, dos mecanismos de participación muy importantes de ciudadanía. Bueno, con respecto a qué es lo que les viene ahora a los gobiernos locales, hoy con el voto refrendamos unos planes de gobierno de cada uno de los cantones y de una apuesta de políticas públicas por parte de los consejos municipales. Ahorita lo que nos corresponde o lo que responde a los gobiernos locales es ver la forma de materializar ese plan de gobierno que fue refrendado por la ciudadanía, eso es muy importante. Es posible que esos planes de gobierno tengan cambios, pero en lo fundamental no deberían. Debemos procurar de que las autoridades cumplan con ese plan de gobierno, porque fue el que yo elegí, por el cual yo voté en particular, acabo de hacerlo, vengo de votar y eso es como la responsabilidad que tienen los gobiernos locales. Entonces es muy importante también estar atentos, la situación del país es muy cambiante y realmente un gobierno local tiene que estar también atento a esos cambios que se den para hacer los cambios en sus políticas y hacer los cambios en su plan de gobierno. En este momento, para el ciclo de la gestión municipal, la alcaldía, en representación de alcaldesa o alcalde, y su equipo de trabajo tiene que empezar también a gestionar dos cosas muy importantes, que es el plan de desarrollo municipal y el plan presupuesto que se hace anualmente. Entonces, ahí es muy importante esa parte. De otro lado, dentro de ese concepto de rendición de cuentas que quería ampliar también, hay una rendición de cuentas horizontales. O sea, el Consejo Municipal no solo le rinde cuentas también a la ciudadanía y la alcaldía, la ciudadanía, sino que entre ellos también debe haber una rendición de cuentas, ¿verdad? O sea, un trabajo armónico, un trabajo de manera conjunta, pero también de manera responsable, ¿verdad? Entonces, también hay que entender esa rendición de cuentas de esa manera horizontal y no solo vertical, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, porque la ciudadanía también tiene que rendir cuentas realmente en este proceso de la democracia representativa que tenemos en Costa Rica. Bien, y para cerrar este bloque, quisiera que juntas reflexionáramos sobre cómo debe ser un gobierno abierto, qué características debería tener, porque, como usted menciona, viene un trabajo no solo para los futuros alcaldes, alcaldesas, regidores, concejales de distrito, subconcejales, etcétera, todos los puestos que se están eligiendo hoy, que son 6.138 puestos, sino también es un proceso que la ciudadanía debe de ir acompañando en conjunto con las municipalidades. ¿Cómo podríamos hablar de un gobierno abierto? ¿Cómo se podría definir? ¿Qué sería? Sí, un gobierno, como lo dije anteriormente, tiene tres características, ¿verdad? Que es un gobierno transparente, un gobierno con participación ciudadana y un gobierno donde promueve la colaboración. Esa colaboración de muy distintas formas, como lo hemos venido expresando. En general, yo lo que creo que estamos en un momento muy importante donde todos los medios de comunicación electrónico, las nuevas tecnologías, están dando herramientas, pero también están exigiendo responsabilidad en el manejo de la información. Entonces, el gobierno abierto tiene que ver con eso, con una ciudadanía informada. O sea, no es posible hoy que ninguna municipalidad o que su ciudadanía no conozca sus presupuestos, no conozca su plan de trabajo anual, no conozca cuáles son los proyectos de envergadura que tienen planteado. Todo lo debemos dar a conocer a la ciudadanía. Ese elemento de información es muy importante. Lo otro, de tramitar las cosas, los datos, la información, de manera que todo el mundo la pueda acceder. ¿Qué quiere decir? Es que a veces lo hacen de una manera muy técnica o con formatos, la información con datos muy cerrados que no todo el mundo puede acceder a ellos. Hoy el gobierno abierto exige y demanda de que haya distintas formas de presentar la información a la ciudadanía para que pueda estar informada y también participar en la toma de decisiones de los gobiernos locales. Podemos resumir de esas dos formas. O sea, transparencia en el sentido de todo lo de la municipalidad lo debe conocer la ciudadanía, recoger de la ciudadanía esos canales, esas aplicaciones que permitan en tiempo real conocer las necesidades o lo que está sucediendo dentro de cada uno de los distritos, por ejemplo, es muy importante y le ayuda a hacer gobierno a las autoridades. No podemos temer eso porque a veces dice, bueno, se convierte en un queje si aquí. Y no, yo creo que realmente son herramientas que le van a permitir a la autoridad local tener información valiosa para hacer su ejercicio de manera responsable. Gracias por la participación y gracias a toda la audiencia de Turrialba Digital, de Opala TV, de Canal 14 de San Carlos, de Colosal TV, de Radio Élite Coronado y las personas que nos siguen a través del Facebook de Onda Unet y el sitio web Onda Unet.com. Vamos a continuar con más reflexiones y más pases a través de la colaboración de Agenda Joven y el instituto que realmente ha sido maravilloso y nuestros corresponsales, el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local. Muchísimas gracias, Ana, por acompañarnos y usted siga en sintonía. Le doy el pase a mi compañero José en el estudio central. Estamos en vivo, ya ustedes lo notan aquí en Onda Unet. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta transmisión. Desde las 10 de la mañana estamos con ustedes, son las 2 de la tarde con 55 minutos. Estamos a escasas 3 horas para que usted vaya a ejercer su derecho al voto. Que le reiteramos, es sumamente importante que usted se sume a esta fiesta electoral, que usted no se quede por fuera de este evento a nivel nacional. Las elecciones municipales 2020 y estamos a través de Onda Unet.com, a través de nuestro Facebook. Estamos también a través de Élite Radio Coronado, Upala TV, TVN Canal 14, Colosal TV de Corredores, Turrialba Digital y Orotina Online. Les recordamos que si ustedes quieren hacernos algún informe de lo que está sucediendo en sus comunidades, nos lo pueden hacer al 6006-1866, lo tienen que hacer en modo horizontal en su teléfono y que no sea entrevistas a personas que estén optando por un puesto de elección popular. La idea es darle voz a la gente de la comunidad, a los líderes de la comunidad, personajes importantes o votantes, cualquier persona que quiera dar su voz, esta transmisión es el lugar. Así que vamos a continuar con más de la información que nos llega desde distintos rincones del país. Tenemos un pase en vivo con los compañeros de Turrialba Digital. Así que compañeros de Turrialba Digital, gracias por estar ahí dándonos este excelente material. Adelante compañeros de Turrialba. Gracias amigos de los seguidores de Turrialba Digital Noticias y también los que están a través de Turrialba Digital TV. Estamos en este momento en vivo desde la Escuela Genaro Bonilla Aguilar en el centro del cantón de Turrialba. Específicamente frente al Parque Rafael Quesada Casal, donde en este centro de votación están inscritos 4.700 personas que estarán o tendrán la oportunidad de ejercer el derecho a votar. Ya la lluvia, pues como lo dijimos anteriormente, ha bajado un poco. Incluso ya se siente un ambiente un poco más cálido, por lo menos en lo que es el clima. Hablábamos con algunas personas que han estado desde horas de la mañana acá en estos puestos de información de los diferentes partidos políticos y nos dicen que el movimiento ha sido fluido desde la mitad de la mañana, específicamente cuando algunos servicios de las iglesias terminaron, sobre todo la Iglesia Católica y la Iglesia Misión Centroamericana que están acá alrededor del parque. Vamos a decirle a nuestro compañero Steve Álvarez si podemos ingresar a este centro, más bien que nos acompañe para ingresar a este centro electoral, como es la Escuela Genaro Bonilla Aguilar, para ver qué está sucediendo en sus pasillos, en sus centros de votación, donde están ubicadas estas urnas. También es importante decir que acá está uno de los puntos del Tribunal Supremo de Elecciones. Aquí vemos a personas que están buscando su empadronamiento y que ayudan a personas a tratar de localizar cuál es la junta receptora en la que estarán emitiendo su voto. Como vemos en estas imágenes, pues hay un poco de movimiento, igual no hay largas filas, parece que todo va, que está transcurriendo con normalidad en este centro de votación y vamos a aprovechar en este momento que personas que están ingresando a este centro de votación para tratar de conocer qué les ha parecido. Vamos a tratar aquí, pues parece que vemos, vamos a interrumpirlos un momentito. ¿Qué tal señor? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Va a poder votar? ¿Está ya listo para votar? ¿Ya tiene identificada su junta? Sí señor, sí señor, ya listos para ejercer el derecho. ¿Ya lo ha hecho en varias ocasiones? Cuéntenme un poquito. Sí señor, bueno, soy de San José, entonces es la primera vez que ya estoy votando aquí en Turbialba, pero sí ya en otras ocasiones también, todas las veces, de hecho. ¿Cuál es su nombre? Mario Ordóñez, para servirle. Bueno, usted que es de San José y que por primera vez lo va a hacer acá en Turbialba, me imagino que ya tiene también muy claro por quién lo va a hacer, le vamos a respetar en ese sentido, no le vamos a preguntar, pero en cuanto a la información que le llegó a los candidatos, ¿pudo usted constatar cuál era su mejor opción? Sí, sí, bueno, principalmente mi esposa es la que más averiguó e investigó, mira, y estuvimos hablando, mira, dialogando a ver cuál es el que nos quedaba mejor. Perfecto, bueno, traen hasta una niña recién nacida, voy a decirle así, o usted seis meses, bueno, seis meses. Una bebé, ¿cuál es su nombre? Samantha Moya. Samantha, ¿usted también pues ya ha votado acá en esta junta receptora o es primera? Primera vez. ¿También es a otras ladas? Ah, también hace eso, no sé, ¿están acá por trabajo? Sí. Ok, perfecto. Usted fue la que se encargó entonces de buscar las opciones y pese a que es primera vez que votan en Turrialba, no quería quedarse sin poder elegir. Claro, es muy importante, es tener alcalde, ¿verdad? Porque es lo que uno vive día a día, entonces por eso estamos aquí. Perfecto, bueno, entonces desearles lo mejor para esta elección y que puedan terminar con bien y que puedan poder elegir a el candidato de su preferencia. Como lo decíamos, pues un poco de fluidez o bastante fluidez en estas, en este centro de votación, pues algunas sí muestran pues un poco más de fila como podemos verlo en aquel sector, en estas imágenes de nuestro compañero Steve Álvarez y la lluvia vuelve a aparecer. Parece que va a ser la constante el día de hoy, cuando pues estábamos sintiendo ya pues un poco más de calor, volvió la lluvia a aparecer acá en el centro de Turrialba. Como lo decimos en esta escuela, la escuela Genaro Bonilla, hay 4.700 votantes que pues podrán venir a acercarse, ojalá que podamos subir la cantidad de votos emitidos, es decir, que es el abstencionismo, que fue de un 65% en la elección del 2016, para esta ocasión pues pueda mermarse y que los turrialbeños de todo, en todos nuestros sectores, pues puedan decir de que han elegido alcalde con bastantes votos. Esa es la consigna, creo que de todos los partidos políticos, de poder bajar el abstencionismo y sobre todo del Tribunal Supremo de Elecciones. Un trabajo de José Hernández con el soporte de Steven Álvarez y además también de Ani Velázquez en el Estudio Central. Somos Turrialba Digital Noticias, TDN, estamos donde tenemos que estar. Gracias por continuar con nosotros en sintonía de Onda UNED, en esta transmisión que hemos iniciado desde las 10 de la mañana y que estamos realizando Onda UNED de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local y también Agenda Joven a través de los 14 corresponsales que ellos tienen. Además, ellos están realizando una investigación muy importante en estas elecciones con estos observadores que pues más adelante ellos nos van a estar compartiendo los resultados de esta investigación. Así que pues también un agradecimiento a ese gran trabajo que están haciendo todos estos corresponsales y todo el equipo de Agenda Joven, también un gran abrazo. Vamos a seguir entonces ahora con más de la información que nos llega desde diferentes partes del país. Tenemos pases en lugares como Alajuela, donde la población total es de 310.248 personas, de las cuales 216.211 están en el padrón electoral. Para las últimas elecciones hubo una participación del 29.4%. Esperamos que esta cifra mejore para esta elección porque les hemos insistido alrededor de todo el día que esos números solo benefician a los que siempre han estado ahí. Estos números solo benefician a las personas que no han hecho el cambio. Así que si usted quiere el cambio, pues tiene que ir a votar. Tiene que salir y ejercer su derecho al sufragio. Vamos a ir con un pase hasta la escuela Pacto El Jocote de Alajuela con Adriana Oviedo, compañera acá de la UNED. Así que adelante, Adriana. ...21 años y vine a votar porque me parece que es parte de nuestra responsabilidad y que realmente desquejarse siempre y decir no arreglaron esto, no arreglaron aquello y no vale si uno no vino y aportó y participó y al menos se informó un poco para venir a votar. ¿Por qué crees que no hay más jóvenes votando hoy? Creo que en general las elecciones municipales no tienen como tanto eco, pero a uno no las escucha tanto. Esta vez me pareció que el tribunal sí estuvo diciendo muchísimo más, vayan, voten. Las radios también se tomaron la molestia de hacer debates, de informar, pero en general no se siente como esa responsabilidad tan grande y uno no tiene tanto contacto con lo que hacen las municipalidades. Muchas veces se pierde esa parte, usted no sabe ni quién es su regidor, no sabe de qué le sirve la municipalidad y es más fácil quejarse del presidente que de su alcalde. Entonces me parece que por ahí no se entiende mucho qué toca para cada uno. ¿Y alguna vez participarías en algún puesto municipal? Pues la verdad lo he pensado porque me gustaría hacer cosas, pero no porque tenga tiempo. Entonces realmente creo que no lo haría al final, pero me parece que sí es una labor muy importante. Buenas tardes, Lourdes Rivera Gómez. Comparto con ustedes mi experiencia de votar. Mi país natal, Panamá, cuando voté por primera vez, por X motivo, se anularon las elecciones. Tengo más de dos décadas de vivir en este bello país, Costa Rica, y ha sido muy interesante porque para mí es un derecho que puedo ejercer libremente de venir a votar y aprovechar los recursos del Estado para que uno pueda ejercer el voto libremente en paz de forma pacífica. Entonces yo vivo en Alajuela, voto en Alajuela, a mis 49 años disfruto cada elección que se da porque es una oportunidad a ejercer el derecho. Muchas gracias. Ok, mi nombre es Dilan Rodríguez y yo vine a votar porque siento que nosotros como jóvenes también tenemos derecho a que nuestra población, a que nuestro pueblo siempre tenga los mejores recursos y que, digamos, jóvenes que no vienen a votar, ¿por qué no vienen? Quizás porque tal vez no están bien informados, quizás porque, no sé, incluso hasta les da pereza porque amigos míos me han contado que les da pereza venir o simplemente porque no están seguros de qué es lo que quieren y siento que eso es más como un voto seguro, lo que usted quiere hacer. Viviendo esta fiesta electoral desde diferentes lugares del país, esta es de la información que nos llega a través de nuestros corresponsales en todas las regiones de Costa Rica. Estamos en vivo a través de OndaUNED.com, a través de nuestra señal en Facebook y también a través de diferentes medios de comunicación regionales. Muchas gracias a todos por estar en nuestra sintonía. Vamos a continuar ahora con más de la información que nos llega desde diferentes lugares. Estamos ahora con compañeros de Colosal TV, de corredores. Ellos en la mañana prepararon algunos materiales que vamos a compartir con ustedes en esta transmisión ciudadana de OndaUNED. Así que vamos entonces con los compañeros de Colosal TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta cobertura especial que le va a llevar Colosal Televisión en el Canal 9 y también en nuestra página de Facebook como Colosal Informa. Así es que le reitero, los buenos días. Nos encontramos en las afueras de este recinto de votación, específicamente en el Liceo de Ciudad de Ili. Vamos a tratar de conversar con las primeras personas que han venido esta mañana de domingo 2 de febrero, que han venido a emitir el voto. Bueno, por acá está don Ricardo Lee. Vamos a aprovechar de una vez. Don Ricardo Lee, buenos días. Estamos transmitiendo en vivo para diferentes medios de comunicación, especialmente para Colosal Televisión y Colosal Informa. Bueno, ¿cómo ha estado? Muy buenos días. Muchas gracias a Colosal Informa por la oportunidad. Gracias a los televidentes. Hoy, domingo de fiesta nacional, invitar a todos los corredoreños a que salgan a votar. Si me piden el voto, pues yo les digo voten por Nueva República. Estamos muy contentos, muy agradecidos con Dios, sobre todo por la oportunidad que nos da. Ricardo, bueno, es muy temprano, pero lo que usted ha palpado a esta hora de la mañana, pues sí ha estado saliendo la gente a votar. Sí, claro que sí. Nosotros hemos instado a nuestros electores para que salgan a votar, para que bajemos ese abstencionismo tan alto que hay en corredores. Suerte, muchas gracias. Nos vemos más tarde. Gracias, Freddy. Bien, don Ricardo Lee, de Nueva República. Bueno, por acá está. Vamos a conversar con el secretario general del Partido de Liberación Nacional, don Gustavo. Muy buenos días. Bienvenido a Corredores. Y, bueno, ¿qué ha visto a esta hora de la mañana? Bueno, muy buenos días. Muy contento realmente de esta jornada. Hemos tenido muy buenos reportes de que todo ha iniciado con normalidad. Optimista, realmente. Principalmente en el cantón de Corredores, de que el resultado sea muy favorable. Tenemos muy buenos reportes en la zona sur. Y, bueno, orgullosos, ciertamente, de ser costarricenses. Don Gustavo, ¿cuántos centros de mesa, cuántos colaboradores tiene el Partido Liberación Nacional este domingo 2 de febrero? Bueno, Liberación Nacional se alista con 93 mil personas en todo el país. Tenemos 5 mil 600 candidaturas, 14 mil vehículos, 20 mil guías y cerca de 18 mil personas en centros base. Realmente es un gran equipo que está haciendo el esfuerzo en todos los centros de votación del país y, bueno, esperando tener un gran resultado hoy a las 6 de la tarde. ¿Usted emitió su voto acá? Emito el voto acá en Ciudad Neyli, en mi cantón, y espero luego trasladarme hacia San José, donde tenemos el centro de control para hacer el monitoreo respectivo. Bueno, un llamado a todos esos votantes costarricenses que vivamos esta fiesta en paz y que también salgamos a votar. Sobre todo eso, que facilitemos el trabajo, que facilitemos el acceso a las personas, la información. Esto es una jornada realmente importante. Se decide mucho a nivel local y a nivel partidario, pues muy contentos del esfuerzo que hemos hecho. La campaña limpia, transparente, pero sobre todo hay propuestas que hemos llevado en este proceso democrático. Yo realmente quiero instar a las personas a que se acerquen a su centro de votación, que puedan emitir su voto y que lo hagan con toda la razón correspondiente. Gustavo, buenos días y feliz viaje. Gracias, muy amable. Bien, don Gustavo, vamos a conversar. Acá está don Carlos Viales, también aspirante de la alcaldía del Cantón de Corredores. Don Carlos, bienvenidos y sus impresiones. Sí, muy buenos días, un saludo muy cordial a todos los vecinos y vecinas del Cantón de Corredores. La verdad es muy optimista, muy optimista. Conforme va calentando el sol, así va calentando el proceso electoral. Y muy confiado en Dios, muy confiado en Dios, en que las cosas transcurran de la mejor manera. Y que al final, pues, que sea Dios y el pueblo de Corredores quienes decían cuál es la mejor persona para que dirija este Cantón en los próximos cuatro años. Don Carlos, ¿qué decirle a esos votantes del Cantón de Corredores? Por supuesto que salgan en familia, ¿tienen tiempo hasta qué horas para venir a emitir el voto? Claro, esto es una fiesta, es una fiesta que vivimos todos los costarricenses cada cuatro años. Es la oportunidad de ir a expresar el pensamiento de cada uno de nosotros. Es el momento de alimentar la democracia de este país para que no suceda como ha sucedido en otros países donde muchas veces el hecho de no votar, pues, eso, lejos de beneficiar más bien, va en detrimento de lo que es un proceso democrático. Por lo tanto, yo insto a todos los vecinos y vecinas del Cantón de Corredores que nos demos esa oportunidad, que vengamos a cumplir ese mandato constitucional, ese derecho constitucional que tenemos nosotros, y que nos presentemos a las urnas a buscar las mejores opciones. La verdad es que yo considero que Corredores debe seguir avanzando y que el compromiso de nosotros continúe, así es que agradecido con Dios y con el Cantón de Corredores, y salgamos a votar, salgamos a votar en masa y expresemos nuestro derecho de elegir a las personas que nosotros creemos que son las mejores para que gobiernen este Cantón y los demás cantones de la zona sur y del país. Don Carlos, muchas gracias, mucha suerte. Muchísimas gracias a ustedes, muy amables. Don Carlos, nos vemos ahora más tarde. Vamos a incorporar aquí a alguien del Partido Renovación Costarricense. Muy buenos días, ¿tu nombre es? Randall Duartes, para servirle. Bueno, y qué decirle a esas personas que acudan a las urnas desde muy temprano y todavía, bueno, sabemos que el sol está un poco caliente, pero ya hay que venir a votar. Así es, como sea, ya hay que votar y dar el voto como ciudadanos que somos y apoyar a algunos de los partidos, la verdad. ¿Cómo avisa usted, por lo menos a esta hora de la mañana, la afluencia de votar? Hay bastantes, la verdad, sí, ha estado bastante movido. Muchas gracias. Mucho gusto. Vamos a ver, tal vez, don, don, nuestro camarógrafo, don Alberto, vamos a incorporar, acá ha estado don Olivier Jiménez, exdiputado de la provincia de Punta Arenas, hoy como vecino del cantón de Corredores, don Olivier, bien, buenos días. Y, bueno, qué decirle a esas personas para que vengan desde horas tempranas y ojalá que, como todo costarricense, que no nos haga retarde para votar. Yo espero que ahora, después de la misa que se hace a las 8 de la mañana, termine a las 9, y las demás iglesias de los diferentes lugares saquen la gente, va a llegar mucha gente a votar. Se ve que hay motividad, se ve que hay ganas de que Costa Rica continúe en paz y en democracia, y esa paz y esa democracia se le dan todos los vecinos a la hora de emitir su voto. Vote por quien vote, pero esto es importante hacerlo porque es lo que la ley y la Constitución nos permite y tener un país siempre en democracia para que la gente viva bien. Olivier, muchísimas gracias. Gracias a ustedes de Colosal y felicitarlos por esta actitud tan positiva en llegar aquí, a que la gente diga qué opina sobre las elecciones municipales y las alcaldías, que es algo propio de nuestro folclor costarricense, se puede decir, porque ya lo toma la gente con un folclor, ir a votar cada cuatro años por los alcaldes y las municipalidades. Muchísimas gracias, don Olivier Jiménez. Vamos a incorporar acá a otro de los simpatizantes acá de Nueva República. Buenos días, su nombre. Julio Orozco, si baja. Don Julio Orozco, bueno, ¿cómo ha visto el movimiento a esta hora de la mañana acá, en este centro de votación acá en Ciudad de Nayib? Se puede decir que es tibio en este momento. Ha llegado poca gente hasta el momento, pero sí está llegando poco a poco la gente. Muchas gracias. Esperamos que más tarde se llegue, por lo menos que se vea más gente llegar a votar, pero está bonito hasta el momento. Muchísimas gracias y le agradezco. Vamos a tratar allá, don Alberto, si podemos conocer el criterio del licenciado don Saúl López, para que nos cuente su expectativa acerca de este domingo, 2 de febrero, donde a nivel nacional en los 82 cantones se están realizando estas elecciones. Don Saúl López, buenos días. Estamos para Colosal Televisión, Colosal Informa y otros medios también que nos ven en todo el territorio costarricense. ¿El criterio suyo acerca de lo que va calentando esta mañana acá? Sí, muy buenos días, estimados compañeros, estimado pueblo de corredores. Sí, aquí el cantón está empezando a calentar apenas. Estamos empezando apenas y esperamos que Dios nos dé la bendición y seguir adelante. Esa es la fe. Bueno, ¿qué hay que decirle a los votantes para que aprovechen el día de hoy? Ah, a los votantes hay que decir inmediatamente que se acerquen las urnas electorales. Es muy importante que se celebra esta fiesta. Esta es una fiesta para todos y que, por favor, pues que se apuren a votar. Es muy importante porque esta fiesta hay que celebrar ahora que podemos, ¿verdad? Gracias, licenciado. Para servirle. Gracias, licenciado Saúl López. Vamos a continuar por acá. Aquí vemos gente del partido Frente Amplio. Aquí está doña Edulia Vargas, quien también aspira a una vicealcaldía. Buenos días, doña Edulia. Permítame un momentito para acá. Permítame. Para conocer el criterio suyo de, bueno, sabemos que es muy temprano, a esta hora de la mañana, que casi por lo general hay partidos de fútbol, que la gente va a misa, que van a las diferentes iglesias. Pero hacer ese llamado para que todos los corredoreños salgan a votar el día de hoy. Bueno, tengan todos muy buenos días, estimados habitantes corredoreños. Un llamado a salir a votar hoy. Todos, absolutamente todos, tenemos que salir a votar. Hoy es día de fiesta, hoy es una fiesta, y tenemos que honrar esa fiesta que estamos viviendo hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Salud. Muchas gracias a usted. Bien, así es parte de la gran fiesta. No sé si continuamos, por acá vemos que están colocando algunas banderas. Tal vez nos sigue nuestro camarógrafo Alberto Leiva en este primer avance de lo que es las elecciones nacionales. Y por supuesto que nosotros estamos acá en el cantón de corredores. Indicarles también que nos vamos a trasladar a otros sitios de diferentes cantones. Bueno, aquí vemos gente del Partido de Integración Nacional, del PIN. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Su nombre? Leonel Parrales. Bueno, Junior, por supuesto. Sí, sí, sí. Correcto. Cuéntenos, bueno, hacer ese llamado a esas personas del cantón de corredores, esos vecinos y vecinas, para que vengan a votar. Claro que sí, ¿no? Primeramente, buenos días a todos y invitarlos a venir a ejercer su voto, ¿verdad? Que esa es la única forma de mantener la democracia en nosotros como país y la historia que nos respalda en ese sentido un país democrático. Y también que elijan su mejor candidato, ¿verdad? Al final del día esto es para el progreso del cantón. Queremos que corredores de verdad se vuelvan un lugar de oportunidades. Y nuestro lema es no el continuismo y sí el desarrollo. Si ustedes creen en nuestras propuestas, estamos aquí, ¿verdad? Para invitarlos hoy a venir a votar. Muchas gracias, mucha suerte. Gracias, igual. Buen día a ustedes también. Bueno, a Leonel Junior, Leonel Parrales. Vamos a don Alberto, aquí tenemos más simpatizantes de diferentes partidos. Vamos a ver si podemos conversar con don Iván Sandoval, que acaba de llegar ahorita en este vehículo, candidato por el Partido Restauración Nacional, para también tener el criterio de todos los aspirantes a la alcaldía de corredores. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias, don Iván Sandoval. Buenos días. Y al señor Lenín Montiel. Queremos conocer el criterio de ustedes y hacer ese llamado a esos corredoreños para que salgan a votar. Sí, primero que todo, muy buenos días y muchas gracias. Mire, yo pienso que esto es vital. Ese 60% de gente que vive aquí, en el cantón de corredores, tiene la obligación de salir a votar. No es posible que después nos quejemos que esto está malo, que no se puede, que mire esto, que en gratitud, ellos no se interesan por este cantón. Entonces, estamos apelando a la conciencia de la responsabilidad y la libertad de poder votar. Les pedimos a todos, por favor, voten, voten. Es lo único que nos queda. Queremos un cantón bueno, queremos un cantón mejor, queremos un cantón desarrollado. Salgan a votar, salgan a votar porque ustedes son los que nos dan el triunfo a nosotros o ustedes son los que hacen que este cantón no surta para ningún efecto, ¿verdad? Muchísimas gracias, don Iván. Dios me lo bendiga. Amén. Bueno, vamos a, tal vez, don Lenín, si se da la vueltita para no, vamos a conversar con don Lenín Montiel, quien también es simpatizante del Partido Restauración Nacional y que también aspira a una vicealcaldía o rigiduría. Hola, ¿cómo estás, Freddy? Buenos días. Dios me lo bendiga a todos. Entonces, pues, como le estaban diciendo a Iván, ¿verdad? Invitar a la gente, que vengan a votar, que es un sagrado derecho. Ya son 200 años que tenemos derecho de votar, entonces, que salgan a votar y que viva la democracia, ¿verdad? Muchísimas gracias. Mucho gusto. Bien, así es que ese llamado es para todos nuestros vecinos y vecinas del cantón de Corredores para que venga, salga con su familia, vaya a los centros de votación, que son varios. Y, por supuesto, que este es nuestro primer despacho de información de lo que se está viviendo a esta hora de la mañana acá en las afueras del Liceo de Ciudad Ney. Por supuesto que nos vamos a mover a otros centros de votación, pero, le repito, este es nuestro primer despacho. En cámaras Alberto Leiva y este es un reporte de Freddy Parrales. Gracias, gracias, gracias por estar con nosotros en esta transmisión ciudadana de Onda UNED, el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local, Agenda Joven, y centros universitarios, corresponsales, funcionarios de la UNED, todos unidos, para llevarles a ustedes una gran información de todo lo que está sucediendo en las regiones del país. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han colaborado. Recuerden que ustedes también pueden enviar sus reportes al 6006-1866. Nada más les pedimos que usen el teléfono en esta posición, en la posición horizontal, y que los videos sean no a personas candidatas, sino a líderes comunales, personajes de la comunidad, votantes, amigos, lo que quieran, pero que sean personas, que no sean personas que están para ser elegidas. La idea es darle voz más a la comunidad. Queremos también agradecerle a todas las personas que nos han escrito a través de Facebook, a través de la plataforma de OndaUNED.com. Tenemos muchos comentarios, ahí veo algunos, que nos han dado buenos mensajes que nos motivan a seguir informándoles a todos ustedes. Vamos ahora hasta la zona de Palmar Norte con los amigos y amigas de TV Sur, que nos tienen más reportes. Adelante. Siempre continuamos aquí en la comunidad de Venecia, dando esa cobertura a lo que son las elecciones municipales, y nos hemos encontrado por acá al actual alcalde, y se postula también para un periodo más el licenciado Alberto Col, quien anda, pues obviamente, haciendo su trabajo. Alberto, lo saludamos aquí en las diferentes plataformas de TV Sur, en este servicio de noticias que nosotros estamos brindando a través del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenido. Aquí estamos, muy contentos, muy complacidos, de ver cómo la participación de los ciudadanos es multitudinaria, y la verdad es que estoy muy contento, muy satisfecho. He visitado prácticamente todo el cantón, y me siento muy optimista, realmente estamos cosechando una siembra muy buena que tuvimos, de trabajo, de esfuerzo, de compromiso, y donde estamos siempre dispuestos a seguir adelante en el trabajo de la alcaldía. Se dice que en la mañana normalmente la gente no sale a votar en masiva, sin embargo, a las horas de la tarde se espera una mayor afluencia de votantes a las diferentes mesas electorales. Ciertamente, la gente siempre lo deja un poquito para la tarde, ya baja el sol y el calor, pero los datos que tenemos nosotros de mi intendencia, de mi grupo, del Partido de Liberación Nacional, es muy, pero muy optimista. Tenemos una gran cantidad de personas, más de 700 personas habían votado a las 10 de la mañana en el grupo nuestro, en todo el cantón, ¿verdad? Si eso es así, nosotros vamos a superar la meta que teníamos. Muchísimas gracias, amigos de Palmar Norte, TV Sur. Estamos ahora, nos quedamos cerca de esta zona, vamos a irnos ahora a Ciudad Cortés, donde está la directora o administradora del Centro Universitario de OSA, Pamela Hidalgo, que nos tiene más información allá en Ciudad Cortés. Así que adelante, Pamela. Buenas tardes, un saludo a todas las personas que nos siguen por Onda UNED. Me encuentro en la Escuela Neborosky, Centro de Votación del Distrito de Ciudad Cortés. Me encuentro con... Antonio Mora, por hacer bien. Con Antonio Mora, don Antonio Mora. ¿Qué tal? ¿Cómo ha visto estas elecciones municipales, las campañas de los candidatos y candidatas? Buenas tardes. Primero que no, que todo, perdón. Yo, bueno, siempre ejerzo mi derecho al voto y mi responsabilidad como ciudadano. Este año, gracias a Dios, se ha visto una cantidad de sufragios mucho mayor que en los anteriores. Nosotros como tipos debemos velar porque nuestros cantones y nuestros distritos tengan prosperidad. Y creo que cada uno de nosotros debemos ejercer ese voto para solicitarle a las administraciones futuras una mejor calidad de vida y de, digamos, que podamos estar mejores que otros cantones si se puede. ¿Qué? Para este 2020, esperemos que, bueno, 2020, 2024, que el alcalde vaya, bueno, a todos los distritos que vaya aportando y que nos permita crecer como cantón y como, ¿verdad?, parte del país. Muchísimas gracias, don Anthony. Seguimos más en los estudios de Ondones. Seguimos con esta transmisión de Onda Oned. Muchísimas gracias por la sintonía. Estamos en esta transmisión desde las 10 de la mañana en un equipo amplio de personas de Onda Oned. Estamos Fernando Quironi, Sebastián Fournier, Wendy Naranjo, Mariel Mena, Priscila Jiménez, Ángela Ramírez, Giselle García, Danilo Chávez, Diana Bokenford, Ana Catalina Montenegro y un servidor, José Navarro. Y, pues, mucha gente que se nos ha ido sumando a esta transmisión. Pues, estamos muy contentos de la respuesta que hemos tenido a través de los comentarios en Facebook, a través de todas las personas. Y, precisamente, esta transmisión la hemos hecho en coordinación con el Instituto de Formación y Capacitación Municipal, Onda Oned, de la Escuela de Ciencias Sociales, y Agenda Joven, que, precisamente, su coordinadora, Nora Elena González, es la persona con la que vamos a conversar a continuación. Así que, le damos el pase a Nora, que nos tiene esta información. Mi nombre es Nora González Chacón, soy la coordinadora del Centro Agenda Joven en Derechos y Ciudadanía de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Bueno, ¿cuáles son los grandes desafíos que tenemos nosotros como costarricenses para las personas jóvenes? Pues, yo creería, en primer lugar, que el desafío pasa por el acceso y permanencia de las personas jóvenes en centros educativos. Es decir, ofrecer educación, educación de calidad y que sea pertinente a las necesidades de desarrollo que tiene el país. No solamente a nivel de primera infancia, desde crear condiciones materiales para que estos chicos y estas niñas puedan estar desde los cuatro años en centros educativos formándose, que ahí tenemos un gran desafío, o a nivel primario o a nivel secundario, en donde en secundario tenemos una gran salida de estudiantes. Más o menos un 50% de los estudiantes que ingresaron como cohorte en primer grado de la escuela hacen un abandono o salen o son expulsados del sistema educativo, sea porque se trasladan a otro centro educativo o a una propuesta de formación privada, etc. o porque pasan años y después sacan la secundaria, pero no hay un tránsito seguido como se supone que debe ser. Uno inicia primario, uno inicia secundaria, uno se gradúa y luego decide qué hacer, si hacer una carrera técnica o una carrera universitaria. Ahora se está impulsando la educación dual, sin embargo, no tenemos propuestas verdaderas de formación técnica para estas personas jóvenes. Las mandamos a una fábrica para que se capaciten ahí en algo que la empresa necesite como tal, pero cuando salen no adquieren una competencia que les permita desenvolverse en otra instancia que no sea esa empresa o que puedan generar sus propias condiciones de emprendimientos para sus beneficios de su familia o el de su comunidad. El acceso a la universidad de quienes logran terminar la secundaria tampoco es tan fácil porque, a excepción de la UNED, el resto de universidades públicas tienen criterios de ingreso que se vuelven en un filtro y que no les permite a ellos seguir de manera continuada su educación superior. Entonces van a universidades privadas que, por la lógica de su naturaleza, estas empresas lucran con la educación y le ofrecen al mercado lo que el mercado está necesitando o lo que las personas están demandando independientemente de si ya el mercado está saturado o no de esa carrera porque todas van y ofrecen lo mismo y todos van y estudian lo mismo y al final el mercado se satura. Bueno, entonces ahí tenemos un gran desafío. Pero ¿cómo hacemos para financiar entonces educación y formación a las personas jóvenes si tenemos una evasión impositiva tan alta como la que existe en Costa Rica? Bueno, hay que trabajar desde este lugar. La evasión impositiva, en la medida que se disminuya y que lleguemos a tener cero evasión impositiva, ojalá algún día lo logremos, estamos haciendo una apuesta a la democracia porque estamos eliminando la corrupción y la corrupción es uno de los grandes problemas que están atravesando toda la toma de decisiones en Costa Rica. Y por supuesto, como ya dijimos, esto afecta los servicios que desde el Estado se tienen que dar a los diferentes grupos. También tenemos que generar una estrategia clara de desarrollo nacional, territorial, teniendo en cuenta lo que es el desarrollo sostenible a las personas jóvenes. Ese es el tema que más les preocupa porque tiene que ver con su vida, tiene que ver con su futuro. Y otro gran indicador que tiene que ver con la formación que le damos a las personas jóvenes es en el tema de género, es en el tema de la igualdad, de derechos, tanto de personas de cualquier sexo, de cualquier orientación sexual, también educación en lo que es prácticas democráticas, en temas de convivencia, en una cultura de paz y en el respeto a los derechos humanos. No es posible que los derechos humanos estén desvalorizados, siendo que cuando vos vivís en la Carpio y no tenés derechos, porque ni siquiera tenés un documento que te identifique como una persona ciudadana en un país, en Nicaragua, en Costa Rica o en el que sea, porque estás totalmente indocumentada, lo único que tenés son sus derechos humanos, los derechos fundamentales, que son reconocidos en la mayoría de los países, pero que sobre todo y en primer lugar reconocen a la dignidad de la persona, o más bien a la persona desde su dignidad. Así es que desde este lugar yo creo que podríamos identificar todos los problemas que tienen las personas jóvenes y los grandes desafíos para los gobiernos y las personas tomadoras de decisiones. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Nora González, coordinadora de Agenda Joven de aquí de la Universidad Estatal a Distancia, además concejal del Consejo Universitario. Vamos a hablar un poquito también acerca del Cantón de San Carlos, donde una población de 197.218 personas, de las cuales 118.172 están empadronadas y la participación ha sido en el 2016 de 41.6%. Así que vamos a San Carlos a ver si aumentamos esa participación y eliminamos un poco el abstencionismo. Nos vamos entonces para Ciudad Quesada con Héctor Rojas, que nos tiene un pase desde allá. Así que adelante, don Héctor, muchas gracias por estar con nosotros. Bastante lluviosa y fría a la mañana, pero me imagino que también el ambiente electoral del día de hoy. Bueno, la mañana ha estado demasiado fría y lo electoral también. Hoy, por ejemplo, son las 11 de la mañana y se han votado 30 personas. ¿Y usualmente cuánto es la cantidad de gente que vota acá? En este momento siempre hay 100, 150 personas, porque las he trabajado en mesa. Ah, bueno, sí. Y hoy sí la veo yo demasiado baja. Sí. Bueno, entonces eso sería todo. Básicamente, gracias por brindarnos la entrevista. Volvemos con ustedes, compañeros de Onda Onet. Muchas gracias. Costa Rica decide y usted decide en estas elecciones municipales 2020. En esta transmisión de Onda Onet y el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local y Agenda Joven, estamos llevándole la información para que esa decisión sea provechosa, sea mejor para usted. Son las 3 de la tarde con 36 minutos. Todavía tiene tiempo de ir a votar. Anímese. Vamos, participemos todos de esta fiesta electoral. Como les decía ahora, lo peor de una fiesta es quedar por fuera. No se queden por fuera. Vamos a seguir dándoles más información. Ahora vamos con las compañeras del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local. Nuestra compañera Wendy Naranjo Abarca tiene una entrevista con Mayela Zúñiga, también del Instituto. Así que, pues, adelante con toda esa buena información que nos tienen allá. Buenas tardes, compañeros, estimados televidentes. Muchísimas gracias por continuar en sintonía de Onda Onet. En este momento me acompaña la señora Mayela Zúñiga, quien es especialista de planificación y evaluación y, pues, también especialista de contenido del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local. Mayela, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenas tardes, Wendy, y buenas tardes a todas las personas que siguen Onda Onet en este trabajo de todo el día, en un día bien importante para la democracia costarricense. Así es. Muchísimas gracias. Bueno, y para seguir con el análisis de algunas temáticas importantes que tienen que ver, pues, precisamente con el tema municipal, vamos a dialogar el día de hoy con Mayela sobre los temas de planificación del desarrollo municipal y del tema de coordinación interinstitucional. Y para arrancar con este espacio, Mayela, quisiera iniciar con la pregunta de qué podemos entender por planificación municipal. La planificación municipal realmente es la ruta de trabajo que formulan los gobiernos locales para dar respuesta a las necesidades de sus cantones. Son propuestas que deben responder a una estructura delimitada por el Código Municipal, que define contenidos tanto de diagnóstico y responde a cuatro ejes de trabajo de las municipalidades y eso incluye tanto los programas de desarrollo de la municipalidad como el fortalecimiento mismo de las instituciones municipales. Indudablemente, pues, es un tema necesario de aplicación en las municipalidades. Como bien lo decía Mayela, pues, está establecido en el Código Municipal. Pero, ¿por qué se vuelve tan necesario? ¿Qué es lo que atienden estos instrumentos que se vuelven tan necesarios para el desarrollo de los cantones? Mira, bueno, la planificación es fundamental, bueno, como un instrumento, primero, para marcar una hoja, una ruta de trabajo en los cantones, segundo, para construir espacios de negociación entre todos los actores del instituto y además tener también una base de negociación con otras instancias del gobierno nacional. Las municipalidades por sí solas no pueden resolver todos los problemas que tienen las comunidades, pero hay muchos problemas que son de carácter más estructural, llámese empleo, llámese producción, llámese salud, educación, etc. O sea, son problemas que desde las municipalidades no se pueden. Pero las municipalidades sí pueden definir prioridades en estos ámbitos para formular sus prioridades a las instituciones nacionales competentes. Entonces, la planificación se vuelve eso, una propuesta de diálogo también con las instituciones del Estado que intervienen en cada uno de los cantones. ¿De quién es la responsabilidad, Mayela, de elaborar este instrumento? Bueno, ya comentamos que es en base, obviamente, a las necesidades de las comunidades que se construyen. Pero, ¿radica en la municipalidad quiénes deben participar en la elaboración del mismo? A ver, el Código Municipal establece que la autoridad electa debe presentar al Consejo Municipal su plan de gobierno. El Consejo Municipal, a partir de ese plan de gobierno, establece prioridades. Por otra parte, los consejos de distrito también establecen sus prioridades. Con estos insumos, el alcalde se lo presenta a los equipos municipales. Estos son los que de un trabajo más técnico elaboran una propuesta. Esta propuesta es presentada nuevamente por el alcalde al Consejo Municipal, que es el que, en última instancia, aprueba eso. Ahora, la práctica en este país, desde hace 20 años, había instaurado otro instrumento de planificación que se llama los planes de desarrollo humano local cantonal, que es un proceso de diálogo con las comunidades para establecer una visión de desarrollo de un alcance más largo, de 10 años, por ejemplo. Entonces, en buena teoría, los planes de trabajo de las autoridades, de los candidatos a la alcaldía, deberían partir de una revisión de ese instrumento, del instrumento de desarrollo humano local cantonal. Entonces, desde esa perspectiva, uno pensaría que la planificación municipal está articulada, en buena teoría. De hecho, esa era mi siguiente pregunta, que qué papel juega la ciudadanía en la elaboración de este instrumento. Pero entonces, a partir de la participación que tienen en el plan de desarrollo humano cantonal, se basan entonces para la elaboración del plan de desarrollo municipal, que ya incluiría... Bueno, pero también en el proceso de elaboración del plan de desarrollo municipal, los consejos de distrito también están convocados a ser partícipes a sus comunidades para desarrollar consejos de distrito ampliados, que les permita convocar a organizaciones de sus comunidades para discutir sus prioridades de trabajo, discutir cuáles son las propuestas y los proyectos que llevarían al consejo municipal. Entonces, también dentro del proceso de elaboración del plan de desarrollo municipal, hay un espacio de participación para las comunidades. Esta participación ciertamente se realiza en la figura de organizaciones locales, en las asociaciones de desarrollo particularmente. Me llama mucho la atención que usted resalta la participación, lo importante que se vuelve la participación de instituciones, ¿verdad?, y de organizaciones presentes en la elaboración de este instrumento. Entonces, cuéntenos un poquito. Hemos identificado, bueno, existen realmente por reglamentación un órgano que se llama Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional. Entonces, ¿esto se liga a todo el tema de la planificación municipal? ¿Cómo hace la municipalidad para trabajar en conjunto con otras instituciones presentes en las comunidades? Bueno, ese es un tema que me parece primordial, Wendy. Primero, porque, bueno, en la estructura, en el proceso de descentralización que ha venido sufriendo el país, se crearon los Consejos Cantonales de Coordinación Interinstitucional como un espacio que permitiese en los cantones la definición de prioridad de intervención de las instituciones públicas. Ya los SSI tienen más de 10 años de funcionar. Ciertamente no son en todos los cantones reconocidos como tales. Los SSI tienen que ser convocados por las alcaldías, ¿verdad? O es un defecto por la persona que el alcalde nombre para tal efecto. A este espacio tienen que llegar los representantes de las instituciones públicas acreditadas para tal efecto, ¿verdad? Son personas que tienen capacidad de toma de decisiones para la inversión pública, ¿verdad? En esos territorios. ¿Qué ha pasado? Que a esas instancias no todas las instituciones las valoran en el aporte que pueden hacer a mejorar la eficiencia de la inversión de los recursos públicos, ¿verdad? Sino que mandan a personas que una vez sí van, que otras veces no van, ¿verdad? Que no siempre tienen el conocimiento de lo que se ha venido trabajando, ¿verdad? Entonces, a pesar de que ya hay un camino recorrido, todavía las SSI no se han vuelto unas instancias de negociación legítimas todavía y validadas a pesar del potencial, ¿verdad? Que eso tiene. Sobre ese tema, ¿verdad? A mí sí me ha llamado la atención. No es cierta. No ciertamente he visto todos los debates. Pero en la mayoría de los debates que he visto, ese tema no aparece. No aparece. Y para mí, ¿cuál es el aporte de los SSI al desarrollo de los cantones? ¿Verdad? Que por más que quiera, una municipalidad no va a resolver los problemas de su canton. ¿Verdad? Porque no tienen todos los recursos. De hecho, no sé, el 70, 80% de los recursos se destinan a gobierno y las instituciones centrales. Y las municipalidades, no sé, menos de un 10% tienen. Entonces, no es cierto. La municipalidad para poder abordar los principales problemas de su territorio requiere del concurso de las otras instituciones. Y además que sea en un espacio coordinado o programado. De ahí que para nosotros en el instituto el valor que tenía la elaboración de un plan de desarrollo municipal. No solamente para orientar el trabajo de la municipalidad, sino también como una hoja de negociación con las instituciones. De manera que articulemos tanto la inversión que hacen las instituciones nacionales como los esfuerzos que desde el gobierno local se pueden hacer para construir a tener comunidades de mejor calidad de vida para sus habitantes. Me llama muchísimo la atención que usted comentó que las instancias que pueden participar en estos SSI deben ser acreditadas para tales efectos. ¿Cuáles? ¿Cuáles instituciones se pueden integrar o deben participar de estos SSI? O sea, la normativa que crea los SSI dice que deben participar aquellas instituciones que tienen presencia en el cantón y que normalmente son designaciones desde el nivel ministerial quienes delegan esa responsabilidad. Ahora, en la ley también establece que es mide en plan la instancia que coordina eso. Entonces, a veces en los cantones los alcaldes convocan, pero no llegan las instituciones. Bueno, ahí entra mide en plan. Porque mide en plan se tiene esa potestad como de llamar a los jerarcas de las instituciones y decirle, mire, ¿qué está pasando? Ahora, en cantones donde han operado de manera constante los SSI hay experiencias muy provechosas de proyectos ambiciosos en los territorios que son posibles de ejecutar. Entonces, sí funciona, a mi criterio. Bueno, solo que hay que darle el valor que tiene y sobre todo que las instituciones reconozcan que las municipalidades son gobiernos locales. Claro. Los funcionarios deben respetar la autoridad local y a veces en la realidad no pasa así. Claro. Entonces, también es un proceso de doble vía. ¿Podríamos mencionar algún ejemplo de un proyecto exitoso que se haya desarrollado a través de estos mecanismos? Bueno, como proyecto, proyecto no. Lo que sí, desde el instituto le hemos dado seguimiento y de hecho hay un video que recupera esa experiencia, es el proceso de coordinación interinstitucional en San Carlos, donde ahí realmente hay una estructura municipal que opera y que tiene un programa de trabajo, que se acuerdan metas, que se cumplen. Hay varios procesos ahí que se han impulsado y no porque sí. La municipalidad de San Carlos es una de las municipalidades que tiene el mejor índice de desarrollo municipal. Entonces, cuando estos gobiernos locales y estas autoridades comprenden y se apropian del valor que les da el CCCI para impulsar sus planes de trabajo, las cosas empiezan a marchar mejor en los territorios. Me llama muchísimo la atención lo que usted comentaba ahorita de la experiencia que ha tenido la UNED, ONDA UNED, en conjunto con el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y los centros universitarios sobre el tema de los debates. Entonces, bueno, se desarrollaron debates en los cuales no se pudo observar, por lo menos en ese momento, que se tocaran temáticas de este nivel. ¿Qué podríamos decir que está pasando? Porque, bueno, hoy son las elecciones municipales, ¿verdad? Debemos fundamentar nuestro voto, informarnos sobre los planes de gobierno de las personas candidatas. Deberíamos guiarnos por eso, por las propuestas, por todo lo que propone en beneficio para la comunidad. Y si no están tocando un tema tan importante que incluso tiene que ver con inversión, a proyectos que se desarrollan precisamente en los cantones, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos decir con respecto a esto de esa falta de temática en los planes de gobierno? Mira, Wendy, aquí sí es una apreciación personal. Yo sí creo que, esta es la segunda vez, ¿cierto? Que se realiza de manera separada la elección de las autoridades locales, ¿verdad? Recién creo que en estas elecciones la ciudadanía se está entrando de que hay un proceso aparte de elección municipal de sus autoridades. apenas está empezando a reconocer el valor de estas autoridades, de la necesidad de que la población se vincule más con el quehacer de sus gobiernos locales, se acerque a conocer qué hace su municipalidad, qué hacen sus regidores, cuáles son las responsabilidades que le competen a los consejos de distrito, etcétera. Entonces, creo que es un proceso de doble vía, ¿verdad? En la medida en que la ciudadanía tenga más participación, también desde las personas que optan por participar en elecciones, en puestos de elección popular, también van a reconocer la necesidad de ir construyendo mejores propuestas, ¿cierto? Porque lo que yo sí vi, bueno, en algunos de esos debates que menciona, en tantas 22 debates que se hicieron en conjunto con Onda Uned en los territorios, ¿verdad? Las candidatas que llegaban llegan con una percepción de problemática del cantón similar a la que existe en el país, ¿verdad? Que el tema del desempleo, que el tema de infraestructura vial, el tema de pobreza, de producción, etcétera. A nivel del cantón, mi opinión es que el tema de empleo no lo puede resolver un alcalde ni un consejo municipal. El tema de empleo es un problema nacional, pero desde la municipalidad sí hay algunas estrategias que se pueden hacer. Entonces, todavía hace falta que los candidatos y las personas que tienen interés de ejercer un cargo público en su gobierno local, conozcan más a fondo cuál es el nivel de alcance de lo que puede hacer una municipalidad y tenga mejor criterio para valorar esas cosas, ¿verdad? Y no decir es que ese alcalde no hace nada. No, es posible que esté haciendo mucho, solo que lo mucho que tiene que hacer no es la percepción de la ciudadanía en general. También es cierto, del otro lado también, ¿verdad? O sea, estamos empezando a caminar en estrategias de rendición de cuentas, como lo comentaba Ana C. en la anterior intervención, ¿cierto? Y entonces, la ciudadanía también empezando a apropiarse como de esos espacios. Entonces, yo sí siento que son procesos. Siento que sí se ha avanzado, pero hace falta. Bien, antes de seguir con este tema nuevamente, vamos a darle el pase a José, que está en el set principal, y volvemos en unos minutitos para seguir discutiendo sobre esta temática tan importante para los desarrollos de los cantones. Adelante, José. Muchísimas gracias a Wendy por esta información. Estamos en Onda Unet. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en la sintonía. Ahora nos vamos a ir a un pase de los que tenemos en todas las regiones del país. Nos vamos para Limón, ¿cierto? Limón y Coyolar de Orotina. Nos vamos para Limón y Coyolar de Orotina. Así que, adelante a los compañeros que tienen más información. Un saludo y muchas gracias a los compañeros de Onda Unet. En el estudio principal, estamos transmitiendo en vivo desde el cantón central de Limón. Escuela Los Corales, en donde tenemos la participación de la joven Ashley Reynolds, que nos regalará su opinión con respecto a la participación de la persona joven en los partidos políticos, así como lo que va a esperar acerca de los nuevos partidos políticos electos el día de hoy. Bueno, muy buenas tardes. Yo considero que es muy importante la participación de la persona joven en estas actividades políticas, pues permitirá realizar esas propuestas innovadoras que están presentando. De igual manera, esperaría a las autoridades que se termine el proyecto del mercado del cantón central de Limón, además que se inicien los proyectos de tratamiento de aguas residuales y que reduzcan el porcentaje de desempleo de la zona. Muchas gracias a la señorita Ashley. Devolvemos el pase a lo que es el estudio central de Onda Unet para que continúen con más de este reportaje especial de las elecciones 2020 para alcaldías. Gracias. Buenas tardes, bienvenidos a Orotina. En este caso estamos en el centro de votación en Coyolar Centro, en la Escuela Arturo Quiroz Carranza, donde desde temprano se ha vivido una fiesta cívica lindísima. Vemos que hay prácticamente representación de la mayoría de partidos que estamos luchando por la alcaldía acá en Orotina y la hemos pasado muy bonito. Ha habido muchísimo respeto entre los compañeros y compañeras de los distintos partidos y lo más importante es que ha habido mucha concurrencia de votantes. Sabemos que tenemos que esforzarnos muchísimo como ciudadanos, salir a votar. Esta es nuestra oportunidad de ejercer nuestro voto. Si pensamos que se están haciendo las cosas bien en nuestro cantón, darle la oportunidad al partido que ustedes consideren oportuno, que tome la rienda de la municipalidad. Si queremos nosotros optar por alguna otra opción, también pueden salir y hacer efectivo ese voto y ese pensamiento. Lo importante es que salgan. Yo en mi caso soy representante del Partido de Liberación Nacional. Voy por una fórmula. Sin embargo, para nosotros lo importante es que el votante salga. Que el votante salga, que se sienta identificado con alguna u otra fórmula, pero que salga a ejercer su voto y su derecho al sufragio. Eso es lo más importante en esta tarde. Nosotros como partido nos hemos sentido bastante, de alguna manera, comprometidos con darle la mejor oferta en las diferentes papeletas para que precisamente cada votante sienta que tiene una opción o se siente identificado con una de las personas que va completando alguna de las papeletas de los diferentes partidos. Lo importante es que salgan a votar. Yo como joven invito a las demás juventudes del Cantón de Rotina y del Pacífico Central. Más información desde todas las sedes y lugares del país, centros de votación, cantones, distritos. Así que nos vamos para Ojancha. Así que un saludo y un abrazo a toda la gente de Ojancha que nos está sintonizando. Escuchemos qué nos tienen los compañeros allá. Ricardo Zornofaya reportando para Onda Unet desde el Cantón número 11 de la provincia de Guanacaste, Ojancha, sobre el proceso de elecciones municipales 2020. El proceso ha transcurrido de manera fluida. Han habido picos de afluencia de personas, especialmente después de las 10 de la mañana. Maricruz, tal vez si nos comenta cómo es la participación de los jóvenes en los procesos electorales, especialmente en este proceso, digamos, para municipalidades de acá en Ojancha. En los fríos, la plaza de Ojancha siempre hemos sido objetivos, pero más que todo por las grandes. Aquí podemos ver cómo se ve el ambiente fuera de la Escuela Victoriana Mena Mena, que es el centro de votación. Los partidos están a lo largo de la cuadra, al frente del centro educativo. En el Cantón se ve presencia del Partido Liberación Nacional, del PAC, del PUSH, de Restauración Nacional y de Nueva República. Así está el ambiente dentro del centro de votación, donde podemos observar que hay afluencia de personas que están acompañadas por guías de los diferentes partidos o dirigentes de estos. Es importante recordar que Ojancha es uno de los cantones con el menor abstencionismo en las dos últimas elecciones municipales. Por tanto, se está a la espera que para esta tercera elección mantenga ese buen récord. Y estamos en Onda UNED. De una vez nos vamos a ir en vivo con el Tribunal Supremo de Elecciones. La verdad es que hemos tenido un día muy tranquilo. Todas las juntas receptoras de votos están trabajando con normalidad. Lo importante es que no hemos recibido denuncias o no hemos tenido incidentes que pudieran de alguna suerte entorpecer o retrasar la votación en algún centro o en alguna junta específica. Másicamente, incidentes menores del mismo tipo que hemos relatado anteriormente. Cuestiones relativas a propaganda política, cuestiones relativas a los toldos que se han puesto en las afueras de algunos centros de votación. No hemos tenido, como les decía, ningún otro incidente grave que hubiese requerido la presencia de autoridades para restablecer, por ejemplo, el acceso a algún centro de votación o la reanudación de la votación. Tenemos en el reporte que todas las juntas continúan abiertas y... Gracias, don Antonio, don Héctor. A continuación, con las consultas de la prensa, favor, indicar su nombre al cual representan. Vamos a escuchar a don Carlos Jiménez. Buenas tardes, señor presidente de Noticias Colombia. ¿Qué seguimiento, qué monitoreo ustedes como autoridades sobre el... Con mucho gusto, don Carlos, y también bienvenido a... En otro momento del día, que nosotros no hacemos un muerto de la prensa, ni hacemos encuestas a boca de urna, no llevamos ese tipo de control. La realidad de cada cantón de participación que hemos tenido el día de hoy, pues lo sabremos hasta las 8 de la noche, 8 y 30, cuando inicie la sesión solemne, y podamos liberar los primeros, pero los primeros datos. Como es usual, el nivel de participación será diferente en las distintas comunidades cantonarias del país. Esa es una de las incógnitas que empezaremos a despejar hoy por la noche. ¿Qué opinas, don Luis? Este, yo... No, pero esa... Continuamos con las preguntas de los colegas de los medios de comunicación. ¿Hay más preguntas? Sí, buenas tardes. Alex Jiménez de Extranoticias. Dos consultas. Me interesa saber qué ha pasado con la línea 10-20. Por lo menos en estas dos horas que nos quedan. Y me interesa saber el contacto con los observadores internacionales. Si se han manifestado, si han estado en contacto con ellos, qué han dicho, o si eso tomará tiempo para conocer un tanto el pronunciamiento de ellos. Gracias. Buenas tardes. Gracias, don Alex. El funcionamiento del 10-20 fue ya restablecido y está a disposición de los costarricenses en lo que resta del día. Desde luego, se mantuvo sin ninguna interrupción los canales externos que tenemos, que comentábamos la ocasión pasada, que son página web, aplicación votante informado y eventualmente 800 selector, otro número telefónico. Gracias, don Antonio. En cuanto a los observadores, como mencionamos también anteriormente, la forma es que ellos, una vez concluido el proceso electoral, hacen su evaluación y nos dan sus apreciaciones. Tampoco ha sido necesario, o sea, no se han puesto en contacto con nosotros en caso de que hayan advertido algo que requiriera atención inmediata. Sí, por supuesto, hemos tenido reportes de nuestros delegados, nuestros asesores, que los han visto por diferentes centros de votación, pero ellos esperaríamos los informes una vez pasada la jornada electoral, o los de la misión oficial, probablemente hoy mismo se reúnen para sacarse sus conclusiones, y mañana o en esta semana estarán dando sus conclusiones, y los de la OEA también harán su parte de informe técnico que oportunamente estarán remitiendo al tribunal. Gracias, don Héctor. Tenemos otra consulta. Sí, muy buenas tardes. Alan Arroyo para Noticias Colombia. Estamos en vivo. Don Héctor, entendemos que se han dado hechos menores en este proceso de elección, y todo ha transcurrido en orden. Sin embargo, tenemos una denuncia de Parrita, de un candidato del Partido Unidad Social Cristiana, denuncia que algunas personas las han llevado a votar bajo los efectos del alcohol, también denuncia que hay una fotografía de una papeleta recién hecho el voto, supuestamente, dice este aspirante, don Randall Macíes del Partido Unidad, con la intención de demostrar el voto y cobrar el voto. Al parecer, denuncia algún tipo de pago. Es parte de la denuncia de un candidato a una alcaldía. ¿Han recibido ustedes alguna denuncia de ese tipo? ¿O cómo se procede ante esas denuncias que expone uno de los propios aspirantes? Muchas gracias. Gracias. De esta, de la fotografía, le estoy sincero, no nos han dado la denuncia completa. Por lo menos no me han enterado de la denuncia concreta. Ya eso ha pasado en otros procesos. ¿Verdad? Obviamente, lo primero que hay que investigar es si se puede individualizar a la persona. Eso, pues, también podría ser una falta. Habrá que investigar. Nuestros asesores han capacitado a los miembros de mesa y a los auxiliares, en el sentido de estar vigilantes para que las personas no hagan eso. Al que descubran haciéndolo, pues, inmediatamente ese voto sería nulo por ser público. ¿Verdad? Pero en este caso vamos a investigar, en el caso de Parrita, qué incidentes se pueden haber presentado. Y sí, tengo entendido que en redes sociales también andan circulando noticias como las que usted dice, en cuanto a supuestos pagos a personas para que voten. Pero todo eso está en este momento en investigación. Gracias, don Héctor. ¿Tenemos alguna otra consulta? Don Antonio, no hay más consultas. Quiero, a manera de cierre de este encuentro con la prensa, hacer por intermedio de ustedes, amigos de la prensa, un llamado a los costarricenses con el fin de que mantengamos como pueblo la conducta ejemplar que la práctica totalidad de los costarricenses hemos mostrado a esta hora del día. Así como a no dar credibilidad alguna a cualquier difusión de sondeos, encuestas o resultados, porque los únicos que tienen validez son los que vamos a empezar a comunicar entre 8 y 8 y 30 de hoy por la noche. Así que llamo a la calma, a la tranquilidad, a la serenidad de los costarricenses y especialmente de las dirigencias partidarias, que esperemos con paciencia en los resultados, aunque profesionales, ya de la fuente oficial, que es el Tribunal Supremo de Elecciones, que daremos a conocer a través de nuestra página web, pero también los trasladaremos a la prensa para que esto lo retransmitan a la colectividad en las plataformas tecnológicas que cada medio de comunicación tiene. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Si me permite, perdón, Antonio. Nada más un datito que se me olvidó. Me lo acaba de indicar del señor Oficial Mayor Civil. En cuanto a las cédulas que se han solicitado el día de hoy, es un total, al no corte, a las 3 y 30 de la tarde, un total de 2.197 solicitudes de cédula, de estas, 1.045 en distintas sedes regionales, y acá en sede central, 1.152 solicitudes a las 3.30 de esta tarde. De nuevo, muchísimas gracias y nos vemos en la sección solera. Muchísimas gracias a los compañeros de SINAR 13 Televisión que nos han compartido la señal de la conferencia de prensa desde el Tribunal Supremo de Elecciones. Recuerden que Onda UNED también se transmite por Radio Nacional de lunes a viernes a las 9 de la noche. Onda UNED es un programa de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y estamos en esta transmisión en vivo en conjunto con el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local y Agenda Joven, además de los centros universitarios y personal de la UNED que también nos ha colaborado, así como algunos corresponsales independientes también que siguen enviándonos sus materiales. También les recordamos que ustedes pueden mandarnos su material al 6006-1866 en formato horizontal y que no sean entrevistas a candidatos, nada más, que sean a personalidades de la comunidad, pero no candidatos. Vamos ahora a continuar con la entrevista que Wendy Naranjo Abarcal está teniendo con Mayela Zúñiga. Ambas son del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local, así que nos vamos a nuestro estudio. ¿Dónde están ellas? Ahí con la entrevista, así que adelante. Continuamos con la entrevista con Mayela Zúñiga, especialista en el tema de planificación y evaluación. Mayela, para retomar un poco lo que conversábamos hace un rato, ¿qué importante se vuelve realmente la labor de los CCIs y de la coordinación interinstitucional en los cantones? ¿Cómo podemos ver esto o desarrollarlo en el sentido del desarrollo territorial? ¿Cómo incentivar esto para que realmente se dé ese desarrollo? A ver, Wendy, para recordar, el Instituto como enfoque de trabajo hablamos de una gestión política territorial. Para nosotros, los cantones están inmersos en espacios más amplios, de relaciones productivas, de dinámicas culturales, de vías de comunicación, etc. El territorio es más allá que el cantón, ¿cierto? Y, por ejemplo, los temas de desplazamiento de las poblaciones no se resuelve al interior de un cantón. Nosotros tenemos que ver cómo se planifican las rutas de traslado de la población entre cantones, entre territorios. Entonces, realmente, me parece que para hablar de desarrollo en los cantones hay que referirse al tema de desarrollo territorial. De hecho, el Estado Constablecencia ha creado dos instituciones que se abordarán a eso. El INDER, que ha creado los Consejos de Desarrollo Territorial, que en su mayoría están conformados por dos y tres cantones. Y, por otro lado, el IFAM también tiene un enfoque de desarrollo territorial, reconociendo que el fortalecimiento de los gobiernos locales tiene que ser en función del entorno en que opera. Entonces, desde esa perspectiva me parece que el planteamiento de las nuevas autoridades tiene que reconocer esas interacciones de su cantón con el territorio. El tema de producción, el impulso al mejoramiento de empleos locales, de producción, de trasiego de la producción. Incluso uno de los temas básicos de las municipalidades, que es el manejo de residuos sólidos, no tiene mucho sentido hacerlo en una sola municipalidad. Los costos para muchísimas municipalidades son muy elevados. Si no se tienen proyectos a nivel más territorial, los problemas de manejo de desechos sólidos no se van a resolver. Entonces, a mí sí me parece importante en esto, Bandy, que desde estas nuevas autoridades que se están eligiendo, se revise un poquito el tema, ¿verdad? Cómo ellos realmente se insertan en esa lógica de análisis de desarrollo territorial. Y los territorios se definen como de forma natural. Bueno, de donde nosotros venimos, que es de la zona de Los Santos, ¿verdad? Un buen ejemplo de lo que es un territorio, ¿verdad? Y que los problemas de ninguno de los tres cantones se resuelven en el interior del cantón, sino que se resuelven en la interacción de los tres cantones. Y de hecho, ¿verdad? Eso es un territorio indero, el de Los Santos, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí, ¿verdad? Insistir mucho más a las autoridades locales que se inserten en esa dinámica, que no dejen de lado esos espacios y esas propuestas que el gobierno ha ofrecido a los territorios para aprovechar mejor los recursos y las posibilidades de generar nuevos empleos. De hecho, qué interesante, porque muchos de los planes de gobierno de las personas candidatas van enfocadas solo a acciones para el cantón. O sea, no se vislumbra aún más allá. O sea, no se ve en acciones territoriales, propuestas para varios cantones. Lamentablemente. O sea, por lo menos, de lo que he revisado, no vi ese enfoque de desarrollo territorial. Y yo sí creo que es importante establecer alianzas con el INDER, el IFAN, para poder abordar la solución de esos problemas más a nivel de territorios. Que de hecho, son relaciones como más naturales. Por ejemplo, el territorio de la península. Bueno, son tres consejos municipales de distrito, que comparten espacio, que comparten territorio, pero cada uno busca cómo resolver sus pequeñas cositas ahí. En el caso, bueno, ya mencioné de Los Santos, por ejemplo, ¿verdad? Que si no se ven como un territorio, que además que comparten una historia común. Fueron colonizados desde una misma oleada de colonización de ese territorio. Comparten familias, entonces realmente son territorios. En el caso, bueno, Turrialba Jiménez, que es otro territorio muy cercano, etc. Ahí hay muchos, en realidad son como 30 territorios INDER. Así que yo creo que en la agenda de las nuevas autoridades, el enfoque de desarrollo territorial debería privar, ¿no? Buscando favorecer una inversión mucho más eficiente de los recursos del Estado. ¿Qué pasa o qué papel juegan las federaciones municipales en este tema del desarrollo territorial? Porque ahora que usted comenta todo esto, bueno, pues muchas de las figuras que hemos visto y que existen, muchas federaciones, ellos trabajan, pues, procesos, proyectos en conjunto. O sea, las federaciones son municipalidades que se unen para trabajar en proyectos en beneficio de algunos territorios. ¿Qué papel jugarían en esto? Bueno, en mi humilde opinión, creo que deberían ser impulsoras de estos enfoques territoriales, ¿verdad? Bueno, lamentablemente, dependen mucho de la voluntad de las autoridades. Y en algunas ocasiones, las autoridades que lleguen no creen mucho en estos espacios. Porque fueron creadas por autoridades de otros partidos políticos y entonces no les convence mucho. Bueno, pero yo sí creo que las federaciones deberían replantearse, aportar a posicionar más un enfoque y a viabilizar más un enfoque de desarrollo territorial. Y si ninguna de estas instituciones toma partido, ¿qué podemos hacer, Mayela? Porque indudablemente, pues, el desarrollo de un cantón depende de muchas cosas. ¿Qué pasa si, bueno, la alcaldía no activa el CSCI, si el Mideplan no toma partido tampoco activándolos? ¿Y si el INDER o el IPAM están también al margen de...? No, bueno, yo creo que sí. Todas las instituciones, de una u otra manera, sí están haciendo y cumpliendo las responsabilidades que les competen. Entonces, ciertamente no se ha logrado todavía un nivel de desempeño más satisfactorio. Yo sí creo que ahora es un tema de seguir fortaleciendo capacidades, tanto a nivel de las autoridades locales como de los funcionarios. Yo creo que en el Instituto hemos hecho un esfuerzo importante por, al menos en estos 14 territorios en los que operamos, generar un proceso de sensibilización de personas que optaban por un puesto de elección popular a un enfoque de esta naturaleza. Pero nos ha quedado como de lado el tema del funcionariado. Entonces, ¿verdad? Creo que ahí tenemos oportunidades. No sé si, como se mencionó un poco, los espacios de formación que tenemos y el potencial que se tiene a través de las distintas plataformas de capacitación. Bueno, particularmente yo tengo mucha esperanza de que la academia municipal se convierta en ese espacio más abierto de formación y poder ahí incidir en estos enfoques y sensibilizar esta población. En este tema del funcionariado, yo sí quisiera hacer como un reconocimiento a los tantos funcionarios de la UNED que decidieron involucrarse en los procesos electorales. Hay muchos. No sé si son como 20, si no me equivoco. Sí, un aproximado. Un aproximado. Ahora, entonces, ahí ve uno un cambio de percepción de los funcionarios públicos en reconocer las municipalidades como un espacio de acción ciudadana. Más allá de cumplir su responsabilidad como funcionarios, también un ejercicio ciudadano en los espacios de gobierno local. Entonces, el reconocimiento para todos estos funcionarios. Claro. Usted comentaba ahora sobre el tema de las acciones que ha hecho el Instituto en esta temática de coordinación interinstitucional. ¿Fueron exitosas? ¿Qué tanta participación hubo? ¿Qué podemos tener como perspectiva de estos procesos? ¿Se requiere realmente este tipo de formación en las municipalidades para que comprendan más lo importante que es este tipo de coordinación interinstitucional? Bueno, son procesos. No se resuelve con un taller, con un curso, con una asesoría. Son procesos de más largo alcance. Entonces, desde el Instituto pienso que hay que seguir con los esfuerzos de formación, de capacitación, de sensibilización. Reiterar los esfuerzos que se han hecho. Yo sí creo que algunos CCCI vienen funcionando un poquito más regularmente. Claro, cuando hay como una conjunción de intereses, ¿verdad? En términos de funcionarios y gobierno local, las cosas avanzan. En el tema de CCCI hay otra situación que afecta, ¿verdad? Y es que la rotación de los funcionarios en los territorios. Si no hay mayor permanencia de funcionarios en esos territorios, se pierde el conocimiento, ¿verdad? Las relaciones de confianza, no se puede operar en estas estructuras si no hay confianza. Entonces, creo que hay que empezar por generar confianza, respeto uno por otros y construir proyectos conjuntos viables. Claro. A mí me llama un poquito la atención todo esto del tema de planificación. Para ejecutar este tipo de proyectos, pues obviamente se requiere presupuesto, ¿verdad? ¿De quién sería? ¿De las instituciones? ¿De la municipalidad? ¿Quién es quien tiene que aportar para estos proyectos comunales, territoriales? Las municipalidades, bueno, se financian de impuestos, ¿verdad? El impuesto territorial y las patentes, fundamentalmente. Para aquellas municipalidades que tienen mayor dinamismo económico, tienen obviamente más recursos. Así que, el impulso de proyectos lo asumen desde las municipalidades. En cambio, en municipalidades más chiquitas, donde hay menos actividad económica, menos patentes, se pagan menos impuestos, obviamente el aporte del Estado es el mayor. Entonces, sí, ahí hay un criterio de equidad en la inversión pública, ciertamente. Así que, esa parte de ambas. Bien. Bueno, Mayela, muchísimas gracias. Muy amable por acompañarnos el día de hoy. Indudablemente el tema de la planificación es complejo, ¿verdad? Y esperamos que las personas que son candidatas, cuando resulten ya electas y sean las autoridades de cada uno de sus cantones, pues puedan tomar en cuenta este tipo de iniciativas y trabajar en conjunto para el bien de la comunidad. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a usted, Wendy, realmente. Y sí, una invitación a la ciudadanía a involucrarse en estos procesos de planificación en la municipalidad. Busquen quién está construyendo, cómo se está elaborando esos planes, si no se van a elaborar, con qué plan está operando una municipalidad. Y busquen incidir en eso. Y pidan cuentas de esa planificación. Ciudadanía, más allá del voto, más activa, más participativa. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Buenas tardes. Buenas tardes. Le damos el pase al compañero José en el estudio principal. Muchísimas gracias, amigos y amigas de Onda Uner. Gracias a Wendy por esta entrevista con Mayela. Así que muchas gracias a las dos. Ellas son del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local. Y es totalmente en vivo esta transmisión en Onda Uner. Todo lo que usted ve está sucediendo y está pasando. Algunos pases son en diferido, pero la mayoría es en vivo. Así que gracias a todas las personas que se han unido para que esto sea una realidad. Y a todas las personas del equipo de Onda Uner y también a los medios regionales que se han sumado a esta transmisión, como LIT Radio de Coronado, Upala TV, TVN, Canal 14 de San Carlos, Turrialba Digital, Orotina Online y, por supuesto, Colosal TV, allá desde Corredores. Y precisamente vamos a ir a un pase de estos que hemos tenido a lo largo de todo este día. En este caso vamos a ir a Bahía Ballena, un lugar espectacular, un lugar hermosísimo de nuestro país. Pero bueno, también tienen importantes necesidades que deben ser cubiertas por los gobiernos locales. Así que nos vamos hasta Bahía Ballena con más información de algunos compañeros que andan por allá. Así que un saludo. Muy buenas tardes, un saludo a todos quienes nos sintonizan en Onda Uner. Estamos en la Escuela Flor de Ballena del Distrito de Bahía Ballena del Cantón de Osa con Margarita Jiménez. Buenas tardes, Margarita. Muchas gracias por concedernos la entrevista. Cuéntenos, Margarita, ¿qué sería la principal necesidad que debería trabajar quien quede como alcalde en estas elecciones? Buenas tardes, la principal necesidad que yo veo para el Cantón de Osa es el empleo. Porque verdaderamente en este Cantón hace falta mucho el empleo para que la gente lleve el sustento diario a su casa. Muchísimas gracias, Margarita. Seguimos con más. Gracias, gracias, gracias a la compañera que nos estaba enviando este reporte desde Bahía Ballena. Ahora vamos a ir con don Octavio Jiménez. ¿Él se encuentra dónde, Sebastián? En Cañas, exactamente. Estamos transmitiendo desde Cañas, Guanacaste, Parahonda, UNED, Octavio Jiménez y Forma. Estamos aquí con el señor don Antonio Jerez, a quien le preguntamos. Ya ha emitido su voto. Don Antonio, ¿qué pediría usted de las nuevas autoridades que resultarán de este proceso electoral? Bueno, lo que esperaría de estas nuevas posibles elegibles es que sean honestos con el pueblo. Que rescatemos un poco de lo que se ha perdido. Porque hay que mejorar, hay que visualizar realmente el horizonte que necesitamos para Cañas. Cañas necesita, no es la gente, a pesar de que algunos han hecho algunas cosas buenas, hay que rescatar lo bueno para unirse y hacerme lo mejor para Cañas. No hay otra opción. El tiempo pasa y las cosas a veces se quedan y nos olvidamos de las realidades de nuestras nuevas generaciones que vienen. Que no tenemos y no le estamos ligando nada que realmente los lleve a superarse en este momento que se están viviendo de tantas angustias a nivel nacional. Muchísimas gracias don Antonio. Hemos transmitido desde Cañas, Guanacaste, la Escuela Monseñor Luis Leipol, Escuela Central de Cañas y más adelante estaremos pasando más información. Ahora devolvemos la señal al estudio. Gracias a don Octavio. Vamos a ver, sí, gracias a don Octavio desde Cañas. Ahora vamos a continuar con también compañera del Instituto, Mariel Mena, que nos tiene un pase desde, Sebastián, ¿desde dónde? San Mateo. Vamos adelante con San Mateo. Buenos días compañeros, allá en sede central, estamos desde acá compartiendo con ustedes un ambiente de la gente en el cantón de San Mateo. Nos encontramos una familia aquí de la zona que nos cuenta cómo ha estado la dinámica aquí el día de hoy en las elecciones municipales en el cantón de San Mateo. Bueno, ¿cómo lo reciben ustedes? ¿Cómo lo toman? ¿Qué hacen? ¿Desde qué horas están aquí? Bueno, nosotros estamos aquí desde la mañana, desde las 10 de la mañana. Ya estamos viendo esto como una fiesta nacional en las elecciones. Ya hicimos chicharroncitos, comimos arrocitos con pollo. También ahora estamos con el cafecito, gallitos de salchichón. Hemos estado aquí notando todas las diferentes puestos que hay de los candidatos. ¿Y ustedes están acá? ¿Esta es la casa de residencia de ustedes? Sí, esta es la casa de mi señora. Esta es la casa de ella. Entonces, como trabajo yo aquí, entonces hoy abrimos temprano y estamos compartiendo con los amigos, los partidarios. Ah, súper bien, súper bien. Voy a enseñarles un poco del ambiente de la gente aquí afuera. Es una casa que está súper cerca del centro de votación del cantón de San Mateo. Es un poco el ambiente que se vive desde acá, desde este cantón. De igual forma, hay presencia de casi todos los partidos políticos acá en las afueras del centro de votación. Buenas tardes de nuevo, compañeros allá en Sede Central. Estamos aquí con la familia Serrano Valverde. Ellas son hermanas, ven qué bonito. Están aquí en el corredor de la casa de hace ratillo. Ya me comentan, están viendo la fiesta. ¿Cómo se vive aquí? Cuéntenme. ¿Cómo se vive el ambiente de las elecciones municipales aquí en el cantón de San Mateo? Excelente. Ha estado muy lindo, ha transcurrido todo en orden. Mucho orden y mucho respeto ha habido. Tranquil, realmente. ¿La gente, ha habido movimiento de la gente en el cantón? Sí, claro. ¿Cuáles son las opciones que tiene el cantón de San Mateo para elegir alcaldía este año? ¿Hay opción? Ah, sí, claro. ¿Cuántos partidos hay en el papeleta actualmente? Ahí se le queda muy mal, pero yo creo que hay como cuatro. ¿Cinco? Sí, cuatro o cinco. ¿Hay una pretensión de reelección, correcto, del actual alcalde de San Mateo? Sí. Aquí voy. Ok, perfecto. ¿Y el resto de los partidos políticos han tenido presencia también dentro de...? Más o menos. Sí, pero nunca. Pero aquí está casi siempre liberación de la domina. ¿En esta zona? En esta zona. Ah, ok. ¿Hay otras presencias de partidos políticos? ¿Vi presencia de Frente Amplio? Sí, sí. ¿Vi presencia de la Unidad Social Cristiana? Sí, siempre ha habido de la Unidad Cristiana, pero ha ido... O sea, después de liberación, digamos que... Bueno, muchísimas gracias, amigos y amigas de Onda UNED. Gracias por estar con nosotros. Hemos estado desde las 10 de la mañana. Y bueno, aquí vamos a seguir. Vamos a estar hasta que haya resultados, hasta que el tribunal nos dé, aunque sea un resultado preliminar. Así que muchísimas gracias por su compañía. Les recuerdo que estamos a través de Onda UNED.com, a través de nuestro Facebook, a través de Elite Radio en Coronado, a través de Upala TV, a través de TVN, Canal 14 en San Carlos, a través de Turrialba Digital y Orotina Online, además de los buenos amigos de Colosal TV allá en Corredores. Y precisamente nos vamos con ellos a un avance en Ciudad Neili con Colosal. Así que adelante, compañeros. Continuamos con este despacho de Colosal Televisión, Colosal Informa y otros medios nacionales que nos están viendo en diferentes comunidades de todo el territorio costarricense. Pues estamos acá nuevamente en las afueras. Vamos a, con nuestro camarógrafo, don Alberto Leiva, vamos a ver si podemos ingresar. Este recinto del Liceo de Ciudad Neili, para llevarles más criterio de la gente que ha venido tempranas a votar, vamos a, don Olivier, buenos días. Bueno, y por aquí vemos a un amigo acá. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo amanece su nombre? Bien, gracias, Ricardo. Para servirle, Ricardo Pérez. Don Ricardo, bueno, unidos podemos, así es. Es correcto, es correcto, sí. Aquí humildemente, sí, humildemente ahí estamos luchando ahí para que haya un cambio en el gobierno, ¿verdad? A ver aquí porque hay mucho problema y hay que ver qué se hace. Necesitamos sangre nueva, sangre nueva. Hacer ese llamado para que salgan a votar. Sí, sí, exactamente, que la gente se dé la vueltita ahí. Humildemente aquí, unidos podemos a votar, por unidos podemos. Muchas gracias. Bien, así es, salgan a votar por el partido que usted, aquí está don Ronald Ruiz. Bueno, vamos, váyase para acá, don Ronald. ¿Qué tal, qué tal? Buenos días. ¿Cómo ha estado don Ronald Ruiz? Buenos días, don Freddy y Alberto, gracias por el espacio. Desde aquí, optimistas, optimistas porque la verdad es así. Gracias a Dios se ve un gran movimiento de parte de nuestra agrupación política y creo que vamos a ganar, don Freddy, por amplio margen contra todos los pronósticos. Bueno, ahí llamemos a esa gente, que salgan a votar. Claro, uno de los problemas en el cantón de corredores es el abstencionismo, que dos o tres personas deciden quién es nuestro alcalde y por eso hoy día estamos como estamos. Yo los insto a que salgan a votar y que voten por ellos, que voten por corredores. Corredores es Nueva República. Muchas gracias. Con mucho gusto. Así es, salgamos todos a votar, salgamos todos en familia, vamos ingresando acá, vemos que hasta las personas adultas mayores, tomemos ese ejemplo de estas personas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Tomemos ese ejemplo de estas personas adultas mayores que también vienen a emitir el voto, ese voto que es parte de la democracia en nuestro país. Vamos a ver si por acá nos acompaña el señor don Calberto Leiva hoy en cámaras, por lo menos en esta hora de la mañana. Y bueno, por lo menos, como decía anteriormente, vemos ya algunas personas que hacen fila, otros que ya se encuentran en los centros de votación emitiendo el voto. Son diferentes juntas acá en el Liceo de Ciudad Neily. Vamos a seguir caminando un momento para que ustedes puedan ver. Por lo menos a esta hora, don Alberto, si nos enfoca acá, que vemos que algunas han madrugado, otros que todavía no han llegado, como este centro, esta junta receptora, ¿qué tal amigo? Donde no han llegado por lo menos esos votantes de este cantón de corredores. Como lo mencionaba anteriormente, las personas adultas mayores que han venido esta mañana acá a emitir el voto. Hola, ¿qué tal? Vemos jóvenes. Hola, buenos días. Y por supuesto que también la seguridad de la Fuerza Pública que brinda este tipo de seguridad para que todo marche con tranquilidad, con mucha normalidad. Esta mañana, hola, buenos días, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, y entonces continuamos acá. Bueno, vamos a ver si podemos conversar acá. Sí, señor, ¿qué tal? ¿Su nombre? Germán. ¿De dónde, Germán? Ciudad Neily. Ciudad Neily, bueno, madrugó, como dicen. Claro, claro, hay que estar siempre... Albertico, pura vida, Albertico. ¿Viene familia, viene solo? No, vengo con familia. Sí. Sí, señor. ¿Qué decirles a esos votantes de Ciudad Neily para que vengan a ejercer el voto? ¿Lo integremos todos? Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Ok, pura vida. Suerte, buen día. Así es que hay que integrarse, hay que salir a votar en familia, hay que salir a votar como usted guste. Otro de los centros de otra junta receptora que también está, bueno, no hay votantes. Ojalá que para en horas de la tarde, pues el asunto, el panorama cambie. Sí, acá llegó la asistencia, vamos a ver si conversamos acá con doña Marcela Grillo. Muy buenos días, para que hagamos ese llamado de los votantes de este cantón de corredores que salgan a las urnas. Gracias, Freddy. Bueno, buenos días primero a todas las personas que nos están viendo por medio de las plataformas del Grupo Colosal e invitarlos para que vengan acá a realizar ese voto informado, un voto inteligente. Sí, aquí estamos apoyando al equipo de trabajo y agradeciendo a todas las personas que se han unido y dándonos su apoyo y confianza para estas elecciones municipales. A esta hora de la mañana, este domingo, ¿cuál es su expectativa? ¿Cuál es su pensar acerca de las pocas personas que han venido esta mañana? Bueno, como te digo, agradecemos porque ha sido bastante la afluencia de personas que nos han mostrado su apoyo, su confianza y eso nos hace sentirnos con mayor compromiso y Dios primero, hoy Corredores va a ser historia. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Bien, muchas gracias doña Marcela Grillo. Vamos a, bueno, acá en esta mesa sí ya hay un caballero que acaba de emitir su voto. Bueno, profe, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, ¿su nombre? Douglas Rojas. ¿Ya vino a emitir su voto? Claro que sí, ya, ya lo emitimos, gracias a Dios, haciendo derecho, ¿verdad? Derecho que nos pertenece y ojalá que todos lo aprovechemos, que después nos digan, ah, no, no fui y estoy quejándome que el alcalde no hizo esto, hizo lo otro, entonces tenemos que venir. Muchas gracias. Con gusto. Bien, don Douglas, muchísimas gracias. Así es que, como bien lo indica él, salgamos a votar porque después las consecuencias pueden ser fatales, fatales en el sentido de que, como lo acota Douglas, no era lo que nosotros queríamos, pero ese llamado que hemos hecho reiteradamente de que salgan todos los corredoreños, hombres y mujeres, familias a votar a los diferentes centros o juntas receptoras en todo el cantón de corredores y, bueno, ahí nosotros nos vamos a estar trasladando, como dije anteriormente, a otros sitios de la zona sur del país para que ustedes, nuestros televidentes, nuestros seguidores que nos ven a través de la página de Facebook de Colosal Informa puedan ver también el movimiento de las personas que salen a votar acá en esta democracia, un voto inteligente de lo que es estas elecciones de este domingo 2 de febrero. Bueno, nosotros vamos a cerrar acá este segundo despacho, nos vamos a estar viendo posteriormente, nos vamos a trasladar a otros lugares, a otros sitios para que nuestros televidentes y seguidores tengan también imágenes, entrevistas de lo que está desarrollándose esta mañana de domingo 2 de febrero, donde a nivel nacional, ¿qué tal?, buenos días, donde a nivel nacional se estarán escogiendo los alcaldes y su grupo de trabajo, concejales de distritos, corregirías y, bueno, para en horas de la tarde se estará el Tribunal Supremo de Elecciones dando ya los partidos ganadores de esta contienda electoral, como ya anteriormente lo mencionábamos. Vamos a terminar acá entonces con este segundo despacho y posteriormente vendremos desde otro sitio acá en el Cantón de Corredores. En cámaras, Alberto Leiva, reportó Freddy Parrales. Muchas gracias a Freddy y a don Alberto, gracias por esta información que nos envían desde Colosal TV, allá en Corredores y en este caso particular, allá en Ciudad Neyli, exactamente. Bueno, vamos a seguir en esta transmisión. Muchísimas gracias a las personas que están sintonizando esta transmisión en conjunto Onda UNED de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local, Agenda Joven, Centros Universitarios, Personal de la UNED y Corresponsales Independientes. Y también quiero agradecerle a algunas de las personas que nos han dejado comentarios. Ahí, doña Sonia Vega Lee, que es la defensora de los estudiantes, Heidi Aguirre, Andrea Cuenca, Patricia Vargas, Ana Bolaños, también las compañeras que nos están escribiendo ahí también al Facebook. Muchísimas gracias a todos por su sintonía. Hablemos un poquito del Cantón de Talamanca. El índice de gestión municipal tiene una calificación de 48.52. En este Cantón de Talamanca votan 42.351 personas. Esa es la población total, más bien, y votan 22.710 personas. Para las elecciones de 2016, votó solamente el 48% de ese padrón electoral. Así que, bueno, Cantón de Talamanca, les queda aproximadamente una hora y 14 minutos para que salgan a votar y decidan por ustedes mismos y que no les impongan como les han impuesto durante muchos años. Así que, adelante, gente de Talamanca, salgan a votar. Y vamos a ir precisamente a un pase a Kekoldi con Marquesa Chamorro. Así que, adelante, compañera. Buenas tardes, nos encontramos aquí desde la Escuela de Puerto Viejo. Hoy nos acompaña, a ser las 3 de la tarde, desde la comunidad de Kekoldi, Royner Martínez, 25 años, que él nos comenta la importancia de venir a votar y qué es lo que pide a las nuevas autoridades. Lo que más deseo es que haya un cambio en la zona de Kekoldi, que ha sido abandonada parte de los alcaldes que ya han montado, ninguno de los que ya se han montado ha logrado completar lo que ellos dicen y la propuesta que se pone. En este caso, le pido a este año que a los alcaldes que logren montar y llega y llega a sentarse en ese asiento, que se preocupe por malas razones indígenas, por los mayores, por la ciudad completa, la Puertos Viejos, la Talamanca y la Kekoldi. Lo malo que ellos dicen es que nunca dejen a los mayores fuera. Siempre hay que estar presente aquí. Ellos son los únicos que tenemos que estar presente a ellos, ayudarlos. Yo deseo ser que la unidad que se logra montar llegue a dar lo mejor para la comunidad de Kekoldi y la cercanía de ellos. Muchas gracias. Le agradecemos a Royner Martínez, que caminó tres horas para poder venir a ejercer su derecho al voto. Muchas gracias. Le informó Marques de Chamorro. Gracias a Marquesa. Escucharon tres horas para ir a votar. Tres horas. Y nosotros a veces tenemos nuestro centro de votación, en mi caso, por ejemplo, a 600 metros de la casa, bueno, de la casa de mis papás, claro. Y uno a veces le cuesta levantarse para ir a votar. Y vean estos ejemplos de gente que de verdad le interesa su cantón, de gente que se preocupa por ejercer su ciudadanía de la forma responsable. Así que gracias, gracias a esas personas que se dan esas caminadas, pues merecen el mejor alcalde, el mejor consejo municipal, los mejores regidores. Así que, pues, sin palabras nos quedamos. Muchísimas gracias a los compañeros allá en Talamanca. Ahora nos vamos para Alajuela, Pacto El Jocote, con nuestra compañera de la UNED, funcionaria Adriana Oviedo. Así que vamos al Pacto El Jocote. Tengo 33 años y estoy votando en el Pacto El Jocote, en el canto central de Alajuela. Vine a votar porque es un derecho y es un deber cívico. Elegir quiénes van a llevar el gobierno local es muy importante porque siempre nos quejamos de lo que ocurre en micro y lo que ocurre cerca mío, pero realmente el presidente y los diputados no han justificado tanto en lo que pasa en mi realidad cotidiana como lo pueden hacer desde lo que es la municipalidad. No me consta que la gente joven no esté votando porque toda la gente de medida que yo conozco fuimos a votar, así que realmente no me consta que no se esté saliendo a votar, pero no me parece tampoco raro en el caso particular de las elecciones municipales porque se habla muy poco de ellas. Ya, digamos, yo no recuerdo mucho la tradición de ir a votar en las elecciones municipales como que sea un evento tan importante o tan grande como las elecciones presidenciales. Y en este caso en particular, justamente anoche lo hablaba con un grupo de gente más o menos de mi edad, ha sido difícil como elegir por quién votar porque muchas de nuestras decisiones de voto han estado basadas en estadísticas y en por quién voto para que no quede alguien más. Y en este caso no hay ese tipo de datos, porque eso viene un poco como a cegas. Pero sí, es parte del deber cívico informarse hasta donde es posible y venir a votar. Seguimos acá en Onda UNED. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de esta transmisión. Y vamos ahora con la compañera de la UNED, Nancy Quesada, que nos trae información desde Palo Seco allá en Parrita. Así que adelante, Nancy. Buenas tardes, mi nombre es Nancy Arias y aquí estoy transmitiendo para Onda UNED. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Jocelyn Méndez Iba. Jocelyn, cuénteme, ¿cómo ha visto usted el proceso electoral? Bastante movido, vivo mucha gente. ¿Cómo se llama este centro de votación? Playa Palo Seco. Playa Palo Seco. ¿Y ha venido mucha gente a votar aquí? Sí, gracias. Sí. ¿Y usted? ¿Este es la primera vez que participa del proceso? ¿Y qué cree usted que debe hacer un alcalde por este cantón? Bueno, pienso que tiene que meter como algo para generar trabajo. Aquí hay mucha agricultura y todo eso, entonces aquí hay mucha oportunidad, pero no se muere. Más que todo trabajo, porque todo mundo busca trabajo, ¿verdad? Muy bien. ¿Y cómo ha visto la participación de los jóvenes? ¿A ustedes les interesa participar en política? Ya casi no he visto muchos jóvenes, un hijo que otro, más o menos. Pero sí, ahí van. Sí, ahí van. Y a usted sí le interesaría participar, conocer más. Bueno, muchas gracias, Jocelyn. Seguimos acá en Onda UNED. Muchísimas gracias por la sintonía. Ahora vamos a seguir con más de los pases que nos llegan desde diferentes zonas del país. Quiero enviarle un saludo a nuestros buenos amigos del Centro Universitario de San Carlos, también a la gente del CITED. Un abrazo al personal de estos centros universitarios con quien me une un gran afecto. Así que saludos para Mauricio, para todo el personal allá del Centro Universitario de San Carlos, también a los amigos del CITED. Y precisamente, bueno, vamos a tener un pase ahora con José Soro desde Ciudad Quesada, nuestro buen amigo José Soro, que nos tiene un pase desde allá. Así que saludos, amigos de allá de San Carlos. Bueno, estamos con don Víctor Julio Cubillo, aquí en la Escuela Juan Chávez Rojas, en Ciudad Quesada. Y don Víctor, regálenos sus impresiones de qué le ha parecido este día electoral a la Caen, Ciudad Quesada. Sí, bien, me parece que está bonito. Hay buena concurrencia, ¿verdad? Que es lo importante que todos salgamos a... Ya que tenemos esta gran oportunidad del derecho al voto, ya que hay tantos pactos que no tienen eso. Es ese honor de uno, porque es un honor, ¿verdad? Me parece que está muy bonito el ambiente, a pesar de que hay lluvia, veo que hay buen movimiento. Don Víctor, ¿qué espera usted de la nueva persona que llegue a la alcaldía? ¿Qué espera de la Municipalidad de San Carlos 2020-2024? Sí, lo que se espera, pues sí, que se trabaje. Hay mucho que trabajar, no solo en hacer carreteras, en hacer cosas para deporte y para la juventud, ¿verdad? Me parece que hace mucha falta. Y después muchas cosas de la cultura, ayudas a la cultura, pero principalmente a mí me parece que pactos para chiquitos. Bueno, aquí ya tenemos en el centro algo que me parece muy bonito y muy útil y muy bueno para todos, para la niñez, pero a mí me parece que hace falta en los lugares más alejados, en el centro, en todo eso. Bien, Don Víctor, muchas gracias por su participación. Bueno, bueno, con gusto. Este fue el reporte de la Escuela Juan Chávez Rojas de Ciudad Quesada, de parte de José Gregorio Soros. Sigan ustedes en ondaunet.com Gracias, compañeros. Estamos ahora con un pase en vivo también desde Zabalito de Cotobrús. Así que un saludo a la gente allá de Cotobrús. Así que vamos con ellos. Bueno, nos encontramos acá en Zabalito, en el Cantón de Cotobrús, en la Escuela José Gonzalo. Y tengo por acá a la doctora, que bueno, aquí la veo, la doctora Idilia Borbón, ¿verdad? Barrantes. Y la veo por acá, que usted está súper animada, invitando a la gente a votar, ¿verdad? Claro que sí. Primero, porque esto es una fiesta nacional, celebrando el civismo. Tenemos que salir todos a votar, porque esto no se ve en ningún país, diría yo. Pero esta emoción, esta alegría con la que venimos a votar los costarricenses y esta libertad, sobre todo. Bueno, muy importante, porque muchas personas no le toman tanta importancia a las elecciones municipales como a las elecciones nacionales. Así es, pero vieras qué curioso, estoy viendo los cortes de mesa y están apuntando a la alza. Increíble. Creo que por primera vez en la historia, Cotobrús va a hacer el cambio. La gente está tomando conciencia, entonces. Claro que sí, claro que sí. Ha salido mucha gente, jóvenes, adultos mayores, votando. ¿Y qué decirle entonces a los que todavía están en casa? Que salgan, que salgan. Que esta es una oportunidad que el país, el Tribunal Supremo de Elecciones, invierte mucho dinero y es una gran oportunidad para nosotros ejercer nuestro voto para que después no se quejen del candidato que ha ganado. Muy bien, muchas gracias, doctora, por regalarnos estos minutitos. Y don Freddy Parrales tiene a otros votantes que también están por acá en la escuela. No, 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 no. Sí, 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 gracias, gracias. Vamos a conversar, gracias, compañero. Como usted bien lo acaba de decir, estamos en la escuela Zabalito y vamos a conversar con doña Ana María, ¿me dice su apellido? Fernández Artavia. Fernández, cuénteme, ¿cómo le fue? Muy bien, gracias al señor, sí. ¿Y me siga acá de Zabalito? Sí, soy de aquí mismo, Zabalito, sí. ¿Usted puede decirle a nuestros televidentes que nos ven en Cotubruz que salgan a votar? Ah, sí, claro que sí. Si uno los logra ver, pues más como ya yo casi no salgo a ninguna parte por el equilibrio y mejora que mi hija me trapo. Sí. Pero ahí estamos en la votación ya. Bueno, que Dios me la acompañe, gracias. Igualmente, un gusto verlos saludando, verlos vistos aquí, de nuevo, sí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, todos son de San José también. No, no, somos acá de Ciudad Neyli, pero andamos cubriendo todas estas ciencias. Sí, qué bueno, toda la votación, muy bueno. Ya vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Ojalá que todo salga bien. Sí, que todo salga bien, primero Dios. Bueno, que Dios me la acompañe. Bueno, a ustedes también, un gusto verlos saludando. Bien, gracias. Don Elvis tiene al candidato de Unidos Podemos. Bueno, tengo a don Roberto Lacayo por acá, que también lo tenemos presente, y sobre todo dándole un mensaje a toda la gente que viene a votar por acá. Correcto, buenos días a todos los cotobruceños y televidentes a nivel de la zona sur. Mi nombre es Roberto Lacayo Bonilla, candidato a la alcaldía Cotobrús. Nuestra misión hoy es fortalecer nuestra democracia, impulsando a nuestros electores a votar por un cambio. Necesitamos cambiar un nuevo alcalde, pero necesitamos que salgamos a votar, que vengamos a votar. Así que invito a todos los cotobruceños y más allá de nuestras fronteras, vamos a votar. Bueno, en el caso de nosotros, Unidos Podemos, ¿verdad? Bueno, estábamos conversando hace un momento con alguna otra persona que entrevistamos, de que aparentemente el abstencionismo está bajando este año. Está más gente saliendo a votar. Es correcto, tenemos una gran afluencia de electores que están viniendo a hacerse presentes a las urnas. A estas horas hemos tenido una gran cantidad de personas que se están haciendo presentes. Eso porque ha sido una campaña muy fuerte. Hemos trabajado muy fuerte en las redes sociales también. La campaña ha sido mucho de redes sociales y las personas están encadenadas a ese mensaje que hemos llevado, a esos planes de gobierno que hemos presentado. Cinco debates que tuvimos para Cotobruce. No es cualquier cantón que tiene cinco debates. Salirlo, ¿verdad? Entonces, el electorado ha tenido una buena posición de conocer los planes de gobierno y las oportunidades que tienen al salir a votar el día de hoy. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Éxitos. Muchísimas gracias y sigamos votando, ¿verdad? No paremos. Bueno, muchas gracias, compañero Argeni Fernández en las cámaras. Lo tenemos por acá. Venga para que nos acompañe Argeni porque tenemos a Don Freddy en otro sector en este momento. Mientras tanto, podemos ir observando los toldos que hay por acá, cómo se está moviendo el tema del transporte. Podemos observar el toldo de acá de Nueva República. Está presente por acá con sus guías también. También la gente de Liberación Nacional que hasta el carro es verde, ¿verdad? Qué interesante. Estamos, como les decíamos anteriormente, en la comunidad de Zabalito, en el cantón de Cotobrus. Y continuamos por acá acercándonos para conversar con cada una de las personas que invitan a votar en esta hora. Don Freddy, se encuentran en aquel sector donde está en el toldo del Partido Unidad Social Cristiana que, por cierto, está apoyando a su candidato que actualmente es el alcalde de Cotobrus, más conocido como Tuca. Don Freddy, adelante. Gracias. Indicarles que estamos afuera entonces de la Escuela Central de Zabalito, acá en el cantón de Cotobrus. Estamos acá en el espacio de la Unidad Social Cristiana que apoya al señor Rafael Ángel Tuca Navarro. Vamos a conversar acá con esta joven que prácticamente tuvimos que decirle que parara con el almuerzo. ¿Su nombre? Mi nombre es Priscila Segura. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, gracias a Dios. La verdad es que la gente ha salido a votar. Aún todavía nos falta bastante en el día. Se les hace la invitación a todos que salgan, que voten, que puedan ejercer su derecho porque es un derecho y es una democracia la que vivimos en Costa Rica. Así que aquí les estamos esperando con los brazos abiertos para que puedan ejercer ese derecho. ¿De momento todo transcurre con mucha normalidad acá en Zabalito? Por el momento sí. Gracias a Dios ha estado tranquilo y vamos a ver ya cuando ingresen más personas cómo transcurre lo que son las elecciones. Por el momento ha estado muy bien. ¿Aprovechar esta democracia que tenemos en Costa Rica y salir todos a votar? Sí, hay que salir. Si nosotros no lo hacemos, hay personas que eligen por nosotros. Por eso es sumamente importante el hecho de ejercerlo, de ir uno, de decir, bueno, yo quiero mi cantón, quiero participar en esta fiesta democrática. Finalmente, ¿qué tal es el almuerzo? Muy rico. Sí, buen provecho. Muchas gracias a ustedes. Así es que la situación se mantiene con mucha tranquilidad, mucha normalidad, acá en las afueras de la Escuela Central de Zabalito y nuestro compañero Delvis Agüero tiene más información. Bueno, me encuentro por acá con don Randall Cruz, que bueno, estamos precisamente en hora de almuerzo y están aprovechando el break. Así que le vamos a quitar un minutito. Don Randall, ¿cómo está usted? Y cuénteme, ¿cómo está la fiesta electoral por acá? No, no, muchas gracias por tomarlo en cuenta, muy bien, muy bonito. No, no, caliente, está dándole a todo el mundo, va a salir mucha gente a votar. Gracias a Dios que no se queden en la casa, porque estamos en problemas con eso, mucho tensionismo, ¿cómo se dice? Sí, esta gente se queda. Y hay paciencia, ¿qué vamos a hacer? Pero en realidad hay que salir a votar y estamos la gente a que vote porque es tan importante realmente. Y hemos venido conversando con algunas otras personas que hemos entrevistado de que gracias a Dios la gente está tomando conciencia y está saliendo a votar. Sí, es importantísimo, claro. No, no, en realidad que si la gente quiere que Costa Rica sea un país más productivo y más con todo al día realmente, tenemos muchos ejemplos a seguir. Ahí está un país como Corea del Sur, que tiene 75 años de independencia y es potencia mundial. Igual Israel, 72 años de independencia y es potencia mundial. Nosotros tenemos 196 años de independencia y los logros que hemos tenido son muy poquitos logros realmente, pero en realidad hay que ponerle papá y trabajar y hacerle planta, ¿va? Eso sí. Muy bien, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y pura vida de la cima que estamos con menos tiempo, ¿verdad? Y siga disfrutando el almuercito. Sí, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Don Freddy, ¿esa es mi formación? No, no, no son familia. No, no. ¿Por qué nos parecemos? No, no, Danilo Agüero. Ah, jajaja. Yo conozco un primo por acá en Sabanito. A lo mejor somos familia. Bien, esa es la información que tenemos acá desde Sabanito donde hemos estado compartiendo con algunas personas que vienen a votar y lo bonito de esto, Don Freddy, es que nos hablan de que el nivel de abstencionismo ha ido decreciendo, o sea, más gente está saliendo a votar. Así es, compañero. También un agradecimiento a nuestro compañero Javier Vázquez que es el que está en cabina y también en el control máster de Cable Centro, en el Canal 9 y también que nos colabora también en nuestra página de Facebook de Colosal Informa. Y es que estamos simultáneamente por todos los medios, a través de Colosal FM también, a través de la página de Facebook de Colosal Informa, Colosal Televisión, todos los medios estamos transmitiendo para llevar esta información no solamente a los sureños que viven en el Cantón de Cotobrus o en el Cantón de Corredores, más adelante vamos a estar, si Dios lo permite, en el Cantón de Golfito, sino que también a todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales y que nos escuchan y nos ven en diferentes partes del globo terráqueo. Así es que nosotros nos vamos a trasladar hasta San Vito, Cotobrus. Les recordamos que en cámara está nuestro compañero Jairín Fernández, del Visagüero Jesús, Servir Freddy Parrales y les damos las buenas tardes. Muchísimas gracias a los compañeros de Colosal TV allá desde la zona de Corredores, pues parte de la gente que se está sumando a nuestra transmisión que también está por OndaOnet.com a través de en nuestro sitio web y nuestro Facebook. También está Élite Radio de Coronado, Upala TV, TVN Canal 14 en San Carlos, Colosal TV, Turrialba Digital y Orotina Online. Muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen a través de estos medios comunitarios y pues también a todas las personas que están en sintonía de OndaOnet.com. En esta transmisión que hemos realizado OndaOnet de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local y Agenda Joven, además de los centros universitarios de la UNED y funcionarios también a título personal, funcionarios de la UNED y también a los voluntarios que se han sumado a esta transmisión y que ustedes también recuerden se pueden sumar. También les quiero contar que aquí en el donde estamos transmitiendo originando la señal aquí en el Paraninfo Daniel Oduber Quirós también estamos compartiendo el espacio con una actividad que se llama el Game Jam. El Game Jam es una actividad a nivel internacional que es gente generando videojuegos y entonces es posible que de vez en cuando como estamos en el mismo edificio se escuche algún ruido ahí interesante porque están generando videojuegos están creándolos desde cero así que también es una actividad de esas que son muy importantes para la extensión universitaria también así que pues es parte de lo que tenemos acá en la sede central de la UNED la UNED se mueve todos los días así que somos una institución que está en constante movimiento y pues vamos a continuar ahora con más de las entrevistas se une a esta transmisión nuestra compañera Diana Bokenford que pues va a tener ahora una entrevista con el encargado de la cátedra de criminología de la UNED es Rodrigo Campos así que pues le damos el pase a Diana para escuchar esta entrevista muchísimas gracias compañeros allá en el estudio de ONDA UNED este es un muy buen momento para invitarlos a ustedes a que vayan a votar que todo el mundo salga de sus casas y vayan a elegir a ese o a esa alcaldesa municipal en cada uno de sus cantones para continuar con los temas que hemos estado conversando hoy está con nosotros el señor Rodrigo Campos Cordero él es coordinador de la carrera de ciencias criminológicas de la UNED y además es investigador y docente universitario Rodrigo muchísimas gracias por acompañarnos hoy muchísimas gracias por esta invitación en un día tan importante en un día donde llevamos las expresiones democráticas al nivel más cercano al nivel que nos toca a todas las personas porque justamente es lo que tiene que ver con nuestras comunidades con lo que tenemos más cerca con lo que vivimos día a día bien y con Rodrigo vamos a conversar de varios temas y para empezar vamos a ver uno de los temas más importantes que siempre está en la mente de las personas ahora en muchos cantones es el tema de la policía municipal ¿verdad? entonces ¿cuál es el rol que cumple la policía municipal? ¿cómo se diferencia de la policía que vemos en las calles normalmente ¿verdad? y ¿de dónde sale esta iniciativa desde las municipalidades? bien las policías municipales porque hay que primero señalar que cada cuerpo municipal en asuntos policiales es independiente puede tener relaciones de coordinación con otros cuerpos policiales como la fuerza pública como el organismo de investigación judicial como la policía de tránsito y cualquiera de las otras policías que tiene nuestro país en varios ministerios pero cada uno de los cuerpos policiales de las municipalidades es independiente ¿de dónde vienen? pues justamente vienen de las atribuciones que el consejo municipal de cada gobierno local les dé y es a partir de las decisiones que tiene cada gobierno local si deciden tener un organismo como estos un cuerpo que apoya en temas de seguridad y de alguna manera aunque exista mucha independencia entre ellos también hay coordinación con otros organismos en diferentes cosas y en diferentes grados porque tenemos una gran variedad de colores de sabores de tendencias dentro de cada uno de estos organismos dependiendo mucho de cómo sea la zona y cuáles sean las tendencias dentro de ese consejo municipal ok muy bien también hay que señalar que vamos a encontrar cuerpos policiales a nivel municipal sumamente complejos muy especializados con muchísima preparación con muchísimo equipamiento que incluso en algunos casos con cientos de efectivos policiales capaces de atender operaciones muy complejas en el orden táctico por ejemplo esto se refiere a intervención en algunos allanamientos en algunas operaciones de alto riesgo y también vamos a encontrar municipalidades que lo que tienen son dos personas con una capacitación mínima atendiendo la seguridad de un parque o de una zona pequeña a veces solamente del palacio municipal y esto en el centro de esos dos asuntos hay una variedad increíble son casi 40 gobiernos locales casi la mitad de gobiernos locales ya tienen su propio cuerpo municipal unos muy capacitados con mucha experiencia otros empezando ese camino y ahí vamos a encontrar por supuesto una variedad enorme de acciones unas más acertadas que otras ¿por qué se dan esas diferencias entre cantones? estas diferencias en parte surgen del inicio de cada cuál es el origen de cada cuerpo policial municipal el consejo municipal no siempre tiene las capacidades o las asesorías necesarias para tomar las decisiones que en materia de seguridad corresponden para ese lugar en muchos cuerpos municipales uno puede observar que lo que se ha hecho es una especie de copia de los acuerdos de otros consejos municipales y en Costa Rica aunque seamos un país muy pequeño tenemos diferencias muy importantes entre unos y otros municipios unos más enfocados al sector agrícola ganadero otros más industrializados unos muy turísticos unos costeros otros montañosos unos con mucha densidad demográfica otros con escasísima población y entonces copiar y pegar un acuerdo de otro consejo municipal en otro contexto con otra historia y otras condiciones sociales nos va a generar diferencias desde el inicio a partir de ahí algunos se evolucionan otros se quedan en el primer acuerdo unos logran llevar las acciones incluso a poder tener todo tan organizado como un sistema productivo con la trazabilidad de cada uno de sus procesos garantizando la calidad en el servicio que te brinda así especializados y otros pues tratando de solucionar con el conocimiento que cada cual pueda tener en el día a día y más un asunto de experiencia práctica que de aplicación de la ciencia muchas personas que nos están viendo y que nos están escuchando pueden estar preguntándose bueno en mi comunidad no hay policía municipal que hace falta en una municipalidad para que tengan policía municipal en primer lugar tenemos que considerar que cuando estamos buscando más seguridad en una localidad nos estamos refiriendo en primera instancia a que necesitamos más acciones preventivas cuando ya las acciones preventivas han fallado es cuando necesitamos de un policía que venga a regular las relaciones entre las personas en en este caso podría ser que entonces una municipalidad no requiera de seguridad así como un policía sino que o que su municipalidad tiene tan buena organización en cuanto a seguridad que no es necesario tener policía municipal podría ser o podría ser una mezcla de ambos o podrían ser ambos elementos con más énfasis en unos que otros ahora hay municipios que hacen combinaciones muy interesantes de actividades preventivas llámese organizaciones deportivas artísticas de emprendedurismo de formación de capacitación laboral de enseñanza de idiomas de enseñanza de cultura propia de ese cantón eso es importantísimo porque además da identidad y eso con la video vigilancia y el recorrido de algunas unidades que prestan que pueden reaccionar cuando ya los primeros asuntos han fallado estos modelos más integrales donde además se enseña a la gente a ser un ciudadano activo un ciudadano comprometido que acciona que hace que participa son sumamente exitosos porque las personas más propensas a involucrarse en actividades criminales logran encontrar cabida en su localidad en su pueblo logran ser parte logran tener una identidad y es muy difícil para las organizaciones criminales arrancar a alguien de todo eso y meterlo dentro de una red de cualquiera de los delitos que tenemos si todo eso falla entonces ya viene la policía pero es por así decirlo una reacción tardía y no necesariamente tener más policías nos va a garantizar mayor seguridad si no tenemos todo lo preventivo de lo que hemos estado hablando en estos minutos bien vamos a continuar conversando con Rodrigo Campos sin embargo vamos a hacer una pausa vamos a ir al estudio de Onda Unet con los compañeros que tienen mucha más información y esperen un ratito porque ya casi volvemos Muchísimas gracias amigos y amigas de Onda Unet estamos en esta transmisión de las elecciones municipales 2020 a través de Onda Unet punto com a través de nuestro Facebook y a través de los medios regionales estamos ahora con más de la señal que nos llega desde diferentes partes del país en esta ocasión vamos a tener a nuestro compañero Armando Gómez Ordóñez quien se encuentra en vivo no sé vamos a ver desde dónde se encuentra Armando Armando es un compañero de aquí de Onda Unet que pues gracias a él hemos tenido unos pases muy interesantes en el Tribunal Supremo de Elecciones con el voto del expresidente Abel Pacheco del expresidente Oscar Arias y el voto del presidente de la República don Carlos Alvarado así que pues vamos con el pase hacia donde esté Armando así que Armando mismo nos cuenta dónde está así que adelante Armando está en el tribunal me dicen acá Armando Gómez Ordóñez adelante Armando para que finalice este proceso electoral municipal en donde se eligen más de treinta y seis mil cargos en Costa Rica y donde están habilitados por lo menos más de seis mil centros de votación esto quiere decir que por lo menos en seis ocasiones que hay seis por lo menos seis veces más cargos que centros de votación en Costa Rica bueno en esta jornada que se ha desarrollado como han adelantado las autoridades de forma normal pudimos constatar que se ha habido un clima bastante de armonía un clima bastante de este fervor hacia el deseo de mucha gente de ir a votar de acudir a las urnas y precisamente estuvimos en uno de los centros de votación más concurridos específicamente hablamos del depósito Santa Bárbara que sirvió de recinto en este caso para los vecinos de Pavas de Rincón Grande de Pavas una gran parte de Rincón Grande de Pavas y donde votó el presidente de Costa Rica Carlos Alvarado así como los expresidentes Oscar Arias y Abel Pacheco y uno de los uno de tantos candidatos o mejor dicho por lo menos tres candidatos hacia la alcaldía de la capital costarricense si posee muchísimas gracias Armando vamos ahora con una entrevista desde el Tribunal Supremo de Elecciones me dicen por acá es así vamos para el Tribunal Supremo de Elecciones también donde tenemos una entrevista así que adelante totalidad de juntas receptoras de votos abiertas a lo largo y ancho del país ha transcurrido en absoluto orden una jornada totalmente normal dentro de los parámetros que manejamos de un normal desarrollo de una jornada de votación no tenemos ningún incidente mayor han sido incidentes menores que han obligado una atención inmediata en cada uno de los centros de votación y se ha restablecido la situación de manera inmediata no ha habido ningún obstáculo para que la jornada se desarrolle en esos parámetros de orden y nada más estamos a la espera del cierre a las seis de la tarde falta prácticamente una hora para que se realice el cierre en todas estas juntas receptoras de votos y se continúe con la siguiente etapa que corresponde al conteo definitivo de los votos así como la transmisión de los resultados preliminares seguimos con Armando Gómez desde el tribunal Armando ¿me escuchas? adelante amigo bueno ahí veíamos a Gerardo Barca que lo entrevistamos que puede ser hace menos de cinco minutos en donde nos daba un reporte tras la jornada que se vivió este dos de febrero en Costa Rica en suelo costarricense en suelo nacional sobre el tema de las elecciones municipales precisamente son las segundas elecciones municipales que se realizan en el a mitad del segundo a la mitad del periodo presidencial en Costa Rica las primeras fueron en dos mil dieciséis con la gran novedad José y amigos televidentes que en estas elecciones a diferencia del dos mil dieciséis se cuenta con ochenta y dos cantones uno que se estrena que es el caso de Río Cuarto que anteriormente pertenecía al cantón de Grecia y que sin duda alguna ha llamado también la atención José Perfecto Armando este muchísimas gracias buenísima la información vamos a continuar con más de esta transmisión ahora vamos a continuar no sé si me indica Sebastián vamos exactamente con un enlace con nuestros amigos y compañeros de Upala TV que están unidos en esta transmisión y pues nos cuentan algún detalle así que adelante compañeros de Upala TV Gracias Sebastián Furnier y todos los amigos que nos están viendo a través de Onda Unet y por supuesto a todos los amigos de Upala TV estamos en un nuevo reporte de cómo transcurren las elecciones municipales 2020 2024 acá en este caso de Colonia Punta Arenas ya a nivel de Clima contarles que bastante nublado a esta hora de la tarde y vamos a retratar cómo lo hemos hecho cómo es la participación de la gente a esta hora vamos a dirigirnos para ver primero la presencia de las diferentes tendencias en cuanto a los tornos por acá podemos tener que nosotras nos encontramos aquí haciendo la repartición de los sagrados alimentos algunos de ustedes que puedan conversar con nosotros como les va, buena vida cuando vemos acá la posibilidad de compartir los alimentos que tal mi estimado, bienvenido a Ondas Red y Opala TV, coméntanos un poco cual ha sido la logística desde que abrieron el centro de votación acá en Colonia Punta Arenas la logística la hemos manejado bastante bien por dicha hemos tenido bastante apoyo de los guías hemos trabajado mucho con varias comunidades para atraer gente hasta acá entonces la logística la hemos manejado bastante bien y en este caso la identificación en cada pueblo ha sido importante para poder desarrollar esta parte tenemos, contamos con cuatro carros, con cuatro motocicletas que las motocicletas nos han ayudado mucho son los express y son inmediatos entonces también hemos hecho el censo por medio de ellos y pues ahí vamos ¿cuánta gente está trabajando acá? aquí estamos trabajando casi 25 personas para lo que es el proyecto ya mi alcaldesa estamos con 25 personas tenemos cuatro carros, cuatro motos y de ahí estamos con este, toda la parte de en lo que es las mesas electorales son alrededor de seis personas en la mesa dos en cada una porque tenemos tres y desde las cinco de la mañana estamos aquí dándole por dicha hemos tenido un buen apoyo bueno, perfecto, muchísimas gracias con gusto vamos a avanzar entonces con el resto de las tendencias también aquí tenemos presencia de Nueva República chicas, ¿cómo les va? bien, gracias a Dios venga para conversar con usted ¿cuál es tu nombre? mi nombre es Valeria Valeria bueno, coméntanos un poco cuántas personas están trabajando con ustedes si lograron abrir a tiempo si quieren no hay joven yo estoy como de guía aquí entonces caballero, ¿qué tal? bienvenido a Onda Uned y Upala TV coméntenos un poco cómo ha sido el trabajo de ustedes el trabajo el equipo ha estado muy bueno de parte de nosotros los guías han trabajado mucho en la mañana fue un poco intenso porque no hubo mucha gente pero después de la una que ya las iglesias ya hicieron los cursos entonces ya la gente de la iglesia empezaron a venir y ha estado mejor ahora en el cambio perfecto ¿cuántas personas siguen trabajando acá en ese punto? ¿cuántas personas 4, 8, 12, 13 12, 13 perfecto, muchos éxitos vamos a avanzar amigos de Onda Uned y Upala TV para traerles, resaltarles que este es otro de los puntos donde hay presencia de las cuatro tendencias en disputa acá vamos ahora a tener la gente de Don Martín Murillo para poderlos resaltar también ¿cómo les va? chicos una vida ¿con cuál podemos hablar? la cine aquí está el equipo de guías está alguno de los encargados bueno ¿cómo les ha ido? ¿cuánta gente está trabajando? muy bien gracias a todos siete siete personas pudieron abrir a tiempo sí sí señora a veces tenemos las comunicaciones y la invitación pero todo todo normal perfecto vamos a poco a ver la gente en ese partido bueno excelente muchísimas gracias y vamos a descargar finalmente pero la pobreza ya está grande esto queda porque hijo del pobre no debe haber quemado una boleta para los amines una boleta una boleta para los amines ¿cómo te va a dar un amor? vamos a conversar ¿con cuál de todos podemos conversar? con todos 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 bueno ¿cómo les ha ido? ¿cuántas personas están trabajando? no cerraron abrir a tiempo ahorita ahorita bueno tenemos más de 15 personas trabajando entre guías y dirigentes que están acá trabajando de momento ahorita estamos viendo que la cosa está calentando la mañana sí está un poco frío ya después del mediodía del almuerzo que la gente se espera siempre para emitir su voto entonces ya como a esta hora se ve en un gran movimiento y aprovecho de una vez para invitarlos las personas que todavía están en la casa y que todavía no se han decidido por quién votar o salir a votar entonces para que de verdad se acerquen a las urnas a su centro de votación y puedan aprovechar y emitir su voto que es un derecho que tenemos todos los costarricenses ¿verdad? ok perfecto muchísimas gracias y muchos éxitos en lo que resta de la jornada y bueno muchas gracias a ustedes vamos a ingresar ahora al centro de votación amigos de 1.2.1 para diferenciar cómo se vive desde adentro el trabajo en este centro de votación en Colonia Punta Arenas bueno seguimos acá en Onda Unet muchísimas gracias estamos después de seis más de seis horas más bien casi más de ocho o cerca de ocho horas en que hemos estado transmitiendo y aún así el tiempo se nos hace pues corto hay mucho material para ofrecerles a ustedes mucha información y se acerca a la hora del cierre de las urnas electorales en este momento son en mi reloj las cinco con veintinueve minutos así que tienen muy poco tiempo para ir a votar así que apresúrense dejen lo que estén haciendo y vayan a su centro de votación lo más pronto posible porque a partir de las seis si usted no ha votado lamentablemente no podrá votar así que le invitamos a que se apure y vaya a ejerza su derecho al subragio le agradezco mucho pues a todas las personas que nos han reportado sintonía a través de facebook son muchísimos como para ponerme a contarles cada uno pero les agradezco de verdad profundamente su participación les agradezco también a los medios que están en sintonía que están transmitiendo en conjunto esta señal como lo son Elite Radio de Coronado Upala TV TVN de Canal 14 Colosal de TV de Corredores Turrialba Digital y Orotina Online además gracias a todas las personas que nos han enviado reportes desde todos los lugares del país en estas elecciones municipales donde en 82 cantones se elige el futuro para los próximos cuatro años vamos a continuar con más de la información que nos llega desde diferentes partes del país o más bien en este caso les quiero mencionar que nuestra compañera Diana Bokenford va a seguir con la entrevista a Rodrigo Campos a través de facebook así que les invito a que ingresen al facebook de Onda UNED para que puedan continuar viendo esa entrevista en todo caso la entrevista también va a estar grabada y va a quedar ahí colgada en nuestro facebook debido como les digo a la falta de tiempo pues nos vamos a mover ahora hasta otra entrevista con el compañero Amílcar Castañeda entrevistado por nuestra compañera de Onda UNED Catalina Montenegro así que vamos a escuchar la entrevista con Amílcar y ya pronto cierran las urnas así que vayan votando recuerde que desde su celular nos puede seguir viendo y seguir con la señal de Onda UNED así que adelante Catalina muchísimas gracias por seguir en sintonía en esta cobertura especial y transmisión de Onda UNED y el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la UNED día E día de las elecciones municipales tenemos con nosotros aquí a Amílcar Castañeda él es un antropólogo que trabaja en el técnico de gestión local para pueblos originarios en la dirección de extensión de nuestra universidad universidad estatal a distancia con Amílcar vamos a conversar un poco sobre la realidad de los territorios indígenas de la participación indígena y de la concepción y aspectos que afectan el voto indígena en el caso de estas elecciones municipales así que Amílcar quisiera comenzar haciendo una pequeña contextualización de los cantones donde están localizadas estas comunidades o estos territorios indígenas bueno muchas gracias por la invitación para compartir algunas experiencias también de nuestro acompañamiento en todos estos años y ya son varias elecciones donde tenemos alguna presencia de los de los indígenas un poco para mencionar los territorios están ubicados en varios cantones en el principal Buenos Aires tiene siete territorios indígenas que están ubicados Talamanca sería el otro que tiene cuatro territorios indígenas además de los cuatro territorios hay una comunidad importante de indígenas noves transfronterizos que viven en Ciczaola que son aproximadamente tres mil a tres mil quinientas personas y varios de ellos nacidos en el país y que pues pueden participar ya en las elecciones también hay tres territorios en el cantón de corredores en el cantón central de Limón dos territorios y luego los demás tienen básicamente un solo territorio pero esos son los principales que donde está de alguna manera concentrado el voto indígena hemos visto algunos cambios en este proceso de elecciones y de participación ¿cuál ha sido la participación en estas y otras elecciones anteriores? ¿cuáles puestos y qué experiencias podríamos compartir? Bueno en esto hay que mencionar que lo electoral y las elecciones si bien es parte de los derechos políticos de de los derechos humanos y también como tal de los indígenas no obstante este ejercicio del derecho político no ha sido como muy posible de usar de hacerlo efectivo por falta de condiciones un poco mencionaremos que en principio lo electoral y los partidos políticos han sido visto como un elemento externo y ajeno a los territorios y a los indígenas de ahí un poco una histórica desconfianza indiferencia hacia los procesos electorales en el caso de las elecciones municipales digamos como lo más cercano a las comunidades y a la aparición de otras instancias como son los consejos de distrito digamos que posibilita una mayor participación una disminución de alguna manera de de la indiferencia y el abstencionismo no obstante habría que mencionar algunos precursores no siempre hubo espacio para los indígenas en las elecciones municipales nacionales hemos de mencionar que en los años 80 los dos primeros regidores electos por partido nacionales el caso mencionaremos de Buenos Aires de don Cristino Lázaro un indígena brunca que en los años 80 es elegido primer regidor indígena por el partido pueblo unido después ocurre también otro caso en el cantón de Huatuzo donde don Luciano Castro es también igualmente electo regidor por partido pueblo unido desde entonces estamos hablando de los años 80 a partir de entonces digamos ha sido como más esporádica y muy limitada la participación de los indígenas en estos espacios de elecciones municipales creo que ha habido varias situaciones que ha afectado uno tiene que ver con la misma concepción y distribución de los de la circunstitución y los circuitos electorales vemos que hay territorios indígenas que están a pesar de tener poco caudal electoral y sobre eso está disperso subdividido vamos a solo mencionar el caso de la zona sur de Térraba pertenece a varios distritos Pilas Poterio Grande el distrito central de Buenos Aires los votantes indígenas no llegan a 2000 entonces está totalmente disperso no tienen posibilidad de elegir ningún síndico entonces esa situación ocurre en los demás territorios del país pese a ser limitado digamos el caudal electoral y más que subdividido por los circuitos electorales entonces eso ocasiona una dispersión del voto y poca posibilidad de elección incluso en los consejos de distrito el otro podemos mencionar también es el tema del abstencionismo si bien el abstencionismo es más o menos similar a la media nacional podemos unos datos muy interesantes que ha recogido Gilbert González Maroto que es un dirigente de Boruca la baja participación en eso se están eligiendo en Buenos Aires alcaldes por ejemplo en el año 2002 mencionaba él con sólo el 14% del electorado el año 2006 se eligió alcalde con sólo el 12% del electorado el 2010 con sólo el 16% del electorado y el 2014 con el 9.9% del electorado eso expresa que hay baja representatividad poca legitimidad de la autoridad electa entonces eso sí digamos marca una debilidad de origen en las autoridades electas el otro podemos mencionar también es pues la poca fidelidad étnica religiosa con lo político digamos eso no hay una correspondencia para decir de una sola palabra indígena no vota por indígena necesariamente entonces y uno encuentra en el panorama electoral indígenas repartidos en diversos partidos en diversos partidos se encuentra en el puestos de elección de síndicos reedores y pues mínimamente de alcaldes entonces ahí podemos encontrar que si hay una dispersión y desconcentración del voto de los indígenas muy bien está en sintonía de Onda Unet conversamos con Amilcar Castaneda en este día de las elecciones municipales queremos también agradecerle a la audiencia que tenemos y se reporta desde Colosal TV Canal 14 de San Carlos y Upala TV usted está en sintonía de Onda Unet ya volvemos estamos en Onda Unet muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión que hemos estado desde las 10 de la mañana y vamos a estar hasta que haya resultados vamos a ir precisamente sobre este mismo tema hacia Talamanca así que pues tenemos pases allá con líderes indígenas así que escuchemos qué es lo que nos tienen que contar mi nombre es Daniel yo soy un turismo de Talamanca quiero compartir con ustedes aquellas necesidades que enfrenta mi cantón en realidad son innumerables pero me voy a voy a dirigir o voy a mencionar más Talamanca es un es un cantón netamente agrícola se comercializa mucho el plátano el banano y el cacao que son los productos tradicionales del territorio sin embargo los mismos han sido no se ha comercializado de la mejor manera hemos tenido problemas dificultades para poder venderlo y que sean pagados a un justo precio también tenemos situaciones con la parte de infraestructura vial malas calles una cosa conlleva a la otra porque necesitamos buenas calles para poder sacar nuestros productos también para para facilitarle en el ámbito educativo también en el momento o en situaciones de emergencia otra situación por ejemplo es en la parte de de gestión de empleo sería bueno que se pueda buscar darle empleo al indígena verdad o en sí al cantón en general se sabe que darle empleo a un montón de gente pues cuesta mucho pero por lo menos yo creo que si se intenta se puede dice un dicho por ahí que el querer es poder pero también se puede gestionar proyectos porque la zona o el cantón se presta para gestionar diferentes proyectos también tenemos situaciones por ejemplo en la parte de lo que es acueducto agua potable no contamos con agua potable y eso es un problema a nivel de cantón sí lo hace porque apareciera mentira que la maldad a pesar de sus de sus zonas verdes y verdad y sus lindas montañas tenemos carencia de agua potable es curioso pero es la verdad ok también tenemos situaciones por ejemplo en la parte de formación académica yo creo que para nadie es un secreto que ir a una universidad es costoso ¿verdad? los que conocen ya saben que no es este no es descubrir el agua tibia ok pero también podemos se puede este buscar la forma de cómo preparar a los este a los a los a los a los indígenas por ejemplo en el área de área técnica en diferentes ramas en diferentes ramas se necesita aquí y entonces este esas son una de las de las carencias que tenemos y allí puedo ir citando muchas ¿verdad? ¿qué es lo que espero yo como indígena de este gobierno que se va a sentar ya sea hombre o mujer bueno que trabaje que sea un gobierno que sea un alcalde que no sea de cuatro paredes sino que salga que escuche al pueblo no quiero verlo sentado allí simplemente recibiendo su 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 remuneración por su trabajo sino que salga verdaderamente que escuche al pueblo que gestione que así como él o ella salía al campo en su campaña política a buscar votos pues que salga porque el pueblo también necesita escucharlo y no necesita tenerlo ahí entre sus cuatro paredes y para concluir Talamanca se ha visto en los últimos años como uno de los cantones más pobres para mi concepto Talamanca no es pobre la pobreza de Talamanca ha sido por la mala administración en los últimos años de los gobiernos o de los alcaldes que han estado y eso es lo que nos ha empobrecido porque para mí Talamanca es uno de los cantones más rectos de este país espero que estos minutos que hemos compartido sea de provecho y que la información sea de tu agrado muchas gracias mi nombre es Gilbert González Maroto soy indígena del territorio indígena de Oroca y pertenecemos al cantón de Buenos Aires en la zona sur con respecto a cuáles son las necesidades o carencias que tiene este cantón para empezar a generar su propio desarrollo considero que son tres aspectos importantes uno que es el desempleo que es muy elevado a nivel cantonal el segundo es el impacto sobre el medio ambiente principalmente producido por el monocultivo de la piña un tercer elemento es la tendencia de la tierra dentro de nuestros territorios indígenas en la zona sur ahora bien ¿cómo atacar esos tres problemas? el desempleo es muy importante tener en cuenta de que actualmente ronda un 13% del desempleo a nivel del cantón hay casi el 50% de la población cantonal está dentro del distrito primero de Buenos Aires y eso genera una enorme explosión demográfica a nivel de distrito y que es muy difícil atender en el tema de desempleo hay que tomar en cuenta que el cantón casi un 60% de su mano de obra activa se dedica al tema de la agricultura tema agropecuario a sembrar a producir a la ganadería y otros otros puntos asociados a la agricultura es importante entonces pues generar políticas con diferentes instancias de crédito con intereses bajos de manera que los productores puedan accesar estos recursos económicos y empezar a generar una mayor cantidad de producción al tiempo que se pueda asociar con diferentes empresas a nivel de país o a nivel regional porque actualmente los pequeños productores están haciendo una sociedad con diferentes empresas o supermercados a nivel del cantón para colocar su sobreproducción en frijoles en café y esto de alguna otra forma pues ha contribuido a mejorar las condiciones económicas del cantón con respecto al tema del monocultivo de la piña hay cuatro distritos el distrito de volcán el distrito brunca el distrito central de buenos aires y últimamente el distrito de potreo grande que están inundados de piña a pesar de ello seguimos siendo de los cantones más pobres del país a pesar de tener casi medio centenar medio siglo de tener una piñera dentro de nuestro cantón y que no ha generado desarrollo porque seguimos en los últimos lugares es preciso que la municipalidad tome el acuerdo de una moratoria para impedir la expansión piñera de manera que podamos redireccionar las políticas de desarrollo hacia otras fuentes como por ejemplo el turismo el cantón de buenos aires posee una enorme riqueza en bosques en aguas y en otros potenciales que pueden atraer el turismo tanto nacional como extranjero particularmente con el tema de tierras indígenas la municipalidad no tiene un sustento jurídico que le otorgue derecho a tener una injerencia directa en el tema de la tenencia de la tierra pero si puede tomar una decisión de ser tener una política neutral con respecto a los conflictos que se están dando en estos momentos en los diferentes territorios donde hay recuperaciones de hecho o donde hay procesos legales para la recuperación de los terrenos que están en manos de poseedores ilegales en ese sentido pues creo que la municipalidad puede tener una política o bien de diálogo de tolerancia de conversación de negociación donde podamos tener un espacio de diálogo sano de manera que esto poco a poco empiece a reducir su nivel de violencia que existe actualmente en los diferentes territorios principalmente Salitre y Cabagrava creo que la municipalidad ha tenido una política más bien de promover la violencia entre los territorios indígenas al extremo de declarar no gratos en su momento Sergio Rojas quien se ha asesinado hace casi un año sin tener hasta el momento una respuesta de quién fueron sus asesinos y esa política de choque entre poseedores ilegales y nosotros los indígenas ha sido una política constante dentro de la municipalidad pues porque muchos de sus funcionarios y muchos de los que están dentro del poder político como síndicos o como regidores pues también tienen algún tipo de interés dentro de los territorios indígenas o poseen tierras o poseen algún tipo de negocio dentro de nuestros territorios eso es considero que son los principales problemas tenemos muchos otros también pero son de los principales y creo que atacando de una u otra manera estos tres elementos pues podemos empezar a generar un desarrollo distinto y sobre todo en armonía entre todas las partes entre todos los sectores que conformamos este cantón de Buenos Aires Muchísimas gracias por continuar con nosotros acá en Onda Uned estamos en esta transmisión en vivo y bueno les recuerdo que esos aplausos que ustedes escuchan no es que nos están felicitando es que la UNED es una institución que se mueve una institución viva y hoy estamos compartiendo edificio con el Global Game Jam es una actividad internacional que pues se desarrolla acá en la UNED y en muchas otras sedes alrededor del mundo entonces pues por ahí si escuchan un ruido es que en la UNED pues estamos en movimiento y hacemos extensión a través también de estas actividades y bueno agradecerles mucho la sintonía somos comprobado el único medio que ha transmitido en directo sin interrupciones desde las 10 de la mañana y contando y bueno vamos a estar con ustedes hasta que haya resultados de las elecciones municipales o hasta que el tribunal envíe o emita un comunicado oficial así que vamos a estar con ustedes acá a través de ondaunet.com a través de Elite Radio Upala TV TVN Canal 14 Colosal TV Turrialba Digital Orotina Online muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen a través de estos medios regionales son las 5 y 50 hay público también acá en el estudio de Onda Uned son las 5 y 50 faltan 10 minutos para que cierren las urnas electorales si usted no fue a votar y pues si usted cree que le da tiempo en estos 10 minutos pues como decimos los ticos mándese porque le quedan 10 minutos para votar y si no pues entonces otros decidieron por usted así que esperemos que haya ejercido su derecho y que no sean otros los que elijan por usted vamos a continuar con más de Onda Uned vamos a tener ahora varios pases en directo con varios de los corresponsales de Onda Uned en este caso nos vamos para Paso Canoas con la compañera del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local Rebeca Campos así que adelante Rebeca Buenas tardes mi nombre es Lenci Badilla Sánchez soy la encargada del final de elecciones aquí en la escuela de Paso Canoas realmente las elecciones han estado con muy pocos votantes en cuanto a la juventud son muy pocos los que han venido en realidad hay gente adulta mayor la que más se ha presentado a votar y pues pienso que es importante que la gente venga y vote porque vamos a lo mismo igual que cuando son las de presidentes después vienen las quejas sobre que no me gustó yo no quería ser alcalde o no sirve o no ha hecho lo que ellos quieren no nos ayudan en nuestra comunidad pero si no salen a votar prácticamente no nos están apoyando y el tribunal trata de hacer lo más posible como ustedes pueden ver en las mesas los que están trabajando son del tribunal porque ya ni los mismos ni las mismas personas quieren participar en los partidos políticos entonces en cuanto a eso creo que ha bajado mucho en Costa Rica se ha perdido se ha perdido la credibilidad de los partidos ya la gente como que no quiere salir a votar y no cree en el propósito que ellos ponen cuando están haciendo la propaganda hola muy buenas tardes seguimos transmitiendo para Onda Unet desde Corredores nos encontramos en el centro de votación de Ciudad Neily uno de los centros de votaciones más fuertes de Corredores y nos encontramos con don Álvaro Ruiz quien nos va a contar que le pediría a las nuevas autoridades municipales muy bien eso sí una gran o grandísima pregunta porque es lo que viene que le pediríamos nosotros claro está primero yo le pediría a ellos una mayor coordinación con las organizaciones de base para qué con el fin de encontrar aquel emprendedurismo que la nueva generación requiere y nuevos egresados de colegios y universidades que el gobierno municipal que asuma la municipalidad de Corredores después del primero de mayo pues que se enfoque en esa necesidad y que realmente busque esa alianza estratégica con la sociedad civil organizada también cuando hablo de sociedad civil organizada también es bueno de que ellos también de una forma conjunta con el alcalde que ayude un poco las cooperativas que también se abandona un poquito no se gestiona lo debido o sea se hace algo pero no lo necesario que ellos se preocupen más por esa organización o microempresas que están inmersas en el campo muchas gracias don Álvaro sabemos que usted es uno de los regidores salientes que ha tenido como un espacio de reflexión verdad siempre en el consejo que ha buscado atender temas importantes en el cantón de corredores y cuénteme aún nos queda gente por votar si es preocupante ahorita haciendo los cortes porque a mí me gusta mucho lo que son estadísticas y buscando algunas proyecciones y me di cuenta que tenemos a las dos de las que empezamos a buscar cortes tenemos un 72% a 75% de abstención eso es muy preocupante eso es muy preocupante quiere decir que la proyección entonces el resultado de abstención en este momento podría estar más grande que las elecciones pasadas yo estoy en este momento con los datos que tengo sí porque yo tengo los datos anteriores el abstención es muy fuerte por ejemplo ahí en estos centros de votación son 750 votantes y la boletita más alta que tengo es de 208 eso significa que hay un abstencionismo favoroso que se yo a votar 29 21% en realidad que estoy preocupando entonces hacemos un llamado a votar a partir de este espacio de Onda Onet se despide de ustedes Rebeca Campos y continuamos con esta jornada electoral esperamos y hacemos un llamado a votar aún queda unas horas de tiempo yo les hago un llamado que participen a votar y que tomen en cuenta las papeletas de los regidores que es muy importante porque los regidores en estos comicios son muy invisibles incluso a nivel del tribunal incluso a nivel del tribunal son muy invisibles yo lo siento porque soy regidor uno se mete ahí porque no es muy metido pero de lo contrario uno queda ya como en el olvido en el maquinado totalmente bueno tenemos el consejo de don Álvaro ¿verdad? entonces todos los ciudadanos y ciudadanas salgamos a votar y seguimos transmitiendo para Onda Onet hola muy buenas tardes seguimos transmitiendo desde corredores en el centro de votación que se ubica en el liceo de Ciudad Neily y tenemos a doña Dovelis Ruiz doña Dovelis Ruiz para Onda Onet cuéntenos ¿qué le solicitaría a usted a las nuevas autoridades municipales? principalmente bueno que pensemos en corredores hay que elevar el índice que lo tenemos bajísimo a nivel de contraloría y a partir de ahí pensar en una rendición de cuentas mantener al ciudadano de corredores más informado más actualizado construir un cantón no es obras no es infraestructura es pensar integralmente pensar en la mujer pensar más en la juventud en la educación y principalmente para bueno tengo mucho tiempo de ir en este cantón que sepamos manejar que aquí en el cantón de corredores necesitamos trabajar más de la mano con las autoridades políticas ¿cuál sería su recomendación para la ciudadanía? principalmente que estemos atentos ¿verdad? y que pidamos y que tenemos que saber pedir muchas gracias doña Dovelis Ruiz agradecemos la transmisión de Onda UNED y seguiremos aquí informándoles desde corredores Rebeca Campos gracias por continuar con nosotros seguimos en esta transmisión y como nos quedan tres minutos para las seis hora en que cierran las urnas electorales vamos de una vez con el pase para Macacona allá en Esparza con nuestra compañera Mariel Mena adelante hola gente desde sede central les saludo ya ando por aquí por Nancy de Esparza estoy en la escuela en el centro educativo Heriberto Celedón Rodríguez la escuelita de acá de la zona enseñarles un poquito tal vez por acá cómo se vive la gente un pueblo muy tranquilo la gente está pacífica hay mucho mucho tránsito estamos en una de las carreteras principales súper cerca de llegar a la carretera interamericana que ya sería la carretera que nos acerca un poco más a la parte central de Esparza y Punta Arenas estamos acá haciendo algunas tomitas de lo que es la fiesta política que se vive por acá mucha presencia de los partidarios bueno seguimos voy a avanzar un poco más para acercarme al centro de Esparza y ver un poco un poquito más de cómo se vive esto por allá por aquella zona nos vemos en un ratito chao en vivo por la red Onda UNED punto com transmite para todo el globo terráqueo un mundo una sola señal Onda UNED punto com verdaderamente acortando distancias cinco con cincuenta y nueve minutos queda menos de un minuto estamos en la cuenta regresiva para el cierre de las urnas electorales en todo el país Costa Rica ha decidido Costa Rica ya tomó la decisión de cuáles van a ser los líderes que van a manejar los destinos de los 82 cantones que tenemos en nuestro país así que ya no hay marcha atrás ya la decisión está tomada gracias a los que se hicieron presentes en las urnas gracias a las personas que ejercieron su derecho ellos son personas que merecen nuestro reconocimiento porque mucha gente se quedó en su casa así que pues gracias gracias a todos ustedes por haber hecho ciudadanía bueno vamos a continuar al ser las seis en punto ahora en que se cerraron ya las urnas electorales a hacer contacto con nuestro compañero Armando Gómez quien se encuentra en el Tribunal Supremo de Elecciones así que una jornada bastante intensa Armando contanos cómo están las cosas por allá en las afueras del Tribunal del Supremo de Elecciones José José evidentemente es un clima que podemos decir de calma sin embargo hemos sabido en los últimos momentos desde nuestra última conversación desde nuestro último contacto que el Tribunal investiga algunas denuncias que se han dado por medio de redes sociales sobre presuntos aclaremos presuntos delitos electorales que se han cometido en Costa Rica y que también han sido reportados por los diferentes medios de denuncia por parte del Tribunal Supremo de Elecciones ahora sí es bueno aclarar que de momento se está investigando no hay nada concreto José sí bueno tendrá que llevar un proceso que pues llevará sus días pero bueno es importante que se realicen las investigaciones del caso y como decís hay calma ahí en las afueras del tribunal pero comentábamos acá fuera de micrófonos entre todas las personas que estamos acá y los invitados que continuarán en un ratito acá en Onda Uned que la mayoría de los electores en el Valle Central están como muy apagaditos pero en las regiones es donde hay movimiento en las regiones es donde están demostrando que de verdad la fiesta electoral se vive y se siente especialmente cuando son elecciones municipales porque son los cantones donde tal vez hay menos presencia del gobierno central y como lo decía el invitado que tendremos ahora en unos minutos y posiblemente eso hace que la gente se interese más en sus procesos locales ¿qué te parece esta apreciación Armando allá que decís que no hay mucha gente en las calles ni en los centros de votación? José pues no dista mucho de lo que usted acaba de decir sinceramente porque lo que vemos o lo que hemos visto en esta jornada es que sí efectivamente la gente salió a votar pero salió a votar en la mañana y la tarde que se fue apagando poco a poco en los diferentes centros de votación que hemos recorrido como en el sur de la capital costarricense de San José entre ellos barrio Cuba y entre ellos también barrio Luján así como también cantones densamente poblados como desamparados donde por cierto vimos un pequeño clima de tensión entre personas afinidades a algunos partidos sobre todo por la forma en como celebran la llegada de un determinado candidato José pero si es bueno destacar esto que y nos lo decían los expresidentes que la gente saliera a votar porque precisamente el temor más grande eran las zonas las zonas de provincia las zonas que están alejadas del gran área metropolitana pero al parecer el fenómeno por lo que se está viendo se revirtió y es también un ambiente frío también climatológicamente aquí ya empezamos a sentir el empuje frío que está entrando a Costa Rica y también vemos el ambiente que se puso frío que se calmó que se mermó en las últimas horas de la tarde en Costa Rica y específicamente en los centros de votación que visitamos en el centro de San José ahora hay algo muy interesante José y es el tema de los observadores internacionales que estuvieron muy presentes en los centros de votación que vimos y que son 53 delegados de diferentes organismos solo 10 o mejor dicho solo 11 de la de la misión de la organización de estados americanos y de diferentes organismos y también tribunales o por lo menos el organismo que es el homólogo del tribunal supremo de elecciones de Nicaragua República Dominicana Panamá Colombia e inclusive Venezuela José así es Armando este un proceso electoral que pues por dicha siempre tiene esas observaciones esas personas que están ahí pues este supervisando el acontecer en estas en estos comicios y bueno en las elecciones municipales se viven y se sienten en todo el país principalmente en las regiones Armando muchísimas gracias por este enlace ya tenemos este que ir alistando a nuestros próximos invitados donde vamos a tener un importante análisis acerca de la realidad municipal de nuestros cantones de nuestro país así que Armando muchísimas gracias por este enlace desde el tribunal supremo de elecciones vamos a continuar nosotros acá José adelante José tal vez para ahondar un poco algo que también ha sorprendido a la gente con la que hemos conversado y también a los propios políticos del país y figuras es la presencia de Facebook y Waze que han ayudado en este proceso electoral en el caso del último de Waze ayudó a crear rutas rápidas para llegar a centros de votación y también en el caso de Facebook ayudó con recordatorios para que la gente fuera a votar en este proceso electoral de alguna manera para incentivar la participación dentro de este proceso de elecciones municipales del 2020 que se realiza en Costa Rica José perfecto sí importante destacar eso tuve la oportunidad de verlo en Facebook y en Waze también como lo decís interesante esta propuesta que estas transnacionales también le ofrecen una opción digamos para los votantes muchísimas gracias Armando desde el Tribunal Supremo de Elecciones continuamos ahora con más de esta transmisión ya son las 6 de la tarde con 6 minutos vamos a tener a continuación un importante análisis de esta jornada de toda la realidad de las municipalidades en todo el país con nuestros compañeros del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local y pues este en breve volvemos vamos a hacer una pausa vamos a ir a ver más de los mensajes que tienen los corresponsales en todo el país adelante Adrián quiere construir un apartamento en el patio de su casa y por eso fue a la municipalidad de su cantón a pedir los permisos de construcción él sabe que entre las responsabilidades de su gobierno local se encuentra el velar porque se cumplan los planes reguladores que tienen como objetivo ordenar el territorio planificando el desarrollo residencial y comercial mientras se conservan las zonas más fértiles y las áreas protegidas luego de considerar si la construcción cumple con las condiciones del plan de uso de suelos en la municipalidad han decidido otorgarle el permiso a Adrián y es que las decisiones que se toman en la alcaldía o en el consejo municipal afectan a todas las personas que vivimos en el cantón incluso a usted más vale prevenir que lamentar infórmese sobre las propuestas de las personas candidatas sobre ordenamiento de su territorio gestión de desastres y todas aquellas decisiones que definirán cómo se desarrollará su cantón recuerde en las próximas elecciones municipales infórmese analice y vote en vivo por la red onda uned punto com transmite para todo el globo terráqueo un mundo una sola señal onda uned punto com verdaderamente acortando distancias todos los lunes en la noche doña Lucía saca la basura a la mañana siguiente la basura ya no está Lucía nunca había pensado mucho en esto pero un día le dio por preguntarse ¿y a dónde va toda esta basura? y no no es magia es un servicio prestado por la municipalidad de su cantón que utiliza los impuestos recaudados entre todas las personas contribuyentes para garantizar la recolección y transporte de los residuos sólidos fue en la municipalidad que Lucía averiguó que su cantón tiene un plan de recolección de residuos sólidos que distingue entre los ordinarios y los no tradicionales además hay un plan de reciclaje y ahora se dedica a enseñarle a Ana cómo separar y preparar los residuos valorizables y la basura de su cantón ¿a dónde va? sus residuos no desaparecen por arte de magia analice las propuestas de las personas candidatas sobre la gestión de residuos centros de acopio y reciclaje las decisiones que tomen afectarán su calidad de vida y la de su familia y en las próximas elecciones municipales infórmese analice y vote hola mi nombre es Esther yo vivo en uno de los 81 cantones que hay en Costa Rica como usted cada uno de los cantones está regido por un gobierno local que conocemos como la municipalidad la muni es la forma de gestión más cercana a nosotros y nosotras y se encarga de administrar presupuestos y garantizar el desarrollo del cantón por medio de procesos de planificación ordenamiento del territorio programas sociales dirigidos a mujeres o infancia e incluso nos representa en proyectos nacionales entre otras cosas cuando votamos en las elecciones municipales elegimos alcaldías que poseen funciones como las de la presidencia de un país también elegimos al consejo municipal el cual funciona como la asamblea legislativa de un cantón y los síndicos y las síndicas que velan por las prioridades de cada distrito involúcrese en las decisiones de su localidad en las elecciones municipales identifique opciones propuestas e ideas conozca los programas de gobierno de las personas candidatas a cuentas claras chocolate espeso infórmese analice y vote rodrigo está cursando noveno año de colegio y se está esforzando por sacar muy buenas notas él es uno de los estudiantes que dada su situación socioeconómica calificó para recibir una beca de la municipalidad de su cantón que busca ayudar a la población estudiantil a que permanezca en el sistema educativo en el cantón vecino Laura se acerca a su municipalidad para conversar con la encargada de la oficina de intermediación laboral en oficinas como esta las personas que habitan un cantón pueden acudir para buscar empleo capacitarse y acceder a programas sociales estatales ahí Laura se informó también sobre las iniciativas que su gobierno municipal ha puesto en marcha para crear empleo de calidad atrayendo inversión de empresas privadas a través de alianzas e incentivos y su municipalidad cómo está creando oportunidades y si no cuál es la propuesta de las personas candidatas para promoverlas pellizquese cada quien sabe dónde le aprieta el zapato y recuerde evaluar las propuestas de desarrollo económico local en las próximas elecciones municipales infórmese analice y vote en vivo por la red y luego la red de 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 la red en sintonía de Onda UNED las urnas han cerrado y nosotros iniciamos el bloque de análisis con expertos del instituto municipal vamos a conversar con Vladimir Cunningham él es del área de capacitación del instituto de formación capacitación municipal y desarrollo local estas elecciones han sido distintas y precisamente hace cuatro años estábamos aquí justamente con Vladimir haciendo un análisis de las elecciones pasadas conversemos para contextualizar qué diferencias hemos encontrado en las elecciones de hace cuatro años y estas en cuanto a la cantidad de personas que se inscribieron en cuanto a los nuevos partidos que hemos observado a partir de las investigaciones y toda la incidencia que ustedes han hecho a lo largo del país muchísimas gracias Cata y a todos los amigos que nos muchísimas gracias Cata y a todos los amigos y amigas que nos siguen a través de las diversas plataformas de internet sin duda alguna ha sido una elección municipal particular digamos en términos de sus condiciones de arranque solo el hecho de tener 37.600 candidaturas marca una pauta fundamental con respecto al periodo anterior hace cuatro años que tuvimos aquí la oportunidad de estar compartiendo otro detalle importante otro resultado importante más bien lo vamos a tener recién al cierre de las urnas esperamos que ese abstencionismo que la oportunidad anterior rondó el 65% logre disminuir es muy grande el esfuerzo que hace el país pero bueno eso lo sabremos hasta dentro de unos instantes con cifras oficiales dentro de estos detalles importantes también está el tema de que se inscribieron 87 partidos para esta elección nacional 12 de ellos a escala nacional cinco provinciales y hay alrededor de 70 y tantos partidos cantonales que están participando en este proceso electoral de ahí la tan alta cantidad de candidaturas inscritas uno esperaría con todos estos elementos que la cultura política del costarricense ya permita diferenciar dos procesos que claramente tenemos cada dos años un proceso nacional de elecciones nacionales donde elegimos 60 personas las 57 diputaciones la presidencia y las dos vicepresidencias de la república y un proceso masivo robusto que tiene lugar en 82 cantones con la inauguración en esta oportunidad del cantón de Río Cuarto que se estrena como cantón y en donde elegimos 6189 autoridades este segundo proceso muchísimo más complejo solo en las cifras 6189 autoridades respecto a 60 del primero y que tiene que ver con realidades y contextos muy diferentes porque yo me imagino que la persona que va para la alcaldía o para ser regidor en un canto urbano tiene que generar propuestas muy diferentes a la que es hay un canto limítrofe un canto costero un canto con territorios indígenas en síntesis son 82 realidades diferentes a las que se han enfrentado las candidaturas el día de hoy definitivamente es nuestro deber ejercer la ciudadanía más allá de votar y para esto nosotros nos hemos esforzado a lo largo del día de hoy por darle elementos para que usted como ciudadano y ciudadana pueda entender cuáles son las obligaciones y las responsabilidades de estas nuevas alcaldías conversemos del ABC del mundo municipal que ustedes precisamente lo trabajan lo fortalecen y siempre están pendientes de la transparencia de la rendición de cuentas y de la presentación también de planes de trabajo que sean coherentes y que se concreten y pasen del discurso a los hechos ¿qué podemos decir sobre esta responsabilidad si en realidad la estructura del gobierno municipal de Costa Rica tal vez la forma más fácil de explicar es a través de un simile si en el gobierno nacional tenemos una presidencia de la república con dos vicepresidencias y una asamblea legislativa que es la que elaboran ellos en el nivel local o nivel cantonal vamos a ver este simile representado por la alcaldía y sus dos vicealcaldías que deberían ser como la parte ejecutiva del gobierno municipal muchas de sus competencias están remarcadas en el artículo 17 del código en el caso de la alcaldía municipal la vicealcaldía deciden las funciones que la alcaldía titular les delegue y en el caso del consejo municipal que es ese órgano colegiado que hablamos de un órgano grupal integrado por varias personas al igual que nuestra asamblea legislativa ese consejo municipal va a tener funciones más de carácter legislativo reglamentar los servicios que se prestan en la municipalidad aprobar el presupuesto municipal y al igual que la asamblea legislativa es un órgano colectivo es un órgano integrado por diversas personas en el caso de nuestro país puede ser por 5, 7, 9 u 11 regidurías que son las que las que están establecidas propietarias con sus respectivos suplentes estos dos órganos constituyen el gobierno municipal tal vez sería interesante para la gente que nos está escuchando a través de Onda Unet y una serie de medios regionales que con muchísimo orgullo hemos acogido sus audiencias y que además nos han hecho pases a lo largo de este día ¿qué tipo de cosas han identificado ustedes en el nivel de cumplimiento de los planes de gobierno? ¿un análisis de las últimas quizá 8 años 4 años ¿cuáles serían los retos? ¿qué cosas no se cumplieron? ¿cuáles son los grandes temas que cruzan a todo el país? ¿los problemas de las municipalidades o de las comunidades expresados de manera constante? De hecho lamentablemente pese a que es obligación legal para la persona que se aspira a la alcaldía municipal presentar un programa de gobierno dice el código con base en un diagnóstico de la realidad cantonal rara vez ya se ha copiado el mismo y el seguimiento y el cumplimiento de este programa de gobierno en muchas oportunidades no es el odio no ha habido un seguimiento oportuno lo que más se acerca a un seguimiento de metas y el cumplimiento de la corporación municipal como institución como tal es el índice de gestión municipal que elabora la Contraloría General de la República hemos observado desde municipalidades que tienen un muy buen desempeño es el caso de Santana Belén que suelen puntear estas mediciones hasta municipalidades con desempeños más modestos que nos reflejan en la imperiosa necesidad de generar procesos participativos de desarrollar la planificación participativa fundamentalmente y por sobre todo en lo que tiene que ver con la interrelación de la corporación municipal con la ciudadanía activa la figura de los consejos de distrito que es esa tercer papeleta que el ciudadano y ciudadana recibió el día de hoy la papeleta de alcaldías que ya hablábamos que era como el poder ejecutivo la de regidurías que es como la asamblea legislativa y la papeleta de concejales y cíndicos porque estas son las figuras que sirven de entronque entre la comunidad y el gobierno local el artículo 57 del código le da una serie de competencias y su función fundamental es establecer esa función digamos como una especie de misagra que comunica al gobierno local con la comunidad y desde ahí se pueden desarrollar importantes ejercicios de presupuestos participativos de planificación participativa de participación de la ciudadanía lamentablemente en muy poca municipalidad del país se han podido activar esos mecanismos de manera tal que el gobierno local cumpla con sus metas pero por sobre todo de forma transparente con rendición de cuentas y con la participación de la ciudadanía ¿será posible ejecutar todo lo que se proponen las diferentes agrupaciones políticas en un periodo de cuatro años ¿cuál es la relevancia del seguimiento y del compromiso para con las comunidades independientemente del partido de turno? Bueno, eso era parte de la análisis importante que tenían que hacer los vecinos y vecinas en la recién a la terminada elección de hace unos instantes hace unos minutos muy difícilmente se van a cumplir todas las metas que se plantean el periodo de gobierno es de tan solo cuatro años está sujeto al vaivén político a veces del consejo municipal creo que no tengo una bola de cristal pero muy probablemente vayamos a consejos municipales con una integración muy diversa muchísimos partidos políticos entonces esto va a dificultar la gestión en alguna medida de las alcaldías hay propuestas que tienen que pasar por los consejos municipales el presupuesto por ejemplo que es el que le da contenido económico a muchísimas de las propuestas y hay temas sustantivos que no se resuelven en un periodo de cuatro años por ejemplo el tema de ordenamiento territorial que es una piedra en el zapato para la mayoría de gobiernos locales es un tema que no se resuelve en cuatro años la formulación aprobación de un plan regulador en este país con la complejidad que es una cierra es un tema que no se resuelve en cuatro años es un instrumento de vital importancia para la municipalidad para planificar su desarrollo una municipalidad que carece de esta herramienta literalmente está jugando casita en el territorio pues para las personas que participaron en esta contienda que nos están escuchando ya el instituto ha generado marcos de acción y parámetros para definir cómo una municipalidad podría funcionar más eficientemente cuáles son los pilares que se requieren para el buen accionar para la respuesta pronta y para ejecutar proyectos que se vinculen con la realidad y las necesidades de la ciudadanía un elemento fundamental sin duda es el tema de la planificación participativa definamos colectivamente qué es lo que queremos y qué es lo que buscamos otro elemento que le da factibilidad a esto es un tema de gestión tributaria municipal una municipalidad que carece de un catástro no sabe en dónde cobrar y cómo cobrar sin contenido económico como dice popularmente el adagio sin cacaba y chocolate sin ese contenido económico difícilmente el gobierno local podrá realizar planteamientos y acciones concretas que mejoren la condición de vida de los y las habitantes hay una serie de temas que caen por su propio peso dependiendo de la realidad de los municipios el tema de la gestión de residuos sólidos que suele ser un tema recorriente y es una de las competencias más típicamente municipales el tema del ordenamiento territorial que es esa gran sombrilla que encierra todas estas temáticas sin duda es un tema sumamente relevante algunos municipios más urbanos con realidades con conglomeraciones más grandes tienen el desafío de trabajo con vano y movilidad además de los temas de seguridad ciudadana que evidentemente saltan a la vista y el tema de desarrollo económico local que en un contexto de crisis un gobierno local ya no debe plantearse únicamente el trabajito de bolsa de empleo sino más bien debe hacer un análisis concreto cuál es su oferta laboral cuáles son las condiciones de su recurso humano soy un cantón de servicios soy un cantón más con vocación agrícola soy un cantón cada ciudadanía o cada agrupación debe responder a la realidad de un contexto específico pero conversemos sobre la relación que existe entre la alcaldía y el consejo municipal muchas veces la ciudadanía desconoce cuáles son los roles y funciones de cada instancia recientemente el tribunal constitucional administrativo ha definido que el gobierno el gobierno municipal es una diarquía di significa dos es un gobierno de dos el código municipal concretamente dice que el gobierno municipal estará constituido por dos órganos la alcaldía municipal y el consejo municipal esta relación es fundamental si la alcaldía no es capaz de empoderar o de hacer creer al consejo municipal de sus planteamientos a través del programa de gobierno que de hecho el código señala entre las principales competencias del consejo municipal de hecho la primera en el inciso 13a del código municipal es y claramente lo dice plantear el proyecto de desarrollo del municipio con base en el programa de gobierno que inscribe la alcaldía municipal entonces en este sentido es una relación muy íntima es una relación de coordinación no hay subordinación de una parte a la otra hay una labor de integración lamentablemente en nuestro país a veces por el banderismo político quien pierde la elección llega a obstaculizar y a impedir desde no aprobación de presupuestos hasta obstaculizar la labor de otros es una labor evidentemente de integración es una labor muy similar a la que tiene el poder ejecutivo con la asamblea legislativa y en la medida que se logren establecer sombrales de desarrollo lo más amplio posible la posibilidad de que estos dos órganos del gobierno local continen el mejor si nos ponemos a hilar delgado a pelear en detalles pero si planteamos grandes desafíos cantonales es más fácil establecer la coordinación entre estos dos órganos de gobierno de la armonía entre estos dos órganos depende la buena marcha del cartón definitivamente los liderazgos se deben plantear desde una transparencia y una lucha centrada en las tareas municipales no en la tarea política de quien va a ser el siguiente candidato o candidata en las próximas elecciones sino en cómo construir ciudadanía y comunidad cuál es el rol que deben ocupar los cargos de las regidorías o cuáles son las funciones de estas personas las regidorías deberían ser como una especie de diputados locales entre sus principales funciones está la aprobación del presupuesto municipal y la formulación de iniciativas o mociones que tengan que ver con los problemas de la comunidad la regidoría es un detalle importante que hay que tener presente es que la regidoría se integra en un órgano colectivo en el consejo municipal la expresión política de las voluntades del consejo municipal se expresa a manera redundancia a través de acuerdos municipales un regidor o un regidor estudioso debe conocer la realidad de su cantón debe realizar propuestas congruentes y no solo congruentes sino también posibles factibles respecto a la realidad del cantón debe acompañar la gestión de la alcaldía municipal un trabajo fundamental la regiduría tiene que ver con las comisiones municipales en las comisiones municipales se analizan las diversas propuestas las diversas iniciativas de la alcaldía y las diversas problemáticas del cantón la regiduría juega un rol fundamental en la medida en que debe plantear propuestas que satisfagan las necesidades de la ciudadanía a la vez que se constituye una especie de enlace con las comunidades vamos a continuar con más información es un privilegio tener aquí a los expertos facilitadores quédense con nosotros porque vienen otras personas también acompañarnos a hacer este profundo merecido y necesario análisis sobre la vida municipal en torno a esas elecciones 2020 pero vamos a hacer un pase con la señora Nora González ella es la coordinadora del proyecto Agenda Joven ella nos trae el tema de la participación política de las personas jóvenes adelante Nora primero me presento mi nombre es Nora González Chacón yo soy coordinadora del centro Agenda Joven en Derechos y Ciudadanía de la Universidad Estatal a Distancia para atender la pregunta sobre la participación de las personas jóvenes en los procesos electorales quiero mostrarles algunos de los resultados que desde el año 2010 por medio del observatorio político electoral juvenil en el centro hemos desarrollado en esta temática y son resultados que se repiten a lo largo de todo este proceso de manera tal que aquí preparé algunas un PowerPoint en el que espero que podamos darle un seguimiento a estos resultados bueno la observación se ha hecho en diferentes cantones de todas las provincias de Costa Rica el cantón que tuvo cada una de ellas más votación de personas jóvenes más participación de personas jóvenes y los que tuvieron menor participación en San José se consultaron personas de tus lugares y desamparados en Alajuela de San Mateo y Alajuela Centro en Cartago de Jiménez y La Unión en Heredia Barba y Heredia Centro en Guanacaste o Jancha y Liberia en Punta Arenas Palpita Corredores y en Limón Talamanca en Limón cuando hablamos de la participación vamos a hacerlo a partir de dos actores vamos a identificar los actores políticos y las personas jóvenes también como actores políticos los primeros nos indican que para ellos es importante la participación de las comunidades de los procesos electorales porque esa participación y la elección de las personas en los procesos municipales va a generar condiciones para el desarrollo de su comunidad sin embargo no involucran en este caso personas jóvenes en estos procesos como veremos más adelante la exclusión de las personas jóvenes en procesos de toma de decisiones dentro de los partidos políticos de acuerdo a los propios dichos de estos actores políticos es que ellos conciben previamente que las personas jóvenes son inexpertas y además son incapaces como lo podemos ver acá agregaron que debe darse el relevo generacional para que se brinden estos espacios de participación política por su lado las personas jóvenes hablan sobre el voto cautivo como un gran problema porque indican que el voto cautivo se da con personas con ideas muy tradicionales que nunca van a analizar cuáles son las propuestas de los partidos políticos que específicamente no van a analizar las necesidades de la población joven o por ejemplo la población niña la niñez sino que van y votan por lo que tradicionalmente han hecho en las urnas electorales por el partido que han votado de manera que bueno aquí les traje dos gráficos donde ellos indican que se ha recibido participación invitación a participar perdón en un proceso electoral y tanto las personas abstencionistas como votantes en un promedio verdad si unimos las dos poblaciones los resultados de las poblaciones un promedio de un 80% dijeron que nunca habían sido este invitados por un partido político para participar en los procesos electorales cuando hablamos con los representantes del consejo de la persona joven ellos dijeron que son excluidas estas personas tanto del discurso proselitista de los partidos políticos como de sus planes del gobierno como de los procesos de toma de decisiones señalaron que además ellos miran a las personas jóvenes como si fueran un todo homogéneo es decir no miran las especificidades que podía tener en su mismo cantón y de un distrito a otro las poblaciones jóvenes que le contienen es decir homologan y niegan las especificidades de cada una de sus poblaciones y aquí les traje un ejemplo de un chico de barba que pertenece al consejo de la persona joven y él dice nunca he visto la inclusión de la persona joven en los discursos de las actividades proselitistas a nivel cantonal solo algunos a nivel nacional él indica que las personas jóvenes presentan índices altos de abstencionismo porque ya no creen en los políticos sin embargo los resultados de nuestra investigación nos dicen que la participación de las personas jóvenes no es la que genera los altos índices de abstencionismo en los resultados de las elecciones eso es una idea falsa que se ha construido a nivel nacional respecto a las personas jóvenes las personas jóvenes participan en igual proporción que participan las personas de 36 años para adelante recordemos que de acuerdo a la ley de la persona joven son personas de este grupo etario las que tienen de 35 a 12 años evidentemente para este estudio tomamos las que tienen derecho a votar porque ya son mayores de edad así las van de 18 a 35 años algunos hallazgos de la participación también se dan y los dividimos entre votantes y abstencionistas los votantes dicen que participan porque tienen la intención de generar cambios lo hacen también porque tienen y creen en el deber de ir a votar los abstencionistas por su parte dicen que no van a votar porque consideran que hay muchísima corrupción política que hay una gran falta de información sobre las propuestas que tienen cada uno de los partidos políticos de hecho si ustedes hacen una revisión en la página del Tribunal Supremo de Elecciones prácticamente no tenemos en un porcentaje muy alto partidos políticos que hayan presentado sus planes de trabajo igual ya no es un requisito para inscribir un partido en el Tribunal Supremo de Elecciones aunque sí dentro de la legislatura que rige a las participaciones en procesos electorales de los diferentes cantones ellos sí deben generar la condición de promover esta de decir cuáles son las propuestas que tienen en materia de de candidatos o candidatas a alcaldía etcétera señalan también que hay un gran desinterés de los partidos políticos para comunicarse con ellos los planes de gobierno como ya hemos adelantado acá ustedes pueden ver que las menciones que se hicieron a palabras como joven juventud juveniles en sus planes de gobierno fueron en una mayor proporción más propuestas en las elecciones a presidencia del año 2018 por el partido republicano social cristiano que tuvo 141 menciones seguida por el frente amplio que hizo 91 menciones a temas relacionados con joven juventud juvenil y luego liberación nacional con 45 con 45 menciones es importante decir que en ninguno de los planes se indica que hubo consulta a la ciudadanía específicamente a las personas jóvenes estas personas jóvenes son vistas ahí se deduce que son vistas como un sujeto pasivo lo que se les ofrece es infraestructura para construirles canchas de fútbol o gimnasios y buscarles becas de estudio o de empleo las propuestas aluden como ya dijimos anteriormente a un colectivo homogéneo o con poca distinción entre género ubicación geográfica o necesidades específicas de acuerdo a las características en las cuales se desenvuelve hay una única alusión referida a embarazo adolescente a jóvenes que pertenecen a grupos juveniles como por ejemplo deportivos culturales o pandillas cuando se hace la asociación de personas jóvenes a localidades como pandillas a lo que se alude es a la juventud violenta a la juventud problemática probablemente esta observación se hizo en cantones en los cuales las personas jóvenes se han relacionado entre sí por medio de agrupaciones que han sido caracterizadas por pandillas porque la pandilla no es un problema que tengamos en Costa Rica como una forma de organización de grupalidades o defensa de grupalidades en ciertos espacios de personas jóvenes tienen características diferentes estas agrupaciones que se dan y no necesariamente coinciden con la definición de pandillas que sí se dan en los lugares en Centroamérica respecto del tema de educación se hace de acuerdo a las necesidades laborales vean por ejemplo acá el detalle de la propuesta que hace el partido de liberación nacional y eso fue para como les indiqué las elecciones presidenciales pasadas los quiero leer textualmente para que vean la relación que se hace entre educación y personas jóvenes dice crearemos espacios y programas de educación no formal con apoyo del INA en las instituciones de educación de personas jóvenes y adultas para prepararlos para el mercado laboral ampliaremos las jornadas horarias de las instituciones de educación de personas jóvenes y adultas de tal manera que sean continuas así como en los fines de semana para adaptarlas a las necesidades de la población trabajadora los partidos se preocupan más por sumar partidarios que por motivar la participación activa de las personas jóvenes en los procesos electorales uno de los hallazgos que tenemos es la ausencia de la población joven como un sujeto de intervenciones que certifican los planes de gobierno las menciones son marginales son menciones ad hoc respecto de problemas o situaciones de una globalidad diferente pero que no genera la condición de tratar el problema específico que acontece a las personas jóvenes y de acuerdo al lugar en el territorio nacional en el que subir por ejemplo el problema que en mi criterio es el más grave que aqueja a las personas jóvenes antes que el desempleo es el poco acceso a educación en secundaria hay una salida muy grande de chicos que no de chicas que no se gradúan y que cuando salen las que se logran graduar no accesan a la educación superior universitaria porque hay restricciones de acceso a excepción de la UNED que a su vez tiene centros universitarios ubicados por todo el territorio nacional lo que genera una situación obviamente problemática para que ellos posteriormente puedan acceder a empleos que les permitan sobrevivir eso para los que quieran ir a las universidades y desarrollarse en este sentido académicamente pero tampoco hay propuestas que les ayude a ellos a continuar en propuestas de formación técnica para desarrollarse específicamente en temas muy puntuales de necesidades que tenga o de propuestas de desarrollo en sus cantones bueno los actores políticos señalan que las personas jóvenes que son ellas las que no se involucran en los procesos electorales o en temas políticos como tal pero como vimos en el análisis de los discursos procedentistas en sus planes de gobierno no hay prácticamente mención a las personas jóvenes ni se identifican cuáles son sus problemas y cuáles son sus necesidades bueno así las cosas creo que tenemos retos muy grandes para las personas jóvenes sobre todo que inician con el imaginario que tenemos respecto de ellos cuando desde los partidos políticos se les ve como personas que no tienen experiencia que no tienen la capacidad por no tener la experiencia como tal siendo que a la vez no se generan propuestas específicas para poder involucrarlos realmente en el desarrollo nacional en este caso de positiva muchas gracias tenemos el privilegio de ser la transmisión más visitada y que no ha tenido interrupciones desde las 10 de la mañana en este día 2 de febrero elecciones municipales continuo aquí con el especialista Vladimir Cunningham del área de capacitación del instituto de formación y capacitación municipal y desarrollo local pero se nos suman dos personas que nos van a hablar desde la experiencia Sonia Montero que fue alcaldesa y además presidenta del INBU y el señor Javier Carvajal que es exalcalde de Heredia así que vamos a hablar un poco sobre el tema de ordenamiento territorial y manejos de presupuestos funciones de alcaldía y muchas otras cosas más que desde la experiencia vienen a fortalecer nuestro enfoque tal vez comenzamos con doña Sonia conversemos sobre los nuevos instrumentos o los instrumentos digamos que se están utilizando hoy en día para el ordenamiento territorial y cuáles serían los principales retos para las municipalidades y comunidades en esta área Sí, buenas noches muchísimas gracias Catalina es un placer estar acá soy municipalista desde muy jovencita así que realmente una gran oportunidad vamos a ver Vladimir se refería a las potestades o las obligaciones que tiene una alcaldía y también mencionó el asunto de los planes reguladores la actualización de una herramienta esa es la herramienta que se llama plan regulador que consiste en una metodología para elaborar reglamentos son cinco reglamentos básicos y un mapeo completo del territorio que se vaya a organizar territorialmente generalmente depende del tamaño del cantón se desarrolla el casco central el distrito central y en lo posible como en el caso de Montedioca donde tuve el privilegio de ser alcaldesa todo el cantón porque es un cantón pequeño pero es una es una obligación cívica es una obligación intelectual política y yo diría que moral utilizar la herramienta del plan regulador cuál es la razón por la que principalmente hay muchas pero principalmente las municipalidades no actualizan los planes reguladores por ejemplo de Montedioca tiene 15 años de antigüedad desde que fue aprobado y la ley establece que se deben actualizar cada cinco años pero la razón por la que no se ejecutan es un poco lo que decía Vladimir el proceso es largo hay una serie de requisitos que son tediosos sobre todo hay dos estudios importantísimos uno es el estudio geotécnico y otro es el estudio sobre la vulnerabilidad de los mantos acuíferos y son estudios muy caros pero además es un documento es una herramienta perdón que no es política porque genera mucho conflicto en la comunidad respecto de los intereses que tiene que se yo la gente que quiere tener áreas residenciales exclusivamente con vivienda que no quiere ningún comercio o el comercio que se quiere desarrollar lo que está ahora muy en boga que yo creo que es terrible que es nefasto que son estas grandes torres de edificios que solucionan parcialmente el problema de la vivienda para la clase media y media alta no para la clase más necesitada y a través de una herramienta como el plan regulador se pretende una integración de las diferentes actividades que son típicas del desarrollo de cualquier cantón en este caso pero además las relaciona o las interrelaciona con equilibrio para que las áreas no se despoblen por ejemplo ¿verdad? porque llega al comercio y los afecta para que esas grandes torres no es que sea malo hacerlas lo que no está bien es que no haya congruencia respecto del desarrollo urbano o sea los servicios de recolección de residuos los servicios de agua potable de alcantarillado pluvial y sanitario las vías las ciclovías las aceras tenemos aceras en la mayoría de nuestras áreas urbanas que son una vergüenza ¿verdad? no se puede caminar yo a veces camino por una acera y digo bueno y si me pongo aquí en una silla de ruedas no pasa nadie ¿verdad? entonces bueno concluyo indicando que si bien es cierto el artículo 17 establece las competencias de toda alcaldía por cierto es uno de los artículos más extensos del código municipal y es muy claro y muy contundente el proceso de entrar en la actualización de reglamentos de plan regulador de catastro como lo mencionó Vladimir que está totalmente asociado a la renovación de los impuestos territoriales perdón las tarifas ¿cuánto me cuesta recoger los residuos y disponer de ellos? ¿verdad? todo eso tiene que ver con el desarrollo cantonal y con la capacidad de vincular de una manera apropiada a la alcaldía al consejo municipal consejos de distrito y a las comunidades sin duda es un reto que tiene que ver con un diálogo entre los diferentes sectores porque los intereses de la ciudadanía de las personas que habitan un distrito un cantón son tan importantes como los intereses de los comercios los intereses de quienes desarrollan prácticas que afectan la calidad de vida la calidad del agua la calidad del aire la calidad del respeto digamos al silencio el ruido todos estos aspectos sin duda habría que pensar en la gestión municipal más allá de los cuatro años y más en pro de un plan nacional de desarrollo de planes de manejo de metodologías de utilización de estos reglamentos y estos insumos para el ordenamiento territorial el tema de ordenamiento territorial es un tema nacional es un tema que debería de tener mínimos no negociables para que la ciudadanía por ejemplo no se asuste pensando que los residuos de la zona sur tienen que llegar hasta San Pedro para ser digamos para ser procesados que es un sinsentido o que los salarios de los alcaldes y las alcaldesas no corresponden a la inversión que se hace en la comunidad quisiera yo tal vez preguntarle doña Sonia para cerrar este bloque si usted tiene ejemplos de buenas prácticas o ejemplos de procesos que hacen pensar que algo está cambiando ahí por parte de la ciudadanía por lo menos en las elecciones pasadas alto abstencionismo y poca credibilidad en algunas municipalidades escuchamos muchos comentarios como bueno la gente que está ahí va ahí porque le interesa por lo que va a ganar por los negocios que pueda hacer recordemos tal vez algunas experiencias que podamos compartir con la gente que nos está escuchando a través de Onda Uned Sí muy importante su pregunta en realidad es lamentable reconocer que no hay experiencias exitosas lo que hay es tan poco es tan poco lo que se ha avanzado y eso obviamente está asociado a un proceso histórico que apenas empieza a dar sus primeros pasos y también está muy asociado al hecho de que para llegar a ocupar un cargo en un gobierno local las personas involucradas no solo la alcaldía y vicealcaldía sino las regidurías las concejalías deben de estar muy informados acerca de la realidad de su cantón y la realidad incluye los indicadores yo siempre lo digo y en las capacitaciones que he compartido que es importante conocer los datos de los últimos cinco años o sea del quinquenio del último quinquenio para poder hacer un análisis más objetivo porque solo de esa manera se puede tener o se puede construir criterios objetivos hay algunos casos en que los gobiernos locales han avanzado un poco por ejemplo Belén lo hizo en su tiempo no sé en este momento cómo está el plan regulador de Belén si tiene todos los reglamentos actualizados porque como le dije anteriormente los reglamentos que constituyen parte de esta herramienta plan regulador deben ser revisados y actualizados por lo menos cada cinco años en realidad hay algo que es muy positivo y que la mayoría de la gente desconoce la ley de planificación urbana que tiene más de 60 años le da un mandato al INBU para que genere un documento una herramienta que se llama plan nacional de desarrollo urbano y debo decir mucha muy satisfecha que en la gestión en que tuve la oportunidad de presidir el INBU se arrancó con la propuesta con un rezago de 60 años esa herramienta plan nacional de desarrollo urbano va a permitir a los gobiernos locales tener una referencia objetiva técnica y jurídica que les permita digamos partir de una base consistente para poder construir toda la discusión y todo el análisis de la realidad del desarrollo que se quiere como quiere desarrollarse el cantón como decía Vladimir también cuál es su vocación es bueno en servicios tiene posibilidades de generar industrias o de construir industrias y muchos otros temas que tienen que ver con la calidad de vida como usted apuntaba Catalina de la comunidad del municipio continuamos aquí en esta conversación a la espera de resultados apenas tengamos datos pues obviamente los vamos a compartir con ustedes quiero seguir conversando con don Javier Carvajal él es exalcalde de Heredia que nos puede hablar muchísimo del tema de gerencia municipal pero también quiero recordar que hay varios videos del instituto que están disponibles en su sitio web y que van a estar disponibles también en nuestra página de ondaunet.com que por cuestiones de tiempo pues vamos a colocar ahí y no en esta transmisión porque la conversación es muy valiosa y también quiero reconocer que ambas personas son facilitadores del instituto es decir que es muy interesante poder colocar personas que ya tuvieron la experiencia que ya pasaron por este proceso en la formación de nuevos cuadros nuevos liderazgos y sobre todo reflexión de una política que va más allá de cómo organizo pego banderas recojo y movilizo votos cómo pongo gente a la entrada de las urnas y cómo hago un brochure y un pampleto llamativo sino cómo construyo a partir de un plan que se ejecute que la ciudadanía también pueda decir bueno dónde están las cuentas cómo es que se hace para hacer esta gestión y este ordenamiento de todas las funciones entonces don Javier conversemos sobre cuáles son las principales funciones de una alcaldía y cuál fue su experiencia también en ese puesto muchas gracias buenas noches para mí es un placer compartir con tan distinguidas personas a las que quiero mucho también y muchas gracias en realidad la UNED yo creo que este esfuerzo que ha hecho la UNED el día de hoy es de reconocer ¿verdad? lo que ocupamos en las municipalidades lo que ocupamos en este país es que los medios de comunicación pongan en su verdadera dimensión al régimen local y por eso yo quiero reconocer a la UNED porque han estado de forma permanente todo el día informando sobre lo importante del régimen local a diferencia de los otros medios de comunicación y tengo que decirlo mucha pena la verdad no le han dado la importancia que esto tiene y quisiera partir del artículo 1 del código municipal y es que yo siempre refiero al código porque ese es el catálogo ese es el manual para trabajar de forma correcta en una municipalidad precisamente el código municipal en su artículo 1 refiere que el gobierno local tiene la responsabilidad de velar por los intereses como bien lo decías antes de los vecinos de los comerciantes de los industriales es decir de todos los que están en un cartón en este sentido debemos de elegir a las mejores personas debemos de elegir a las personas que están más preparadas pero si los medios de comunicación no nos informan y no nos ayudan a crear un criterio de ahí pasa lo que está pasando el día de hoy yo particularmente tenía grandes expectativas de que saliera mucha gente a votar el gobierno local es el más próximo a cada uno de nosotros precisamente si nos referimos a entonces a las funciones de una alcaldía tenemos que decir están en el artículo 17 del código municipal como ya adelantaban doña Sonia Vila de Mir me parece y tiene que ver con cómo atendemos desde la formulación de un instrumento de planificación que el código municipal le llama programa de gobierno cuando el concepto correcto desde la teoría de planificación es un plan verdad porque un programa no tiene plazo un programa sabemos cuándo nace pero no sabemos cuándo termina o tiene un problema diferente entonces el concepto correcto es plan pero en todo caso el código le llama programa entonces debe formular un programa de gobierno y es ahí donde empieza el tema de la rendición de cuentas mucha gente piensa que la rendición de cuentas refiere esencialmente a un político diciendo lo que hizo y muchos por cierto esconden lo que no hizo verdad no no la rendición de cuentas no empieza ahí la rendición de cuentas en realidad empieza a partir del momento en que las autoridades políticas toman las decisiones de qué hacer de forma participativa con su comunidad y me refiero entonces al artículo 94 el código municipal antes 94 ya hoy es 103 que dice que los consejos de distrito para mí la herramienta más importante de un sistema democrático local es el consejo distrito y no el consejo municipal bueno si fueran eficientes pero no conocen las autoridades locales el potencial que tienen los consejos de distrito pero entonces el artículo 103 hoy antes en el código anterior el 94 refiere a que los consejos de distrito tienen que presentar en la primera semana en la primera semana del mes de julio todas las la prioridad y las necesidades que tienen en su distrito es decir llama a crear un proceso de participación que lamentablemente no se practica en este país y tenemos que decir que el artículo 5 del código municipal establece de forma categórica dice el artículo 5 el código municipal que las instituciones públicas todas todas las instituciones públicas están obligadas no es que si quieren escúchese bien están obligadas a colaborar con la municipalidad para que se establezcan procesos participativos entonces la pregunta es ¿por qué nosotros los alcaldes o los que fueron alcaldes o los que son actualmente más bien alcaldes no refieren al artículo 5 y obligan las instituciones públicas para que faciliten el recurso humano para que se den procesos de consulta estos a los que están obligados con el artículo 94 o 103 del código municipal por ahí empieza el tema ahora yo si creo que los candidatos alcalde y alcaldesas actuales tenían que haber hecho formulado un programa de gobierno de forma participativa y usted refiere a la experiencia que tuvimos doña Sonia y yo lo podemos decir fuimos los primeros alcaldes electos popularmente y yo puedo decirlo aquí delante de doña Sonia y ella me da mentirada que considero que el 90% de las candidatas y los candidatos en aquel momento el 90% y cuidado así no más no tenían programa de gobierno no lo tenía fue un esfuerzo que hicimos desde no puedo decir que lo hizo la UNED solo porque creo que es un tema nacional pero nosotros empezamos a molestar aquí en la UNED para que se molestara la Contraloría y al Tribunal Supremo de Elecciones para que exigiera la presentación del programa de gobierno para la aprobación de presupuestos porque no puede ser que la institucionalidad permita la mediocridad de la presencia y bueno sobre todo el reino de la improvisación es lo que ocurre en el gobierno nacional y el gobierno local y eso tiene que terminar para ir cortando y me siento muy feliz de estar en este espacio porque siente uno que está como evangelizando mírense mírense lo que voy a decir yo digo proyectados sí ah no no estamos diciendo algo que está escrito hace un millón de años en el código municipal pero que nadie conoce ¿verdad? y quiero referirme al artículo 57 del código municipal inciso H nada más artículo 57 que es el que contiene las funciones de los consejos de distrito y si referimos al inciso H ese inciso dice que es responsabilidad o es facultad de los consejos de distrito tomar todas las quejas de los municipios de los que viven en un cantón y darle seguimiento hasta su resolución vean qué importante si nosotros nos ponemos a pensar cuál es la razón de ser de la Defensoría de los Habitantes yo la veo parecida si la Defensoría de los Habitantes es un espacio que le genera voz a las personas que no son bien atendidas que tienen problemas con la institucionalidad pública y tiene la capacidad de la Defensoría de los Habitantes de poner denuncias de demandar pero no es vinculante ese es el problema la Defensoría de los Habitantes no es vinculante pero si relacionamos este artículo 57 y CISO-H con el artículo 60 del Código Municipal el artículo 60 del Código Municipal dice que es obligación no es que si quieren es que las instituciones públicas todas están obligadas a acatar lo que corresponde a las funciones de los consejos de distrito entonces mientras decimos que las quejas las pueden poner en la Defensoría de los Habitantes pero no es vinculante el artículo 60 del Código Municipal si vuelve vinculante a los acuerdos del Consejo de Distrito y yo esto que estoy diciendo no lo vi en un solo debate de los alcaldes o alcaldesas que se presentaron a estas elecciones es decir si el Código Municipal es esencial para aprender a gestionar en una municipal en una municipalidad que es lamentable que no lo conozcamos que no lo manejemos porque vea el potencial que hay aquí y cuando hablamos de coordinación interinstitucional hay que referir al artículo 6 del Código Municipal que dice que todas las instituciones públicas deberán no es que si quieren deberán coordinar sus acciones en el cantón con la municipalidad la pregunta es si esto está en la ley si esto está en un código porque una municipalidad falta una calle y en tres días viene el AIA o la empresa de servicios públicos y rompe las calles es decir eso sigue pasando hoy ¿por qué no se cumple este artículo? bueno yo creo como hipótesis que muchos alcaldes no conocen el poder que está en el Código Municipal apenas en el artículo 6 empezando ahí lo dice muchísimas gracias don Javier y gracias a ustedes por seguir en sintonía de Onda UNED y definitivamente los gobiernos locales a nivel mundial cada vez adquieren más relevancia muchas de las decisiones que se toman en las municipalidades afectan directamente la vida cotidiana de la ciudadanía y esto es fundamental yo quisiera aprovechar que está aquí don Javier para que conversáramos sobre las fuerzas políticas que se presentan y lo interesante de que el partido de la presidencia de turno es el partido que menos candidaturas presenta a estas elecciones municipales 2020 y ¿qué podríamos hablar sobre la presencia de nuevos partidos de corte podríamos decir religioso hizo accionar en las comunidades después de las elecciones nacionales de las elecciones pasadas donde discutimos aquí mismo en este espacio en nuestras transmisiones ¿cuál sería el comportamiento electoral luego de haber tenido el surgimiento de partidos que antes no estaban en la contienda? bueno muy interesante la pregunta el tema que se plantea pero me voy a volver un poco a la historia ¿verdad? y es responde a la pregunta del por qué hoy tenemos unas elecciones separadas del gobierno nacional ¿verdad? si recuerden ustedes que antes se elegían en una misma votación al presidente a los diputados y al gobierno local se elegían a los regidores y a los índicos no a los alcaldes antes del 98 los alcaldes eran electos por el consejo municipal ¿verdad? entonces en una sola elección se elegían estos puestos el tema es que los regidores la gente no sabía por quién votaba ¿verdad? es decir el presidente y los alcaldes empujaban a los que estaban allá abajo y muy buena yo creo que es una decisión acertada genera madurez política en el sistema haber tomado la decisión de apartar las elecciones nacionales de las locales ¿verdad? empiezan a generarse entonces figuras locales y tenemos algunos pocos pero tenemos partidos locales que han llegado a la alcaldía ¿verdad? que han nombrado regidores y entonces se genera una independencia entre el poder del diputado que decidía quién iba a la municipalidad eso tiene que terminar ¿verdad? tienen que ser líderes locales de manera que hay un tema interesante como cambió el sistema político a lo que es hoy ¿verdad? y que permite una importancia dar importancia a ese líder local ciertamente hay que ver cómo los partidos tradicionales han perdido su poder ¿verdad? y su posición y eso ese poder que se les resta a ellos lo suman otros nuevos actores ¿verdad? y de ahí la posibilidad de que hoy tenemos un pacto fuerte la verdad es que yo sí creo que ese es un partido sin que nos hayan enseñado los costarricenses que tienen una verdadera ideología en la que uno pueda decir van a tomar decisiones con base de esta ideología no la conozco no la entiendo no la he visto por lo menos pero sí creo que es un partido fuerte que salen a votar no son un partido de los cuatro años ¿verdad? pero a la par de esto surge un nuevo actor perfilado en el tema de lo religioso ¿verdad? tuvimos recientemente una elección presidencial en donde se decide más que por un programa de gobierno por un tema de preguntas sobre la vida o la relacionalidad de las personas ¿verdad? y eso es el ceder del espacio de los partidos tradicionales permite entonces que surjan nuevos actores no tradicionales yo creo que el PAC es un actor importantísimo no tradicional ya se está volviendo tradicional pero los otros partidos ¿verdad? son no tradicionales y vamos a ver ahora cómo les va en esta elección local pluralismo político dentro de los consejos municipales seguimos conversando la misma pregunta yo quiero que todos la podamos contestar si que doña Sonia adelante sí muchas gracias Catalina es que comparto la posición de Javier pero quiero agregar algo que me parece relevante y es que estamos viviendo una transición entonces la estructura política de los dos partidos tradicionalmente fuertes en Costa Rica que siguen teniendo la mayoría de las alcaldías que van a concluir ahora vamos a ver cuál es el resultado de hoy no tienen en este momento o en las últimas dos elecciones municipales no tienen ese diente no tienen ¿verdad? no pueden morder localmente porque ya se maneja diferente la metodología es diferente entonces ya los que eran regidurías ya no apoyan a los que son eventualmente diputaciones entonces eso generó un cisma que desde mi punto de vista con todo respeto a los partidos políticos a todos no se ha sabido administrar es un tema que digamos no se ha hecho una lectura correcta de que lo que pasó y la historia nos está enseñando que aquí hay que acomodar algo así es el otro tema el otro tema en este sentido y mi aporte sería más más que todo en términos de ver el espacio local como un espacio de acumulación ya hay alcaldías que prácticamente se desentienden de su partido madre hay alcaldes y alcaldesas que se han entronizado en territorios ya que tenemos listas de repitentes de 5 y 6 periodos que han descubierto que es mejor capitalizar y consolidar una estructura de poder muy localmente antes de tratar de subir a las estructuras de partido y a esto se suma un fenómeno de diversidad y de complejidad del escenario político que nos refleja el surgimiento de 57 partidos cantonales algunos que les ha ido muy bien como la Junta Progresista Escazuseña que tiene ya varios periodos de estar en Escazú o que para esta elección sufrió una fisura la Junta por ejemplo el partido de Curvidabat siglo XXI que tiene 3 o 4 periodos de estar en el gobierno pero también vamos viendo como otras alcaldías con inspiración más local o un planteamiento de problemáticas más cantonales se abalancen y acaparan desde la alcaldía hasta algunos puestos de regidumbre me parece que esto es parte de lo que en buena medida decía Sonia es un proceso de transición es un proceso de cambio en la cultura política tradicional del país que hay que descubrir dos escenarios de elección un escenario que se juega localmente y otro escenario que se juega a nivel nacional y en ese escenario a nivel nacional la última confrontación que fue muy áspera casi que fue un referéndum sobre el tema de uniones de hecho surge un nuevo acuerdo político que son las el sector geomérico el sector pentecostal que ya venía siendo utilizado políticamente en algunos procesos locales por ejemplo ustedes sabemos de la vinculación de Don Johnny con las civilizaciones evangélicas desde hace bastantes años pero se visibiliza a la luz de la elección nacional y hoy vemos a Don Fabricio Barbarado que es el líder de uno de estos movimientos prácticamente que haciendo cámara a nivel nacional proyectamos incluso en más que las mismas candidaturas estos son actores relevantes en donde probablemente vamos a ver qué dicen los resultados de hoy pero lo que yo esperaría es que tengan una mayor representación a nivel de consejos municipales quizás por ahí algunas alcaldías a la territoria del país si esta elección es coincidente con la elección nacional en donde vimos dos Costa Ricas una muy metropolitana que le dio la mayoría a Carlos Alvarado y una más hacia las costas y hasta los cantones fronterizos en donde se terminó imponiendo el movimiento neopentecostal vamos a ver si la elección de hoy se convierte en un reflejo de esta última fotografía que tomamos hace dos años o si por el contrario las dinámicas locales tenían nuevos espacios continuamos aquí en sintonía de la UNED vamos a hacer un pequeño corte para hacer un pase con los compañeros de Colosal TV desde Corredores la UNED como siempre nacional sí es interesante ok mientras nuestros compañeros se enlazan ayer también quisiera tal vez explorar más el tema de alcantía de los que se enlazó el tema de la UNED que se enlazó el tema que se enlazó de la UNED que se enlazó de la UNED que se enlazó el tema de la UNED pero personalmente y es muy personal no creo que sea conveniente para el desarrollo de ningún cantón reelegir más de una vez esa persona debería descansar y esperarse para reelegirse o sea habría que hacer un cambio jurídico para darle la oportunidad pero que tenga también oportunidad otros liderazgos locales esa pregunta es muy muy interesante y está directamente relacionada vinculada con lo que llamamos o referimos al sistema político que tenemos en el país y tengo que decirlo que cuando el señor expresidente de la república don Oscar Arias Sánchez manifestó su interés de la reelección no existía constitucionalmente esa posibilidad y bueno se movieron los hilos que se tenían que mover y se creó verdad vía constitucional la reelección presidencial lo interesante de todo esto es que la constitución política define o establece que los diputados pueden ser reelectos pero no de forma consecutiva y la sala constitucional cuando hace el análisis del recurso de inconstitucionalidad contra la norma constitucional que prohibía la reelección dicen no no un momento todos tienen derecho a elegir y ser electos en ese tanto si procede la reelección verdad pero no continúa verdad entonces si la lógica la mantiene la sala constitucional y la lógica se mantiene para los diputados y el presidente porque no para los alcaldes claro ahora hay otros temas de fondo importantísimos como por ejemplo un periodo de cuatro años no es suficiente para el desarrollo o el verdad el punto de partida que genera una masa crítica de desarrollo es un poco tal vez verdad pero lo cierto es lo cierto es que si no es bueno para los diputados no es bueno para el presidente porque si lo es para los alcaldes habría que pensarlo y yo por lo menos sería el criterio de que pueden ser reelegidos por una única vez verdad ya luego salen y que vuelvan pero si se generan posicionamientos no voy a decir nombres no lo voy a decir acá pero si creo que en este país hay alcaldes que se reeligen y no son los mejores alcaldes y se puede demostrar con números y acciones y actos actos buenos y de corrupción y omisión y se siguen reelegiando ¿por qué? porque logran establecer estructuras de poder que los postergan y por eso precisamente el legislador el constituyente nunca creyó que fuera correcto que un presidente se reelegiera y que un diputado porque tiene el poder y lo usa para postergarse en el poder bueno ¿qué es lo que finalmente hace que las personas voten por un candidato u otro? vuelvo a insistir ¿toda la parafernalia visual? ¿todo el discurso? ¿o realmente el conocimiento de cuál ha sido la incidencia de estas personas una vez que ya han tenido la oportunidad de estar en su cargo para pensar? vamos entonces para corredores con nuestro corresponsal de Colosal TV adelante Bueno, llegamos a una jornada más de este día especial como lo fueron las elecciones municipales de este domingo 2 de febrero en un trabajo especial de Colosal Televisión Colosal Informa y Radio Colosal en los 88,3 donde visitamos tres cantones del sur del país Bueno, ha sido una jornada bastante larga pero muy gratificante al ver la fiesta electoral que se ha venido viviendo en la zona sur del país queremos agradecer todo el trabajo de nuestro compañero Fabián Vázquez allá en el estudio principal el trabajo también de nuestro compañero Regián Fernández acá en las cámaras don Alberto Leiva con toda la coordinación también el trabajo en conjunto que se ha realizado con la UNED el día de hoy y con otros medios de comunicación quienes pues nos han solicitado la colaboración para informar lo que ha acontecido acá en la zona sur del país Nos encontramos ya haciendo el cierre directamente acá desde el sector de Río Claro en el distrito de Huaycara Catón de Golfito y para nosotros ha sido un gran placer el haber trabajado durante este domingo llevando bastante sol Una jornada que empezó muy tempranito Correcto empezamos muy temprano y que a esta hora de la tarde noche ya estamos finalizando como le dije anteriormente el cansancio pues más bien no tuvimos más bien del todo el cansancio porque estuvimos comprando agüita comprando agüita para exactamente no estar tan cansados porque como dije el trabajo ha sido muy arduo el trasladarnos de Ciudad Neili Agua Buena Zabalito el mismo Zambito ¿cómo se llama la otra escuelita? Llano Bonito Fuimos a un lugar de una escuela bastante retirada acá en Río Claro Golfito y posteriormente regresamos acá donde estamos que estuvimos también en la tarde y también en Golfito ¿verdad? estuvimos ahí y bueno alguna información que también preparamos y que de repente no pudo llegar por un tema meramente de tiempo pero que sí tenemos registrada por ahí la verdad que estamos muy contentos de haberle llevado esta información ahora solamente esperar los resultados finales si los resultados estarán a eso de las 8 8 y 30 de la noche esperemos que todos sean ganadores y que los cantones sean gobernados por el mejor alcalde de los diferentes municipios de nuestro país bueno y ojalá que la fiesta termine en paz como ha estado en paz en todos los cantones donde hemos estado una cordialidad increíble fue muy bonito mirar a los a los candidatos abrazarse saludarse compartirse el bloqueador en fin o sea ha sido bonito ver el trabajo de ellos de manera de manera de compañerismo como lo han venido haciendo y ojalá que ese compañerismo se mantenga y que sea quien sea que gane en cada uno de los cantones todos los demás respetemos la opinión popular respetemos la mayoría si a partir ya de las 6 de la tarde las banderas se guardan ahora hay que trabajar por un por una sola persona que es el que va a salir elegido como alcalde en los diferentes municipios de este país así es que agradecemos a Dios que nos permitió acudir a los diferentes centros de votación a Dios porque nos permitió llegar con estas notas que ustedes han logrado ver durante la mañana durante el mediodía y durante la tarde y noche bueno por ahora decirles que la pasen muy bien muchísimas gracias por habernos acompañado a través de todas nuestras plataformas y será hasta una próxima entrega muchísimas gracias vamos a continuar en sintonía de Onda UNED seguimos conversando con Bradley Framingham del área de capacitación del Instituto de Formación Capacitación Municipal y Desarrollo Local con la señora Sonia Montero y el señor Javier Carvajal ambos son facilitadores del instituto también además de su amplio currículum que ya quienes han estado en sintonía hemos podido más o menos compartir queremos saber cuál es la distribución actual de las alcaldías de qué color es el mapa justamente porque ya casi vienen resultados y queremos hacer un comparativo a ver qué ha cambiado en estos cuatro años quienes acceden a los nuevos puestos así que vamos a ver un video explicativo adelante compañeros ¿Conocer usted cuál ha sido la distribución partidaria de las alcaldías de los últimos 16 años? En las primeras elecciones de alcaldía municipal en Costa Rica realizadas en el 2002 poco más del 60% quedaron en manos del partido Unidad Social Cristiana seguido del partido Liberación Nacional con un 33% Para el 2006 la mayoría de las alcaldías quedaron en manos del partido Liberación Nacional la Unidad Social Cristiana pasó del 60% en el 2002 a poco menos del 14% en el 2006 mientras que Acción Ciudadana aumentó de una a cinco alcaldías electas En el año 2010 las 81 alcaldías se distribuyeron entre nueve partidos políticos Liberación Nacional mantuvo la mayoría la Unidad Social Cristiana disminuyó y Acción Ciudadana tuvo un leve aumento por primera vez participan los partidos políticos Movimiento Libertario y Accesibilidad sin exclusión obteniendo dos alcaldías cada una En las elecciones del 2016 el partido Liberación Nacional disminuye la cantidad de alcaldías La Unidad Social Cristiana aumentó en un 50% en comparación al 2010 mientras que Acción Ciudadana mantuvo un leve crecimiento El partido Nueva Generación obtuvo tres alcaldías y se consolidó la tendencia del partido juridabad siglo XXI Gracias por continuar con nosotros a través de hondaunet.com y bueno vimos este video pero quizá podemos profundizar un poco en cuáles son los partidos que mayor porcentaje de alcaldías ocupan mayor porcentaje territorial ocupan para puntualizar tal vez los tres o cuatro de mayor presencia para poder hacer un comparativo con los resultados Yo me atrevería primero a hacer un primer análisis histórico en el 2002 el CUCS es el amplio de la elección municipal tal vez en un escenario donde la cultura política del país estaba aprendiendo a diferenciar procesos entonces recordemos que en el 2002 el CUCS gana la elección nacional entonces esto como que se refleja a nivel de alcaldías y recordemos también que para esta elección la fotografía del régimen local era tomada en dos momentos las regimilías todavía estaban afectas a la elección nacional las regimilías se elegían con la presidencia de la república y las diputaciones y en diciembre íbamos a la elección de la alcaldía y los concejales de distrito en diciembre donde incluso por aspectos culturales era difícil que la gente concurriera a las urnas y recuerden que en esa primera elección del 2002 la elección tuvo que suspenderse en siete cantones por un fenómeno en el Caribe fundamentalmente por un fenómeno meteorológico entonces ahí en esa primera fotografía del 2002 que nos refleja el CUCS como el amplio dominante podríamos decir de que la cultura política apenas estaba aprendiendo a diferenciar esos dos escenarios después del 2002 de 2006 en adelante 2007 más bien la elección ya se verifica en 2007 en adelante de estos días vemos a Liberación Nacional como el amplio dominador del escenario con una cuota que llegó a estar en 54-55 hasta la elección actual donde está en 49 en la reducción pero sigue siendo el amplio dominante alrededor del 55-60% de todas las alcaldías del país eso lo vemos porque esta vez uno de los partidos con mayor presidencia territorial con mayores estructuras territoriales eso le ha permitido consolidar una buena cantidad de alcaldías a través del tiempo con un dominio político que se ha venido erosionando pero de forma muy pequeña Acción Ciudadana tiene una alcaldía en la primera experiencia y se aplica 6 que se mantienen entre 6, 7 u 8 alcaldías tiene un comportamiento más o menos ahí estable digamos en ese sentido el otro fenómeno que uno podría detectar en esto y especialmente en las últimas dos elecciones tiene que ver con el seguimiento de algunos partidos como el PNG que captura 3 alcaldías que se fue por edad que fue la que quedó empatada a la política y el cantón de Mora y otros actores que están consolidados como bien lo decía en el video que es el caso de Juliábal siglo XXI y la Junta Progresista que tiene un poco unos procesos un poco más consolidados habría que hacer un análisis más en zoom más en detenido más en pequeño en la realidad para ver cuáles de estos partidos responden a liderazgos fuertes que migran a nuevos partidos porque eso se da mucho el llamado transfugismo que en alguna medida para el régimen municipal no sé si aplicará si será el concepto correcto porque transfugismo es un término del régimen parlamentario habría que ver cuánto esto responde a liderazgos alcaldes o alcaldesas que se retiraron de su partido madre fundaron un alternativo fueron apoyados o responden a fenómenos evidentemente locales a partidos construidos a partir de las líneas y líneas locales pero lo que sí nos refleja es que es un escenario en donde han habido tres actores protagonistas el PNN como dominante el puso un poquitito ahí con altas y bajas dependiendo de cómo le fue nacionalmente y Acción Ciudadana que se ha logrado consolidar pues hacer partido de gobierno en los últimos dos periodos con poca presencia prefecturales y actores tan subido de esa alternativa voy a pedirles que hagamos un esfuerzo por hablar de los perfiles de estas candidaturas es decir que cuáles son las tendencias hay presencia de candidatas mujeres hay presencia de candidatos indígenas de personas jóvenes un poquito que podemos decir sobre las propuestas que tuvo la ciudadanía en estas elecciones y luego me gustaría hablar de los perfiles de los actuales salientes concejales y demás bueno de mi parte vamos a ver algo que quiero puntualizar es el hecho de que en las elecciones del 2002 se rompió el bipartidismo con la participación del partido de Acción Ciudadana pero además un poco lo que Catarina nos preguntaba realmente es muy difícil hablar de los perfiles personalmente tengo muy claro que el partido de Acción Ciudadana ha dado la lucha y ha sido consecuente respecto de la paridad ¿verdad? y ha sido una lucha desde siempre desde que existe el partido para que en igual de condiciones y una paridad horizontal ¿verdad? no vertical porque al principio era vertical y tenemos también desde mi punto de vista ese vacío en el código municipal respecto de que las alcaldías le asignan las labores a las vicealcaldías eso me parece denigrante pero bueno eso es un asunto que podemos verlo después pero realmente yo creo insisto en la transición ¿verdad? no tiene tanto peso en las últimas elecciones tal vez en la anterior y en la tras anterior el liderazgo ¿verdad? tiene mucho peso más bien la estructura local que tengan el partido ya sea el partido madre como dice Vladimir o el partido que se logró crear dentro de ese territorio y desgraciadamente y esto que voy a decir es muy delicado desgraciadamente hay mucho gentilismo ¿verdad? y eso hace que entonces la legitimidad de los resultados de esas posiciones de ese poder local no sea tan legítimo para el tema que nos plantea los perfiles yo quisiera volverme un poco a lo que estaba tratando Vladimir y Sonia cuando vemos el comportamiento de la cantidad de alcaldías que tiene cada partido en el país decía Vladimir que para ahí del 2002 que sean las primeras elecciones de los alcaldes los regidores se habían elegido como decía Vladimir junto con el gobierno nacional junto con los diputados señor presidente tenemos que el que está en el gobierno es la unidad ¿verdad? tal vez no sea casualidad de que la unidad en ese momento tuviera más candidatos a electos para las alcaldías pero ciertamente vemos que el comportamiento de la mayoría de alcaldías está en la unidad y en liberación nacional y si vemos también cuál es el partido histórico que ha tenido más estructura o más base electoral es liberación nacional indiscutiblemente y resulta que decimos en nuestro país que los partidos políticos son máquinas electorales ¿eso qué significa? para mí significa que solo sirven cada cuatro años cuando van a ir para lo demás no sirven cuando yo he estado en el instituto de capacitación formación municipal y desarrollo local en cualquier parte del país y uno le pregunta a cualquier miembro del partido político que sea y no saben cuál es su ideología probando y no saben cuál es la razón de ser su partido y no saben menos hacia dónde van esa es la gran falla que tenemos de parte de los partidos políticos en la formación de cuadros para gobernar ¿verdad? pero a pesar de esto los que menos capacidades para formar cuadros tienen son los partidos nuevos ya liberación nacional y la unidad tienen estructuras o esa maquinaria electoral ya la tienen establecida en todo el país y quizás por eso a eso se debe que en una elección nacional tenemos el voto espontáneo del PAC ¿verdad? porque la gente sale a votar ese día y voy a poner como ejemplo mi cantón uno de los lugares que más votos recibe el PAC es en Heredia pero no ha podido nunca ni siquiera llegar al segundo lugar en las elecciones para el gobierno local ni siquiera al segundo lugar llega el PAC es decir esa maquinaria que saca votos y que convence no la tienen los partidos nuevos es ahí donde el Instituto de Capacitación Municipal el Tribunal Supremo de Elecciones el IFAM debe afinar los motores de los partidos políticos para que aprendan a trabajar creando cuadros no se trata de hacerlos más fuertes para que ganen se trata de que los costalicenses tengamos mejores opciones para elegir porque hoy nos quejamos de una abstencionismo altísimo pero los costalicenses se sienten decepcionados porque dicen ¿y por quién voto? ¿verdad? entonces los partidos políticos tienen que ponerse las pilas para mejorar los perfiles de los candidatos y las candidatas para que la gente sienta en verdad que tienen oportunidad de votar por alguien ¿verdad? entonces yo sí creo que yo he estado en todo el país prácticamente con el Instituto me he encontrado con alcaldes con alcaldesas con regidores y regidoras síndicos y he llegado a lugares a cantones de aquí donde le dicen a los síndicos usted no venga porque aquí no hace falta ojo es decir eso es brutal verdaderamente brutal eso es asfixiar el sistema democrático que establece el código municipal ¿cómo es posible que los concejales y los síndicos no sepan cuáles son sus funciones? y lo peor no la van a cumplir entonces yo sí creo que ahí nos están fallando mucho los partidos pero de por sí ya está centralizado la unidad liberación y por eso tiene una capacidad de sacar más votos pero hay que tener cuidado con esos partidos que llevan y postergan a alguien en poder porque eso termina lo decía Sonia yo estoy convencido de eso los costalicenses tenemos que ser más honestos andamos en Guanacaste en un curso de capacitación para los candidatos y candidatas alcalde de Iberia para todos los de Guanacaste o los de Iberia en aquel momento creo que era y resulta que de camino paramos a comer en una soya y si ustedes son de la unidad ¿qué andan haciendo? de capacitar ah que bueno que capaciten a sus alcaldes porque el de aquí no sirve para nada ¿cómo? no sirve para nada si le fuimos a pedir que nos ayudaran para que nos dieran materia para una casa y no es decir la gente piensa que darles no, no, no por favor debemos madurar todos los costalicenses ¿verdad? y pensar que yo eso tengo que esperar que me den una vida me den un regalo para poder votar y yo creo que eso nos falta y es responsabilidad al tribunal supremo de elecciones socarle las tuercas a los partidos políticos para que prepare mejor a la gente que quiere postular porque esto es un trabajo de vocación no es un negocio y eso es lo lamentable de este país que muchas y muchos candidatos quieren ir para hacer un negocio eso se tiene que terminar tenemos que hablar de los salarios de los alcaldes un tema gigante un tema gigante pero quisiera cerrar esta parte preguntándoles sobre el abstencionismo porque ustedes mencionan que todo esto va generando desconfianza ¿verdad? no me dieron lo que yo quería o no me resolvieron un problema puntual singular a mí como sujeto ¿verdad? y no verlo como miembro de la comunidad ¿quiénes son los que ganan con el abstencionismo? ¿y por qué? Javier lo decía muy claramente hace unos instantes las estructuras tradicionales cuando no sale la gente masivamente a votar las estructuras son las que mueven entonces los partidos con mayor presencia territorial con mayor estructura histórica son los que generalmente se benefician y usualmente quien suele estar en el poder por eso es que tenemos alcaldías perpetuadas por cinco periodos aunque no sean buenas aunque no sean buenas y aquí hay algo morboso del sistema a propósito de lo que decían hace unos instantes tanto Javier como Sonia de la posibilidad de reelección y no reelección el sistema es perverso porque estando en el puesto de alcaldía yo puedo seguir no tengo que apartarme del ni un minuto para seguir para seguir haciendo proselitismo entonces toda la maquinaria toda la infraestructura todos los recursos municipales los puedo volcar en una campaña y el que no está conmigo lo puedo optar el líder o lideresa local que moviliza gente que es presidente de una asociación de desarrollo de una punta de salud de una asada mira yo soy el alcalde o alcaldesa actual te ayudo con tal y tal proyecto pero vení te integraste a la papeleta y es lo que tradicionalmente se dice tenés que jalar a fulanito de tal o a fulanita que es el líder fuerte en el distrito tal entonces hay hasta una situación morbosa que es exacerbada por el alto abstencionismo si la gente no participa si a la gente no le interesa la elección municipal estas malas prácticas se van a ir dando y la posibilidad de renovar cuadros de lograr que llegue gente con mayor vocación de servicio y con mayor capacidad de análisis de lo que debe ser el escenario local se va a ir perdiendo bien ustedes lo plantearon recientemente un diputado de nuestra asamblea José María Villalta presenta un proyecto de ley para regular la forma como se maneja el tema de los salarios de los alcaldes específicamente quisiera que ustedes nos explicaran como se define porque unos ganan más que otros o que es lo que define cuánto debe ganar un alcalde y qué podríamos reflexionar en torno a esto si me permite mucha gente tiene el concepto erróneo de que los alcaldes ganan en razón al presupuesto de la municipalidad lo que ya dejó de ser desde hace mucho tiempo el artículo 20 del código municipal refiere cuáles son los mecanismos son tres mecanismos para establecer el salario de un alcalde o una alcaldesa el primero de ellos es una tabla que llega creo que a 450 millones de colones y el alcalde ganaría un 50 mil colones por cada 100 millones de colones si no lo recuerdo mal el artículo 20 y resulta que esa tabla ya está superada ningún municipio de este país tiene 400 millones entonces pasamos a la siguiente forma o método para establecer el salario de un alcalde que es tomar el salario mayor pagado de la municipalidad a eso sumar un 10% y esa constituye el salario base del alcalde si el salario base del alcalde según el artículo 20 se le sumaría la dedicación exclusiva que es un 55% pero eso fue modificado por la ley general de control interno que se excluye la dedicación exclusiva y se crea el tema de la prohibición que corresponde a un monto del 65% ya no juega el 65% porque fue modificada por la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas ahora vamos a ver una baja importante en los salarios de los alcaldes y alcaldesas porque ya no va a ser un 65% sino que un 35% si no me equivoco pero es espantoso es verdaderamente inmoral porque si es legal pero es inmoral que un alcalde tenga un salario de 8 millones de 7 millones y porque ocurre eso bueno la tercera forma de definir el salario de los alcaldes es aquellos alcaldes que son pensionados mantienen su pensión el pago de su pensión según este artículo 20 pero entonces se les pagará el 50% de lo que reciben del salario de pensión pero por gastos de representación ¿verdad? entonces reciben la pensión más un 50% entonces yo creo que es un reconocimiento válido pero eso casi no si yo estuviera pensionado y mejor renuncio a la pensión me quedo con el salario del alcalde ¿verdad? más como habrán hecho los gemelos allá en Heredia primero dijeron que no y después se pensionaron y cogieron la pensión más alta con un par de meses de estar como diputado pero bueno el tema es que esas son las tres formas para definir el salario lo inmoral viene cuando tenemos un alcalde de una municipalidad muy pobre de una municipalidad rezagada que gana 7 millones de colores para que un alcalde llegue a ese nivel de salario quiere decir que tiene que haber un funcionario que mínimo gane en la administración municipal 3 millones y medio 4 millones y uno se pregunta ¿por qué hay un funcionario municipal que gana 3 millones y medio? si por más que yo tenga 30 años en la función pública y por más que sea yo jefe o director no llego a 3 millones y medio ¿qué quiere decir? que pareciera que hay un movimiento interno en esa planilla ¿verdad? que la generan al propio porque el alcalde gana y más yo no puedo decir no puedo asegurarlo y habría que ver cada caso en particular pero me parece inmoral me parece verdaderamente inmoral no ocurrió cuando yo estuve y gracias a Dios por eso tengo la posibilidad de decirlo ¿verdad? si vamos a ver cuando uno está en el tema de administración de recursos humanos uno de los análisis más importantes que tiene que hacer es el análisis de brechas ¿verdad? es decir no puede haber jefes que ganen 3 millones y medio de colones y personas que ganen 300, 400 mil colones esas brechas son poco saludables para la organización para un clima organizacional y eso es lo que está pasando y tenemos que ponerle atención yo si estoy de acuerdo en que se revise ese tema no puede ser que haya personas y sobre todo en municipalidades desagadas no puede ser eso es inmoral estamos quitando la plata a los que menos tienen y eso se tiene que acabar en el país si bueno yo reitero igual totalmente de acuerdo con la posición de Javier es inmoral es vergonzoso ¿verdad? que una alcaldía o sea que una plantilla una planilla municipal absorba la mayor casi casi la totalidad de su puesto ¿verdad? en cantones en cantones extensos donde bueno todos tienen muchísimas necesidades pero surge el mismo problema en algunos puestos del Estado ¿verdad? del gobierno el problema de las pensiones que se acaba de discutir también o sea hay un desequilibrio contundente en materia salarial que genera desigualdades y que genera molestia en mucha gente que hay que solucionar Bueno pues tenemos nosotros la obligación de exigir también que existan mecanismos transparentes está el tema de la autonomía de las municipalidades y el uso de sus recursos ¿verdad? pero también hay un tema de definición de qué implica un rol y un puesto determinado y cómo podría ser pagado de manera justa este tema de los salarios toca muchísimo las fibras de la ciudadanía realmente enoja que hayan esas brechas salariales no solo a la gente a lo interno de las instituciones sino a la ciudadanía en general es como yo pago mis impuestos yo cumplo con mis obligaciones porque el alcalde tiene que ganar más de lo que yo puedo generar en años de trabajo es un tema realmente a revisar ¿verdad? qué significa estar en un puesto de decisión ¿verdad? ¿significa tener un buen salario solamente o quiénes deberían participar y por qué razones? ¿por el salario o realmente por un proyecto colectivo? y súmele a esto Catalina el tema de las dietas hay municipalidades en donde la dieta que es el salario no es el salario es el recurso que vengan las regidurías por asistir a sesiones se han vuelto lucrativas muy lucrativas conozco de municipios cabeceras de provincia en la mayoría de ellos en donde un regidor por ir seis sesiones al mes recibe dietas de 900 mil colones que es prácticamente el salario de un profesional y eso está ligado eso sí está ligado en este caso al presupuesto municipal entonces se va creando todo un conjunto de intereses alrededor de los puestos de elección que en buena medida no digamos que vacían de contenido la lógica del proceso pero que permiten que no vaya la persona con mayor vocación sino que se vuelva algo lucrativo ¿verdad? y también si me permite quiero agregar que bueno esto involucra ¿verdad? a la Contraloría General de la República a la Asamblea Legislativa a los partidos políticos y a los liderazgos porque al fin y al cabo si somos honestos no hay una relación respecto de esos salarios y la capacidad de un buen desempeño o sea que ha logrado esa regiduría que ha logrado esa regiduría que ha logrado esa alcaldía en su cantón sobre todo aquellos que estamos pensando en uno de especial que tiene muchos años de estar sentado en la silla y que realmente no ha mostrado en la práctica con números con datos un mejor desarrollo de su cantón y eso es muy triste es nuestra obligación desde las universidades públicas permitir la apertura de esta ventana de reflexión crítica sobre la realidad de nuestras comunidades y sobre los temas que deberían ser prioritarios en un proceso electoral vamos a hacer un contacto con uno de nuestros corresponsales David Carmona que se encuentra en Grecia nos va a hacer un resumen de la jornada adelante David que tal amigos de Onda Unet les saluda Enrique Arias de Noticias Occidente haciendo una recopilación de lo que ha sido el ambiente electoral en la zona de Occidente durante este domingo 2 de febrero en las primeras horas del día el ambiente ha sido bastante lento muy frío en varios cantones entre ellos Poas Grecia Sarchín Aranjo e incluso en San Ramón sin embargo ha sido después del mediodía cuando la mayor cantidad de votantes se ha acercado a las urnas para ejercer su derecho al voto hemos estado visitando diferentes cantones como les decíamos por ejemplo en Sarchí conversamos con varios de los candidatos entre ellos el alcalde Oscar Quesada que busca reelección al igual que Juan Luis Chávez que busca reelección en Aranjo Nixon Ureña que busca reelección en San Ramón Maynor Molina que busca reelección acá en Grecia y en Poas hemos conversado entre otros candidatos con los dos que durante la contienda electoral y durante la campaña previa a este día pues han estado en una amplia disputa tanto en medios de comunicación como en las diferentes encuestas hablamos de Reynaldo Gómez de Liberación Nacional y de Heibel Rodríguez del Partido de Unidad Social Cristiana acá en Grecia casi todos los candidatos o prácticamente todos se han acercado a la escuela Simón Bolívar a esperar el cierre de urnas a las 6 de la tarde y de esta forma finalizar el trabajo de todo un día que comenzó mucho antes de las 5 de la mañana a la espera de que el Tribunal Supremo de Elecciones a partir de las 8.30 de la noche empiece a dar los primeros resultados tras el primer corte el ambiente ha sido de mucho respeto de mucha cordialidad se ha compartido de una manera muy solidaria entre las diferentes agrupaciones políticas y la cantidad de votantes según algunos analistas acá en el Cantón de Grecia podría ser superior a la que se dio en 2016 reduciendo considerablemente aquel 63% de abstencionismo que se vivió hace 4 años así que es lo que estamos esperando cuando ya prácticamente en unos 20 minutos se estarán cerrando las puertas quienes estén dentro de la mesa de votación podrán terminar su voto quienes estén haciendo fila tendrán que salir del centro educativo así lo ha dicho ya el Tribunal Supremo de Elecciones y pues estaremos a la espera de que entonces sea esta institución sea este máximo organismo electoral en nuestro país quien comience a dar los primeros resultados informó para Onda UNED Enrique Arias de Noticias Occidente Facebook Live y también a través de Onda UNED.com gracias a todas las personas que nos han mandado mensajes llevamos muchísima audiencia nos ganamos ese lugar ya que somos el único medio que ha continuado la transmisión desde las 9 no desde las 10 de la mañana y estamos a la espera de resultados para poder analizar tendencias cambios sorpresas ya por ahí tenemos algunos escosores pero nada de datos nada de datos todavía finales y fidedignos vamos a ver un video de el instituto también para seguir en este proceso de alfabetización sobre la vida de las municipalidades alfabetización ciudadana y política en este día E de las elecciones municipales adelante ¿sabes cuál ha sido la participación de las personas en las elecciones municipales? en la elección municipal del 2002 solamente el 22,8% del total del padrón electoral fue a votar es decir que solamente 23 de cada 100 personas acudieron a las urnas para el año 2006 la cantidad de personas que votaron fue mayor pues acudieron a las urnas el 23,84% del total de personas empadronadas a nivel nacional en las elecciones municipales del 2010 se incrementó la participación y la cantidad de personas que ejercieron el voto fue de un 27,89% del total empadronado en el país en el caso del año 2016 se da el mayor incremento en la participación de personas ejerciendo el voto pues acudió a las urnas el 35,2% del total empadronado gracias por seguir en sintonía de Onda Unet y quiero aprovechar este bloque para que conversemos sobre los puestos que se están eligiendo verdad en este momento ya hablamos de cantidades de puestos pero describamos un poco cuáles son estos puestos que estamos escogiendo para ir preparando el terreno de análisis una vez que tengamos resultados bueno en este sentido hay 82 alcaldías una por cada uno de los cantones hay 164 vicealcaldías porque son dos en cada uno de los cantones y el número de regidores varía porque esto se hace con una proporción de acuerdo a la población nacional la cifra andaba cerca de los mil novecientos ochenta y tantos regidurías propietarios con su respectivo suplente adicionalmente se eligen cuatrocientos ochenta y siete síndicos y síndicas en cada uno de los de los distritos cuatrocientos ochenta y siete propietarios cuatrocientos ochenta y siete en suplencias y la cifra más grande es la de las concejalías de distrito que se eligen cerca de cuatro mil concejalías de distrito en el país es decir cerca del 60% de la elección de esas seis mil y pico de autoridades que elegimos seis mil ciento ochenta y nueve para ser exactos corresponde a concejalías de distrito nos falta una elección de una figura muy particular que resulta que en el país tenemos algo que se conoce como los consejos municipales de distrito que son instancias que pertenecen a un cantón que tiene su gobierno local pero con una razón geográfica se encuentran lejos se encuentran incluso separados en donde se eligen los intendentes o las intendentes que son como una figura de alcalde no voy a decir de segundo nivel pero es una figura de una escala diferente correcto muy bien muy bien así es quiero por favor que nos ayuden a entender cómo se elige o sea cómo se calculan los porcentajes verdad porque es complejo son muchos puestos cada voto vale igual que el otro o no cómo es que se entiende verdad porque uno va y vota y de repente hay gente que quiebra su voto verdad por ejemplo vota por un partido por una agrupación política para un puesto por otra para otro puesto verdad cómo se sacan esas sumas y restas para poder entender los resultados bueno realmente me interesa mucho el tema de quebrar el voto porque considero por la experiencia que tenemos en el ámbito municipal que es es terrible quebrar el voto en la elección de un gobierno local porque precisamente uno de los problemas más serios que puede sufrir una alcaldía es tener un consejo municipal adverso que si bien es cierto uno entiende claramente que el consejo municipal la alcaldía y eso incluye los consejos de distrito deben de estar en permanente negociación la realidad es que no es sencillo y no es sencillo por muchas razones pero la más importante es por algo que Javier apuntaba y es que muchas de las personas que llegan al poder local tienen absoluto desconocimiento de por qué están ahí desconocimiento de la realidad nacional desconocimiento de la realidad local perdón desconocimiento de datos del código municipal etcétera entonces el quebrar el voto es grosero como dicen la gente de leyes es muy grosero porque ponen en una posición de franca desventaja a la alcaldía salvo que esta alcaldía tenga una capacidad inusitada de negociación de negociación éticamente y políticamente correcta ¿verdad? para lograr para lograr el cumplimiento de sus objetivos y alcanzar metas de manera conjunta las papeletas el voto como decía usted Caterina vale igual para todos desde las intendencias que apuntaba Javier ¿verdad? hasta las concejalías que son cinco por cada distrito y ellos eligen a su bueno a ver un síndico que ocupa la papeleta ¿verdad? o síndica y de ahí los concejales y sus suplentes y las alcaldías pero realmente por el desconocimiento de la mayoría de las personas que se acercan a votar para no mencionar los que no votan que es terrible que también me parece muy grosero pero bueno que difícil la reflexión que nos plantea porque un ciudadano podría decir voy a votar por unos para un puesto otros para otro para favorecer la representatividad de visiones y la pluralidad digamos expresada en los diferentes puestos pero eso es muy del ser costarricense como todos tenemos derecho a un espacio pero lo triste es que en la práctica cuando hay que dialogar entre diferentes sectores existe una posición absolutamente cerrada y dirigida a obstaculizar al partido contrincante así que les pedimos por favor a los candidatos y candidatas que hoy van a ser electas o electos que asuman su función más allá de su ideología política y más en pro del desarrollo de la comunidad yo creo que este es un reto muy grande para la institucionalidad del país en general o sea hemos escuchado historias de nuestros abuelos de es que el jefe era de liberación es que el jefe era del PUS que entonces me echaban cada vez que entraba un jefe u otro o me hacían la vida imposible o no me dejaban por ejemplo usar todo mi potencial estaba subutilizado funcionarios de municipalidades que si son permanentes a veces uno habla con algunas personas que trabajan ahí y dicen bueno hay que esperar a ver ya pasamos por donde asustan y es cuestión de esperar cuatro años hasta que vuelva a brillar la luz brillar la luz es que venga alguien que les permita ejercer y trabajar y escoger ahora exactamente solo una pequeña acotación en el tema de la aritmética electoral se puede ganar hasta por un voto o casos curiosísimos como el de Nanda Yure que la elección pasada en el 2016 quedó empatado el código municipal el código electoral más bien establece que ocupará en el caso de empate el de mayor edad ocupará la alcaldía entonces el actual alcalde de Nanda Yure está ahí en una situación de empate quedó con el de liberación nacional él era candidato igual que el entonces del PNE y logró la alcaldía porque era el de mayor edad entonces todos los votos cada voto cuenta uno en el caso de las regidurías y de las concejalías de distrito aplica el sistema de cociente y subcociente entonces ahí es donde se van a dar estas cosas diferenciadas en donde a veces hay partidos que se quedan a poquitos votos del subcociente y no lograron representación entonces depende de la cantidad de votos emitidos desde los los tres grandes consejos municipales de este país que tienen 11 regidurías que es el consejo municipal de San José consejo municipal de Alajuela y consejo municipal de desamparados que son los que tienen 11 regidurías los más grandes del país hasta los de 5 hasta los de 5 regidurías con sus respectivas suplencias que son los más chiquitos del país y que son la mayoría curiosamente porque son los cantones que tienen menos del 1% de la población del país completamente de acuerdo con Vladimir los votos si tienen ese valor de 1% pero en el caso de las regidurías y los consejos de distrito va a irse por el mecanismo de cociente y subcociente ¿qué es eso? el cociente es la operación de dividir la cantidad de puestos a elegir en el caso de los regidores o los consejos de distrito entre la cantidad de votos ese resultado es el cociente y el subcociente es la mitad de ese resultado entonces los primeros partidos que tengan cuantos cocientes se van repartiendo el inconsciente es el que no fue a votar hoy es el inconsciente es el ciudadano inconsciente e indolente lamentablemente pero yo quería referirme a lo que decías hace un momento y el punto de partida del tema que plantea doña Sonia es que la madurez política que tenemos los costarricenses y las costarricenses no es cierto ahora vamos a ver un montón de regidores que van a salir con el discurso que ahora bajamos las banderas y vamos a trabajar por el cantón Dios quiera que sea así ¿verdad? ojalá pero la experiencia al día de hoy es lo contrario es decir llegan a obstruir llegan a molestar no tienen criterio de mejorar y trabajar por el cantón por eso yo les invito les invito a todos los candidatos y candidatas a regidores y a nosotros los costarricenses a trabajar sobre un valor que nosotros en clases damos que se le llama Ubuntu si lo buscan en internet Ubuntu así como se escucha les va a aparecer un software que se llama así que es un software libre lo tenía la idea mira yo estaba hablando de eso ah bueno Ubuntu es un valor africano de un pueblo africano que dice esencialmente que como yo puedo ser feliz si los demás no son felices aparte de eso yo soy yo por los demás es decir que es un alcalde sin la gente que votó por él y que es un regidor sin la gente que votó por él que somos los alcaldes sin regidores y que son los regidores sin alcaldes y que somos sin consejos de distrito es decir debemos entender que somos un sistema y normalmente el sistema humano como sistema el cuerpo humano como sistema no tiene un riñón atacando al hígado y no tiene un hígado atacando el corazón o un cerebro bueno eso nos mataría obviamente los órganos de un sistema deben procurar la existencia de los demás y trabajar por los demás cuando entendamos eso yo creo que Costa Rica va a evolucionar va a tener mejores cosas si mi amiga Sonia no es de mi partido nunca lo hemos sido tal vez y tal vez no lo seamos pero ella me enseña a mí lo que aprendió y yo trato de enseñar lo que aprendí porque no debe haber egoísmos entre los partidos políticos entre los costalicenses porque eso es escupir para arriba se escupen para arriba le va a caer en algún momento y eso es lo menos que tenemos que hacer tenemos que aprender a entregarnos unos a otros ¿verdad? no quiero ser tan ¿verdad? tal vez pero lo que sí es cierto es que tenemos que madurar políticamente y en verdad llegar a trabajar por el cantón independientemente de mi perfil político de mi condición política y ese esfuerzo hay que hacerlo educando otra vez desde los partidos políticos para que seamos maduros personas maduras políticamente electoralmente yo quisiera que conversáramos sobre el nuevo contexto que se abre a partir de el uso de plataformas digitales diversas porque si bien es cierto se ha roto el bipartidismo ¿verdad? muchos de estos partidos funcionan con una política electoral centralizada es decir Liberación Nacional o el PUSC hacen sus materiales para las elecciones municipales o para las campañas en San José y las mandan a todas las comunidades invierten una sola vez ¿verdad? y reproducen miles de miles de miles de insumos de comunicación pero que nuevas posibilidades han presentado las nuevas tecnologías el Facebook el Whatsapp el video para que surjan otras voces ¿verdad? porque también algunos partidos políticos nacionales tienen los recursos para pautar en medios nacionales y medios comerciales entonces pueden llegar a partir de un spot de televisión o radio a todas las comunidades pagando muchísimo dinero a medios comerciales pero hoy en día existen otros medios que posibilitan un surgimiento de nuevas fuerzas políticas ¿qué han evaluado ustedes en el mundo? sobre todo en este proceso de formación de nuevos liderazgos ¿verdad? este esfuerzo por traer a nuevas personas a ocupar estos puestos y a arriesgarse a las urnas el 23,84% del total de personas abandonadas a nivel nacional que tiene el echar mano a la tecnología y a las elecciones municipales del 2010 se incrementó la participación y la cantidad de personas que ejercieron el voto fue de un 27,89% del total de un concepto que utiliza la historiadora Diana Uribe colombiana maravillosa del chisme ¿verdad? porque el chisme realmente llega a destruir y es un chisme es algo que es falso es algo que no tiene respaldo porque además como hay una ignorancia generalizada respecto de la realidad local ¿verdad? porque como le decía a Vladimir antes de iniciar esta experiencia hay mucha gente que piensa si se arregló la acera de mi casa frente a mi casa ¿verdad? o si se sembraron los árboles o si se arregló el parque cercano me interesa muy poco saber si ese parque y si esa acera esas aceras están vinculadas a una red para el bienestar de la mayoría de las personas entonces al no existir ese turismo de madurez política que llama Javier realmente la inoperancia la ocurrencia y el uso de las redes sociales pueden verse nocivo y ahí dejo nuevamente que las personas que están asumiendo el poder que han quedado en vida son realmente cumplen una red sistémica me gustó mucho la analogía Javier del cuerpo humano es cierto o sea yo me imagino un niño peleándose con un niño derecho como un niño izquierdo o sea ¿verdad? u otros órganos entonces en la medida en que se dio establecer ese íntimo y ese entendimiento ¿verdad? de la búsqueda del bien común entonces de miedo si me perdonan el pecho que me tenga paz va a ser hay un tema muy importante son super pérdicos son inmediatos además la información corre cuestiones de mundo igual decía Sonia que es muy importante que hay mucho cuidado con las noticias falsas ¿verdad? sí pero lo cierto es que hay lecciones que no hemos aprendido como partidos políticos yo insisto hay una gran deuda que tienen los partidos políticos con el país pero cuando estamos hablando de utilizar los medios de comunicación ¿para qué y cómo? cuando hablamos de mercadeo político consideramos que los partidos políticos tienen que hacer oferta de cuatro productos de cuatro productos uno son los candidatos en una campaña electoral se ofrece un producto que son los candidatos y las candidatos dos el programa de gobierno que es sustantivo que es que debiera ser la razón de ser por la cual uno vota y hay un candidato o una candidata pero no se me desconecta el candidato luego la gente en los partidos políticos deben ofrecer una ideología ¿verdad? es decir si es un partido que tiene una ideología X yo sé que las decisiones que van a tomar en el futuro van a tener esta línea entonces la ideología me sirve para eso y el cuarto producto que lanzan en una campaña es precisamente el tema de un partido que el partido se entiende como organización ¿qué madurez tiene esa organización? ¿verdad? ¿y cuáles cuadros han formado esa organización? esos son los cuatro productos que debe presentar un partido político un proceso electoral le llamamos productos de mercadeo político ¿verdad? ahora la pregunta es a la par del que tiene que leer que tiene que hacer la lectura el que tiene que elegir ese votante el costarricense la costarricense tiene la cultura de leer ojo y la verdad es que la respuesta es qué lástima que no son pocos los costarricenses que tienen la cultura de leer me decía mi hijo ahora que venían por acá papi usted se leyó los programas de gobierno de los candidatos alcalde de Heredia y ahí yo traté pero no me los leí todos traté de los que me nacía algún interés pero mírense que ponerse a leer eso es complicado pero los medios de comunicación como como el facebook o como el whatsapp ayudan a que los candidatos y las candidatas preparen cápsulas informativas ¿verdad? porque nadie se va a sentar a leer ese documento del programa de gobierno quizás pero una matriz bien preparada bien hecha si es fácil de transmitir entonces yo sí creo que esta es una excelente oportunidad que nos dan los medios de comunicación las tecnologías actuales para transferir información que de otra forma la gente no tendría acceso y además les sería pesado digerirla conseguirla y analizarla ¿verdad? entonces yo sí creo que hay una oportunidad pero igual hay un rezago del tribunal supremo de elecciones que tiene que ponerle atención a eso y le toca si le toca crear una cultura de madurez política una cultura de responsabilidad política y se ha hecho mucho no quiero decir que no se ha hecho nada yo creo que el tribunal supremo de elecciones se ha puesto la camiseta y ha hecho lo que le toca pero nos falta mucho porque tenemos que tener un electorado educado ¿verdad? como decías antes alfabetizado eso me parece muy importante muy necesario para nuestro país y sobre todo los partidos tienen que preparar buenos cuadros para hacer una buena oferta cuando hay una buena oferta ¿qué va a pasar? que la gente va a salir a votar el sistema político electoral de Australia es interesante si no lo recuerdo mal Australia creo que es Australia porque ahí por ejemplo se presenta una lista de diputados ¿quién quiere ser diputado? se apunta ahí cada ciudadano tiene el derecho de hacer cinco votos los que tengan más votos de esa lista son los que quedan de diputados es decir el sistema político no es por partidos políticos como el caso nuestro ¿verdad? ¿eso qué significa? que ahí habrá más gente que quiera postularse posiblemente que no necesita las ataduras y compromisos de un partido político que se amarran dentro de un partido político dentro de una asamblea distrital cantonal y nacional provincial pero ciertamente implica que los ciudadanos tienen que estar más preparados tienen que leer más ¿verdad? para hacer una buena elección gustaría que nosotros aprovecháramos el uso de la tecnología que estamos hablando y los nuevos medios de comunicación para plantear retos hacia el tema del gobierno abierto y la obligatoriedad de la rendición de cuentas de la transparencia de poner en el sitio web o a disposición de la ciudadanía los presupuestos los proyectos ¿verdad? ¿cómo podemos nosotros incentivar la participación ciudadana a través de todas estas nuevas herramientas antes bien era el cabildo un espacio de discusión o de presentación de resultados oral hoy en día ¿qué posibilidades ¿qué potenciales tenemos? si existen una diversidad de medios desde la posibilidad de como mecanismo de transparencia de colgar las contrataciones que se realizan en la municipalidad hasta experiencias que no abandonan la presencialidad pero que permiten un desdoblaje del gobierno local hacia la ciudadanía tenemos experiencias de consejos distritales ampliados y de presupuestos participativos en alguna municipalidad que si bien son presenciales involucran la voluntad del gobierno o de las autoridades de abrirse a espacios de confluencia y de conversación con la ciudadanía tenemos también experiencias muy particulares y me acuerdo en esto del yo alcalde que tuvo la municipalidad de Curriabat que era una pequeña aplicación a través de la cual usted denunciaba desde un asunto de un agujero de un hueco en la calle y la municipalidad trataba de responderle desde esta aplicación sin duda alguna existe una gran potencialidad de todos estos espacios habría que ver el tema de la brecha digital me imagino que probablemente para las municipalidades más urbanas sea más sencillo esto que implementar procesos en municipalidades en la región fronteriza o se me ocurre Talamanca o Pala o Chile probablemente el tema de la brecha digital ahí dificulte los procesos solo una acotación con respecto a lo que decían los compañeros y la pregunta de Catalina hace unos instantes como receptor como ciudadano salvo la campaña del PUS que hablaba de pies en la tierra salvo la campaña de liberación que hablaba de siempre verde y lo último la última semana que vimos una vorágime de la campaña de Nueva República con la figura de Fabricio fueron las únicas tres que yo pude identificar que fueron orquestadas digamos nacionalmente que tuvieron en medios masivos difusión uno recorriendo las comunidades si veía algunas vallas básicamente y pancartas muy locales que eso creo que es lo que le da un poquito más de sabor al proceso municipal y lo diferencia del proceso nacional vamos a ver que tan eficientes fueron estas herramientas ahorita en pocos minutos que van a estar los resultados estamos aquí a la espera realmente con mucha emoción pero yo planteé una pregunta que tal vez no hemos contestado a cabalidad y es quiero que hablemos de buenas prácticas quiero que rescatemos estrategias distintas por ejemplo de alcaldes que escuché del alcalde de Curridabad que tenía como un taxi para llevar a la gente de un lugar a otro y preguntarle a la gente cuáles eran las prioridades o las necesidades que tenía o municipalidades que están incursionando en el tema de distribución por ejemplo de herramientas para el reciclaje el compostaje o municipalidades que tienen huertas comunitarias parques para perros ¿verdad? habilitando espacios y haciendo las cosas de manera distinta asumiendo de manera creativa el rol de la municipalidad de acercamiento con la comunidad ¿qué ejemplos podrían dar ustedes de experiencias exitosas? bueno ejemplos hay muchos lo que pasa es que esa es una parte es un componente fundamental por supuesto en la materia prima pero hay otro componente que es el acceso a esa información en estos últimos meses tal vez dos meses o tres meses la mayoría de las municipalidades nos ha informado de qué se está haciendo ¿verdad? de cosas maravillosas de cuántos árboles sembraron cuántos kilómetros de acera hicieron cuánto alcantarillado pluvial cuántos parques se interconectaron pero ¿por qué al final? ¿por qué no se hace permanentemente? ¿por qué si en las municipalidades existe por ejemplo ya de rutina la recuperación de residuos reciclables y recuperables ¿verdad? que sea una campaña permanente algunas municipalidades lo hacen ¿verdad? de comunicar recordarle a la comunidad una vez por mes qué día se pasa recogiendo los residuos recuperables o qué día por ejemplo va a haber una actividad cultural o de huerta comunitaria o qué día va a haber una jornada para andar en bicicleta muchas otras digamos acciones y actividades que son realmente relevantes innovadoras pero que no se comunican a la comunidad y para comunicarla primero hay que dar el salto de generar confianza ¿verdad? desde el gobierno local como un todo como lo planteaba Vladimir del principio ¿verdad? esos dos cuerpos el cuerpo que lo plantea el código municipal el consejo municipal que incluye los consejos municipales del distrito por supuesto y la alcaldía que ejecuta o sea esa interacción permanente que se vuelca a la comunidad con buenas acciones y que además le comunica sin farcear la información ¿verdad? ¿qué hicimos y qué dejamos de hacer y por qué dejamos de hacerlo? involucrando a la comunidad no solo respecto de lo que es la información sino en la corrección de los eventuales errores desaciertos o en no alcanzar una meta para poder corregirlo de una manera simultánea más bien compartida en donde los consejos de distrito tienen un papel patagónico por supuesto disculpe doña Sonia la vamos a interrumpir para hacer contacto directo con el tribunal supremo de elecciones para ver si ya tenemos resultados y estaremos aquí haciendo el pertinente análisis de estos mismos adelante estas imágenes son cortesía del Sistema Nacional de Radio y Televisión que ha transmitido las conferencias de prensa desde el tribunal y que no las ha permitido enlazar Buenas noches nos encontramos del tribunal supremo de elecciones ha iniciado la sesión solemne esta noche acá en el auditorio del tribunal con la presencia de los magistrados y magistradas de este tribunal supremo de elecciones encarajados por el magistrado presidente Luis Antonio Sobrado la sesión ha estado para iniciar a las 8.20 8.25 pero se ha adelantado y ha dado inicio ya acá en el tribunal de elecciones recordemos que van a darse las palabras del presidente magistrado Luis Antonio Sobrado y posteriormente se estará haciendo se estará publicando el primer corte de estas elecciones municipales que se realizaron el día de hoy acá en todo el territorio nacional y pues estará conociendo el primer corte de estas elecciones cuyas urnas nuestro cordero se abrió a las 6.00 de la tarde en este momento va a hablar el presidente del tribunal de las elecciones y posteriormente como dijimos estará estará dando el primer corte de el conteo de votos de las elecciones municipales la información por el momento que tenemos acá inicia la sesión del tribunal para el primer corte del conteo de votos de las elecciones municipales continuamos con más información en el estudio bienvenidos a la casa de la democracia costarricense bienvenidas al tribunal supremo de elecciones en esta larga jornada de votación los ciudadanos de los 82 cantones del país han elegido a sus gobiernos locales como es usual de nuestra democracia hemos votado en paz y tranquilidad sin sobresaltos y con respeto por la pluralidad de opciones políticas más allá de cualquier otra consideración eso es algo de lo que como sociedad podemos sentirnos muy orgullosos ¿por qué sano sentirse orgulloso de lo que se hace bien? porque sin renunciar a la autocrítica los costarricenses podemos seguir celebrando la manera excepcionalmente sosegada en que dirimimos la confrontación política orgullo que hacen bien en sentir especialmente los que hoy acudieron a las urnas y honraron su deber comunitario así como los miembros de la familia electoral que una vez más le han cumplido al pueblo de Costa Rica con profesionalidad mística y vocación de servicio para el Tribunal Supremo de Elecciones garantizarle a todos un ejercicio seguro libre y accesible de su derecho al sufragio en esta ocasión constituyó un formidable desafío organizacional nunca antes debimos considerar en la logística electoral a tantos electores empadronados en tantas circunscripciones independientes con tantos partidos políticos concurrentes y tantas candidaturas inscritas nunca antes la recepción de los votos en las juntas receptoras de todo el país dependió tanto de nuestros auxiliares electorales y nunca antes debimos llevar adelante una elección en un contexto de tan rigurosa austeridad presupuestaria nada de lo anterior fue decisión nuestra fueron las condiciones que nos impuso la realidad nuestra responsabilidad era asumirla como se nos presentaba remontar obstáculos e ingeniar formas que nos permitieran hacer lo mismo para más hacerla con menos pero hacerlo mejor si mejor porque no mantuvimos el estándar lo elevamos abrimos más juntas receptoras de votos especiales por ejemplo en zonas indígenas innovamos y facilitamos la inscripción de candidaturas mediante un sistema informático que redujo costos y agilizó el procedimiento pusimos a disposición de los costarricenses más herramientas para el ejercicio de un voto informado y como si fuera poco fuimos un organismo electoral pionero con una ambiciosa campaña de alfabetización digital nada de esto último en cambio no lo impuso la realidad fue nuestra iniciativa lo hicimos porque quienes aquí trabajamos creemos que nuestra democracia nuestro país merece de nosotros lo mejor siempre lo mejor no menos debemos exigirles a nuestros gobiernos locales hoy se ha decidido la elección de los 82 que deberá confirmarse en el escrutinio definitivo que arrancará el próximo martes pero la confianza de los habitantes de cada cantón expresada hoy con el voto mayoritario deberán alimentarla diariamente con trabajo con honradez y con eficiencia y a los municipios sea a los vecinos de cada cantón les recuerdo que la democracia local no sólo demanda votar cada cuatro años va más allá se trata de involucrarse participar y aportar durante todo el mandato de sus representantes para tener la autoridad moral de exigirles cuentas me resta sólo hacer un llamado a la madurez a las dirigencias partidarias para que esta noche los ganadores asuman su victoria con espíritu integrador y conciliador sabedores de que el trabajo que tienen por delante sólo podrán afrontarlo exitosamente con la colaboración de sus rivales políticos y para que los que no se hayan visto favorecidos por el voto popular asuman con humildad el veredicto de las urnas que en democracia se respeta y acata muy buenas noches gracias gracias don antonio a partir de este momento podrán ver en la pantalla ubicada a su izquierda un consolidado del estado de la elección en todo el territorio nacional en la parte superior de la pantalla podrán ver la cantidad de juntas receptoras de votos procesadas y el porcentaje de participación y en la pantalla a su derecha podrán ver los resultados de los ganadores proyectados para cada uno de los cantones agrupados por provincia antes de finalizar les recuerdo que el tribunal supremo de elecciones se mantiene en sesión permanente hasta que sea necesario asimismo es importante indicar que todo el detalle los resultados de la elección estarán disponibles a partir de este momento en el sitio web www.tse.go.cr y mediante la aplicación votante informado cr se invita a todos los asistentes a disfrutar de un refrigerio en el salón multiusos que se ubica en el cuarto piso de este edificio a donde serán guiados por nuestro grupo de decanes le recordamos que en ese lugar también se proyectarán los nuevos cortes conforme se generen le solicito ponerse de pie para despedir a los y las magistradas del tribunal supremo elecciones les agradecemos su presencia muy buenas noches bien ha finalizado la sesión soledad muchas gracias por estar en sintonía de onda un ed esta es la transmisión que le seguimos llevando que comenzamos a las 10 de la mañana y que en este momento ya a las 8 y 30 de la noche pues ya tenemos resultados emitidos oficialmente desde el tribunal electoral y justamente desde el tribunal electoral tenemos el pase con el compañero Armando Gómez a ver si nos puede hacer un resumen de cómo se viven las cosas allá en el tribunal electoral del país adelante Armando efectivamente Sebastián estamos en vivo totalmente en vivo para difundir primero los primeros cortes los primeros resultados están llegando al tribunal supremo de elecciones y que se relacionan específicamente con el tema de las elecciones municipales del 2020 las elecciones municipales donde el magistrado presidente Luis Antonio Sobrado ha destacado las novedades que ha presentado este proceso para ellos en muchos aspectos como el uso de plataformas tecnológicas y también habló del reto de organizar una elección ya no con 81 municipalidades 81 cantones sino 82 cantones Sebastián por favor si lo que lo que estaba comentando Sebastián es que en esta elección que es bastante particular es que no se cuenta ya con 81 municipalidades es un entorno totalmente diferente sino 82 y también es una elección bastante particular pues se da un entorno en el cual se les aplica a las municipalidades la llamada reforma fiscal la regla fiscal que sin duda alguna se ha vuelto todo un tema controversial en nuestro país Sebastián sí y definitivamente pues vemos como el mismo tribunal hace eco de como un tema como este la reforma fiscal no lo menciona directamente pero claramente es un texto subyacente en lo que dice el tribunal presidente del tribunal don Luis Antonio Sobrado lo menciona estuvimos con menos recursos que en cualquier momento anterior así que Armando una consulta allá en las pantallas del tribunal ya se han visto algunos de los resultados se empiezan a ver se empiezan a ver resultados de forma específica de acuerdo a los 82 cantones pero también resultados a nivel nacional y de acuerdo a la tolda política que son que de hecho representa una mayor cantidad con relación a otros procesos electorales que ha llevado a cabo el tribunal supremo de elecciones desde 1953 en Costa Rica esta es la elección donde más candidatos han participado en esta elección Sebastián si es una elección que sin duda ha llamado muchos más candidatos que cualquier elección anterior este ha sido realmente todo una transformación ya que también tenemos un proceso que va madurando poco a poco de elecciones de alcaldía que son diferentes a las elecciones o que no ocurre en el mismo día que las elecciones nacionales y eso sin duda le han dado un realce mayor todavía no tenemos acá los datos de abstencionismo pero no sería extrañar que el abstencionismo especialmente en áreas rurales haya bajado por lo menos en las giras que estuvimos haciendo con el instituto debates en todas las regiones mayoritariamente rurales de nuestro país pudimos observar gran cantidad de banderas ya tenemos por allá algunos datos de abstencionismo y demás que ya les iremos pasando a ustedes pero bueno por ahora estamos a la espera de ya ver los resultados para poder empezar a hacer el análisis no sé si los compañeros acá ya han observado algunos de los datos que puedan comenzar a analizar y comentarnos no sé Vladimir Sí, ahorita lo que tenemos de acuerdo con las pantallas que está liberando el Tribunal Supremo de Elecciones tenemos por ejemplo en Cantón Central de San José con un 4.45% de los resultados de las mesas escrutadas que es una cifra visible dice que Liberación Nacional tiene el 35.56% con 746 votos le sigue Acción Ciudadana con 323 votos para un 15.4% la coalición Juntos un 9.49% y Unidad Social Cristiana un 7.48% luego sigue en Alianza por San José con un 7% Nueva República con un 5% y Restauración Nacional con un 5% en el caso de San José solo se ha escrutado el 4.45% Escazú que es el cantón número 2 de la provincia aquí es todavía más pequeño el resultado que nos refleja las pantallas del Tribunal un 2.94% la Ayunta Progresista está ganando con apenas 79 votos deben haber procesado solo una mesa Nueva Generación tiene 64 votos para un 27% y Tierras Cazú tiene 36 votos para un 15.19% o sea son resultados súper 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 preliminares ¿verdad? Sí, tal vez para la audiencia que tenemos en Corredores decirles que en el caso de Corredores Liberación Nacional con un 9.38% de las mesas escrutadas Liberación Nacional tiene el 66.34% Nueva República 13.3% Unidad 6.98% Restauración 4.89% cualquier cosa ya por el HMI estamos mostrando estos resultados por si los compañeros lo quieren ponchar al aire y ahí siguen los demás partidos pero al parecer Liberación Nacional en Corredores con una amplia ventaja también sabemos que otro de los de los de los de los cantones que está sintonizado con Onda Unida a través de Colosal TV es Golfito que tiene un 18.75% de los votos de los votos escrutados y aquí tenemos a una Restauración Nacional con 27% y casi empatado con Unidad Social Cristiana 27% o sea centésimas lo que diferencia a Restauración y a Unidad y Liberación Nacional en un tercer lugar con un 19.06% este vamos a ir también a Coto Bruce que es otro de los cantones que nos sintoniza Liberación Nacional con un 47.05% y Unidad Social Cristiana con un 3504 me parece que aquí un cambio histórico en Coto Bruce que ya estaremos analizando y el otro cantón que nos sintoniza este remotamente también a través de Colosal TV Liberación Nacional más bien sería perdón el cantón de Osa Liberación Nacional el alcalde Don Cole por ahora con un 35.10% y Republicano Social Cristiano con un 26 un 10% de diferencia con un 24 53% de los votos escrutados esos son algunos de los resultados digamos basados en quienes nos sintonizan en este momento también teníamos sintonía en Turrialba Televisión Turrialba Digital al parecer Acción Ciudadana este con un 36% de los votos escrutados tenemos Acción Ciudadana con un 28% Nueva Generación con un 22 Liberación Nacional con un 16 este vamos a ver continuamos aquí en Cartago por ejemplo el cantón de la Unión este vamos a verificar si el cantón de la Unión tenemos a Liberación Nacional con un 21% Nueva República dando una sorpresa con un 18% Unidad Social Cristiana con un 12 y ahí para abajo con una caída estrepitosa de partidos como Rescate Cantonal también Acción Ciudadana y otros también había uno actuemos ya que en la elección pasada había tenido un buen resultado y vemos cómo han bajado digamos en la elección tal vez otro que es bastante relevante para nuestra universidad Montes de Oca el cantón donde nos encontramos al parecer bueno con un 8,2% de los votos gente Montes de Oca con un 27% y Unidad Social Cristiana con un 15% Liberación Nacional con un 13% Republicana Social Cristiana 12% y ahí para abajo y vamos a ver cantones como Moravia el partido Somos Moravia con un 38,93% Liberación Nacional 17% y ahí para abajo continuamos Desamparados Liberación Nacional con un 67% aún es el 7,5% de los votos pero ya podemos ver digamos una tendencia Tarrasú Unidad Social Cristiana número 1 Nueva Generación y ahí para abajo pero Unidad Social Cristiana con un peso muy importante en este cantón Alajuelita al partido Nueva Generación 54% Restauración con un 10 este y vamos a ver este cantones vamos a ver qué se me hizo por acá por ejemplo Goicoechea al parecer todavía un porcentaje de votos muy bajo este ah vamos con Curridabat uno de los que teníamos que ver qué pasaba qué pasaba con Curridabat siglo XXI a pesar de que ya no tenían a su histórico alcalde aún así al parecer gana con un 31 74 es aún un 11% de las de las mesas este vamos a vamos a Limón que aquí me están diciendo que al parecer hubo Alianza Demócrata Cristiana toma el poder al parecer el alcalde Matis bastante cuestionado este pues ya no no continuará bueno aún es el 3,36% de las mesas escrutadas es muy poco vamos a ver por ejemplo un cantón que le estuvimos poniendo especial atención Talamanca Unidad Social Cristiana toma al parecer el cantón de Talamanca y Nueva Generación en segundo lugar este y por aquí tenemos vamos a ir Matina Liberación Nacional con un 51% Guasimo Liberación Nacional 50% llama la atención que lo que estamos viendo aquí por lo visto Nueva República o Restauración realmente no lograron porque vamos Limón es de las tierras especialmente este digamos fabricistas en la elección perfilada con una amplia tradición de religión evangélica de muchos años este vamos ah vamos Cartago Cartago Central Liberación Nacional en qué partido era el alcalde actual Liberación Liberación se reelige entonces Don Rolando con el acaba de cambiar hay un segundo corte que está entrando ok estamos recargando los datos así que nos vamos de nuevo a Cartago Alianza Demócrata Cristiana Don Mario Mario Rodondo le estaba dando vuelta a la tortilla va como ya con un bueno 5.95 yo veo que la liberación tiene siempre 22 todavía todavía está está estrecho está estrecho vamos a la unión que continúa bueno bajó Nueva República que al inicio parecía que estaba muy alto este vamos a ver cambió Montesdeoca me dicen un montón subió la diferencia a favor de la coalición ok gente escala y el republicano social cristiano que era don domingo domingo locutor ya está en segundo lugar este y bueno interesante cómo cómo se mueven vamos a la juela central liberación nacional sí ahí suele ser está muy consolidado de liberación nacional sí y vemos que incluso otras opciones muy bajas en el caso ¿qué pasará con San Carlos San Carlos la alianza de liberación con nueva con restauración más bien este al parecer da buenos réditos 57% permanece el alcalde don Alfredo don Alfredo tiene cinco periodos sería este su sexto periodo otro de los que estaba pegadito a nuestra transmisión unidad social cristiana al parecer se toma upala un 68% esto es un resultado es un batacazo no se elige don don Juan Acevedo don Juan Bosco Acevedo que fue ex diputado regresó a la a la alcaldía y mire y esto es un batacazo para 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 los resultados de allá otro de los que recientemente tuvimos Palmares primero toma al parecer bueno todavía la diferencia es poca 28-24 el caso de Pérez Celedón que tiene un 61% de los resultados es un porcentaje alto aquí la unidad se perfila muy fuertemente con un 53% pareciera quien tenía don Jeffrey que ya venía como alcalde este parece que se va a reelegir y en el en su papeleta en su nómina viene Rosibel doña Rosibel Ramos como segunda vicealcaldesa que fue diputada y alcaldesa ahí entonces pareciera que la unidad ya con un 61% este y una diferencia más de 30 puntos sobre liberación nacional pareciera que en Pérez Celedón ya está como muy muy consolidado el resultado Moravia me llama la atención Somos Moravia con un 44% un resultado bastante sólido quien es Somos Moravia es el alcalde actual que abandonó el PAC y constituye un partido cantonal entonces origen del PAC pero este ya con un partido cantonal en el caso de Goicochea bueno 3,91% tenemos a liberación pero es muy poco para dar una tendencia Santa Ana tenemos 34% la unidad social cristiana y vamos a recargar por si acaso tenemos algún pase nuevo bueno vemos San José continúa 34% liberación nacional este por lo visto Don Johnny se queda un periodo más y el que medio se le acercó fue el PAC con la mitad de ese número así que permanece Don Johnny a pesar de todos los cuestionamientos pero bueno son 50 puntos de 267 si si todavía está todavía está vamos a ver 14% podría haber algún vuelco habría que analizar lo que pasa es que en estos casos donde el porcentaje ya es significativo ¿verdad? podemos decir que esto tiene el comportamiento de una encuesta en donde por una muestra podemos decir que desde el punto de vista de muestra si refleja lo que va a ocurrir ya hay que estudiar cuáles son los distritos para ver si digamos porque si se cuentan por ejemplo los distritos de de que tradicionalmente San Francisco Zapote por ejemplo o solo se han contabilizado los demás los ingresos eso tiende a sesgar un resultado que ya pareciera bastante consolidado es en el caso del cantón de Tarrasú que ya tiene el 54% de los votos San Marcos si la unidad social cristiana con un 60% una diferencia de un 40% se reelige la alcaldesa Lorena Rovira parece que se reelige ya aquí hay un resultado bastante consolidado si incluso nos vamos por la zona de los santos Dota liberación un 70-95 bueno el nacimiento histórico de liberación es ahí se reelige el alcalde y ahí se reelige históricamente uno de los pocos alcaldes que tenía mayoría en el consejo municipal 4 a 1 después León Cortés Castro arrasando liberación nacional con un 91,39% sobre restauración bueno un bastión católico era difícil que remontara digamos el restauración nacional Curiabat en este nuevo corte Curiabat siglo XXI sigue firme en 33 bueno todavía podría voltearse el resultado que parece consolidado es el de Acosta en donde la unidad social cristiana y liberación se aliaban frente a la alcaldía municipal de la Acción Ciudadana y acá Acción Ciudadana se impone ya con un 72% de las mesas escrutadas y una diferencia de más de 45% 50% sobre sobre la alianza PUCS-PLN que iba sobre la bandera de liberación nacional este aquí ya pareciera que se reelige el señor alcalde de Acosta de Acosta liberación nacional toma Tibás por lo visto se reelige este se reelige Vázquez de Coronado tenemos al republicano social cristiano bueno podría voltearse 15% ¿cómo está Vázquez de Coronado? es un porcentaje muy bajo apenas lleva un 15% de las mesas escrutadas y no hay gran diferencia y no hay gran diferencia entre el PUCS y el republicano aquí llama la atención el tema de Escazú ya que los tres primeros lugares hasta ahora son partidos no tradicionales tenemos a Nueva Generación en el primer lugar que es un partido que en general tendió a recoger mucha gente que salió o sea que no salió electa en la primera en las internas de otros partidos el alcalde actual se está postulando por Nueva Generación que era de Junta migra a Nueva Generación y parece que se está imponiendo bueno apenas llevamos un 10% de los votos 10% es poco ¿y cómo está el PLN? ¿y la Junta? ¿cómo está la Junta? la Junta está en el segundo lugar con un 26% de un 26 a un 37 y el PLN sí está bastante más rezagado con un 6% pero igual son datos muy preliminares de un 10% nos vamos al Cantón Vecino Santa Ana Unidad Social Cristiana primer lugar con 34% Liberación 33 tal vez algo que no hemos analizado no nos hemos ido a Guanacaste a ver cómo están las cosas en Liberia Unidad Social Cristiana 22% Liberación 21% muy poca la gente muy poca tenemos ya este es el corte 3 de 3 corte 3 exactamente ya vemos aquí volvemos a Guanacaste la tierra del folclor nos vamos a Santa Cruz y la Unidad Social Cristiana con un 24,2% impactado con el auténtico santacruceño Liberación Nacional miren que los tres es un partido que viene de otro o es un partido auténticamente diferenciado en el caso de Santa Cruz sí tendríamos que indagar un poquitito cuál es la correlación de fuerzas no 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 hay no hay ningún caso de transfugismo al menos de que la de que la alcaldía se haya pasado a otro partido eso no podría ser un partido local Nicoya la gran Nicoya 27% ya con un 36% de votos escrutados y hay que tomar en cuenta que Nicoya tenía la particularidad de que tenía muchísimos partidos locales y al parecer la gran Nicoya pues se impone sí hay un también es un partido local tuvimos oportunidad de realizar la cobertura del debate allá es un partido local Ojancha lo toma Acción Ciudadana un cantón santacruceño se reelige Nandayure lo tiene la unidad social cristiana y en segundo lugar Nandayure progresa pero difícilmente remonta el caso de Nandayure es particular Nandayure fue el cantón que se fue a empate la oportunidad anterior el alcalde que había sido electo por el PNG por mayoría de edad que era este partido cantonal y parece que ahora la unidad con estos datos lo está como recuperando que había sido un cantón que anteriormente había estado en manos de la unidad hacía tres periodos sí nos vamos ahora a avangar en la tierra de las minas 28,55% con el avance de este corte vamos a volver a analizar cómo está la cosa en el sur que sabemos que están en sintonía y pegaditos a la pantalla de Colosal Televisión tenemos a Liberación Nacional con un 48% en Cotobrus que pierde el histórico ¿cómo se llama el alcalde? José Rafael Navarro conocido como Tuca el famoso Tuca parece que pierde la alcaldía después de como cuatro periodos cinco periodos iba a ser su quinto periodo este Corredores se mantiene la avasalladora diferencia a favor de Liberación Nacional 63 contra 14 y el señor Viales al parecer continúa en su gestión uno de los debates que les llevamos justamente a través de Onda Unet que pues no lo habíamos analizado está 35 32 liberación contra la unidad y con un 10% todavía no sabemos el caso de Golfito está muy interesante está 28% la unidad social cristiana 25% el PLN perdón la unidad social cristiana frente a Restauración Nacional el que sí pierde este era la liberación era un alcalde que estaba en liberación el alcalde no estaba intentando reelegirse era otro candidato pero estaba en manos de Liberación Nacional el vicealcalde era el vicealcalde un 37% de las mesas habría que ver si la representación territorial de los resultados cómo se va a comportar porque hay un comportamiento muy diferente entre lo que es el distrito de Aicará que es Río Claro y Golfito Cabecera y el resto del cantón que tienen un comportamiento bastante diferente están separados por el Golfo inclusive pero ya con un 37% parece que la disputa está entre la unidad social cristiana y Restauración nos pasamos a Osa otro cantón del sur parece que Don Cole tiene una distancia firme alrededor de 10 puntos sobre el republicano social cristiano y al parecer pues se religie también en Osa este nos vamos a Parrita Parrita Liberación Nacional con un 38 unidad con 23 y Unidos Podemos con 16 es el primero en que vemos ya Unidos Podemos en tercero digamos que la secesión del movimiento libertario que toma rol aquí en Montes de Oro el PAC gana el PAC en Montes de Oro que ya estaba que ya estaba este Buenos Aires Liberación Nacional casi como un 60% ¿Quién tenía Buenos Aires? El PLN era alcaldía PLN retoma entonces Esparza gana Liberación Nacional contundente un 59% este tenemos Es alcalde reelecto también Esparza Cantón Central de Punta Arenas hay cambio empate de susto entre Liberación y Unidad Social Cristiana ahí debe estar con paro cardíaco prácticamente sí miren cerradísimo 24-24 ¿Quién está actualmente? La Unidad Social Cristiana es una alcaldía de la unidad y está aspirando a la reelección y tenemos a Unión de Punta Arenenses Emprendedores ah vuelve aquí actualizando el efecto de sonido Cartago ya lo vimos este vamos a vamos a volver a Cartago Alianza Demócrata Cristiana en este corte es el 11% todavía es poco pero al parecer don Mario Redondo asume la alcaldía de Cartago don Mario Redondo y vamos a ver mi querido Cantón la Unión el PIN integración nacional 21% contra Liberación 21 que es el actual la Unión la Unión mi Cantón pero 5-66% el voto es poco y cualquier cosa podría suceder y la Unión tiene una particularidad y es que tiene diferencias sociales bestiales en San Diego es muy polarizado terriblemente polarizado lo que puede ser el distrito San Diego por ejemplo con una condición socioeconómica un poco más baja y los distritos más cercanos a Curridabad y Pinares no es Pinares exactamente porque ya son de Curridabad pero lo que está cerca de Pinares es por donde está el Franco exactamente la zona donde está el Franco donde está toda esa zona incluso en Concepción de Tres Ríos hay contrastes bestiales y los nuevos asentamientos urbanísticos con mucho condominio que es clase media alta entonces habría que ver de ese 5% de donde se está alimentando exactamente porque es muy poco podemos ver en la provincia de ella en Flores en Heredia por supuesto ¿cómo habíamos dejado en Heredia como provincia? ok Liberación Nacional 49% en Liberia Centro Barba dio vuelta Barba dio vuelta con 32% está ganando el Republicano en Barba no un 21% yo tengo con el cuarto corte en Barba tengo un 32% 32% de muestras escrutadas escrutadas y un 21 22% el Republicano Liberación un 19 y el Frente Amplio un 17 la alcaldía es del Frente Amplio es la única alcaldía que tiene el Frente Amplio a nivel nacional la estarían perdiendo la estarían perdiendo pero perdiéndola perdiéndola en Barba igual hay un 32% es un tercio es significativo Santo Domingo 36,89% el avance Santo Domingo esto es un patacazo es una alcaldía muy consolidada con Liberación Nacional históricamente cinco periodos de Liberación Nacional es la vicealcaldía actual está aspirando a la alcaldía así es Doña Katia Doña Katia y parece que un partido cantonal está dando la pelea está dando la pelea sí tenemos a Zarapiquí con un consolidado Liberación Nacional 40% con el 40% de los votos Don Pedro que es un alcalde histórico de cinco periodos muy significativo sí con un porcentaje alto aquí yo creo que el resultado no va a cambiar aquí no va a cambiar San Pablo de Heredia 46% Unidad Social Cristiana también es una de las alcaldías ahí que tienen comportamiento perfectamente ok Flores Liberación Nacional 37% Belén Unidad Social también histórica de la unidad y ya este está 81% en esas escrutadas ahí no hay mucho que decir en Belén allá Belén está San Isidro 52% se realige la alcaldesa de San Isidro la doctora desde que se fue San Isidro no queda Liberación San Rafael 46% Liberación Nacional se realige el candidato el alcalde se realige el de San Rafael y este nos falta algún el centro de Heredia el centro de Heredia Liberación Nacional con 49% no hay mucho y hay 54% y este es histórico si es un candidato histórico del 2000 2007 la quinta no sería la cuarta uno que no habíamos analizado quien tomó Río Cuarto ese ese es el caso ese como se nos iba a olvidar Liberación Nacional al parecer toma Río Cuarto con un 40 48% de los votos ya está definido Río Cuarto hay una instancia significativa este y nos vamos Guatuso Liberación Nacional se realige doña doña eh Yamiletes que se llama doña Yamiletes eh los chiles Liberación Nacional también el caso de Upala que nos estaba llamando mucho la atención a ver si con este cuarto este con este cuarto corte hubo cambio no ya está definido con 85% de los de los votos este escrutados la unidad tiene un 46.65% parece que para don Juan Bosco Acevedo ya es muy difícil remontar veamos la cruz la cruz de Guanacaste eh la cruz lo toma nueva generación está perdiendo la unidad social cristiana está perdiendo eh eh generación 44% de los unidad 31 y ahí hay un 30% de 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 escrutados entonces pareciera que 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 sí que ya hay una tendencia Tilarán mantiene liberación 82% de los votos recordamos un un alcalde este con con una presentación bastante tecnológica y todo en el primer debate que hicimos de hecho este el alcalde de Tilarán es el presidente de la unión nacional de gobiernos locales si un alcalde muy consolidado si eh tenemos en Cañas a liberación nacional con un 56 27 si el alcalde acá se reelige fue presidente de la asamblea legislativa en su momento entonces ok vamos a compartir acá micrófono este vamos a ver en Carrillo tenemos a a liberación nacional este con un 51% Vlad se acerca aquí habla y suena este tenemos también ah Bagaces no lo hemos visto que pasó con Bagaces la unidad social cristiana en primer lugar Bagaces vamos a ver que ha pasado con Limón se mantiene Alianza Demócrata Cristiana ya con el 21% escrutado con el 20% pero vean a Matis al auténtico limonense con 18% está recuperando sí y tenemos este un sondeo global de cómo está la distribución de alcaldías a nivel nacional porque estoy viendo que si bien es cierto liberación nacional parece seguir siendo la fuerza pero hay cambios consolidada estamos escuchando alguna posibilidad o que hay una erosión de esa cantidad de alcaldías tan fuerte que tenía sí estamos estoy buscando en el software no sé si lo si ya lo encontraste cómo ver las cantidades por provincia y el surgimiento de los partidos locales también que hay algunos que hay algunos estábamos hablando aquí del caso de Santo Domingo que era algo que históricamente liberacionista ¿verdad? y el caso de al menos de Curriabat que pareciera que se mantiene ah no Curriabat si mantiene Curriabat y desamparados también mantienen desamparados con liberación me parece liberación con 45 alcaldías ya voy con el resto de 50 de 50 está bajando a 5 si bajaron 5 la unidad tenía 14 pareciera que es como la segunda fuerza política 15 alcaldías está manteniendo está capturando una más la unidad alianza demócrata cristiana 2 PAC 1, 2, 3, 4 me parece que 4 nada más no, 6 no, no, no 4 y habría que ver ah bueno San José Curriabat siglo XXI y ahí tenemos la junta digo Escazú vamos a ver si hay cambio en Escazú con los resultados que acaban de ingresar con el cuarto corte nueva generación 36,82 en Escazú en Escazú sí y vamos a ver si ya seguimos con el cuarto corte algo que no habíamos analizado y es que hasta ahora el abstencionismo es del 75 43 y cuánto había sido la vez pasada 64 64 64 o sea que más bien está aumentando un 10% lo que creímos bueno lo que hablamos al principio verdad que parecía se presumía que iba a haber mayor mayor abstencionismo lamentable muy lamentable lo que quisiéramos ver por ejemplo me pregunto cantones tipo ah bueno perdón ese era el abstencionismo de un cantón que era se está manteniendo igual 35% en la participación global parece nacional ese es el dato que estamos buscando por ahora por ejemplo voy a cantones como golfito 65% de abstencionismo Montes de Oro vean por ejemplo Montes de Oro 54% de participación que la vez pasada había sido uno de los de mayor participación un Buenos Aires con un 37% de participación o Hancha que tiene muy buena participación un Parrita con un 50% de participación prácticamente este muy interesante tenemos un OSA 41% de participación en fin San José San José Central 24% lo que preveíamos algunos cantones rurales con una alta participación y cantones urbanos con una baja participación es que San José es histórico verdad los cantones urbanos tienen una baja sí y que mantiene San José a Don Johnny Araya de alcalde 36% de los votos y vemos a vamos a ver si nos vamos por ejemplo en el mismo San José con solo que nos vayamos a qué sé yo un cantón rural como a ser más rural como a Cerrí 29% sube un poquito y si ya nos vamos a en la Cerrí había una alianza un partido cantonal pero a pesar de su liberación nacional parece que Don Demar parece que va a continuar como alcalde estoy aquí buscando bueno vamos a ver Montez de Oca por ejemplo Montez de Oca un cantón digamos el cantón universitario por excelencia y aún así solo un 30% de participación es muy bajo muy muy bajo Tibás 29% de participación se mantiene en liberación en el primer lugar ya con un resultado casi irreversible muy abultado Mora partido Nueva Generación y segundo Unidos para el Desarrollo tercero Comunal unido aunque parece que Nueva Generación retiene vamos a Heredia Heredia Central por ejemplo un 25% de participación ya con un 49% un 50% un 50% y vemos mucho apoyo pero vean que interesante por ejemplo Heredia Central 24% Heredia digamos Arapiquí 35% de participación o sea entre más nos alejamos de la urbe más participación si esa conducta se mantiene habría que ver el cantón de Ojancha y Montes de Oro que son los cantones con menor abstencionismo en la última elección municipal sería interesante ver si sigue 56% Ojancha de participación Nandayure 61% y habría que ver Ojancha y Montes de Oro que fue el otro que registró un abstencionismo el más bajo a nivel del país me parece que hasta ahora Nandayure es el que va ganando vamos a ver Montes de Oro 54% de participación parece que sí es Nandayure el campeón el campeón en participación porque es el que el cantón de los que hemos visto de mayor participación otro dato que ya un resultado que ya parece estar consolidado es el caso de Turuares tiene el 73% de las mesas escrutadas y hay una diferencia de 50% 74% el Partido Comunal Unido 24% Liberación Nacional el alcalde recordemos el alcalde Madrigal había sido electo por Liberación Nacional crea un partido comunal el Comunal Unido y se reelige con otra divisa ya pareciera que en el caso de Turuares la situación está definida eso nos ha ocurrido en otros casos en las elecciones anteriores y dice mucho sobre el perfil ¿verdad? del candidato de la persona de la raza sí el liderazgo con Don Johnny aquí en Saoce ¿verdad? donde se hace casa aparte y gana y ahora vuelve a Liberación y gana pero también pasa con Matis allá en Limón en las elecciones pasadas que parece que la historia hoy está cambiando perdón tal vez voy aquí resultados generales PLN 45 PUS 16 PAC 4 y otros 17 datos del periódico La Nación este y vamos a ver estoy buscando aquí los datos de abstencionismo país que es lo que no he logrado encontrar ya casi lo encontramos si quieren mientras tanto les comento el dato de Limón con un 21% de las mesas Auténtico Limonese está cerrando la diferencia y ahora está a tan solo 100 votos exactos de Alianza Demócrata Cristiana un 20.55 frente a un 18.33 Matis no está el alcalde Matis no está 100% descartado Alianza Democrática Demócrata Cristiana perdón con un 20.55 y Auténtico Limonese con un 18.33 927 frente a 827 está a 100 votos y es que si lo comparamos en el primer corte teníamos a Matis muy abajo está remontando y entre más cortes vienen más alto llega está cerrando la brecha está cerrando la brecha pues al poner mucha atención en Limón ajá Pocosí que es otro de los cantones el cantón más populoso es liberacionista Pocosí efectivamente PLN la alcaldesa doña Elía doña Elía muy poco 12.03% es lo que se está reportando ahorita y está ganando liberación nacional un 21.81 seguido de la unidad social cristiana con un 16.55 hay que darle tiempo a si hay que dar tiempo que evolucione un poco Talamanca unidad social cristiana con un 45% 24.44% de los votos escrutados y 51% de participación lo que vemos GAM la participación anda por el 25% por ahí rural 50% así es ¿quién gobernaba en Talamanca? ¿el PUS? el PUS pero con cambio de candidato un cambio de candidato el exalcalde del periodo anterior don Ruggeli logró la nominación en el PUS podría haber continuidad de partido pero no de persona Liberación Nacional 53% en Siquirres otro resultado el alcalde Maclin que se está religiando sí vamos a ver aquí yo vineando mi cantón sigue con un 5.66% no sé qué le pasa a la unión pero está el PIN en primer lugar y Cartago Central Alianza Demócrata Cristiana en fin bueno resultados que ya habíamos estado viendo Punta Arena Central bueno cambios en Cartago ¿verdad? don Rolando sustantivos sí porque la unión ha sido liberacionista por mucho tiempo la unión bueno la unión por ahora por ahora vamos a ver ya se me perdió ¿qué porcentaje está escrutado en la unión? muy poco muy poco 5% no se puede tirar está el PIN con 21% pero sí la verdad no puedo es que vemos que por ejemplo en Tres Ríos casi no hay datos San Diego 21% ah bueno ya tenemos quinto corte así que vamos a hacer la actualización un refresh quinto corte y pues nos aparece San José con un 40% de votos escrutados y pues ya ya se reivindió la noticia que tenemos que revisar el limón porque iban ahí muy comparados y con un porcentaje bajo la unión auténtico limonense ya está de primero en limón ah bueno la unión la unión la unión la unión dio vuelta el resultado ahora tenemos un 13% de las mesas escrutadas y ya se posiciona liberación nacional de primero en primer lugar lo que llama la atención es como partidos como rescate cantonal o actualización sí que eran que eran partidos que en la elección anterior habían remontado bastante que era muy abajo doña Emilia Molina ex exdiputada y pues apenas un 7% este vamos con Turrialba el PAC 26% con un 71% de mesas muy chicas que se reelige el alcalde de León sí Alvarado Pacayas ¿verdad? 52% nos vamos a Churuca Liberación Nacional con un 20% pero ahí está Unidos Podemos de segundo con un 19% y el PAC con el 16% el Guarco Liberación Nacional con un 39% unidad 28% para eso no lo habíamos visto Liberación 32% el PASE 18% el PASE única alcaldía que tenía pero cambió el candidato sí entonces inclusive hay un proceso para tratar de destituir un plebiscito para destituir a la alcaldía hay paraíso qué tal hablando de destituir estamos hablando justamente hablando está perdiendo el PASE la única alcaldía que tenía y está ganando Liberación ah bueno nos vamos sabemos que tenemos la sintonía del sur en OSA Don Cole se mantiene con el 40% con un 58% de las mesas escrutadas y Gorfito que había tenido un comportamiento Gorfito Unidad Social Cristiana 29 sí ya esa es que la 67% no hay un cambio hay un cambio estaba la relación si Don Freiner estaría y aquí la disputa más bien es con restauración el PASE con restauración pero ya tienen casi el 67% hay mucha diferencia y hay un 10 por 10 puntos claro pareciera que el PASE parece que sí Corredores Ciudad Neili donde el señor Viales se mantiene en la alcaldía incuestionable ya es incuestionable esa diferencia y Cotobrus el otro cantón que está en sintonía 48% también está el 91% de los votos hay cambio de alcaldía cambio de alcaldía histórica histórica por primera vez Don Rafael Navarro pierde la alcaldía Parrita 38% liberación nacional ya con 65% está difícil que eso de vuelta Garavito Garavito vamos a Garavito uno de los cantones rurales más ricos del país liberación nacional con 31 pero poca pero pueblo Garavito sí pueblo Garavito un 29% el caso de Quepos hay un 30% de votos escrutados está ganando liberación pero si lo vemos en números absolutos la diferencia es muy poco es poco ahí cualquier cosa puede pasar la alcaldesa es del PUCS y está buscando doña Patricia la reelección nos vamos a la juela a la juela central en manos de liberación se mantiene San Ramón liberación apabullantemente con Nixon Grecia Grecia quería ver Grecia porque vimos Río Cuarto pero no vimos Grecia 22-20 22-20 con un 50% eventualmente unidad podría remontar aquí no ha pasado nada aquí no ha pasado nada todavía no San Mateo liberación nacional con casi un 50% el 51% ya está ah sí Atenas unidad social cristiana con un 27 contra 20 liberación el alcalde histórico es uno de los alcaldes históricos del país parece que se mantiene Naranjo unidad social cristiana un 74% ya eso es apabullante Palmares primero está pero por nada de diferencia 200 200 votos y liberación bajó un montón en Palmares liberación baja y parece que Palmares primero va primero va primero sí definitivamente el debate que cubrimos el último el penúltimo el penúltimo ante penúltimo exacto unidad social cristiana 46% en Poas ya es algo muy curioso porque acá está el alcalde no optó por la reelección el alcalde de liberación entró un liderazgo nuevo en liberación y parece que el PUC le está ganando la partida esta ocasión Orotina 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 estamos aquí una final de muerte lenta tampoco hay que decir mucho entre el PLN y el PUC no sabemos quién San Carlos San Carlos 53% ya consolidado le sirvió la jugada de aliarse con restauración fue verdad sí con restauración Sarcero 71% liberación nacional Sarcero es un cantón muy curioso Sarcero en las elecciones nacionales registra el abstencionismo histórico más bajo del país en las nacionales pero en las municipales no 52% de abstención bueno casi llegué a los 50 ahora siempre en el orden del tema de los rurales la gente va más Alianza por Sarchí está en el primer lugar pero 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 hay como 40 votos muy peleados poca la diferencia 49 votos no me gustaría estar en el que en los candidatos bueno eso me pasó a mí cuando me tocó estar en la serie yo 73 votos pero me acosté perdiendo en serio y en la nación y en el canal 7 y en el canal 6 y se la tocan al duda no y no hasta las 11 de la mañana volvieron a contar o a las 10 reactivaron el conteo y fue entre las 10 y las 12 el medio y el lunes y pudiste dormir porque si te acostaste pero te vas a dormir ¿qué vas a dormir? Upala está ya consolidada la diferencia a favor de la unidad bastante el señor Acevedo se fue de ese lugar Liberación Nacional 58% en los chiles tomando el poder me parece que los chiles eran una alcaldía del PLN ellos continuaron sí Liberación Nacional en Guatuso con el 57% ya consolidados y Río Cuarto Republicano Social Cristiano Republicano Social Cristiano remonta ¿a dónde? por 40 años ya es mucha la diferencia aquí podemos ver bueno es lo que a mí me habían dicho que esa era la tendencia del republicano sí aquí en los círculos podemos ver digamos los diferentes partidos que quedaron por Cantón Turbares Río Cuarto parece que dio vuelta Río Cuarto dio vuelta ya vamos a Río Cuarto a la juela somos de rabia a la juela y centrano esto de de hacerlo al dedo es difícil complicado republicano social Cristiano con 42 49 acuérdense que Liberación tenía una buena ventaja en Río Cuarto pero ya estamos hablando ya se perdió y aquí estamos hablando 10 puntos que el republicano entonces estaría obteniendo su segunda alcaldía en historia está consolidando Básquet de Coronado que era la única que era la única que tenían y está capturando una alcaldía en el Cantón de Río Cuarto el nuevo cantón sí interesante habría que identificar ahí ese liderazgo local porque es un partido que si bien es cierto puede tener parte de la estructura del social cristianismo viejo en un cantón nuevo habría que analizar esa candidatura Limón ya dio vuelta también Limón auténtico limonense la tendencia que veíamos se fortalece tenemos en primer lugar al señor Matis en el caso de Pocosí Liberación Nacional está bien 17% pero 17% de los votos y la diferencia entre el tercero y el primero es como el 5% y es un cantón con mucho contraste por ejemplo Colorado el distrito de Colorado responde o se comporta muy diferente al distrito Guapiles que es la cabecera completamente entonces ahí es complejo no podemos saberlo es muy extenso también PLN Tomás y Quirres ya podríamos decir que indiscutiblemente es un alcalde que se reelige Mangel Mangel Maglin es un alcalde que se reelige Talamanca con 35% ya la unidad parece sólida Don Gugeli regresa a la alcaldía después de 4 años de haber salido Matina tenemos al PUSC en primer lugar Matina PUSC 30 y 40% no 39% con el 28% de los votos escrutados y Liberación A está como 8 puntos debajo habría que darle tiempo pero ahí se estaría generando un cambio Matina no tenía Liberación y ahora no está recuperando el PUS después tenemos al PLN con 31% en Guasimo parece una diferencia bastante consolidada significativa sí y Heredia Heredia nunca le damos bola ahora que barbaridad y tenemos al Heredia pero yo creo que sí ya interesante el resultado de Flores Flores que es un cantón tan pequeño en Flores están perdiendo Liberación Nacional mantiene la alcaldía había un partido denominado Unidad por Flores que era la unidad social cristiana con el partido Todos por Flores que en algún momento ocupó la alcaldía Todos por Flores están perdiendo un 38% lo está ganando Liberación Nacional un 30% que ya se consolidó Liberación sí ya hay un 70% para que Liberación continúe en la alcaldía parece que sí y cómo sigue Santo Domingo para ver si el comportamiento con la alcaldía y Barba ah sí ya ya Movimiento Avanza Santo Domingo está ganando con el 50% de las mesas escrutadas así son 10 pues sí mantiene 10 puntos 500 votos en términos absolutos son 500 votos sí pareciera que tiene peso sí pareciera que va a haber partido cantonal en Santo Domingo va a haber un cambio y es histórico porque en Santo Domingo históricamente siempre lo tuvo Liberación sí estuvo Erika Linares así es doña Laura no hemos visto atención Barba de Heredia la toma el Frente Amplio la recuperó la recuperó entonces Santa Bárbara no hemos visto Santa Bárbara ya vamos con Santa Bárbara de Heredia 21 Liberación con 32 32% sí la diferencia es muy complicada cuando haya corte nuevo ah nuevo corte ya lo estábamos olfateando y ya le dimos la actualización ahí este bueno San José Don Johnny Araya se mantiene se mantiene 37% y vamos los cuidados de infarto yo estoy viendo como Limón ya mi cantón con más porcentaje de votos 23% tenemos al PLN con 22 y al PIN está cerrado con 21 está cerradito muy cerrado y con 23% vamos a Cartago Central que era otra oh liberación alianza demócrata cristiana Don Mario Redondo Don Mario Redondo Mario este al parecer ah sí ahí la diferencia es mucha sí ya hay mucha diferencia cuáles eran nosotros que estaban de infarto que recuerdan ustedes habíamos visto en Santa Cruz fue que vimos un triple empate ah vamos así estaba cerrado muy cerrado sí creo que fue Santa Cruz Santa Cruz auténtico santacruceño 27% le saca ya 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 se cuenta 6 como 6 a liberación parece que un partido cantonal que se apodera de la calle Santa Cruz Nicoya queríamos ver que era un partido cantonal también que parecía que estaba ese era ese era el infarto el infarto la gran Nicoya 27 contra 17 ah ya cambió 65% pareciera que tenía un partido cantonal en la gran Nicoya Nicoya con un caso particular que tuvo también consulta popular porque hubo uno de esos distritos que se quería escindir y convertirse en un consejo municipal de infarto el plebiscito de Nosara de Nosara sí hasta qué punto está cobrando factura este resultado cantón de Oriamundo nos piden aquí Oriamundo Unidos Podemos la primera alcaldía que estaría capturando la primera sí sí pero ve la diferencia en realidad muy poca todavía no se puede decir porque estamos en 19 52 no 43% pero se puede cambiar estaría destronando el PLN si se consolida pero falta falta y sería la primera alcaldía de Unidos Podemos a nivel nacional sí un muchacho muy joven Erick Jiménez Don Erick Jiménez un muchacho bastante joven tenemos aquí un churuco no sé cómo ya casos ya casos consolidados ya casos consolidados con el 85% de los votos escrutados está ganando por un 62% de Lorena Rovira ya se realige como alcaldesa quisiera señalar un caso aquí bastante llamativo el partido comunal unido en Turrubares 73% lo habíamos comentado el alcalde actual Madrigal él había logrado la alcaldía por liberación nacional pierde la nominación en liberación nacional crea un partido cantonal y gana entonces es un poco más el liderazgo fuerte de Madrigal en algún momento teníamos las dudas con gente de Montes de Oca pero ya 75% de los votos escrutados ya hace mucho Marcel continúa exactamente somos Moravia toma Moravia ya continúa el alcalde con diferentes partidos y ¿qué origen era? él venía del PAC venía del PAC es un muchacho ya me lo has contado como dos veces y las dos veces se me olvida Escazú que estaba sí Escazú Escazú nos vamos aquí para ver desaparece la yunta y liberación sí Mora sí parece que la yunta la yunta por la excepción continúa el mismo alcalde pero con diferentes partidos nueva generación y la yunta parece que Barahona el alcalde Barahona Barahona era muy poca la diferencia todavía No, no, no si hay diferencia No, ya está más consolidado con más de 1.300 votos Sí, ya está 1.200 votos Llama la atención La Cruz de Guanacaste Frontera Norte Partido Nueva Generación con 40-27 contra 34-38 Ahí pierde la mirada de ser una alcaldía ¿De un junior? ¿De un junior? Ah, ok tenemos un problemita aquí de conexión que ya lo vamos a resolver ¿Pierde la alcaldía? Híjole Y era un resultado que no se veía venir ¿Y lo gana? ¿Quién dice? El PNG Y no hay consejo municipal de distrito todavía ¿Verdad? No, los datos de regidores son que habría que sacar el cálculo ¿Cómo está Liberación? ¿En dónde? En la Cruz La Cruz quedó cuarto de Liberación Uh, la nave Muy devastante Sí Ah, perdón, perdón No, voy a ver la Cruz ¿Qué otro quieren destacar? Liberia estaba en disputa ¿Verdad? También habíamos visto que hay un caso del alcalde que cambia el partido Sí Liberación queda tercero en la Cruz Liberia Liberación Nacional 22 ¿Cómo? Y unidad y unidad 20 Está muy cerrado No hay que decir nada Final de infarto Sí Alcalde en Liberia Habían sido cuestionados de los dos lados ¿Verdad? Sí Liberación y de la Unidad Es cierto Y habría que ver abstencionismo allá en Liberia para ver si se mantiene ese comportamiento de De molestia De cantones rurales más participativos No tanto Recordemos que Liberia Usted es el urbano Es bastante urbano Sí, 36% Sí, es una ciudad intermedia Si ya uno inmediatamente se mueve ¿Qué sé yo? A Carrillo sube a 42 Exacto O sea, lo que prueba la teoría Así es Centros urbanos En la ciudad somos más anónimos En la comunidad rural nos conocemos más Un grupo de familiares Extendidos Con los chicos Infierno Grande dicen algunos O Hancha O Hancha se consolida Acción Ciudadana Ya lo ganó Ya lo ganó Avangales ¿Cómo sigue Avangales? Ah, vamos al Cantón de las Minas Liberación Liberación Se mantiene Aquí en Don Julio ¿Está el Favés? No, es una alcaldesa Es una candidata Ah, no, perdón Ella no se postuló Es un candidato Pero en el mismo partido Hay cambio Orotina tenía final de infarto Orotina tenía final de infarto Vamos a ver aquí Uno de los que nos ha estado Pues tenemos Enlaces a lo largo del día Y no logramos poner aquí Ya lo vamos a buscar Vamos a hacerlo a pie Ah, claro Si busco rotina en Punta Arenas Ya me va a salir Está cerradísimo La diferencia La diferencia son 100 votos Entre quienes Pero pareciera que se lo está llevando Liberación Nacional 85% de las mesas escrutadas Liberación 2207 La unidad 2104 Solo que las últimas mesas Le dieran un resultado O que vinieran de una región O un distrito Muy, muy al fin Al PUCS Podría dar vuelta Pero es 35-34% Orotina Centro Que es poca Es poca Es poca Coyolán Ya está Hacienda Vieja está ¿Qué distrito nos falta en Orotina? Orotina Coyolar Falta un poco de Coyolar Ajá, que es el distrito más poblado La Ceiba Y no, y Orotina Centro está el 76 Ahí es donde podría Y la tendencia en Orotina Centro Es a favor del PUS Un poquito Tendría que presentarse cosas extraordinarias Para que haya una remontada Sí, porque Pero no es imposible En Orotina está el PUS ganando Y en Coyolar está Liberación ganando Se anulan mucho, sí Entonces, parece que la tendencia general es a A favor del PLN Sí Es una alcaldía Bueno, en este caso continúa el mismo partido La alcaldesa titular Se convierte en vicealcaldesa Doña Margot Y don Benjamín Que es un líder nuevo Asumiría la alcaldía Auténtico Limonense 21 contra 18 Oh, ya se está Haciendo más fuerte la referencia Bueno Sí, 300 Pero este es el que tiene mates Auténtico Limonense 45 cantones de liberación 45 45 se mantiene Cantones de liberación Mantiene el número No lo ha perdido Busquen 15 Mantiene Ya casi tenemos Liberación tenía 50 Tenía el 60% Tenía 49 Está bajando a 45 A nivel nacional El PUS Sube 1 Creo que sube 1 o 2 Sube, tenía 14 Tenía 14 Creo que tenía 14 Tenía 14 El PAC tenía 7 Está quedando en 4 Bajó El PAC bajó Que si francamente Yo pensé que iba a ser peor El aluvión Que el PAC Iba a quedar 1 o 2 alcaldías Yo creo que lo más Tramativo Es ni un solo Alcalde Religioso Evangelico La debacle Salvo Cartago Que Mario Rodríguez Y se está dejando Una cabecera Que curiosamente Cartago Fue Fue El partido que más Votó al PAC En la elección Nacional Pero es importante decir Creo yo Que en el caso De don Mario Rodríguez Es más fuerte Él como Como persona Que como religioso Y como ideología Exacto Y porque Tiene una trayectoria Importante Don Mario ¿Verdad? Puede haber sido diputado Tiene muchos años Presidente de la asamblea O sea Don Mario Trasciende el tema Evangélico Creo que sí Yo coincido con eso La bandera O el partido No es más grande Que el candidato En este caso El candidato más grande Exactamente Entonces Él tiene la Genera un liderazgo Que pues lo lleva Al primer lugar Y casos curiosos De nuevos partidos cantonales El caso Varios Que me sorprendió El caso Santo Domingo Santo Domingo Santo Domingo Es sorpresivo Paradigmático La Junta Que esa decisión La castiga Y pierde La alcaldía El partido Pero la persona Continúa Es un caso curioso Paradigmático Continúa ¿Cuál era La cruz Nicoya Santa Cruz ¿Y cuál era el otro? Nicoya Santa Cruz Y el otro caso Santo Domingo Que están ganando Los cantonales Cantonales nuevos En este caso Santo Domingo El que se consolida Gente de Monteteoca Y ocurrió Y ocurrió al siglo XXI A pesar Se consolida De que ya Don Domingo Edgar Pues no estaba Ni de ministro Ni de alcalde Y Moravia Que hay continuismo En la persona Pero recordemos Que este partido En Curriabat Pues es Es antes O es anterior A Don Domingo ¿Verdad? Sí, claro Fue Lucy Retana Doña Rosy Exactamente Entonces hay que Hay que decir Que el partido Es fuerte No por esa Esa figura Sino porque Ya El partido Como partido Es fuerte Y no convoca La figura En realidad Lucy Retana Transformó Esa municipalidad Con siglo XXI Ella la transformó No, Turrialba Históricamente Más bien O sea Toda la elección Lo ha tenido el PAC Si mal no recuerdo De forma sólida Bueno Veintiséis Veintidós Setecientos Votos Sí Ahí Ahí se mantiene Se mantiene Oriamuno Unidos Podemos Don Eric Que nos mencionaba José Un muchacho Está corta La diferencia Todavía Y no lleva Ni siquiera El cincuenta por ciento De las mesas Escrutadas Quiere decir Que aquí puede pasar Cualquier cosa Y al parecer Sí Podría Podría remontar El PLN O incluso el PAC Sí El PAC Está con 16 Bueno Es que faltan Muchas mesas Por escrutar Sí Corte 6 Sí Ya este es el corte 6 Bueno Orotina Teníamos el final de infarto Y teníamos a Santa Cruz ¿Verdad? También en el final de infarto Palajuela Y Orotina Ya casi pasamos 35 33 Va ganando Liberación En Orotina Sí, ya apareciera Que el Tribunal Supremo de Elecciones Armando Ah, tenemos un pase Con el compañero Armando Desde el Tribunal Supremo De Elecciones Adelante Armando Y ahora tenemos que poner Volumen ¿Nosotros ya? Sí Ya podemos irnos Ok Ok Ya Con el primer 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 esto es, por un lado, en el proceso de transmisión de resultados provisionales, hay 2.500 personas en este momento en todo el país alimentando estos resultados provisionales que los costarricenses están pudiendo visualizar en medios de comunicación y en nuestro sitio web tse.geo.cr y a partir del martes iniciar el escrutinio definitivo de los votos. Ahora, hablemos de esa transmisión, ¿ha transcurrido con normalidad? Sí, claro, está transcurriendo con total normalidad, está fluida, nosotros habíamos advertido que no podíamos esperar un corte con el nivel de robustez. Estamos en vivo en esta transmisión de OndaOnet.com analizando los resultados ya pues los invitados poco a poco ya se nos tienen que retirar, pero les continuamos acompañando, tal vez Vlad si te traes aquí el micrófono aunque yo sé que usted el micrófono no lo necesita así técnicamente hablando, pero para que tenga micrófono retomamos la computadora estábamos en Orotina, bueno Liberación Nacional, el otro era me parece Nicoya, ¿verdad? No, Nicoya ya habíamos visto que había una tendencia, era la Unión y Santa Cruz la Unión en Cartago la Unión y Cantón, que no sabemos qué va a pasar ahí bueno, con el corte pero es increíble realmente el porcentaje de mesas para la hora es llamativamente poco por no decir ridículo y habría que ver qué pasó vean por ejemplo todavía Tres Ríos reporta cero por ciento de votación aquí hay algo aquí hay algo aquí hay algo porque cómo puede ser que Tres Ríos a esta hora y lugares como San Juan dieciocho por ciento que San Juan es un distrito que es el distrito con el el nivel socioeconómico más alto del cantón de la Unión y el contraste con Concepción donde Nueva República está de primero exacto los resultados pueden variar hay un nuevo corte nuevo corte aquí hacemos el estamos haciendo el corte y volvemos a mi cantón a ver si ya tenemos resultados porque esto era treinta y dos por ciento de los votos tenemos a Liberación Nacional se está despegando con el veintidós si al parecer la tendencia favorece la Liberación y el el total colapso de verdad de rescate cantonal que había sido segundo la elección pasada llama muchísimo la atención y vemos como Oriamuno que era un caso que deberíamos analizar que era Unidos Podemos que era el único pero quisiera ver todavía el distrito de Tres Ríos la cabecera en cero que está pasando en la unión bueno no lo sabemos tiene un asterisco porque los resultados de Tres Ríos y de San Juan distrito de San Juan y Tres Ríos podrían darle la vuelta no solo porque son distritos populosos sino porque se pueden comportar muy diferente el resto del cantón si entonces vamos al caso de Oriamuno que tenía la curiosidad don José Unidos Podemos aumenta aumenta diferencia 19 contra 17 ya son 200 votos 250 200 votos ya con un 61 pareciera que podría ganar la alcaldía Unidos Podemos Liberación Nacional mantiene distancia en Orotina 100 votos aproximadamente 100 votos 85 71 ya pareciera que sí salvo que lo que decíamos hace un rato salvo que hubiesen regiones que responden muy fuertemente al PUCS pareciera que ya la decisión en Orotina está nandayure progresa toma ventaja en nandayure nandayure progresa en nandayure que en el caso nandayure progresa es el alcalde actual a que hace secesión exactamente él se inscribió por el PNG y ahora está postulándose por un partido cantonal entonces pareciera que se siempre han dado ahí partidos satélite exacto este bueno Tilarán ya sabíamos que lo más probable era que se eligiera que habíamos visto que en Kepos había algo muy cerrado Kepos sí vamos aquí a Kepos 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 Liberación Nacional tiene 31 pero Unidad Social Cristiana tiene segundo lugar y estamos a 60 y pico votos ahí no se puede decir nada ahí y es mitad mitad de 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 Pocosí 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 vamos a a ir a donde está Guapiles recuperando valores en Pocosí recuperando valores toma el primer lugar en Pocosí 19% es el cantó es el cantó tomamos un distrito no no Pocosí increíble increíble eso es otro resultado y ese por el nombre uno podría interpretar que es un partido local de tendencia evangélica no no yo tuve la oportunidad de trabajar como facilitador con los candidatos no a la alcaldía pero si a la regiduría si era un partido este más tradicionalista no necesariamente vinculado con con iglesias evangélicas pero si llama la atención en general la la vamos a ver vamos a ya iba por distritos pero en general en Limón no tenemos ni un solo partido evangélico evangélico ganando el colapso el colapso de los partidos evangélicos que pues se tenía el pensamiento de que en esta elección cantonal pues iban a a tomar un lugar el señor Matis auténtico limonense está a 170 votos y la matemática no me falla de Alianza Demócrata Cristiana vamos a ver ahí todavía no está dicho ahí no hay nada dicho todavía Sarchí vamos a ver Sarchí aquí tenemos los compañeros Alianza por Sarchí otro partido cantonal y somos Sarchí dos partidos cantonales vamos a ver 30 votos está muy cerrado pero parece que va a estar en manos de un partido cantonal es que los tres están empatados la unidad la unidad Alianza por Sarchí en primer lugar somos Sarchí con un margen muy muy cerrado entre ellos como de 30 votos la diferencia alrededor de 30 votos la diferencia y el PUS es un poquito más atrás pero también con menos de 100 votos los tres primeros lugares están en una posición muy cerrada sí bueno el caso de Río Cuarto que se lo estaba llevando el republicano social cristiano mantiene mantiene ya con 81 ya pareciera que es un hecho que el Río Cuarto el nuevo cantón va a tener un alcalde republicano sí Ufala mantiene ya la unidad ya la unidad la unidad lo captura se lo quita tenemos que ver Orotina era el otro que estaba que estaba emocionante ¿no? bueno 85% y el PLN le saca 100 votos parece que mantiene ¿verdad? sí es una alcaldía de manos del PLN que se va a mantener así Grecia liberación ojo ojo Grecia Grecia está empatado 40 30 30 no 40 votos esos son casos que incluso el conteo manual es el que los va a dilucidar ¿verdad? sí porque está por un pelito Liberación Nacional ya en San Mateo consolidada Atenas la unidad social cristiana uno de los alcaldes más longevos del país en Atenas Atenas ¿cuánto lleva? 5 periodos bueno continúa Palmar es primero con 27% pero bueno 150 votos y ya va por el 89% yo creo que ya es una candidata mujer tuvimos oportunidad de cubrir ese ese debate y la educadora parece que estaría ganando la alcaldía la alcaldía sí ¿cuál otra? teníamos una en Heredia ¿verdad? que estaba disputado ¿cuál era? Flores era creo que era Flores Liberación 38 Coalición Unidad Unidad no ya es era Santo Domingo más bien que era un cantonal pero ya estaba definido prácticamente sí ya definido y por lo demás parece Frente Amplio Frente Amplio podría perder en Barba en Barba en Barba podría perder la no no se está manteniendo el Frente Amplio ¿no? en Barba sí 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 pero vamos la diferencia es de ciento ciento cincuenta votos me parece sí hay que ver los datos nacionales en cantidad de alcaldías me decían que Liberación mantiene mantiene 45 vamos tal vez José si pones la toma nuestra un momento y ya les damos el dato vamos a a buscar el dato por acá el PLN gana una alcaldía más va a 46 46 que era a Borotina y baja al Pusca a 14 a 14 y está el PAC con 4 así que si Turguares lo ganó un partido cantonal que es el alcalde Madrigal y 71 por ciento si los que quedan pues ahí como en disputa tenemos datos del abstencionismo global nacional ya casi el último dato que tenía era de 63 punto 48 baja muy levemente por dicha porque la cifra había sido 64 la elección anterior 64 abstencionismo 36 de participación y si vamos a 63 es un 1% la diferencia pareciera si estoy buscando aquí los datos de abstencionismo irónicamente no están muy accesibles en el o sea lo puedo ver por cantón pero no a nivel global no está consolidado lo que si vemos es la tendencia ahora San José 25 mientras que si nos vamos a Guasimo por ejemplo 37 y si ya nos vamos a una Dalamanca tenemos un 53 o sea continúa la tendencia entre más rural un cantón hagamos la elección pasada en el 2016 los cantones que registraron el abstencionismo más alto a nivel nacional fueron Goicoechea y Desamparados la cifra era el 79% de abstencionismo bueno Desamparados 72 bajo un 7% del abstencionismo y Goicoechea Goicoechea 27 de abstencionismo sí 27 de participación sí en ambos cantones baja un 5 o 7% del abstencionismo llama llama la atención en Goicoechea estamos con un 40 40% tenemos a liberación con 1820 votos PUSC con 1386 y PAC 1152 vamos está difícil probablemente que gane liberación sí es muy probable que gane liberación pero dependiendo de los distritos y todo el asunto podría haber ahí vamos que tal vez la unidad remonte o que pase algo es de los que todavía tienen el dato más bajito tendríamos que ver porque es un cantón pese a ser un cantón territorialmente pequeño es un cantón muy disímil en términos sociológicos sociales Guadalupe está liberación firme habría que ver ahí el dato más bien para el distrito de Purral Purral liberación 21 unidad 17 entonces si pareciera que es el que puede darnos o estimar en Rancho Redondo empatan unidad y todos por Goicoechea en Ipiz gana todos por Goicoechea en Mata de Plátano gana el PAC en Calle Blancos unidad si ya es muy difícil que haya un cambio pareciera si no parece parece que si porque no no hay de donde digamos por ejemplo el PAC la esperanza que tiene es que Mata de Plátano suba bueno tiene un 27% de escrutinio todavía falta pero es un es un distrito pequeño y lo más populoso que es Purral Guadalupe Calle Blancos y Purral y en Guadalupe está Liberación Firme Calle Blancos Calle Blancos la unidad bastante firme y Purral Liberación si por lo visto que Liberación se lo lleva Cartago Alianza Demócrata Cristiana ya consolidada una diferencia si hay cambio de alcalde es la única alcaldía que estaría en manos de un partido neopentecostal a nivel nacional pareciera que sería don Mario Redondo exdiputado lo más irónico era la provincia de la Virgen de Los Ángeles con un alcalde neopentecostal igual recordemos que incluso la postulación de don Rolando la reelección de don Rolando fue muy polémica dentro del PDN era su posibilidad de reelección entonces parece que hay un cobro de factura o un muy buen trabajo de don Mario Redondo a nivel de bases que tiene empuje en Cartago don Mario había quedado de alcalde a pesar de ser un partido de diputado pequeño de diputado él llegó él llegó a ser diputado por el PUS originalmente después repite su diputación con un partido fue presidente del congreso con el PUS y luego repite una diputación con un partido provincial y ahora cantonalmente se convierte en alcaldes me llama la atención que estemos en el corte 7 y seguimos teniendo cero datos de tres ríos ¿qué pasó ahí? un detalle de transmisión de datos ahí hay algo quisiera plantear una pregunta vamos tenemos a adelante José Alberto Navarro compañero de Onda Uned que quiera hacer una pregunta quería tal vez ver si Vladín nos puede decir cómo se entiende que partidos neopentecostales como Nueva República o Restauración no hayan obtenido ninguna alcaldía ¿cómo podríamos explicar? esto es algo multifactorial y tendríamos que pensarlo con cabeza fría lo que nos está reflejando esto los resultados del día hoy es que la estructura territorial pesa Liberación Nacional sigue consolidado como el partido dominante es el partido con mayor presencia territorial el PUC mantiene la cuota de 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 momento mantiene la cuota de alcaldías entonces esto lo que nos refleja es que como que hay dos escenarios un escenario de elección nacional donde el movimiento neopentecostal tuvo muchísima fuerza a la luz de un tema nacional de un tema que tomó relevancia a nivel nacional muchos piensan que la elección de la elección pasada nacional fue un un referéndum respecto a las uniones de hecho el matrimonio igualitario perdón este y ahora parece que en este segundo escenario la gente se inclina más por las estructuras o es la estructura la que moviliza la gente tendrá datos de abstencionismo que no varían con respecto a hace cuatro años nos refleja que pese a los múltiples esfuerzos que se hicieron es la estructura territorial la que saca gente y pareciera que en esto los partidos neopentecostales fueron beneficiados de un boom un efecto que se le llama en ciencia política el ballon effect el efecto globo se inflaron a partir de un tema que en donde tuvieron una posición muy clara y ahora no existir este tema pareciera que volvieron al peso que tradicionalmente tenían podrá también haber influido el desempeño de los diputados en la asamblea legislativa sin duda alguna es algo que probablemente pueda haber sucedido aunque en este sentido yo siento que más bien responde a dos escenarios totalmente diferentes porque por ejemplo el Frente Amplio Villalta tiene una muy buena exposición mediática en la asamblea legislativa y ves que localmente se traduce que con costos se está manteniendo la única alcaldía que tienen que es barba y está peleada entonces pareciera más bien que yo se lo atribuiría un poco más a las estructuras que está ganando las estructuras y no funcionó la jugada de don Leonardo Perucci del PAC aquí en Montedeoca del Frente Amplio más bien del Frente Amplio ni del PAC ni tampoco la estrategia de Nueva República de colocar a Fabricio Alvarado como la imagen visible en todos los cantones compañeros aquí nuestro compañero Armando Gómez me facilita datos de abstencionismo para el séptimo corte el abstencionismo está en 63.7 se mantiene igual bajo un 1% con respecto a la elección pasada entonces la estructura pesa eso es si la estructura pesa y bueno estamos en el octavo corte yo vuelvo a mi cantón que está en disputa 21% liberación 19% el PIN se está disparando liberación ya abrió un poquito más la brecha ¿verdad? pero sigue sigue tres ríos y aparece ok este cantón va a tener vamos a esperar a que se procese los datos hay algo muy raro por ahí liberación nacional por ejemplo en San Juan tiene buen buen peso igual que en como se llama San Diego que es el otro con un alto nivel de pobreza río azul mientras que en San Juan San Juan 29 liberación bastante fuerte en un cantón digamos con un buen nivel social sobre todo un cantón con muchas diferencias ¿verdad? porque río azul distrito río azul distrito San Diego tienen características sociológicas muy diferentes a distrito San Juan o distrito Concepción nos vamos a Heredia nos vamos a Barba está perdiendo la única alcaldía se la quitaron al frente amplio bueno todavía no todavía no pero estamos hablando de disputado y el republicano estaría obteniendo su tercera alcaldía 100 votos está obteniendo su tercera alcaldía el republicano si esto se consolida porque estaría agarrando el cantón de Río Cuarto que es nuevo básquet de Coronado que ya venían ellos era su única alcaldía y ahora están pellizcando digámoslo así literalmente pellizcando porque son muy poquitos votos el cantón de Barba y el frente amplio perdería la única alcaldía nacional así que veremos qué qué sucede acá teníamos Orotina Orotina qué estará pasando en Orotina y este PLN se mantiene ya pareciera y el caso Palmares que había un partido cantonal que ese Palmares primero que se le estaba llevando nos vamos hasta el occidente Palmares primero sigue primero sigue primero y le quita la alcaldía al PAC que era una de las pocas alcaldías de las siete alcaldías que tenía el PAC la está perdiendo el PAC colapsa está quedando con cuatro de siete perdió la mitad de su capital político mantiene Turrialba que parece que estaba manteniendo Turrialba mantiene Acosta que era otra de las alcaldías que tenía Moravia la pierde pero el candidato es que migra del PAC a un partido cantonal entonces la persona continúa pero el partido pierde esa alcaldía de Moravia tiene aquí Ojancha y Montes de Oro y Ojancha y Montes de Oro que eran cantones que ya tenía o sea lo que hizo el PAC fue mantener la mitad de su capital político mantiene Turrialba mantiene Ojancha mantiene Montes de Oro y mantiene Acosta son las cuatro alcaldías no gana ninguna nueva mantiene algunas que tenía y pierde tres el señor Matis en Limón mantiene 70 votos de ventaja contra Alianza Demócrata Cristiana se está cerrando y falta el 40% del escrutinio no sabemos y el caso de Pocosí que nos llamó la atención que un pronto otro saltó de partidos rescate valores en Pocosí y recuperando valores pues vamos 40% de los votos todavía es poco ¿verdad? pero tenemos a recuperando valores si nos vamos al centro de Guafiles recuperando valores mantiene esa ventaja Jiménez en la Rita vemos a Liberación en primero Roxana Liberación Cariari Liberación Colorado la unidad y con una ventaja gigantesca es muy pequeño el padrón Colorado sí pero llama la atención la diferencia ese liderazgo local ahí juega mucho liderazgo y la colonia con fuerte peso hacia recuperando que además Guapil es un cantón que se caracteriza por bueno Pocosí perdón un cantón que se caracteriza porque mucha gente de barrios digamos de difícil nivel socioeconómico en San José programas de vivienda que se han recientemente tuvo programas y entonces ha habido una migración digamos de cantones digamos con bajo nivel socioeconómico en el área metropolitana creo que me parece zonas de atillos de incluso algunos precarios que se han movilizado gente que se movilizó hacia allá y dos distritos muy muy urbanos por ejemplo Guapil es cabezada del cantón es totalmente urbano y un poco la colonia que es el distrito que está más a la par y cantones muy distritos pero muy muy rurales como este incluso limítrofes con Nicaragua Colorado Colorado es una vamos a ver para llegar a a barra del Colorado hay que andar 40 minutos en bote y dos horas en calle de piedra es totalmente diferente ahí hemos transmitido claro lo largo de ha hecho el país hay un dato ahí que queríamos recuperar que era el único cantón que estaba ganando el partido este el de Alianza Cartago Alianza no perdón este Oriamuno más bien era el cantón de Oriamuno que había un partido este Unidos Podemos Unidos Podemos baja un poquito 18 contra 16 18 16 tenemos a Unidos Podemos un partido libertario con el nombre del partido de la izquierda española todavía eso no lo comprendemos las cosas de la política este qué más qué más seguimos recorriendo el país guanacaste 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 tenemos a la unidad de primero había sido así en qué en qué cantón en liberia en liberia no dio vuelta dio vuelta verdad dio vuelta tenemos a la unidad tenemos a la unidad en vez de de liberación en vez de liberación habíamos visto al republicano con liberación en disputa y ahora en ese último corte la unidad entró si entonces liberia está ahí como como que no sabemos pero ya hay un 93% liberia 65% había que esperar pero la unidad como que está capturando de momento este liberia si ya el republicano no digamos ya son 600 votos de diferencia pero entre la unidad de liberación no sabemos Carrillo del PLN sin duda Cañas PLN sin duda Avangares PLN sin duda Tilarán estrepitoso estrepitoso Nandayure progresa se mantiene el cal está 70 votos pero parece que parece que toma el cantón la cruz lo tiene nueva generación lo pierde el PUS lo pierde el PUS Don Junior que había sido el alcalde está perdiendo la alcaldía nos vamos a a la juela San Ramón liberación Don Nixon con un ha perdido su ventaja pero aún así sigue arriba pero muy contundente si eh atención Grecia sigue de infarto Grecia era un cantón que está cerradísimo 35 34 votos de diferencia San Mateo ya liberación liberación se lo lleva eh Atenas el alcalde histórico el alcalde histórico Naranjo PUS eh aquí Naranjo Naranjo lo tenía liberación aquí hay cambio de alcaldía cambio de alcaldía entonces y por por arrase digamos San Aranjo 73% el PUS Uy sí eso fue una apaleada este Palmares primero va primero una alcaldía un partido cantonal nuevo Poas Orotina se consolida ya se ha hecho liberación San Carlos más que consolidada liberación la alianza con restauración nacional Sarcero PLN con 71 Sarchí 24 alianza por Sarchí 23 somos Sarchí está cerrado el PUS 22 ahí como los bueno ya ya 96% de mesas escrutadas bueno ahí el conteo manual es el que nos va sí sí porque son 80 votos que pues que habíamos visto que estaba muy cerrado sí entonces ya estamos casi a 10 minutos del cierre de transmisión nos informan los compañeros pero entonces aprovechamos estos últimos minutos para ver y habíamos visto que Punta Arenas Cantón Central estaba en disputa parece que liberación nacional se está soltando por cerca de 80 votos está sacando una ventaja no pero será ok Cantón Central de Punta Arenas aquí tenemos sin o sea liberación remonta a la unidad ya por como por 300 ah sí ya aparecía hay cambio de alcaldía la unidad pierde esa cabecera que era la única cabecera que tenía la única cabecera y la gana liberación nacional sí y bueno pero ahora tiene Liberia de momento está capturando Liberia pierde también liberación la cabecera de Cartago que se está ganando alianza una de las pérdidas digamos que entendemos más dolorosas para el PLN Cartago una provincia muy tradicionalmente liberacionista que la pierde y que había votado avasalladoramente hacia el PAC en la nacional pero que en la cantonal solo se refleja en el triunfo en Turrialba en Turrialba y don Mario Redondo que tiene ese jale impresionante allá en la zona tenemos a Quepos con liberación nacional de primero 80 votos sí ahí podría haber entonces cambio de alcaldía doña Patricia no estaría redirigiéndose como alcaldesa sí tenemos a Corredores Garavito Golfito que habíamos visto veamos Garavito aquí bueno ya hay 200 200 y algo votos de diferencia no ya Garavito tiene el PLN ¿cuál decías? habíamos hablado en Golfito en el sur Golfito consolidada la unidad la unidad captura la alcaldía de Golfito y se la quita a liberación se la quita a liberación pues sí esto es el escrutinio que hacemos pues habrá algunas alcaldías Limón Grecia ya Orotina parece que no y seguimos con el caso rarísimo de de mi querido Cantón La Unión de La Unión que no sabemos por qué no hay datos procesados que Entre Ríos siguen cero Entre Ríos Vázquez de Coronado ahora que acaba de entrar acá acá vino un compañero de Coronado y que habíamos visto el caso de que Coronado teníamos algunas dudas en el caso de Coronado aquí sí vamos a Vázquez de Coronado entonces San José este Vázquez de Coronado Republicano Social Cristiano ya consolidado Don Rolando continúa como alcalde en la alcaldía histórica del Republicano que si empezamos a hablar de gananciosos en términos nacionales pareciera que el Republicano Social Cristiano está pasando de una a tres alcaldías captura Río Cuarto el Cantón Nuevo y este había un visto Río Cuarto mantiene Coronado y estaba capturando otra alcaldía el Republicano Social Cristiano sí es más tiene tres Vázquez de Coronado Río Cuarto Río Cuarto y Barba de Heredia que se la quita y Barba de Heredia que le está disputando con el Frente Amplio que está perdiendo su única alcaldía sí el Frente Amplio pierde barba vemos 20 o sea la diferencia son ya 100 votitos a los 61% pareciera que ya es irreversible pues sí los partidos Guanacaste llama la atención la provincia que mayoritariamente votó partidos partidos cantonales otros hechos relevantes hemos identificado al menos tres partidos cantonales que irrumpen en este caso Nicoya Palmares primero partido cantonal Nicoya partido cantonal en Santo Domingo que está ganando la alcaldía Sarchí también partido cantonal en Sarchí que está ganando la alcaldía entonces ya hay al menos cuatro o cinco partidos cantonales ocurriendo a siglo XXI que se mantienen la Junta que pierde la alcaldía en continuidad continúa el alcalde pero con otro partido político la Junta pierde Escazú recuperando valores en Pocosí que es sorprendente este resultado no sabemos ese partido recuperando valores entonces ya hay como seis partidos cantonales que se están apoderando de alcaldías que se suman a Curridas siglo XXI que ya tiene un proceso más o menos consolidado ¿verdad? Sí y don Mario Redondo en Cartago ese es el y la disputa que hay en Limón que todavía está que esto no sabemos si se va Matis o se queda Matis ¿quién era el candidato por Alianza Demócrata Cristiana? ¡Ay! Nuevo corte nuevo corte vamos a ver el caso de Limón tenemos Limón y Pocosí en el Caribe con efectos de sonido caseros este vamos a ver cómo se consolida ok estamos viendo Limón lo mantiene el señor Matis pareciera que sí y ya parece que está con un respiro son como 200 votos recuperando valores en Pocosí en Pocosí aunque todavía es el 46% pero ya ya se ve ya se ve sólida la distancia vamos a ver estaba Grecia que era uno de los Oriamuno más bien que era un partido cantonal que queríamos ver cantonal no era un partido este Unidos Podemos que sería la única alcaldía de Unidos Podemos a nivel nacional 90% de los votos escrutados y 200 y pico votos ya es un hecho ya es un hecho Unidos Podemos es la única alcaldía que está capturando hasta el momento y mi querido cantón 20% liberación 18% integración nacional y vamos a ver si ya hay datos de Tres Ríos ya una mesa hasta que al fin hay datos una mesa y vemos en Tres Ríos en esa única mesa faltan 15 en esa única junta rescate vean donde rescate cantonal inmediatamente levantó si verdad así que esa era la duda parece que habrá reelección en la unión parece al parecer reelección en la unión un alcalde bastante cuestionado por cierto este bueno se une ya este cerramos la tapa de la computadora de los datos los datos seguirán llegando y les invitamos a todos y todas si nos acompaña el compañero Fernando en los controles aquí al pase y hay una cámara también en la 4 para que podamos ver al equipo que se quedó el equipo de los valientes don Fernando Quironi el control master si usted ha visto que casi impecable las tomas y todo don Fernando Quironi que estuvo en las tomas y en los transportes don Anthony don Anthony gracias Anthony Obregón que estuvo en transporte transportando a nuestro amigo Armando por todo el valle central y estamos aquí todo el equipo por lo menos base de Onda Unet pero hay decenas de personas en todo el país Sí estoy con este Armando para cerrar quiero que nos des un mensaje porque todo el día estuviste afuera y pues que nos des tus impresiones de cómo estuvo este proceso desde ya Bueno hay varias realidades que se han dado en torno a esta elección la primera un clima que parecía ser promisorio en la mañana un clima donde la gente estaba acudiendo a votar y también motivada por algunas figuras públicas y políticas pero en la tarde parece que la cosa se enfrió y poca gente en las urnas incluso en el epílogo en el cierre de las mesas y bueno temas muy delicados como compra de votos o por lo menos transporte para que gente vote lo de siempre lo que siempre se da y siempre se investiga en torno a este tipo de hechos y también un comportamiento muy diferente de la GAM con respecto a las zonas rurales del país y por supuesto un extensionismo que parece que está bajando con relación a hace cuatro años parece pero no entusiasma o no es lo que se esperaba después de una campaña en donde el Tribunal Supremo de Elecciones las universidades en cuenta y en gran medida la UNED llevó debates para que la gente conociera las ideas de los candidatos más allá de las preferencias que tenga cada quien en casa y también un tema muy interesante a pesar de los llamados a votar a pesar del uso de la tecnología que también es un tema muy importante es un tema que puede llamar poder asumir la atención es un buen experimento para las autoridades electorales el tema de uso de herramientas de plataformas en este caso de Waze en este caso de Facebook que ayudaron de alguna manera ahora que es lo que se ve en la gente la gente se ve no apática pero si se vio entusiasmada pero al final no surtió el mensaje de lo que se esperaba para estas elecciones pero cabe destacar los los cantones donde la UNED hizo debates no digo que sea la razón pero con bajo abstencionismo comparado a los del GAM donde el abstencionismo fue avasallador que además esos debates fueron justamente en los cantones donde el instituto de formación y capacitación municipal y desarrollo local han pues tenido también talleres y toda esta preparación un trabajo de base en aras de promover la participación ciudadana yo lo que diría es digamoslo así es un sabor agridulce uno esperaba menos abstencionismo lo que estamos bajando es un 1% para el esfuerzo que hace el país en la inversión y de todo creo que esperábamos un poquito más y nos muestra dos realidades una realidad donde las instituciones del estado pesan menos del estado nacional pesa menos y la municipalidad pesa más ahí parece que la gente es más comprometida con el desarrollo de sus comunidades ante la carencia de estado la gente busca formas más innovadoras de trabajar y tal vez vea en su gobierno local o quien llegue ahí la posibilidad de articular mejor un trabajo y también coinciden con los cantones en donde hay televisoras regionales eso es otro otro elemento importante que habrá que estudiar desde la academia hay otro elemento para agregar y es algo que lo decía muy bien y claramente Oscar Sánchez el expresidente y premio Nobel de la paz vemos alcaldes y perdón el término muy viejos o muy longevos pero no vemos personas tan jóvenes llegando a la política llegando a los gobiernos locales y eso es sin duda alguna un llamado de atención al recambio generacional dentro de la política en este caso la más cercana municipal un mensaje Catalina también en este cierre de transmisión creo que tenemos muchos retos nos veremos en cuatro años y esperamos más participación de personas jóvenes más participación de mujeres y menos abstencionismo ese es nuestro reto como universidad y como sociedad ir a votar estar informados pedir rendición de cuentas y participar no solo votando sino también en la vida de los municipios de los diferentes cantones distritos etcétera gracias por estar en sintonía gracias a todo el equipo también sí correcto voy a ir mencionando al equipo de Onda Uned al equipo de este también de corresponsales bueno empezando desde a ver si si Fernando nos pone la toma de ustedes mismos Fernando Quironi Kaufman en el control técnico ahí vamos a ver si ponchamos la imagen saluden compañeros ahí está Antonio Obregón Campos que también estuvo en cámaras ayudando aquí a Armando y también estuvo conduciendo la móvil justamente Armando que está acá a la par mío Armando Gómez Ordóñez periodista que pues gracias a su trabajo también previo pues nos dio muchas ideas con su experiencia para esta transmisión que además aplaudimos a Armando y Fernando que están aquí voluntariamente apoyando esta transmisión un aplauso totalmente compromiso con la democracia y con la comunicación de verdad eso es porque creen en un proyecto que pues tiene pues todas las intenciones de crecer de seguir creciendo de seguir llevando información a todas las comunidades del país quiero también seguir agradeciendo al equipo de Onda UNED a Diana Bokenfor Solís que estuvo haciendo entrevistas Wendy Naranjo Abarca también del instituto de del instituto de formación y capacitación municipal y desarrollo local también a Mariel Mena también del instituto a Priscila Jiménez Martínez estudiante de la UNED y también este parte del equipo de Onda UNED a los compañeros Ángela Ramírez Giselle García y Danilo Chávez a los corresponsales de Agenda Joven que fueron 14 personas de esta de este grupo de personas que estuvieron cubriendo las elecciones y haciendo una investigación que pronto vamos a tener esos resultados de esa investigación y que pues la mayoría nos brindó pases desde los lugares donde estaban a todos los funcionarios del instituto de formación y capacitación municipal y desarrollo local a los funcionarios también de la escuela de ciencias sociales y humanidades especialmente Pamela Jiménez Gustavo Cabezas y Rodrigo Campos que este estuvieron con nosotros en la transmisión algunas de estas entrevistas también las pueden volver a a ver en nuestro perfil de Facebook también tenemos a todos los corresponsales de los centros universitarios administradores de centros que con su ayuda también logramos tener pases y tener mucha información en especial varios pases Pamela Hidalgo desde OSA que nos hizo varios pases y este Rebeca Campos desde Ciudad Neili que no es administradora pero es la contacto regional del instituto bueno también a nuestros entrevistados a Milcar Castañeda a Rocío Chávez exactamente también a doña Marcela Guerrero Andrey Vadilla en fin estoy seguro que se me está olvidando alguno pero ustedes los han visto alrededor de esta transmisión a lo largo del día ellos han estado con nosotros también quiero agradecer a los medios regionales que participaron en esta transmisión Elite Radio de Coronado Upala TV TVN de Canal 14 en San Carlos Colosal TV en Corredores Turrialba Digital y Orotina Online y pues todas las personas que se hayan sumado insisto seguramente y estoy seguro que alguien se me está quedando por fuera de esta lista final pero el agradecimiento es extensivo a todas las personas que se involucraron todas desde las personas que nos ayudaron con pues cuestiones pequeñas hasta las que hicieron gran trabajo como todas las personas en especial quiero destacar a Colosal Televisión que las 10 horas o sea las 12 horas de transmisión que tuvimos las 12 horas estuvo con la señal nuestra al aire muchas gracias don Alberto Leiva don Elvis Agüero y don Freddy Parrales así es y despedirnos también Catalina Montenegro en las entrevistas Sebastián Fournier en la producción general de este espacio y un servidor José Navarro coordinador de Onda UNED muchísimas gracias por haber estado con nosotros en estas 12 horas de transmisión 12 horas y un poquito más de transmisión muchísimas gracias por la paciencia por creer en nosotros por la confianza y vamos a seguir trabajando muchísimo con muchas ganas porque la UNED Costa Rica se merecen medios que sean independientes y eso es lo que vamos a trabajar así que un saludo un agradecimiento infinito y nos escuchamos en la próxima transmisión que pues siempre tenemos transmisiones pero la próxima transmisión así en grande y obviamente a quien tenemos acá nuestro analista estrella don Vladimir Kunikan muchísimas gracias así que nos vamos cerramos muchas gracias chao en vivo por la red OndaUNED.com transmite para todo el globo terráqueo un mundo una sola señal OndaUNED.com verdaderamente acortando distancias en vivo por la red OndaUNED.com transmite para todo el globo terráqueo un mundo una sola señal Ona